Dos figuras solitarias bajaban de lo alto de las montañas. Vestían pellizas gastadas y cascos de cuero con orejeras que se ataban bajo el mentón para protegerse del frío. Sus barbas estaban descuidadas, sus rostros, curtidos por la intemperie. Llevaban a la espalda todas sus magras posesiones. Llegar hasta allí había sido una travesía dura y exigente. Aunque iba delante, Meren no tenía idea de dónde estaban, ni tampoco de por qué habían recorrido tanta distancia. Sólo el anciano que lo seguía de cerca lo sabía, pero aún no había decidido decírselo a Meren. Desde que dejaron Egipto, habían cruzado mares y lagos y muchos grandes ríos. Habían atravesado vastas llanuras y bosques. Habían encontrado animales extraños y peligrosos y hombres aún más extraños y peligrosos. Habían entrado en las montañas, un prodigioso caos de picos nevados y abismales barrancos, donde el aire era diáfano y respirar se volvía difícil. El frío había matado a sus caballos y Meren había perdido la punta de un dedo, quemada, ennegrecida y podrida por las crujientes heladas. Por fortuna, no era un dedo de la mano con la que esgrimía la espada ni uno de los que usaba para disparar las flechas de su gran arco. Meren se detuvo al borde del último precipicio a pico. El viejo lo alcanzó. Su pelliza estaba hecha con la piel de un tigre de las nieves que Meren había matado con una única flecha cuando saltaba sobre él. De pie, hombro con hombro, contemplaron la desconocida tierra de ríos y densas junglas verdes que se extendía por debajo de ellos. Cinco años, dijo Meren. Llevamos cinco años viajando. ¿Es este el fin de nuestra travesía, mago? Ja, buen Meren, ¿no me dirás que pasó tanto tiempo? Preguntó Taita. Sus ojos centellearon, burlones, bajo sus cejas blancas como la escarcha. Como respuesta, Meren se quitó la vaina de la espada, que llevaba echada a la espalda, e indicó las hileras de muescas rayadas en el cuero. He anotado cada día, si quieres, cuéntalos, le aseguró. Llevaba más de la mitad de su vida siguiendo y protegiendo a Taita, pero aún no estaba del todo seguro de cuando el otro hablaba en serio o bromeaba. Pero no has respondido a mi pregunta, reverendo mago. ¿Hemos llegado al fin de nuestro viaje? No, no hemos llegado. Taita meneó la cabeza. Pero consuélate, al menos es un buen comienzo. Ahora, tomó la delantera y avanzó por una estrecha cornisa que bajaba en diagonal por el frente de la escarpa. Meren se quedó mirándolo durante unos instantes, y sus facciones toscas y apuestas se plegaron en una mueca de dolorida resignación. ¿No se detendrá nunca este viejo demonio? Les preguntó a las montañas, y echándose la espada al hombro siguió los pasos del viejo. Cuando llegaron a un peñasco de cuarzo blanco al pie de la escarpa, una aguda voz les habló desde lo alto. Bienvenidos, viajeros. Llevo mucho tiempo esperando vuestra llegada. Se detuvieron, sorprendidos y miraron hacia la cornisa. Vieron una figura juvenil, un chico que parecía no tener más de once años. Era extraño que no lo hubiesen notado antes, pues estaba completamente a la vista. La intensa y brillante luz del sol que se reflejaba en el reluciente cuarzo lo recortaba, rodeándolo de un nimbo radiante que hacía doler los ojos. «He sido enviado para hieros al templo de Saraswati, la diosa de la sabiduría y la regeneración», dijo el niño. Su voz era meliflua. «Hablas la lengua egipcia», exclamó Meren, atónito. El niño respondió a esa obvia observación con una sonrisa. Su rostro moreno era travieso como el de un mono, pero su sonrisa era tan encantadora que Meren no pudo sino devolvérsela. «Mi nombre es Ganga. Soy el mensajero. Venid. Aún falta un trecho que recorrer». Se incorporó y su espesa trenza negra le colgó por encima de uno de sus hombros desnudos. A pesar del frío, sólo vestía un taparrabós. Su liso torso desnudo era color castaño oscuro, pero en su espalda había una joroba como la de un carnedo, grotesca e impresionante. «Os acostumbraréis a ella, como lo hice yo», dijo. Bajó de la cornisa de un salto y le tendió la mano a Taita. «Por aquí». Durante los dos días siguientes, Ganga los guió por entre un tupido bosque de bambúes. La senda tenía muchas vueltas y revueltas y, sin él, la habrían perdido cien veces. A medida que descendían, el aire se volvía más cálido, y al fin pudieron quitarse las pieles e ir con la cabeza descubierta. El cabello de Taita era ralo, lacio y plateado. El de Meren, espeso, oscuro y rizado. Al segundo día, los cañaverales terminaron y la senda entró en una espesa jungla donde las copas de los árboles se juntaban en galería por encima de sus cabezas, opacando la luz del sol. El aire era cálido, con un denso aroma a tierra húmeda y plantas podridas. Aves de colorido plumaje pasaban como relámpagos por encima de ellos, los monos parloteaban y chillaban en las ramas más altas y mariposas de brillantes colores volaban entre las floridas enredaderas. La jungla se interrumpía en forma espectacularmente abrupta, abriéndose en una explanada de cerca de una legua de extensión, del otro lado de la cual, como un muro, se volvía a cerrar la selva. En el centro de ese claro se alzaba un inmenso edificio. Sus torres, torrecillas y terrazas estaban hechas de bloques de piedra amarilla como la manteca. Todo el complejo estaba rodeado de una muralla del mismo material. Las estatuas y frisos decorativos que cubrían el exterior figuraban una muchedumbre de hombres desnudos y mujeres voluptuosas. Los juegos de esas estatuas son como para espantar a los caballos, dijo Meren en tono de censura, aunque le brillaban los ojos. Me parece que habrías sido un buen modelo para quienes las esculpieron, sugirió Taita. Todas las maneras concebibles en que los cuerpos humanos pueden acoplarse estaban talladas en la piedra amarilla. Sin duda, nada de lo que se exhibe sobre esos muros es nuevo para ti, nada de eso, podría aprender mucho, admitió Meren. Nunca soñé siquiera la mitad de esas cosas. El templo del conocimiento y la regeneración, les recordó Ganga. Aquí, el acto de la procreación se considera hermoso y también sagrado. Hace tiempo que Meren comparte esa opinión, observó secamente Taita. Ahora, la senda que recorrían estaba empedrada, y la siguieron hasta el portal de la muralla exterior del templo. Las enormes puertas de Teca estaban abiertas. Entra. Lo surgió Ganga. Las Apsaras os esperan. ¿Apsaras? Preguntó Meren. Las doncellas del templo, explicó Ganga. Pasaron por el portal y, entonces, hasta Taita parpadeó, sorprendido, pues se encontraron en un jardín maravilloso. Había lisas extensiones de césped verde tachonadas de sotos de arbustos en flor y de árboles frutales. Las ramas de algunos estaban cargadas de turgentes frutos en plena maduración. Ni siquiera Taita, que era un consumado entendido en hierbas y plantas de toda clase, pudo identificar todas las exóticas variedades. Los mercizos de flores eran un esplendor de colores deslumbrantes. Cerca del pórtico, había tres muchachas sentadas sobre la hierba. Cuando vieron a los viajeros, se incorporaron de un salto y corrieron a recibirlos con paso ligero. Riendo y bailoteando de entusiasmo, besaron y abrazaron a Taita y a Meren. La primera de las absaras era hermosa, esbelta, de cabello dorado. También ella tenía una apariencia juvenil, pues su piel cremosa era inmaculada. «Salve, y bienvenidos. Soy Astrata», dijo. La segunda absara tenía cabello oscuro y ojos oblicuos. Su piel era traslúcida como cera de abejas y pulida como marfil trabajado por un maestro artesano. Florecía en una magnífica plenitud de feminidad. «Soy Wulu», dijo acariciando el musculoso brazo de Meren con admiración, «y tú eres hermoso». «Soy Tansit», dijo la tercera absara, que era alta y escultural. Sus ojos eran de un asombroso verde turquesa, su cabello de un llameante castaño rojizo, sus dientes, blancos y perfectos. Cuando besó a Taita, su aliento era tan perfumado como las flores de ese jardín. «Bienvenido», le dijo Tansit. «Os esperábamos. Casi a Pishamana nos dijeron que veníais. Nos enviaron a recibiros. Vuestra llegada nos regocija. Meren, enlazando a Wulu con un brazo, miró hacia el portal. ¿Dónde se fue Ganga? Preguntó, «Nunca hubo ningún Ganga», le informó Taita. Es un espíritu del bosque y ahora que cumplió con su cometido, regresó al otro mundo. Meren aceptó eso. Llevaba tanto tiempo viviendo con el mago que ya no lo sorprendían ni los más extraños de los fenómenos mágicos. Las absaras los condujeron al interior del templo. En comparación con el jardín, bañado por la brillante y cálida luz del sol, los altos recintos eran frescos y unbríos. El aire estaba perfumado por los pebeteros que se alzaban ante las estatuas doradas de la diosa Saraswati. Sacerdotes y sacerdotisas que vestían de antes túnicas color azafrán le rendían culto, mientras que más absaras revoloteaban como mariposas entre las sombras. Algunas se acercaron a besar y abrazar a los recién llegados. Palparon los brazos y el pecho de Meren y acariciaron la plateada barba de Taita. Por fin, Wulu, Tansid y Astarta los tomaron de la mano y los llevaron por una larga galena hasta la parte del templo destinada a aposentos. En el refectorio, las mujeres les sirvieron cuencos de hortalizas cocidas y copas de vino tinto dulce. Llevaba tanto tiempo racionando su alimento que hasta Taita comió con apetito. Cuando quedaron hartos, Tansid llevó a Taita a la habitación que te tenían reservada. Lo ayudó a desvestirse y lo hizo pararse en una tina de cobra llena de agua, donde limpió su cuerpo fatigado con una esponja. Era como una madre que atiende a su hijo, tan natural y gentil que Taita no sintió vergüenza cuando ella pasó la esponja sobre la fea cicatriz de su castración. Una vez que lo secó, lo llevó hasta una estera y se sentó junto a él, cantando quedamente hasta que se sumió en un profundo dormir sin sueños. Wulu y Astrata llevaron a Meren a otra habitación. Tal como había hecho Tansid con Taita, lo bañaron antes de conducirlo a una estera para que durmiera. Meren quiso que se quedarán con él, pero estaba exhausto y no se esforzó demasiado. Rieron y se escabulleron. Momentos después, también él dormía. Dormió hasta que la luz del día se filtró en la habitación y despertó sintiéndose descansado y rejuvenecido. Su ropa gastada y sudada había desaparecido. En su lugar, había una limpia y holgada túnica. En cuanto se la puso, oyó dulces risas y voces femeninas que se acercaban por el pasillo al que daba su puerta. Las dos muchachas se rompieron en la habitación, llevando platos de porcelana y jarras de jugos de fruta. Mientras comían con él, las absaras le hablaban a Meren en egipcio, pero entre ellas conversaban en una mezcla de lenguajes, todos los cuales manejaban con igual naturalidad. Sin embargo, cada una de ellas priorizaba la que sin duda era su lengua natal. La de Ástrata era el jónico, lo que explicaba su hermoso cabello rubio, y Wulu hablaba con el tono tintineante, como de campana, del lejano Katai. Cuando terminaron de comer, salieron a la brillante luz del sol y condujeron a Meren hasta una fuente que jugaba con las aguas de una honda piscina. Ambas se quitaron las ligeras prendas que vestían y se sumergieron, al ver que Meren no las seguía, Ástrata salió del agua para buscarlo. El agua le chorreaba del cabello y del cuerpo. Riendo, le quitó la túnica y lo arrastró hasta la piscina. Wulu vino en su ayuda, y, una vez que lo metieron en el estanque, juguetearon y chapotearon. Meren no tardó en abandonar su reserva y se mostró tan franco y desvergonzado como ellas. Ástrata le lavó el cabello y se maravilló ante las cicatrices de combates que surcaban sus nudosos músculos. Meren estaba atónito ante la perfección de los cuerpos de las dos absaras que se restregaban contra él. Bajo la superficie del agua, sus manos se afanaban. Cuando, entre ambas, despertaron su deseo, chillaron de deleite y, sacándolo del estanque, lo llevaron a un pequeño pabellón entre los árboles. Había pilas de alfombras y cojines de seda en el piso de piedra y allí lo tendieron, aún mojado por el agua del estanque. Ahora, le rendiremos culto a la diosa, le dijo Wulu. —¿Y cómo lo haremos? —quiso saber Meren. —No temas. Nosotras te enseñaremos, le aseguró Ástrata. Ciñó su cuerpo sedoso a la espalda de él, besándole orejas y cuello desde atrás, moldeando su vientre tibio contra sus nalgas. Sus manos se tendieron y acariciaron a Wulu, que lo besaba en la boca mientras lo enlazaba con brazos y piernas. Las dos muchachas eran consumadas expertas en las artes del amor. Al cabo de, un rato, era como si los tres se hubiesen fusionado, transformándose en un único organismo, una criatura dotada de seis brazos, seis piernas y tres bocas. Como Meren, Taita despertó temprano. Aunque la larga travesía lo había fatigado, unas pocas horas de sueño habían restaurado su cuerpo y su espíritu. La luz del alba colmaba su habitación cuando, al sentarse en la estera donde durmiera, se dio cuenta de que no estaba solo. Tansit se incó junto a la estera y le sonrió, «Buenos días, mago. Tengo comida y bebida para ti. Repon tus fuerzas. Casiap y Samana ansían conocerte». «¿Quiénes son?» «Casiap es nuestro reverendo Abad. Samana, nuestra reverenda madre. Como tú, ambos son eminentes magos». Samana lo aguardaba en una arboleda de los jardines del templo. Era una hermosa mujer de edad indeterminada. Vestía una túnica color azafrán. Por encima de sus orejas, su espeso cabello tenía vetas plateadas y en sus ojos se veía una sabiduría infinita. Abrazó a Taita antes de indicarle que se sentara a su lado en un banco de mármol. Le preguntó por la travesía recorrida hasta llegar al templo, y conversaron un rato antes de que ella dijera. «Estamos muy felices de que hayas llegado a tiempo para encontrarte con el Abad Kasiap. No estará con nosotros mucho tiempo más. Fue él quien te mandó llamar. «Sé que fui convocado a este lugar, pero no por quién», asintió Taita, «¿por qué me hizo venir aquí?». «Él mismo te lo dirá», dijo Samana. «Iremos a verlo ahora». Se puso de pie y lo tomó de la mano. Dejaron a Tansit, y Saman lo condujo primero por muchos pasillos y claustros, después por una escalera de caracol que parecía no tener fin. Al fin, llegaron a una pequeña habitación circular en el remate de la más alta de las torres del templo. Estaba abierta en todo su contorno, y dominaba una vista que iba desde las verdes junglas hasta los lejanos contrafuertes de las cadenas montañosas coronadas de nieve, al norte. En medio del recinto había un hombre sentado sobre un blando colchón cubierto de almohadones. «Ponte frente a él», susurró Samana. «Está casi completamente sordo y debe ver tus labios cuando hablas». Taita hizo lo que le indicaban, y Casiat piel se contemplaron uno a otro en silencio durante un rato. Casiat era muy viejo. Sus ojos eran pálidos y desvaídos, sus encías, desprovistas de dientes. Su piel era seca y amarillenta como pergamino antiguo, su cabello, barba y cejas, pálidos y transparentes como vidrio. Sus manos y cabezas se estremecían en incontrolables temblores. «¿Por qué me mandaste llamar, mago?», preguntó Taita. «Porque tienes buena disposición». La voz de Casiat era un susurro. «¿Cómo sabes de mí?», preguntó Taita. «Tu poder esotérico y tu presencia producen una perturbación en el éter que se percibe desde lejos», explicó Casiat. «¿Qué quieres de mí?» «Nada y todo, hasta tu vida, quizás». «Explícate». «¡Ay! Me he demorado demasiado. El oscuro tigre de la muerte me acecha. Habré partido antes de que se ponga el sol». «¿Ja? La misión que me encomiendas es importante?» «De la más urgente importancia». «¿Qué debo hacer?», preguntó Taita. «Tenía la intención de armarte para la lucha que te espera, pero las Apsaras me informan que eres eunuco. No lo sabía antes de que llegaras aquí. No puedo transmitirte mi conocimiento de la forma en que pretendía hacerlo». «¿Qué forma era esa?» «¿Qué forma era esa?», preguntó Taita. «Intercambio carnal. Sigo sin entender. Se hubiera tratado de ayuntamiento sexual entre nosotros dos. Pero tus heridas hacen que ello sea imposible». «Taita no dijo nada. Casiab tendió una mano marchita, semejante a una garra, y se la posó en el brazo. Cuando habló, su voz era suave. Minutos, tu aura me muestra que, al hablar de tus heridas, te ofendí. Lamento haberlo hecho, pero me queda poco tiempo y debo ser directo». «Taita no dijo nada, de modo que Casiab prosiguió, he decidido hacer el intercambio con Samana. Ella también tiene buena disposición. Cuando yo haya partido, ella te transmitirá lo que reciba de mí. Lamento haberte incomodado. La verdad duele, pero no es tu culpa. Haré lo que sea que requieras de mí, entonces, quédate con nosotros mientras le transmito todo lo que poseo, los conocimientos y la sabiduría de toda mi larga vida, a Samana. Después, ella los compartirá contigo, y quedarás armado para la sagrada misión que es tu destino». Taita inclinó la cabeza en señal de obediencia. Samana batió palmas y dos nuevas absaras subieron las escaleras. Ambas eran jóvenes y hermosas. Una era morena, la otra, rubia como la miel. Siguieron a Samana hasta un pequeño brasero que ardía junto al muro más distante del recinto y la ayudaron a cocer un cuenco de hierbas de penetrante fragancia sobre las ascuas. Una vez que la poción estuvo preparada, se la llevaron a Ken Kasiak. Mientras una de ellas le sostenía la temblorosa cabeza, la otra le acercó el cuenco a los labios. Bebió la poción haciendo ruido y un poco le chorreó por el mentón. Luego se dejó caer, fatigado, sobre el colchón. Las dos absaras lo desvistieron con ternura y respeto antes de verter el contenido de un frasco de alabastro sobre su ingle. Masajearon su marchita virilidad con suave insistencia. Kasiak gruñía, musitaba y meneaba la cabeza de un lado a otro, pero las hábiles manos de las absaras y la influencia de la droga hicieron que su sexo se hinchara e hirguiera. Una vez que estuvo del todo erecto, Samana acudió al colchón, se alzó la falda de su túnica de azafrán hasta la cintura, revelando sus piernas y nalgas bien torneadas, redondas y fuertes. Se puso ahorcajadas sobre Kasiak antes de inclinarse a tomar su virilidad en la mano y llevarla hacia sí. Una vez que se acoplaron, dejó caer la falda color azafrán de modo que los cubriera y comenzó a mecerse suavemente sobre él, susurrándole con ternura. «Maestro, estoy preparada para recibir todo lo que tengas para darme. De buena gana te lo confío». La voz de Kasiak era fina y aflautada. «Empléalo con prudencia y bien». Volvió a menear la cabeza de un lado al otro, con sus viejas facciones crispadas en un horrible rictus. Se puso rígido y gruñó cuando una convulsión se apoderó de su cuerpo. Ninguno de los dos volvió a moverse durante casi una hora. Entonces, Kasiak dejó escapar el aliento de su garganta con un estertor y se derrumbó sobre el colchón. Samana sofocó un grito. «Ha muerto», dijo, en tono de extremados dolor y compasión. «Se desligó con suavidad del cadáver de Kasiak. Inkada junto a él, le cerró los párpados sobre los pálidos ojos fijos. Después, miró a Taita. Esta tarde, cuando el sol se ponga, cremaremos su envoltura. Kasiak fue mi maestro y mi guía durante toda mi vida. Fue más que un padre para mí. Ahora, su esencia sobrevive en mí. Se ha unificado a mi alma espiritual. Disculpame, mago, pero pasará algún tiempo hasta que esté lo suficientemente recuperada de esta devastadora experiencia como para servirte de algo. Entonces, acudiré a ti». Esa tarde, acompañado de Tan Si, Taita contempló desde el pequeño balcón sombreado de su habitación la pira funeraria de la vaca Siap, que ardía en el jardín del templo. No haber conocido antes a ese hombre lo embargaba de una honda sensación de pérdida. Aunque se habían tratado por tan poco tiempo, tenía conciencia de la afinidad que existía entre ambos. Una suave voz habló en la oscuridad, haciéndolo regresar de su ensoñación con un sobresalto. Se volvió y vio que Semana se les había acercado en silencio. También Casiat era consciente del vínculo que os unía. Se paró del otro lado de Taita. «También tú eres un servidor de la verdad. Por eso te convocó con tanta urgencia. Habría ido a buscarte si su cuerpo hubiese estado en condiciones de ir tan lejos». Durante el intercambio carnal que presenciaste, el último gran sacrificio que le hizo a la verdad, Casiat me pasó un mensaje que debo transmitirte. Pero me indicó que antes de hacerlo debo conocer tu fe. «Dime, Taita de Gállala, ¿cuál es tu credo?» Taita pensó durante un momento antes de responder. «Creo que el universo es el campo de batalla donde se enfrentan dos poderosas huestes. La primera es la hueste de los dioses de la verdad. La segunda, la de los demonios de la mentira. ¿Qué papel podemos desempeñar los débiles mortales en esta pugna cataclísmica?» Preguntó Semana. «Podemos consagrarnos a la verdad o permitir que la mentira nos trague. Si escogemos la senda de la derecha, la que lleva a la verdad, ¿cómo haremos para resistirnos al poder oscuro de la mentira? Ascendiendo la montaña eterna hasta ver claramente el rostro de la verdad. Una vez que logramos eso, quedaremos asimilados a las filas de los inmortales benévolos, que son los guerreros de la verdad. ¿Es ese el destino de todos los hombres?» «No». «Muy pocos, los demás valía, alcanzarán tal rango. ¿Al fin de los tiempos la verdad triunfará sobre la mentira?» «No». «La mentira perdurará, pero la verdad también. La batalla va y viene, pero es eterna. ¿No es Dios la verdad? Llámalo Rao Aura Mazda, Vishnuo Zeus, Odm, o el nombre que te suene más santo, Dios es Dios, solo y único. Taita había hecho su profesión de fe. «Tu aura me muestra que no hay vestigios de la mentira en lo que afirmas», dijo quedamente Samana, hincándose ante él. «En mi interior, el alma espiritual de Kasiab dice que ciertamente perteneces a la verdad. No hay obstáculos ni impedimentos para nuestra misión. Ahora, podemos actuar. Explícame cuál es nuestra misión, Samana. En estos tiempos difíciles, la mentira, una vez más, está en ascenso. Ha surgido una nueva y amenazadora fuerza que amenaza a toda la humanidad, pero muy especialmente a tu Egipto natal. Has sido convocado aquí con el fin de armarte para tu lucha. Contra esta terrible cosa. «Abriré tu ojo interno de modo que puedas ver con claridad la senda que debes seguir». Samana se puso de pie y lo abrazó. Prosiguió, «Queda poco tiempo. Comenzaremos mañana. Pero antes, debes escoger un ayudante». «¿Entre quiénes debo elegir?» «Tu Aksara, Tansit, ya me ha asistido. Sabe qué debe hacerse». «Entonces, escógela», dijo Taita. Samana asintió con la cabeza y le tendió la mano a Tansit. «Las dos mujeres se abrazaron antes de volver la vista hacia Taita. Dile qué se requiere de él. Debe tener fuerza para resistir con firmeza, y compasión por ti. Tú debes confiar en él». Taita no dudó, Meren. «Por supuesto», aceptó Samana. Al amanecer, los cuatro ascendieron las primeras estribaciones de las montañas por la senda que atravesaba la jungla y subieron hasta llegar al bosque de bambúes. Samana examinó muchas de las oscilantes cañas amarillas antes de elegir una madura, de la que Meren cortó un segmento flexible. Lo llevó de regreso al templo. De la caña, Samana y Tansit hicieron con cuidado una selección de largas agujas de bambú. Las pulieron hasta que fueron apenas más gruesas que un cabello humano, pero más agudas y resistentes que el mejor bronce. Un aire de tensión y expectativa permeaba la serenidad de los habitantes del templo. Las risas y bromas de las absoras cesaron. Cada vez que Tansit miraba a Taita, lo hacía con un temor reverencial matizado de algo parecido a la lástima. Samana pasó junto a él la mayor parte de los días de su período de espera, fortificándolo para la prueba que lo aguardaba. Samana. Discutieron muchos asuntos, y Samana habló con la voz y la sabiduría de Kasiak. En un momento, Taita abordó un tema que lo preocupaba desde hacía tiempo. Percibo que eres una de las que tienen una larga vida, Samana. También tú lo eres, Taita. ¿Cómo es que tan pocos de nosotros llegan a una edad que tanto excede la que alcanza el resto de la humanidad? Pregunto. Eso no es natural. En mi caso, y en otros, como el de la vaca Siap, puede tratarse de la forma en que vivimos, de lo que comemos y bebemos, lo que pensamos y creemos. O tal vez sea porque tenemos un propósito, una razón para seguir adelante, un aguijón que nos espolea. ¿Y yo, qué? Aunque comparado con el abad y contigo me siento un niño, he sobrepasado ampliamente el término de vida de la mayor parte de los hombres, dijo Taita. Samana sonrió, tu disposición es buena. Hasta ahora, el poder de tu intelecto ha logrado triunfar sobre la fragilidad de tu cuerpo, pero al fin, todos debemos morir, como le ocurrió a Kasiak. Respondiste a mi primera pregunta, pero me queda otra. ¿Quién me escogió? Aunque formuló la pregunta, Taita sabía que no recibiría respuesta. Samana le dedicó una sonrisa dulce y enigmática e, inclinándose, le puso un dedo sobre los labios. Fuiste escogido, susurró. Con eso te debe bastar. Él supo que la había presionado hasta el límite de sus conocimientos, y que no podía revelarle más. Durante el resto de ese día y la mitad de la noche meditaron juntos, sentados, sobre todo lo que había ocurrido entre ellos hasta el momento. Luego, ella lo llevó al dormitorio, donde durmieron entrelazados, como una madre y su hijo, hasta que el alba llenó de luz la habitación. Se levantaron y bañaron juntos y después Samana lo llevó a una antigua construcción de piedra que se alzaba en un rincón oculto de los jardines que Taita aún no había visitado. Tan Sid ya estaba allí. Se afanaba frente a una mesa de mármol emplazada en el medio de la gran habitación central. Cuando entraron, alzó la vista hacia ellos. Preparaba la última aguja, explicó. Pero puedo irme si quieren estar solos. Quédate, querida Tan Sid, le dijo Samana. Tu presencia no nos molesta. Tomó a Taita de la mano y recorrió la habitación con él. Este edificio fue diseñado por los primeros abades en los tiempos del comienzo. Necesitaban buena luz para operar. Señaló las grandes ventanas que se abrían en lo alto de los muros. Sobre esta mesa de mármol, más de 50 generaciones de abades han llevado a cabo la apertura del ojo interno. Todos ellos eran iniciados, que es el término con que designamos a los sabios, aquellos que pueden ver las auras de humanos y animales. Le indicó las inscripciones grabadas en los muros. Esos son los registros de todos los que nos han precedido a lo largo de los siglos y milenios. Entre nosotros, todo debe ser dicho. No te daré falsas seguridades. Verías cualquier intento que hiciera por engañarte antes de que pudiera pronunciar siquiera una palabra. De modo que te diré la verdad. Bajo la tutela de Kashiap, traté de abrir el ojo interno en cuatro ocasiones antes de lograr hacerlo con éxito. Señaló las inscripciones más recientes. Aquí tienes el registro de mis intentos. Tal vez al comienzo me faltaran habilidad y destreza. Tal vez mis pacientes no estuviesen lo suficientemente avanzados en la senda de la mano derecha. En un caso, los resultados fueron desastrosos. Te lo advierto, Taita, los riesgos son grandes. Samana cayó durante un rato, cabilosa. Después prosiguió, hubo otros que fallaron antes que yo. Mira aquí. Lo condujo a unas líneas inscriptas, desgastadas por el tiempo y cubiertas de líquen, en el extremo más lejano del muro. Son tan antiguas, que descifrarlas es extremadamente difícil, pero puedo decirte que conmemoran. Hace casi dos mil años, una mujer vino a este templo. Era una sobreviviente de un antiguo pueblo que una vez vivió en una gran ciudad llamada Ilión, a orillas del mar Egeo. Había sido la suma sacerdotisa de Apolo. Era, como tú, una de los que tienen una larga vida. Durante siglos, después de la caída y destrucción de su ciudad, erró por el mundo recogiendo sabiduría y conocimientos. Por ese entonces, nuestro abad era un tal Kurma. La desconocida lo convenció de que era un ejemplo viviente de la verdad. Solo mucho después de que se hubo marchado del templo, Kurma se vio aseriado por la duda y la aprensión. Ocurrió una serie de terribles eventos que lo hicieron pensar si ella no habría sido una impostora, una ladrona, una adecta de la senda de la mano izquierda, una secuaz de la mentira. Por fin, descubrió que ella había empleado la brujería para matar a quien fue originalmente elegida. Adoptó la identidad de la mujer asesinada y veló su verdadera naturaleza lo suficiente como para engañarlo. ¿Qué se hizo de esa criatura? Una generación tras otra de Abad desde la diosa Saraswati ha procurado rastrearla. Pero se ha ocultado y desapareció. Quizás haya muerto. Sería lo mejor que podemos esperar. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Taita. Aquí. Está escrito. Samana tocó las inscripciones con la yema de los dedos. Se llamaba Eos, por la hermana del dios del sol. Ahora sé que ese no era su verdadero nombre. Pero su señal espiritual era la marca de la zarpa de un gato. Aquí está, ¿cuántos otros fallaron? Taita procuraba distraerse de sus oscuros temores. Fueron muchos. Cuéntame de algunos que tú hayas experimentado. Samana pensó durante un momento antes de decir. Recuerdo uno en particular, de cuando aún era novicia. Se llamaba Uotadi y era sacerdote del dios Odín. Tenía la piel cubierta de tatuajes sagrados azules. Fue traído a este templo desde las tierras del norte, al otro lado del mar frío. Era un hombre de físico poderoso, pero murió bajo la aguja de bambú. Ni siquiera su gran fuerza le valió para sobrevivir al poder que la apertura desencadenó en su interior. El cerebro le reventó, y le salió sangre de la nariz y los oídos. Samana suspiró, fue una muerte terrible, pero rápida. Tal vez Otad fue más afortunado que algunos de los que lo precedieron. El ojo interno puede volverse contra su poseedor, como una serpiente venenosa a la que se tomara de la cola. Algunos de los horrores que revela son demasiado vívidos y terribles como para sobrevivir a ellos. Pasaron el resto del día sin hablar, mientras Tansit se afanaba frente a la mesa de piedra, puliendo las últimas agujas de bambú y disponiendo los instrumentos quirúrgicos. Al fin, Samana alzó la vista hacia Taita y le dijo con suavidad. Ahora conoces los riesgos que correrás. No estás obligado a hacer el intento. Solo tú decides. Taita meneó la cabeza. No tengo opción. Sé que ya se eligió por mí el día en que nací. Esa noche, Tansit y Meren durmieron en la habitación de Taita. Antes de apagar la lámpara de un soplido, Tansit le trajo a Taita un pequeño cuenco de porcelana colmado de una infusión de hierbas tibia. En cuanto la hubo bebido, se tendió en su estera y sumió en un profundo sueño. Meren se levantó dos veces durante la noche para escuchar su respiración y cubrirlo cuando el frío del alba se coló en la habitación. Cuando Taita despertó se encontró a los tres, Samana, Tansit y Meren, hincados en torno de su estera. «Mago, ¿estás listo?» Preguntó Samana con expresión inescrutable. Taita asintió con la cabeza, pero Meren exclamó, «No lo hagas, mago. No dejes que te lo hagan. Es algo maligno». Taita le tomó el musculoso antebrazo y se lo sacudió con severidad. «Te elegí para esta tarea. Te necesito. No me falles, Meren. Si debiera hacer esto solo, ¿quién sabe cuáles serían las consecuencias? Juntos podemos salir del paso, como ya lo hemos hecho en tantas ocasiones». Meren inhaló aire varias veces. «¿Estás listo, Meren? ¿Estás de mi lado, como siempre lo estuviste? Perdóname, fui débil, pero ahora estoy listo, mago», susurró. Samana los guió por el jardín, donde brillaba el sol, hasta el templo antiguo. En un extremo de la mesa de mármol estaban los instrumentos de cirugía, del otro, un brasero con ascuas, sobre el que el aire caliente se estremecía. Debajo de la mesa se extendía una alfombra de piel de oveja. Taita no necesitó que se lo dijeran. Se acomodó en el centro de la alfombra, de cara a la mesa. Samana le hizo una seña con la cabeza a Meren. Estaba claro que ya lo había aprendido en sus deberes. Se arrodilló detrás de Taita y lo estrechó con ternura entre sus brazos de modo que no pudiera moverse. «Cierra los ojos, Meren», ordenó Samana. «No mires». Mirándose Andos, le ofreció a Taita una tira de cuero para que la sujetara con los dientes. Él la rechazó con un meneo de cabeza. Ella se hincó frente a él con una cuchara de plata en la mano derecha. Con dos dedos de la otra mano separó los párpados del ojo derecho. «Siempre por el ojo derecho», susurró, «el lado de la verdad». Abrió aún más los párpados. «Ténlo con fuerza, Meren». Meren respondió con un gruñido y estrechó a su amo con un brazo tan inflexible como el de un anillo de bronce. Samana deslizó la punta de la cuchara de plata bajo el párpado superior de Taita y, con un movimiento firme y seguro, la bajó hasta colocarla detrás del globo ocular. Luego, con cuidado, sacó el ojo de su órbita. Dejó que colgara como un huevo sobre la mejilla de Taita, pendido del hilo del nervio óptico. La cuenca vacía era una cueva rosada, reluciente de lágrimas. Samana le alcanzó la cuchara de plata a Tansy, quien la hizo a un lado antes de seleccionar una aguja de bambú. Presentó la punta a la llama del brasero hasta que se chamuscó y endureció. Aún humeaba cuando se la alcanzó a Samana. Con la aguja en la mano derecha, Samana levantó la cabeza hasta quedar mirando la vacía órbita de Taita. Buscó la posición y ángulo de entrada de la entrada del conducto neural al cráneo. Los párpados de Taita, que trataban de cerrarse, temblaron y parpadeó incontrolablemente bajo sus dedos. Samana lo sujetó. Lentamente introdujo la aguja en la cavidad ocular hasta que la punta tocó la abertura del conducto neural. Aumentó la presión hasta que de pronto, la aguja perforó la membrana y se deslizó por la orilla paralela al cordón nervioso sin dañarlo. Casi no hubo oposición a su paso, se deslizó cada vez más hondo. Cuando estuvo metida a una profundidad de casi un dedo en el lóbulo frontal, del cerebro, Samana percibió, más que sintió, la leve resistencia que se produjo cuando la punta tocó el at de fibras nerviosas de ambos ojos en el punto en que se cruzan en el quiasma óptico. La punta de bambú había llegado al portal. El siguiente movimiento debía ser ejecutado con precisión. Aunque su expresión seguía siendo serena, una ligera película de transpiración relucía sobre la piel inmaculada de Samana, cuyos ojos se entornaron. Se tensó y dio la puntada final. Taita no mostró reacción alguna. Ella supo que le había errado al minúsculo blanco. Retiró la aguja una fracción, la realineó y volvió a insertarla a la misma profundidad, pero un poco más arriba que antes. Minutos Taita se estremeció y suspiró suavemente. Después se relajó y quedó inconsciente. Merem ya había sido advertido de que eso ocurriría y puso su fuerte mano a hueca de abajo la barbilla de Taita para evitar que la amada cabeza Kana cayera hacia adelante. Samana retiró la aguja de la cuenca ocular con tanto cuidado como la había insertado. Se inclinó para examinar el pinchazo en el tejido del fondo de la órbita. No sangraba. Ante sus ojos, la minúscula boca de la herida se cerró en forma espontánea. Samana emitió un carraspeo de aprobación. Después, con la cuchara, volvió a meter el colgante ojo en su órbita. Los párpados de Taita se cerraron rápidamente para acomodarlo. Samana tomó el vendaje de lino que Tansid había empapado en una solución curativa antes de disponerlo en la mesa de mármol, envolvió con él la cabeza de Taita de manera que le cubriera ambos ojos y lo acomodó con firmeza. Merem, llévalo de regreso a su habitación tan rápido como sea posible, antes de que recupere la conciencia. Merem lo alzó como si se tratara de un niño que duerme, acunando la cabeza de su amo contra su robusto hombro. Salió a la carrera y, regresando al templo, llevó a Taita hasta su habitación. Samana y Tansid lo siguieron. Cuando las dos mujeres llegaron, Tansid fue al hogar, donde había dejado una tetera al fuego. Sirvió un cuenco de la infusión de hierbas y se lo llevó a Samana. ¡Alzale la cabeza! Ordenó Samana y llevó el cuenco a los labios de Taita, vertiéndole el líquido en la boca y masajeándole la garganta para inducirlo a tragar. Hizo que bebiera todo el contenido del cuenco. No debieron aguardar mucho. Taita se puso rígido y alzó las manos para palparse el vendaje que lo cegaba. Su mano comenzó a temblar como si sufriese de perlesía. Sus dientes castañetearon, después rechinaron. El músculo del ángulo de sus quijadas se abultó, y Meren sintió terror de que su amo pudiera cortarse su propia lengua de un mordisco. Con sus pulgares, procuró separar las mandíbulas del mago a la fuerza, pero de pronto la boca y su cuerpo se anudaban, endureciéndose como madera de teca estacionada. Espasmos y más espasmos lo sacudieron. Chillaba de terror y gemía de desesperación, prorumpiendo después en accesos de risa maníaca. En forma igualmente repentina, se puso a llorar como si se le rompiera el corazón. Volvió a gritar y arqueó la espalda hasta que la cabeza le tocó los talones. Ni siquiera Meren podía sujetar el viejo y frágil cuerpo, dotado de una fuerza demoníaca. ¿Qué le ocurre? Le preguntó este a Samana en tono suplicante. Haz que se detenga antes de que se mate. Su ojo interno está abierto de par en par. Aún no aprendió a controlarlo. Imágenes lo suficientemente terribles como para volver loco a cualquier hombre corriente están entreando a raudales y abrumando su mente. Está soportando los sufrimientos de toda la humanidad. También Samana jadeaba mientras trataba de que Taita tragara otra porción de la amarga droga. Taita la escupió hasta el techo de la habitación. Ah, este fue el frenesí que mató a Wotad, el hombre del norte, dijo Samana a Tansid. Las imágenes colmaron su cerebro como si hubiese sido un odre demasiado lleno de aceite hirviendo, hasta que no pudo contener más y reventó, le tomó las manos a Taita para impedir que se quitara la venda de los ojos. El mago está experimentando el dolor de cada viuda y el llanto de cada hombre que ha visto morir a su primogénito. Comparte el sufrimiento de todo hombre y toda mujer que alguna vez haya sido mutilado y torturado o devastado por la enfermedad. Su alma se enferma, ve la crueldad de cada tirano y ante la maldad de la mentira. Arde en las llamas de ciudades saqueadas, y muere junto a los vencidos en campos de batalla. Siente la desesperación de cada una de las almas perdidas que hayan vivido alguna vez. Lo matará. La angustia de Meren era casi tan intensa como la de Taita. Si no aprende a controlar su ojo interno, por cierto que puede morir. Sujétalo, no permitas que se haga daño. Taita se agitó de un lado a otro con tanta violencia que su cráneo golpeaba la pared de piedra que flanqueaba su cama. Samana se puso a salmodear una invocación en una alta voz trémula que no era la suya, en una lengua que Meren nunca había oído. Pero su cántico no surtió mucho efecto, y Meren acunó la cabeza de Taita entre sus brazos. Samana y Tansit se acostaron a uno y otro lado de él, acolchándolo con sus cuerpos para evitar que se dañara al debatirse salvajemente. Tansit le sopló su perfumado aliento en la boca abierta. Taita. Llamó, regresa. Regresa a nosotros. No puede oírte, le dijo Samana. Se inclinó para acercarse y, ahuecando las manos, las puso sobre la oreja derecha de Taita. Oreja de la verdad. Le susurró en tono tranquilizador, en la lengua en que había salmodeado. Meren reconoció sus inflexiones. Aunque no podía entender su significado, había oído a Taita emplearla cuando conversaba con otros magos. Era su lenguaje secreto, que ellos llamaban Tenmas. Taita se sosegó y la deó la cabeza como si escuchara a Samana. Ella bajó la voz, pero su tono se hizo más urgente. Taita murmuró una respuesta. Meren se dio cuenta de que ella le daba instrucciones, lo ayudaba a cerrar el ojo interno, a filtrar las imágenes y aullidos destructivos, a entender lo que estaba experimentando y a navegar los torrentes de emoción que lo vapuleaban. Se quedaron con él por el resto del día y durante la larga noche que lo siguió. Al alba, Meren estaba exhausto y se sumió en un sueño. Las mujeres no trataron de despertarlo, sino que lo dejaron descansar. Su cuerpo había sido templado por el combate y por duros esfuerzos físicos, pero no tenía la resistencia espiritual de ellas. En ese aspecto, era un niño. Samana y Tansit se quedaron cerca de Taita. A veces, parecía dormir. Otras, se ponía inquieto y entraba y salía de un errático delirio. Detrás de la venda, parecía incapaz de separar fantasma y realidad. En un momento, se sentó y abrazó a Tansit con fuerza salvaje. —¡Lostris! —exclamó. —Regresaste, tal como prometiste. —¿Y Sisyhorus, cómo te esperé? He sentido hambre y sed de ti durante todos estos años. No vuelvas a dejarme. Minutos Tansit no demostró alarma ante este arranque. Le acarició el largo cabello plateado. —Taita, no te turbes. Me quedaré contigo durante todo el tiempo que me necesites. Lo sujetó con ternura, como si amamantara a un niño, hasta que él volvió a deslizarse en la inconsciencia. Después, miró a Samana con aire interrogante. —¿Lostris? —Fue una reina de Egipto, explicó. Con su ojo interno y sabiduría de Kashiach, tenía la capacidad de escudriñar las profundidades de la mente y los recuerdos de Taita. Su perdurable amor por los Tris era tan claro para Samana como si ella misma lo experimentase. Taita la crió desde la infancia. Era hermosa. Las almas de ambos estaban entrelazadas, pero nunca podrían fundirse. El cuerpo mutilado de él impedía que fuese para ella más que un amigo y un protector. Así y todo, él la amó durante toda la vida de ella y más allá. Ella le correspondía. Lo último que le dijo antes de morir entre sus brazos fue. —Sólo amé a dos hombres en mi vida, y tú fuiste uno de ellos. Tal vez en la próxima vida los dioses traten nuestro amor con más benevolencia. La voz de Samana se estranguló y los ojos de ambas mujeres se llenaron de lágrimas. Tan Sid rompió el silencio que se produjo. —Cuéntamelo todo, Samana. No hay nada más bello en este mundo que el amor verdadero. Después de que el Ostris murió, prosiguió Samana quedamente, acariciando la cabeza del mago, Taita la embalsamó. Antes de tenderla en su salcózago, le cortó un rizo, que selló en un relicario de oro. Se implinó y tocó el amuleto del Ostris, que pendía de una cadena de oro que Taita llevaba al cuello. —¿Ves? Lo sigue llevando. Aún espera que ella regrese a él. Tan Sid lloró. Samana compartía su pena, pero no le era posible lavarla con lágrimas. Ya estaba tan avanzada en el camino de los adectos que había dejado tales consoladoras debilidades humanas atrás. Dolerse es propio de humanos. Tan Sid aún podía llorar. Para el momento en que las grandes lluvias pasaron, Taita, ya recuperado de su dura prueba, había aprendido a controlar el ojo interno. Todos percibían el nuevo poder que lo embargaba. Irradiaba una calma espiritual. A Meren y a Tan Sid los confortaba estar cerca de él, sin hablar, disfrutando de su presencia. Pero Taita pasaba la mayor parte de sus horas de vigilia con Samana. Cada día, se sentaban en el pórtico del templo. Con sus ojos internos observaban a todos los que pasaban. En su visión, cada cuerpo humano estaba sumergido en su propia aura, una nube de tonalidad de su poseedor. Samana instruyó a Taita en el arte de interpretar esas señales. Cuando caía la noche y los demás se retiraban a sus aposentos, Samana y Taita se sentaban juntos en el recoveco más oscuro del templo, rodeados de efigies de la diosa Saraswati. Pasaban la noche hablando, empleando siempre el ten más de los adeptos mielevados, que ni Meren ni las Apsaras, ni siquiera la instruida Tamsin, podían entender. Era como si se diesen cuenta de que pronto llegaría el momento de separarse, y que debían aprovechar al máximo cada hora que les quedaba. —¿Tú no emites aura? —le preguntó Taita durante su última conversación. —Tú tampoco, repuso Samana. —Ningún iniciado lo hace. Es la forma segura que tenemos para identificarnos unos a otros, tú eres mucho más sabía que yo. Tu anhelo y tu capacidad para la sabiduría son muy superiores a los míos. Ahora que se te ha concedido la visión interior estás entrando en el penúltimo nivel de los adeptos. Solo hay uno más, el de inmortal benévolo. —Siento que me vuelvo más fuerte cada día. Cada día oigo la llamada con más claridad. No debo resistirme. Debo dejarlos y seguir mi camino. —Sí, tu tiempo aquí ha llegado a su fin, coincidió Samana, nunca nos volveremos a ver, Taita. Que la osadía sea tu consorte. Que el ojo interno te muestre el camino. —Meren estaba con Astrata y Wulu en el pabellón cercano al estanque. Tomaron sus ropas y se vistieron apresuradamente cuando vieron que Taita, acompañado de Tan Si, se les acercaba con paso firme. Solo entonces se dieron cuenta de la magnitud del cambio que se había producido en Taita. Ya no se encorvaba bajo el peso de la edad, sino que se lo veía más alto y erguido. Aunque su cabello y su barba seguían siendo plateados, parecían más espesos y lustrosos. Sus ojos ya no eran lerañosos y míopes, sino claros y penetrantes. Hasta Meren, que era el menos perceptivo reconoció la transformación. Corrió hacia Taita y se postró ante él, abrazándole las rodillas en silencio. Taita lo hizo incorporar y lo abrazó. Luego, manteniéndolo a un brazo de distancia, lo examinó con cuidado. El aura de Meren era un robusto resplandor anaranjado como el amanecer del desierto, el aura de un guerrero honesto, valiente y leal. —Busca tus armas, buen Meren, que debemos seguir nuestro camino. Durante un instante, Meren quedó inmovilizado por la decepción, pero después miró de soslayo a Astrata. Taita estudió su aura. Era limpia como la serena llama de una lámpara de aceite, limpia y sin complicaciones. Pero de pronto vio que la llama vacilaba, como si la hubiese rozado una brisa repentina. Enseguida volvió a apaciguarse. Ella había reprimido el dolor de la separación. Volviéndole la espalda, Meren se dirigió a la parte del templo dedicada a los aposentos. Al cabo de unos minutos volvía a aparecer. Se había ceñido el talí a la cintura y llevaba al hombro el arco y carcaj. Llevaba la capa de piel de tigre de Taita enroscada y cargada a la espalda. Taita besó a cada una de las mujeres. Las danzantes auras de las tres absaras lo fascinaban. Willow estaba envuelta en un nin plateado tachonado de centelleante oro, más complejo y de marcas más ricos que la de Astrata. Estaba más avanzada en el camino de los adeptos. El aura de Tansid era perlada, iridescente como una película de aceite precioso que flotara en la superficie de un cuenco de vino. Cambiaba de color todo el tiempo y emitía estrellas de luz. Tenía el alma noble y buena disposición. Taita se preguntó si alguna vez sería convocada a experimentar la inserción de la aguja de Ibumbú de Samana. La besó, y el aura de ella se estremeció y brilló más. En el corto tiempo que habían pasado juntos, compartieron muchas cosas del espíritu. Ella había llegado a amarlo. Que cumplas con tu destino susurró él cuando sus labios se separaron. Mi corazón sabe que tú cumplirás con el tuyo, mago, repuso ella con voz queda. Nunca te olvidaré, le enlazó los brazos al cuello impulsivamente. Oh mago, querría. Querría. Ya sé que quisieras. Habría sido hermoso, le dijo él con suavidad, pero algunas cosas no son posibles. Se volvió hacia Meren. ¿Estás listo? Estoy listo, mago, dijo Meren. Abre la marcha, yo te sigo. Volvieron sobre sus pasos. Treparon las montañas donde los eternos vientos gemían entre los picos hasta que llegaron a una gran senda escarpada que iba hacia el oeste. Meren recordaba cada vuelta y cada giro, cada paso de altura y cada vado peligroso, de modo que no perdieron tiempo buscando el camino correcto y viajaron con rapidez. Volvieron a pasar por las ventosas llanuras de Egbatana, donde caballos salvajes herraban en grandes manadas. Taita tenía afinidad con ese noble animal desde que los primeros llegaran a Egipto, traídos por las hordas invasoras Ixas. Había capturado del enemigo y domado los primeros que se agregaron a los nuevos carros de guerra que diseñó para el ejército del faraón Mamosis. Por ese servicio, el faraón le concedió el título de señor de los diez mil carros. El amor de Taita por los caballos era de vieja data. Al atravesar las llanuras hermosas, se detuvieron para reposar de los rigores del viaje por las altas montañas y para demorarse entre los caballos. Siguiendo las manadas, dieron con una cañada escondida en el adusto paisaje monótono, un valle escondido de donde manaba, burbujeando, un racimo de manantiales que formaban estanques de agua dulce y clara. Los perpetuos vientos que azotaban los expuestos llanos no alcanzaban ese punto reparado, donde la hierba era verde y lozana. En él había muchos caballos y Taita instaló el campamento junto a un manantial para disfrutar. Meren construyó una cabaña de terrones y usó bosta seca como combustible. En los estanques había peces y colonias de ratas y agua, que Meren capturaba con trampas mientras Taita buscaba hongos y raíces comestibles en la tierra húmeda. En torno de la choza, lo bastante cerca como para que los caballos no las comieran, Taita sembró algunas semillas que había traído consigo de los jardines de Saraswati y cultivó una buena cosecha. Se alimentaron bien y descansaron, reuniendo fuerzas para la siguiente etapa de su larga y dura travesía. Los caballos se acostumbraron a su presencia en los manantiales y no tardaron en permitirle a Taita que se acercara hasta quedar a pocos pasos de ellos, antes de menear sus crines y alejarse. Él evaluó el aura de cada animal con su recién adquirido ojo interno. Aunque las auras que rodeaban a los animales inferiores no eran tan intensas como las de los humanos, podía distinguir cuáles les eran saludables y fuertes, cuáles tenían bríos y resistencia. También reconocía sus temperamentos y disposiciones. Podía distinguir a los obcecados y rebeldes de los mansos y tratables. En el transcurso de las semanas que les llevó madurar a las plantas y su huerta, desarrolló una relación tentativa con cinco animales, dos dotados de inteligencia superior, fuerza y una disposición admirable. Tres eran yeguas con potrillos de un año, dos, potrancas, que ya coqueteaban con los sementales, aunque rechazaban sus avances con coces y dentelladas. A Taita lo atraía una de las potrancas en particular. La pequeña manada se sentía tan atraída por Taita como él por ella. Finalmente acabaron en dormir cerca de la valla que Meren había construido para defender la huerta. Meren se preocupaba. «Conozco a las mujeres y no me fío de estas hembras. Están juntando valor. Una mañana nos despertaremos y nos encontraremos con que no ha quedado nada de nuestra huerta». Pasaba mucho tiempo reforzando la valla y patrullándola con amenazador aspecto. Quedó espantado cuando Taita recolectó una bolsa de dulces habas nuevas, las primicias de la cosecha. En lugar de echarlas a los dioses, las llevó consigo al otro lado de la cerca, donde la pequeña manada lo contemplaba con interés. La potranca que había escogido para él tenía pelaje color crema moteado de un gris humo, y le permitió acercarse más que en otras ocasiones, hirviendo las orejas ante sus palabras cariñosas. Por fin, él cruzó el límite de la anca de la potranca, que agitó la cabeza y se alejó al galope. Taita se detuvo y la llamó. «Tengo un regalo para ti, querida mía. Dulces para una hermosa muchacha». Ella se detuvo en seco ante el sonido de su voz. Él le tendió un puñado de habas. Ella volvió la cabeza para mirarlo, comenzó a girar los ojos hasta que se vio el borde interior de sus párpados, ribeteado de rosa, dilatando los ollares para disfrutar la fragancia de las habas. «Sí, adorable criatura, huélelas. ¿Cómo vas a rechazarlas?» Ella resopló y cabeceó, indecisa. «Muy bien. Si no las quieres, Meren estará feliz de tenerlas para él». Hizo gesto de regresar a la cerca, pero sin dejar de extenderle la mano. Se observaron uno al otro con atención. La potranca dio un paso en su dirección y volvió a detenerse. Él se llevó la mano a la boca, y se puso una haba entre los labios y la masticó, y dijo. «No puedo ni describir lo dulce que es», y ella cedió al fin. Se le aproximó y tomó con delicadeza los frutos de su mano. Su hocico era aterciopelado y cálido. «¿Cómo te llamaremos?» Le preguntó Taita. «Debe ser un nombre adecuado a tu belleza». «Ah. Tengo uno que te irá bien. Te llamaré humo viento». Durante las siguientes semanas, Taita y Meren segaron las plantas, luego, cribaron las habas maduras y las empacaron en sacos de cuero de rata de agua. Secaron las plantas al sol y al viento, vierbas y las ataron en haces. Los caballos se paraban en fila, asomando las cabezas por sobre la valla mientras mascaban las vainas de habas que Taita les daba. Esa más tarde, Taita le dio a humo viento un último puñado antes de deslizarle un brazo en torno del pescuezo y peinarle las crines con los dedos mientras le musitaba palabras tranquilizadoras al oído. Luego, sin apresurarse, se alzó los faldellines de la túnica, pasó una delgada pierna por sobre su lomo y montó. Ella se quedó paralizada por el asombro, mirándolo por encima del hombro con sus enormes ojos relucientes. Él la espoleó con los talones y la potranca echó a andar, mientras Meren, deleitado, aplaudía. Cuando dejaron su campamento, Taita cabalgaba a humo viento y Meren, una de las yeguas mayores. Llevaban su equipaje al lomo de otros caballos, que llevaban a la azada. De esa manera, el viaje de regreso fue más corto que el de ida. Pero aún así, llegaron a Gallal a siete años después de partir. Cuando se supo que habían regresado, hubo gran regocijo en la ciudad. Hacía ya tiempo que sus habitantes los daban por muertos. Cada hombre fue con su familia al antiguo templo abandonado donde se instalaron, llevando pequeños obsequios en demostración de respeto. Durante su ausencia, la mayor parte de los niños se habían hecho adultos, y muchos tenían bebés. Taita alzó a cada uno de esos pequeños y los bendijo. Las caravanas no tardaron en difundir la noticia de su regreso por todo Egipto. Pronto llegaron mensajeros de la corte, en Tebas, de parte del faraón Neferseti y la reina Mintaka. Las novedades que traían no eran alentadoras. Fue entonces cuando Taita se enteró de las plagas que azotaban el reino. Ven en cuanto puedas, sabio, ordenó el faraón. Te necesitamos. Acudiré a ti en la luna nueva de Isis, repuso Taita. No es que desobedeciera en forma voluntaria, sino que sabía que aún no estaba preparado en lo espiritual para aconsejar a su faraón. Intuía que las plagas eran una manifestación de ese gran mal del que la reverenda Madre Samara le había advertido. Aunque poseía el poder del ojo interno, aún no estaba en condiciones de enfrentarse a la fuerza de la mentira. Debía estudiar y reflexionar sobre los augurios antes de concentrar sus recursos espirituales. Debía agudizar también la orientación, que, sabía por instinto, le llegaría de gallala. Pero había muchas interrupciones y distracciones. Pronto comenzaron a llegar forasteros, peregrinos y suplicantes rogando favores, inválidos y enfermos en busca de cura. Emisarios de reyes traían ricos presentes y pedían oráculos y guía divina. Taita escrutaba sus auras con ansiedad, en la esperanza de que alguno fuera el mensajero que aguardaba. Una y otra vez, decepcionado, los despedía, rechazando sus dádivas. —¿No podríamos quedarnos con alguna cosilla, mago? —suplicó Meren. —Aunque te hayas vuelto santo, sigues necesitando comer, y tu túnica es un harapo. —Necesito un nuevo arco. Cada tanto, se sentía fugazmente esperanzado al reconocer la complejidad del aura de algún visitante. Eran buscadores de sabiduría y conocimiento a quienes atraía su reputación en la confraternidad de los magos. Pero venían a pedir. Ninguno tenía poderes como los suyos ni nada que darle. Así y todo, los escuchaba con atención, analizando y evaluando sus palabras. Nada era significativo, pero, a veces, un comentario casual o una opinión errónea encaminaba su mente en una nueva senda. Al refutar los errores de los otros, llegaba a una conclusión válida. Siempre tenía presente la advertencia que le habían hecho Semana y Kasiak. Para sobrevivir al inminente conflicto necesitaría de toda su fuerza, sabiduría y astucia. Las caravanas que llegaban de Egipto, pasando por los rocosos territorios despoblados de Sagaza, sobre el Mar Rojo, traían noticias recientes de la Madre Patria. Cuando llegaba alguna, Taita enviaba a Meren a hablar con su conductor. Todos trataban a Meren con el mayor de los respetos, pues sabían que era el confidente de Taita, el renombrado mago. Esa noche, regresó de la ciudad y le dijo. El mercadero Bet-Tindalí te ruega que lo recuerdes en tus oraciones al gran dios Horus. Te trae como presente una generosa cantidad de los granos de café de la lejana Etiopía, pero te advierte que te prepares, mago, porque las noticias que trae del Delta no son buenas. El anciano bajó los ojos para ocultar la sombra de temor que los atravesó. ¿Qué noticias podían ser peores que las que venía recibiendo? Alzó la vista y dijo en tono severo. No trates de protegerme, Meren. No calles nada. ¿Ha comenzado la crecida del Nilo? La severidad de la expresión de Taita se desvaneció. Sin la crecida de las aguas y el fértil aporte de tierras aluvionales que traía el río, Egipto tendía a experimentar hambruna, pestilencia y muerte. Mago, me es muy doloroso decirte que hay noticias aún peores, murmuró Meren. La poca agua que queda en el Nilo, se ha vuelto sangre. Taita se quedó mirándolo. ¿Sangre? Repitió. No entiendo. Mago, hasta los pocos charcos que quedan en él se han vuelto rojo oscuro y lleden como la sangre coagulada de los cadáveres, dijo Meren. Ni hombres ni bestias pueden beberla. Caballos, vacas, incluso las cabras, mueren de sed. Sus esqueletos se apilan sobre la ribera. Plaga y aflicción. Nunca en la historia del mundo, desde el comienzo mismo del tiempo, ocurrió nada así, susurró Taita. Y no se trata de una única plaga, mago, prosiguió Meren, insistente. De las sanguinolentas charcas del Nilo han emergido grandes cantidades de sapos espinosos, grandes y veloces como híros. Las verrugas que cubren sus horribles cuerpos exudan un aroma maloriente. Comen las carcasas de los animales muertos, pero con eso no les basta. La gente dice, el gran dios Horus no lo permita. Que esos monstruos atacan a los niños y a cualquier persona demasiado vieja o débil como para defenderse. Los devoran vivos, mientras aún se debaten y gritan. Meren se detuvo y lo piró profundamente. ¿Qué le ocurre a nuestra tierra? ¿Qué maldición ha caído sobre nosotros, mago? Meren había estado junto a Taita a partir de la ascensión de Neferset y al doble trono del Alto y el Bajo Egipto, y durante las décadas transcurridas desde la gran batalla contra los usurpadores, los falsos faraones. El castrado Taita lo adoptó como el hijo que nunca habría podido engendrar. En realidad, Meren era más que un hijo. Su amor por el viejo era más fuerte que el que sienten los lazos de sangre. Ahora, su aflicción conmovió a Taita porque la suya era igualmente perturbadora. ¿Por qué les ocurre esto a la tierra que amamos, a la reina que amamos, al rey que amamos? Preguntó Meren con tono suplicante. Taita meneó la cabeza y se quedó en silencio durante un rato. Luego se inclinó y le tocó el brazo a Meren. Los dioses están enfadados, dijo. ¿Por qué? Insistió Meren. El temor supersticioso convertía en un niño al poderoso guerrero, al firme compañero, en que los ofendimos. Desde que regresamos a Egipto que busco la respuesta a esa pregunta. He hecho sacrificios y he escudriñado el cielo al fondo y a lo alto en busca de alguna señal. Sigo sin entender la causa de la ira divina. Es casi como si una presencia maligna me la ocultara. Debes encontrar la respuesta, mago. Por el faraón y por nosotros, por todos nosotros, lo urgió Meren. ¿Pero dónde puedes buscarla? Ya me llegará, Meren. Los augurios lo presagian. Lo traerá un mensajero inesperado. Puede tratarse de un hombre o de un demonio, de una bestia o un dios. Quizás aparezca como señal en el firmamento, escrito en una estrella. Pero la respuesta me llegará aquí, en Gallala. ¿Cuándo, mago? ¿No es ya demasiado tarde? Tal vez esta misma noche. Taita se puso de pie con un único, ágil movimiento. Pese a sus muchos años, se movía como un joven. A pesar de todos los años que llevaba junto a él, su agilidad y resistencia no dejaban de asombrar a Meren. Taita tomó su bastón de la esquina y se apoyó un poco sobre él cuando se detuvo al pie de las escaleras para alzar la vista hacia la alta torre. Los habitantes del pueblo la habían construido para él. Era un signo tan evidente del amor y la reverencia que sentían por el viejo mago que había abierto el manantial de agua dulce que aprovisionaba a la ciudad y que los protegía con el poder invisible, pero potente, de su magia. Taita comenzó a subir por la escalera de caracol que ascendía por el exterior de la torre. Los peldaños eran estrechos y no tenía cintilla. Él subió como una cabra montés, sin mirar sus pies, tocando ligeramente los escalones con la punta de su bastón. Cuando llegó a la plataforma del remate, se sentó sobre el tapete en un almohadón de seda, de cara al este. Meren puso un frasco de plata junto a él y se quedó a sus espaldas, lo suficientemente cerca como para responder con premura si Taita lo necesitara, pero no tan cerca como para perturbar la concentración de su amo. Taita quitó el tapón de cuerno del frasco y tomó un trago del líquido intensamente amargo. Lo tragó de a poco, sintiendo cómo se difundía desde su vientre hasta cada músculo y cada nervio de su cuerpo, colmando su mente con una irradiación cristalina. Suspiró quedamente y permitió que su ojo interno se abriera bajo la influencia balsámica. Dos noches antes, la vieja luna había sido tragada por el monstruo de la noche, y ahora el cielo solo les pertenecía a las estrellas. Taita las contempló a medida que aparecieron en orden de importancia. Las más brillantes y poderosas abrían la marcha. Pronto atestaron el cielo en pululantes multitudes, bañando el desierto con una luminosidad plateada. Taita las había estudiado durante toda su vida. Creía que sabía todo lo que había para saber y comprender sobre ellas, pero ahora, con su ojo interno estaba desarrollando una nueva comprensión de las propiedades y el lugar de cada una de ellas en el eterno esquema de los asuntos de hombres y dioses. Había una estrella brillante en particular que buscaba con Ahinko. Sabía que, de todas las que veía, era la que estaba más cerca de él. En cuanto la vio, sus sentidos se exaltaron. Esa noche, parecía pender directamente por encima de la torre. La estrella había aparecido por primera vez en el firmamento a los 90 días cumplidos de la momificación de la reina Lostris, la noche misma en que habían sellado la tumba donde descansaba. Su aparición fue milagrosa. Antes de morir, ella le prometió a Taita que regresaría, y él tenía la honda convicción de que esa estrella representaba el cumplimiento de ese juramento. Durante todos esos años, esa nova había sido el astro que lo guió. Cuando alzaba la vista hacia ella, la desolación que dominaba su alma por la muerte de la reina se aliviaba. Ahora, contemplándola con su ojo interno, vio que la estrella estaba rodeada por el aura de Lostris. Aunque era diminuta en comparación con algunos de los colosos astrales, ningún cuerpo celeste alcanzaba su esplendor. Taita sintió que su amor por Lostris ardía fielmente, sin disminuir, entibiándole el alma. De pronto, todo su cuerpo se puso rígido de alarma y una frialdad se exparció por sus venas y le llegó al corazón. Mago. Meren había percibido la alteración de su amo. ¿Qué te aqueja? Aferró el hombro de Taita, llevando la mano a la empuñadura de su espada. Taita, tan perturbado que no podía hablar, se soltó con un movimiento de hombros y continuó mirando hacia lo alto. En el intervalo transcurrido desde que la mirara por última vez, la estrella de Lostris se había agrandado hasta alcanzar un tamaño varias veces superior a la habitual. Su aura, antes brillante y pareja, se había vuelto intermitente, y sus emanaciones titilaban como el aspecto desconsolado del estandarte roto de un ejército vencido. Su cuerpo se veía distorsionado, abultado en los extremos trochándose hacia el centro. No lo sé, susurró Taita. Déjame, Meren. Vete a dormir a tu lugar. Taita mantuvo su vigilancia hasta que, al acercarse el amanecer Meren regresó para acompañarlo a descender de la torre. Sabía que la estrella de Lostris estaba moribunda. Aunque su larga vigilia de la noche anterior lo había extenuado, no podía dormir. La imagen de la estrella moribunda embargaba su mente, y lo acosaban informes presagios oscuros. Esa era la última y más terrible manifestación del mal. Primero, habían sido las plagas que mataban hombres y bestias, ahora, esa terrible malignidad que destruía las estrellas. A la noche siguiente, Taita no regresó a la torre, sino que se fue solo al desierto en busca de consuelo. Aunque Meren recibió instrucciones de no seguir a su amo, lo hizo, pero desde lejos. Por supuesto que Taita percibió su presencia y lo confundió envolviéndose en un sortilegio de invisibilidad. Enfadado y preocupado por la seguridad de su amo, Meren pasó toda la noche buscándolo. Al amanecer, se apresuró a regresar a Gayala para organizar una partida que buscará a Taita. Se encontró con que éste estaba sentado, solo, en la explanada del templo. Me decepcionas, Meren. No es propio de ti irte y abandonar tus deberes, le dijo con risueño reproche, ¿es que quieres matarme de hambre? Llama a esa nueva doncella que contrataste. Esperemos que su bello rostro no signifique que es mala compañera. Ese día no durmió sino que lo pasó sentado a la sombra, sobre el extremo de la explanada. En cuanto tomaron su comida por la noche, volvió a subir al remate de la torre. El sol solo estaba por debajo del horizonte, pero él no quería perderse un momento de las horas de oscuridad que le permitían ver la estrella. La noche llegó, peloz y sigilosa como un ladrón. Taita escudriñó el cielo del este. Las estrellas se fueron encendiendo sobre la oscura bóveda del cielo nocturno y se hicieron más brillantes. De pronto, abruptamente, la estrella del Ostris apareció por encima de su cabeza. Quedó azorado al ver que había abandonado su posición constante en el cortejo de los planetas. Ahora, pendía, como una lámpara de luz vacilante, por encima de la torre de Gallala. Ahora no era una estrella. En las pocas horas transcurridas desde que la mirara por última vez, había estallado en una nube ígnea y se estaba disgregando. Oscuros vapores ominosos flameaban en torno de ella, encendidos por los fuegos internos que la consumían en un inmenso incendio que alumbraba el firmamento por encima de Taita. El mago aguardó y observó durante las largas horas de oscuridad. La estrella herida no se desplazó de su posición por encima de su cabeza. Seguía ahí cuando salió el sol, y, a la noche siguiente, volvió a aparecer en el mismo emplazamiento celestial. Noche tras noche, la estrella se mantuvo fija en el cielo como un poderoso faro cuya luz misteriosa debía llegar hasta los confines del firmamento. Las nubes de destrucción que la rodeaban se arremolinaban y pulsaban. Los fuegos se avivaban en su interior, morían y volvían a encenderse en otro lugar. Al amanecer, la gente del pueblo fue al antiguo templo y aguardó a que el mago les concediera audiencia a la sombra de las altas columnas del atrio y póstilo. Cuando Taita bajó de la torre se apiñaron en torno de él, suplicando que les explicara que era la poderosa erupción llameante que se cernía sobre la ciudad. Oh, poderoso mago anuncia esto una nueva plaga. ¿No ha sufrido bastante Egipto? Por favor, explícanos estos presagios terribles. Pero él no podía decir nada que los tranquilizara. Ninguno de sus estudios lo había preparado para nada parecido al inexplicable comportamiento de la estrella de los Tres. Llegó la luna llena, y su suave luz difuminó la aterradora imagen de la estrella ardiente. Cuando llegó el menguante, la estrella de los Tres volvió a dominar el firmamento, ardiendo con tal brillo que, en comparación con ella los demás astros perecieron hasta volverse insignificantes. Como si su luz las hubiese convocado, una oscura nube de langostas vino del sur y descendió sobre Gallala. Permanecieron allí durante dos días y atacaron los campos irrigados hasta que no quedó ni una planta ni una hoja de olivo. Las ramas de los granados se inclinaron hasta quebrarse bajo su peso. A la mañana del tercer día los insectos se alzaron en una vasta nube murmurante y volaron hacia el Nilo, al oeste, para devastar aún más las tierras donde las plantas morían por la ausencia de la crecida anual. La tierra de Egipto temblaba de miedo, y sus pobladores se entregaban a la desesperación. Entonces, otro visitante llegó a Gallala. Era de noche cuando apareció, pero las llamas de la estrella del Ostris ardían con fulgor, como los últimos destellos de una lámpara de aceite al extinguirse, que Meren pudo señalarle la caravana a Taita cuando aún faltaba mucho para que llegase. Esas bestias de carga provienen de una tierra lejana, observó Meren. El camello no es originario de Egipto y aún era lo suficientemente infrecuente como para excitar su interés. No siguen la ruta de las caravanas, sino que vienen del desierto. Todo esto es extraño. Debemos ser cautelosos. Los desconocidos viajeros no dudaron, sino que se dirigieron directamente al templo, como si alguien los hubiese guiado hasta allí. Los camelleros hicieron que los animales se echaran, y se produjo la algarabía propia de una caravana al acampar. Ve allí, ordenó Taita. Averigua cuanto puedas sobre ellos. Meren no regresó hasta entrada la noche. Son veinte hombres, todos servidores y criados. Dicen que llevan muchos meses viajando hacia aquí. ¿Quién los conduce? ¿Qué averiguaste sobre él? No lo vi. Se retiró a descansar. Esa, la del centro del campamento, es su tienda. Es de la lana más fina. Todos sus hombres hablan de él con gran reverencia y respeto. ¿Cómo se llama? No lo sé. Le dicen el Itama, que en su lengua significa exaltado en el conocimiento, ¿qué busca aquí? A ti, mago. Viene por ti. El conductor de la caravana conocía tu nombre. Taita solo se sorprendió un poco. ¿Qué tenemos para comer? Debemos ofrecerle nuestra hospitalidad a este Itama. Las langostas y la sequía han dejado poco. Tengo algo de pescado ahumado y unas pocas tortas de sal. ¿Y los hongos que recogimos ayer? Se pudrieron y eden. Tal vez pueda encontrar algo en el pueblo. No, no incomodes a nuestros amigos. Sus vidas ya son lo bastante duras. Nos arreglaremos con lo que tenemos. Al fin, intervino la generosidad del visitante. El Itama aceptó su invitación a la comida del anochecer, pero envió con Meren un buen cabrito gordo de regalo. Era evidente que sabía cuánto hacía daño la hambruna a la población. Meren mató al animal y preparó un cuarto asado. El resto de la res alcanzaría para alimentar a los servidores del Itama y a la mayor parte de la población de la aldea. Taita aguardó a su invitado sobre la azotea del templo. Lo intrigaba quién podría ser. Su título sugería que podía ser uno de los magos o tal vez el abad de alguna otra sabía secta. Tenía la premonición de que algo muy importante estaba a punto de serle revelado. ¿Sería este el mensajero que anunciaban los augurios? ¿El que llevaba tanto tiempo esperando? Se estaba haciendo estas preguntas cuando oyó que Meren conducía al visitante por la amplia escalinata de piedra. Cuidad de vuestro ano. Los peldaños de la escalinata se desmoronan y pueden ser peligrosos, les decía Meren a los portadores que finalmente llegaron a la terraza. Los ayudó a depositar el palanquín con cortinas junto a la estera de Taita antes de depositar un jarro de plata que contenía un sorbete de granada y cendos cuencos de beber sobre una mesa baja. Miró a su amo con expresión interrogante. ¿Deseáis algo más, mago? ¿Puedes dejarnos ahora, Meren? Te llamaré cuando estemos listos para comer. Taita sirvió sorbete en un cuenco y lo puso cerca de las cortinas del palanquín, que seguían totalmente cerradas. Te saludo y doy la bienvenida. Honras mi morada, murmuró, dirigiéndose a su invisible invitado. Al no obtener respuesta, concentró todo el poder de su ojo interno en el palanquín. Quedó atónito al darse cuenta de que no podía distinguir el aura de una persona viva tras las cortinas de seda. Aunque escudriñó con cuidado el espacio cubierto, no percibió ninguna señal de vida. Parecía vacío y estéril. ¿Hay alguien allí? Se incorporó rápidamente, acercándose a la litera. Habla. Exigió, ¿qué truco diabólico es este? Corrió la cortina de un tirón y retrocedió, sorprendido. Un hombre sentado con las piernas cruzadas sobre la cama acolchada del interior del palanquín lo miraba. Solo vestía un taparrabós color azafrán. Su cuerpo era esquelético, su cabeza calva semejante a una calavera, su piel tan seca y arrugada como la que mudan las serpientes. Sus facciones estaban tan gastadas como un argo fósil, pero su expresión era serena, hasta bella. No tienes aura. Exclamó Taita antes de poder evitar que las palabras llegasen a sus labios. Elitama imprinó un poco la cabeza. Tampoco tú. Taita. Ninguno de quienes regresan del temido templo de Saraswati emite un aura detectable. Dejamos parte de nuestra humanidad con Kashiap, el portador de la lámpara. Esa deficiencia nos permite reconocernos unos a otros. Taita se tomó un momento para evaluar esas palabras. Elitama repetía lo que Samana le había dicho. Kashiap ha muerto y una mujer ocupa su lugar ante la diosa. Se llama Samana. Me dijo que había otro. Tú eres el primero con el que me encuentro. Somos pocos los que recibimos el don del ojo interno. Menos los que quedamos. Y somos cada vez menos. Existe una razón siniestra para ello, que te explicaré a su debido tiempo. Se movió para hacer un lugar en el colchón donde se sentaba. Ven, siéntete junto a mí, Taita. Me empieza a fallar el oído, hay mucho de que hablar, pero poco tiempo para hacerlo. El visitante pasó de un trabajoso egipcio al arcano Tenmas de los adectos, que hablaba a la perfección. Debemos ser discretos. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Taita en esa misma lengua, mientras se sentaba junto al otro. La estrella me vio, el anciano vidente alzó la vista hacia el este. Durante el tiempo que llevaban hablando, había caído la noche, y la maravilla del cielo brillaba majestuosamente. La estrella del Ostris flotaba directamente por encima de sus cabezas, pero se había reducido aún más en forma y contenido. Ya no tenía un centro sólido. Se había vuelto una mera nube de gases incandescentes, que los vientos solares arrastraban dándole forma de pluma. Siempre fui consciente de mi conexión íntima con esa estrella, murmuró Taita. Tienes un buen motivo para que así sea, le aseguró, misteriosamente el viejo. Tu destino está ligado a ella. Pero se muere ante nuestros ojos. El viejo lo miró de una manera que hizo que Taita sintiera un cosquillo en la yema de los dedos. Nada muere. Lo que llamamos muerte no es más que un cambio de estado. Ella permanecerá contigo siempre. Taita abrió la boca para decir el nombre Lostris, pero el anciano lo detuvo con un gesto. No pronuncies su nombre en voz alta. Al hacerlo, puedes perjudicarte entregándola a aquellos que quieren dañarte. Es un nombre, pues, tan poderoso. Sin nombre, no hay ser que exista. Hasta los dioses necesitan nombre. Solo la verdad carece de nombre. Y la mentira, dijo Taita, pero el otro meneó la cabeza. La mentira se llama Ariman. Tú sabes mi nombre, dijo Taita, pero yo ignoro el tuyo. Soy Demeter. Demeter es uno de los semidioses. Taita había reconocido el nombre enseguida. Eres tú. Como ves, soy inmortal. Alzó las manos, que parecían temblar. Soy uno de quienes tienen una larga vida, como tú Taita. He vivido durante un tiempo increíblemente prolongado. Pero pronto moriré. Ya estoy muriendo. En su momento, me seguirás. Ninguno de nosotros es un semidios. No somos inmortales devotos. Demeter, no puedes dejarme tan pronto. Acabamos de conocernos, protestó Taita. Llevo mucho tiempo buscándote. Tanto que debo aprender de ti. Sin duda, por eso es que viniste. No habrás venido aquí a morir. Demeter asintió con una inclinación de cabeza. Permaneceré aquí tanto tiempo como pueda, pero estoy atosigado por los años y enfermo por las fuerzas de la mentira. No debemos desperdiciar ni una hora del tiempo que nos queda. Instruyeme, dijo Taita con humildad. En comparación contigo, soy como un niño pequeño. Ya hemos comenzado, dijo Demeter. El tiempo es un río como el que corre por encima de nosotros. Demeter alzó la cabeza y señaló con el mentón a el infinito río de estrellas que fluía de horizonte a horizonte por sobre sus cabezas. No tiene principio ni fin. Otro vino antes y luego yo, así como incontables otros lo precedieron a él. Él me transmitió su misión. Es como una aposta divina que pasara de un corredor a otro. Mi carrera ya casi ha terminado, pues he sido despojado de buena parte de mi poder. Debo pasarte la aposta a ti. ¿Por qué a mí? Así se me ordenó. No nos compete a nosotros la cuestión. No podemos oponernos a esa decisión. Debes abrirme tu mente, Taita, para recibir lo que debo darte. Debo advertirte que es un regalo envenenado. Una vez que lo recibas, tal vez nunca vuelvas a gozar de paz duradera, pues estás a punto de echarte a las espaldas el sufrimiento y el dolor del mundo entero. Callaron mientras Taita evaluaba la sombría propuesta. Por fin suspiró, me negaría, si pudiera. Sigue, Demeter, porque nada puedo hacer contra lo inevitable. Demeter asintió con la cabeza. Tengo fe en que triunfarás allí donde yo fallé en forma tan estrepitosa. Serás el defensor de las puertas de la fortaleza de la verdad contra los ataques de los secuaces de la mentira. El susurro de Demeter subió de volumen y adquirió una nueva urgencia. Hemos hablado de dioses y semidioses, de adeptos y de intales benévolos. Por eso, veo que tienes una profunda comprensión de estos asuntos. Pero puedo decirte más. Desde el tiempo inicial del gran caos, los dioses han sido sucesivamente entronizados y derrocados. Han luchado entre sí, y contra los haces de la mentira. Los titanes, que fueron los primeros dioses, fueron derrocados por los dioses del Olimpo. Ahora, a estos les llegó el turno de debilitarse. Serán derrocados y reemplazados por deidades más jóvenes o, si fracasamos, tal vez los sucedan los malignos agentes de la mentira. Cayó durante un rato, pero cuando continuó, su voz era más firme. El ascenso y caída de las dinastías divinas es parte del cuerpo natural e inmutable de las leyes que surgieron para poner orden en el gran cosmos. Esas leyes gobiernan el cosmos. Ordenan la subida y la baja de las mareas. Disponen la sucesión del día y de la noche. Controlan el viento y la tormenta, los volcanes y los terremotos. Los dioses no son más que servidores de la verdad. Solo quedan la verdad y la mentira. Demeter volvió la cabeza repentinamente para mirar detrás de sí. Su expresión era melancólica, pero resignada. ¿Lo sientes, Taita? ¿Lo oyes? Taita tensó al máximo sus poderes y por fin oyó un leve aleteo en el aire que los rodeaba, como el que producen las alas de unos buitres que se disponen a comenzar un festín de carroña. Asintió con la cabeza. Estaba demasiado conmovido como para hablar. La sensación de una gran malignidad estuvo a punto de abrumarlo. Tuvo que recurrir a todas sus fuerzas para combatirla. Ya está aquí con nosotros, la voz de Demeter bajó aún más, y se hizo trabajosa y jadeante, como si sus pulmones fuesen debilitados por el peso de la siniestra presencia, ¿la hueles? Preguntó, Taita dilató las narinas y percibió un leve hedor a corrupción y tienda, enfermedad y putrefacción, un efluvio a plaga, al conjunto de vísceras que estallan. Lo siento y lo huelo, repuso. Estamos en peligro, dijo Demeter. Tendió sus manos hacia Taita. Tomémonos de las manos. Ordenó. Debemos unir nuestro poder para resistirnos a ella. Cuando sus dedos se tocaron, un intenso chispazo azul destelló entre ellos. Resistiéndose al impulso de alejar su mano e interrumpir el contacto, Taita tomó las manos de Demeter y las aferró con firmeza. La fuerza fluyó entre uno y el otro. De a poco, la malévola presencia retrocedió, y pudieron volver a respirar normalmente. Era inevitable, dijo Demeter, resignado. Lleva siglos bucándome, desde que escapé de su red de sortilegios y hechizos. Pero ahora, tú y yo, al juntarnos, hemos creado tal tumulto de energía psíquica que ella lo detectó, aunque está a una distancia inmensa, del mismo modo en que un gran tiburón puede percibir un cardumen de sardinas mucho antes de verlo. Sin soltarle las manos, miró a Taita con expresión dolida. Sabe de ti, Taita, a través de mí, y aun si no hubiera sido así, te habría descubierto por algún otro medio. La fragancia que dejas en el viento del cosmos es intensa, y ella es la más poderosa de los depredadores. Dices ella, ¿quién es esta hembra? Se hace llamar Eos. He oído ese nombre. Una mujer llamada Eos visitó el templo de Saraswati hace más de 50 generaciones. Es esa misma mujer. Eos es la antigua diosa del Alba, hermana de Helio, el Sol. Dijo Taita. Era una insaciable ninfomana, pero fue destruida en la guerra entre titanes y olímpicos. Meneó la cabeza. No puede tratarse de la misma Eos. Tienes razón, Taita. No son la misma. Esta Eos es una señora de la mentira. Es la impostora más consumada, la usurpadora, la que engaña, la ladrona, la devoradora de bebés. Le ha robado su identidad a la antigua diosa. Al mismo tiempo, adoptó todos sus vicios, aunque ninguna de sus virtudes. ¿Me estás diciendo que Eos vive hace ya 50 generaciones? ¿Eso significa que tiene 2000 años de edad? Exclamó Taita, incrédulo, ¿qué es? ¿Mortal o inmortal, humana o diosa? Al comienzo era humana. Hace muchas edades era la suma sacerdotisa del templo de Apolo en Ilión. Cuando la ciudad fue saqueada por los espartanos, escapó al pillaje y adoptó el nombre de Eos. Aún era humana, pero no puedo describirte aquello que ha llegado a ser. Samana me mostró una antigua inscripción en el templo que conmemoraba la visita de la mujer de Ilión, dijo Taita. Es ella. Kurma le dio el don del ojo interno. Creyó que era una elegida. Su capacidad de ocultamiento y disimulo es tan perfecto y persuasiva que hasta Kurma, el gran sabio e iniciado, resultó engañado. Si es la encarnación del mal, no cabe duda de que tenemos el deber de encontrarla y destruirla. Demeter sonrió con tristeza. He consagrado toda mi larga vida a ese propósito, pero es tan astuta como maligna. Es tan esquiva como el viento. Noemia. Se protege con hechizos y argucias que sobrepasan con creces mi propio conocimiento de lo oculto. Pone trampas para turbar a quienes la buscan. Se puede desplazar con facilidad de un lugar a otro. Kurma no hizo más que aumentar sus poderes. Minutos. Así y todo, una vez logré encontrarla. Se corrigió, eso no es del todo cierto. No la encontré. Ella me encontró a mí. Taita se inclinó hacia él, ansioso. ¿Conoces a ese ser? ¿La viste cara a cara? Dime, Demeter, ¿qué aspecto tiene? Cuando se siente amenazada, puede cambiar de aspecto como un camaleón. Pero la vanidad es uno de sus múltiples vicios. No puedes imaginar la belleza de la que es capaz de revestirse. Turba los sentidos y anula la razón. Cuando adopta ese aspecto, no. Hay hombre que se le pueda resistir. Verla reduce al alma noble al nivel de una bestia. Quedó en silencio. El pesar opacó su mirada. A pesar de todo mi entrenamiento como adecto, no pude contener mis instintos más bajos. Perdí la capacidad de medir las consecuencias. Para mí, en ese momento, sólo existía ella. La lujuria me consumía. Jugó conmigo como los vientos de otoño con una hoja muerta. A mí me parecía que me lo daba todo, cada uno de los deleites que contiene este mundo. Me recuerpo. Emitió un suave gruñido. Incluso ahora, recordarla me lleva al borde de la locura. Cada una de sus curvas y turbaciones, cada abertura encantada y cada endija fragante. No traté de resistirme, pues ningún mortal habría podido hacerlo. Una sombría labor de agitación tifió sus facciones marchitas. Taita, dijiste que la eos original fue una ninfómana insaciable. Eso es cierto, pero esta otra eosa sobrepasa. Al besar, succiona los jugos vitales de su amante, del mismo modo en que tú o yo solemos chupar el jugo de una naranja madura. Cuando retiene a un hombre entre sus muslos, le extrae su sustancia en ese momento exquisito aunque infernal. Le quita el alma. Es el alimento que la nutre. Es como un monstruoso vampiro que se alimenta de sustancia humana. Escoge sus víctimas exclusivamente entre castas superiores, hombres y mujeres de buena disposición, servidores de la verdad, magos de ilustre reputación o ilustres videntes. Una vez que detecta una víctima, la persigue del modo implacable en que el lobo lo hace con el ciervo. Es omnívora. No le importan edad ni apariencia, fragilidad o imperfecciones físicas. Lo que la alimenta no son las carnes, sino las almas. Devora a jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Una vez que los tiene atrapados, envueltos en sus redes de seda, extrae de ellos sus provisiones acumuladas de conocimiento, sabiduría y experiencia. Se los succiona de la boca con sus besos malditos. Los extrae de sus hijadas con su abrazo odioso. No deja más que una carcasa desercada. He presenciado ese intercambio carnal, dijo Taita. Cuando Kashiab llegó al fin de su vida, le transmitió su sabiduría y sus conocimientos a Samana, a quien escogió como sucesora. Lo que presenciaste fue un intercambio voluntario. El acto obsceno que Eos practica es una invasión, una conquista carnal. Es una devastadora, una destructora de almas. Durante un momento, Taita se quedó sin palabras. Luego dijo, ¿Viejos e inválidos? ¿Enteros o mutilados? ¿Hombres o mujeres? ¿Cómo se acopla con quienes ya no están en condiciones de hacerlo? Es muy creativa. Tiene métodos que no podemos emular ni siquiera comprender. Ha desarrollado el arte de regenerar la frágil carne de sus víctimas durante sólo un día, sólo para destruirlas borrando sus mentes y su sustancia misma. Pero no has respondido a mi pregunta, Demeter. ¿Qué la mata? ¿No tiene un término? ¿No es tan vulnerable como tú o como yo a los estragos del tiempo y de la edad? Mi respuesta a tu pregunta, Taita, es. No lo sé. Bien pudiera ser la mujer más vieja de la Tierra. Demeter abrió las manos con un gesto de impotencia. Pero parece haber descubierto un secreto que hasta ahora sólo conocieron los dioses. ¿Significa eso que es una diosa? No lo sé. Tal vez no sea inmortal, pero ciertamente carece de edad. ¿Qué propones, Demeter? ¿Cómo daremos con su guarida, ya dio contigo? Has excitado sus monstruosos apetitos. No debes buscarla. Ya te está acechando. Te atraerá hacia ella. Demeter, hace tiempo que he superado todas las tentaciones y trampas que pueda poner en mi camino incluso una criatura como ésta. Si te desea, sentirá que debe hacerte suyo. Sin embargo, tú y yo juntos representamos una amenaza para ella. Se quedó pesando durante un momento en su propia afirmación, y prosiguió, ya ha tomado de mí todo cuanto yo podía darle. Querrá librarse de mí y aislarte, pero debe hacerlo de una forma que no te dañe. Solo, te será casi imposible resistirte. Con nuestras fuerzas combinadas podremos rechazarla e incluso encontrar la forma de poner a prueba su inmortalidad. Me alegra tenerte a mi lado, dijo Taita. Demeter no respondió de inmediato. Estudió a Taita con una nueva, extraña expresión. Por fin, le preguntó con voz queda. —¿No sientes una sensación ominosa, el presagio de un desastre? —No. Creo que tú y yo podemos triunfar, le dijo Taita. —Has evaluado mis solemnes advertencias. Entiendes a qué poderes nos enfrentaremos. Pero no vacilas. No albergas dudas, tú, el más prudente de los hombres. ¿Cómo explicas esto? Sé que es inevitable. Debo enfrentarla con osadía y buen corazón. Taita, escudriña en los más profundos repliegues de tu alma. ¿No detectas una sensación de euforía? ¿Cuál fue la última vez que te sentiste tan vigoroso, tan vital? Taita adoptó un aire pensativo, pero no respondió. Taita, debes ser completamente veraz contigo mismo. ¿Te sientes como un guerrero que marcha a una batalla a la que tal vez no sobreviva? ¿O en tu pecho hay otra emoción? ¿Una que no tiene por qué estar ahí? ¿No sientes, como un galán que va al encuentro de su amante, que las consecuencias nada significan para ti? Taita permaneció en silencio, pero su semblante cambió. El leve rubor de sus mejillas cedió, y sus ojos perdieron su brillo. No tengo miedo, dijo al fin, dime la verdad. Tu mente púlula de imágenes procaces e insensatos anhelos, ¿no es cierto? Taita se cubrió los ojos y apretó las mandíbulas. Deméter prosiguió, implacable. Ella ya te infectó con su malignidad. Ya comenzó a ligarte con sus hechizos y tentaciones. Torcerá tu capacidad de juicio. Pronto, comenzarás a dudar de que sea mala. Te parecerá la mujer más buena, noble y grandiosa que haya existido. Pronto te parecerá que el malo soy y yo, que envenené tu mente contra ella. Cuando eso ocurra, nos habrá dividido, y yo seré destruido. Te entregarás a ella libremente y por propia voluntad. Y ella triunfará sobre nosotros dos. Taita sacudió todo el cuerpo, como para librarse de un enjambre de insectos venenosos. —Perdóname, Deméter. Exclamó. Ahora que me adviertes acerca de lo que ella está haciendo, puedo sentir la debilidad enervante que me inunda. Estaba perdiendo el control de mi juicio y mi razón. Lo que dices es cierto. Me siento acosado por extraños anhelos. Gran Horus, protégeme. Taita gruñó, creí que nunca volvería a experimentar tales apetencias. Creí que había dejado atrás hace tiempo los tormentos del deseo. Las emociones contradictorias que te acucian no surgen de tu sabiduría ni de tu razón. Son una infección del espíritu, una flecha envenenada disparada por el arco de la gran bruja. Alguna vez me acosó a mí de la misma manera. Ya ves a qué estado quedé reducido. Pero aprendí a sobrevivir. Enséñame. Ayúdame a defenderme de sus embates, Demeter, sin quererlo, guía eos hasta ti. Creí que la había eludido, pero me empleó como sabueso para rastrearte, su próxima víctima. Pero ahora debemos hacerle frente juntos, como si fuésemos solo uno. Es la única esperanza que tenemos de resistir a sus ataques. Pero antes que nada, debemos abandonar Gallala. No podemos permanecer mucho tiempo en ningún lugar. Si no sabe nuestro paradero exacto, le será más difícil concentrar sus poderes en nosotros. Entre andos, debemos urdir un constante velo que nos oculte, cubriendo nuestros movimientos. Meren. Llamó Taita con tono urgente. Su compañero acudió a toda prisa. ¿Cuándo podemos partir de Gallala? Traeré los caballos cuanto antes. ¿Pero dónde vamos, amo? A Tebas y Karnak, dijo Taita, mirando de soslayo a Demeter. Este asintió con la cabeza. Debemos buscar respaldo de todas las maneras posibles, temporales y espirituales. El faraón es el elegido de los dioses, y el más poderoso de los hombres, asintió Taita. Y tú eres su principal favorito, dijo Demeter. Debemos partir esta misma noche e ir donde él. Taita montaba a humo viento, y Meren lo seguía de cerca sobre otro de los caballos que trajeran de los llanos de Egbatana. Demeter iba tumbado en su litera, que se balanceaba sobre la alta jiva de un camello. Taita cabalgaba a su lado. Las cortinas de la litera estaban abiertas y podían conversar con facilidad por sobre los leves sonidos que producía la caravana. Los crujidos y tintineos de los arreos, las pisadas de los cascos de los caballos y las pezuñas de los camellos sobre la arena amarilla, las voces bajas de sirvientes y guardias. Cada vez que se detenían, Taita y Demeter hacían un hechizo de ocultamiento. Sus poderes combinados eran invencibles, y el velo que tejían en torno de ellos parecía impenetrable. Por más que escrutaban el silencio de la noche antes de seguir su camino, nunca pudieron detectar ni un indicio de la siniestra presencia de Eos. Por el momento nos perdió, pero siempre corremos peligro. Somos especialmente vulnerables cuando dormimos. Nunca debemos dormir al mismo tiempo, aconsejó Demeter. Nunca volveremos a descuidar nuestra vigilancia, afirmó Taita. Me mantendré en guardia contra descuidos y errores. Subestimé a nuestro enemigo, permitiendo así que Eos me tomara por un débil. Me siento avergonzado de mi debilidad y mi estupidez. Yo soy cien veces más culpable que tú, admitió Demeter. Me busca porque mis poderes se van desvaneciendo a toda prisa, Taita. Debí haberte guiado, pero actué como un novato. No podemos permitirnos más errores. Debemos encontrar los puntos débiles de nuestra enemiga y atacarlos, pero sin exponernos. A pesar de todo lo que me contaste, mi conocimiento y mi dimensión de Eos aún son penosamente inadecuados. Debes repetir cada uno de los detalles que descubriste sobre ella en el curso de tus pruebas, por triviales o insignificante que parezcan, señaló Taita, o estaré a ciegas, mientras que ella tendrá todas las ventajas de su lado. Tú eres el más fuerte de nosotros dos, dijo Demeter, pero tienes razón. Recuerda lo rápida que fue su reacción cuando tú y yo nos encontrarnos y ella percibió que combinábamos nuestras fuerzas. Apenas momentos después de nuestro primer encuentro. A partir de ahora, sus ataques contra mí serán más implacables y violentos. No debemos reposar hasta que yo no te haya transmitido todo lo que aprendí sobre ella. No sabemos cuánto tiempo pasaremos juntos antes de que me mate o logre separarnos. Cada hora es preciosa. Taita asintió con la cabeza. Comencemos por los asuntos más importantes. Sé quién es y de dónde vino. Ahora, debo conocer su paradero. ¿Dónde está, Demeter? ¿Dónde puedo encontrarla? Ha tenido muchas guaridas desde que escapó del templo, cuando Agamemnon y su hermano Menelao saquearon y León hace tanto tiempo. ¿Dónde fue tu infortunado encuentro con ella? En una isla del Mar del Medio que ahora se ha convertido en fortaleza de la gente del mar, esa nación de corsarios y piratas. En ese entonces, vivía en las laderas de una gran montaña ardiente que ella llamó Edna, un volcán que vomitó fuego y azufre y lanzó nupes de humo envenenado hasta el cielo mismo. ¿Eso fue hace mucho? Siglos antes de que tú o yo naciésemos. Taita lanzó una seca risita. Entonces sí que fue hace mucho. Su expresión volvió a endurecerse. ¿Es posible que Eos siga en el Edna? Ya no está ahí, dijo Demeter sin vacilar. ¿Cómo puedes estar seguro de que es así? Para el momento en que me liberé de ella, la salud y la vitalidad de mi cuerpo estaban destrozadas, mi mente, desquiciada, y mis fuerzas psíquicas casi perdidas por todo lo que me hizo pasar. Fui su prisionero durante poco más de una década, pero cada uno de esos años me envejeció como toda una vida. Aún así, pude aprovechar una gigantesca erupción del volcán para ocultar mi fuga. Me ayudaron los sacerdotes de un dios pequeño e insignificante cuyo templo está en un valle por debajo de la ladera oriental del Edna. Cruzamos el estrecho que separa esa isla de tierra firme en una pequeña embarcación y me ampararon en otro templo de su secta, escondido en las montañas, donde me pusieron al cuidado de sus hermanos. Estos buenos sacerdotes me ayudaron a recomponer lo que quedaba de mis poderes, que me eran necesarios para interceptar un hechizo especialmente virulento que Eos lanzó en mi persecución. ¿Pudiste devolvérselo? Quiso saber Taita, ¿fuiste capaz de herirla con su propia magia? Tal vez ella se descuidó porque subestimaba las fuerzas que me quedaban y no se protegió en forma adecuada. Apunté la devolución del golpe a su esencia, que aún podía ver con mi ojo interno. Ella estaba cerca. Solo un angosto brazo de mar nos separaba, mi respuesta fue certera y la golpeó con fuerza. Oí su grito de dolor, que retumbó en el éter. Después, ella desapareció, y durante un tiempo, creía haberla destruido. Mis anfitriones hicieron discretas averiguaciones de sus hermanos del templo cercano a Letna. Nos dijeron que ella se había desvanecido, que su antigua morada estaba desierta. Procuré sacar ventaja de mi victoria sin demora. En cuanto tuve fuerzas para dejar mi refugio, viajé hasta los confines más lejanos de la tierra, al continente de hielo, lo más lejos de Eos que me fue posible. Por fin encontré un lugar donde reposar, quieto como una rana asustada bajo una piedra. Fue bueno que lo hiciera. Al cabo de muy poco tiempo, 50 años o menos, percibí que Eos, mi enemiga, resurgía. Sus poderes parecían haber aumentado enormemente. En torno de mí, el éter zumbaba con los crueles dardos que ella me arrojaba al azar. No podía ubicarme con precisión, así que muchas de sus saetas cayeron cerca de mi escondrijo, pero ninguna me acertó. Después de eso, cada uno de los días de mi existencia ha sido un sobrevivir, buscando siempre al que me sustituiría. No cometí el error de responder a sus ataques. Cada vez que percibía que se acercaba, me iba en silencio a otro escondite. Al fin, me di cuenta de que sólo había un lugar donde nunca me buscaría. Regresé en secreto a Letna y me escondí en las cavernas que fueron su morada y mi calabozo. Allí, los ecos de su maligna presencia eran tan fuertes que ocultaban mi débil presencia. Me quedé escondido en la montaña y, con el tiempo, pensé que su interés por mí decrecía. Tal vez creyera que yo había muerto, o que había anulado mis poderes de modo que yo ya no presentaba una amenaza. Aguardé en secreto ese feliz día, hasta que percibí el primer estremecimiento de tu presencia. Cuando la sacerdotisa de Saraswati abrió tu ojo interno, sentí la conmoción que ello produjo en el éter. Entonces, la estrella del Ostris se me apareció. Reuní mis escasas fuerzas y seguí hasta que te encontré. Cuando Demeter terminó de hablar, Taita quedó en silencio durante un rato. Cabalgaba encorvado sobre humo viento, balanceándose al ritmo de su agradable paso, envuelto en su capa de tal forma que sólo se le veían los ojos. Así que si no está en el Etna, dijo al fin, ¿dónde está, entonces, Demeter? Ya te dije que no lo sé. Debes saberlo, por más que no te des cuenta de que es así, insistió Taita, ¿cuánto viviste con ella? ¿Diez años, dices? Diez años, asintió Demeter. Cada uno fue una eternidad. Entonces, la conoces mejor que ningún otro ser viviente. Habrá una parte de ella. Ha dejado indicios de ella misma sobre ti y, ella no hizo más que tomar. No dio nada, repuso Demeter. Tú también tomaste de ella, tal vez no en la misma medida, no hay ayuntamiento entre hombre y mujer que sea del todo exclusivo. Aún conservas tu conocimiento de ella. Tal vez sea tan doloroso que lo has ocultado incluso de ti mismo. Permíteme que te ayude a recuperarlo. Taita adoptó el papel de inquisidor. Se mostró implacable, sin hacer caso de la avanzada edad ni de las debilidades de cuerpo y de espíritu de su víctima. Buscó extraerle hasta el último recuerdo que aún poseyera de esa gran bruja, por débil o intensamente deprimido que estuviese. Sin interrumpir nunca la marcha, día tras día hurgó en la mente del viejo. Viajaban de noche, para escapar del brutal sol del desierto, acampando antes de que despuntara el alba. En cuanto erigían la tienda de Deméter y se refugiaban de la luz del día, Taita proseguía con el interrogatorio. De a poco, a medida que entendía la magnitud de los sufrimientos del anciano y su coraje y la fortaleza que había desplegado para sobrevivir a la persecución de Eos durante un período tan prolongado, llegó a sentir gran afecto y admiración por Deméter. Pero no permitió que la piedad lo desviara de su cometido. Al fin, pareció que a Taita ya no le quedaba nada por saber, pero aún así no quedó conforme. Las revelaciones de Deméter le parecían superficiales y comunes. «Hay un hechizo que practican los sacerdotes de Auramada en Babilonia», le dijo por fin a Deméter. «Pueden poner a un hombre en un hondo trance que se parece a la muerte misma. Entonces, pueden hacer retroceder su mente grandes distancias en tiempo y el espacio, hasta el día mismo de su nacimiento. Cada detalle de su vida, cada palabra que dijo Uojo, cada voz y cada retro se vuelven claros para él». «Sí», asintió Deméter. «He oído hablar de esos asuntos». «¿Estás iniciado en ese arte, Taita? ¿Confías en mí? ¿Estás dispuesto a entregarte a mí?» Deméter cerró los ojos con fatigada resignación. «Ya no queda nada en mí. Soy un pellejo reseco de donde has absorbido cada gota con tanta avidez como la misma bruja». Se pasó una de sus manos semejantes a garras por la cara y se masajeó los ojos cerrados. Luego los abrió, «Me entrego a ti». «Practica ese hechizo conmigo, si puedes». Taita tomó la cadena del amuleto de oro y poniéndoselo a Deméter frente a los ojos, lo hizo balancearse suavemente. «Concéntrate en esta estrella dorada. Expulsa cualquier otro pensamiento de tu mente. Ve solo la estrella, oye solo mi voz. Estás cansado hasta lo más hondo de tu alma, Deméter. Debes dormir. Déjate caer en el sueño. Deja que el sueño se cierre sobre tu cabeza como una suave manta de pieles. Duerme, Deméter, duerme». De a poco, el anciano se relajó. Sus párpados temblaron, después quedaron inmóviles. Yacía como un cuerpo sobre un catafal. Uno de sus párpados se abrió, revelando un ojo que había girado hacia arriba hasta solo dejar al descubierto el blanco, ciego y vacío. Parecía haberse sumido en un hondo trance, pero cuando Taita le hizo una pregunta, respondió. Su voz era confusa y débil, aflautado. «Retrocede, Deméter, remonta el río del tiempo». «Sí», respondió Deméter. «Me voy quitando años». «Más, más, más, más». Su voz se volvió más fuerte y vigorosa. «¿Dónde estás ahora?» «Estoy en el Etemenanki, el cimiento del cielo y de la tierra», repuso con voz joven y vital. Taita conocía bien esa construcción. Era una inmensa estructura que se alzaba en el centro de Babilonia. Las paredes eran de elementos vidriados, de todos los colores de la tierra y del cielo, dispuestas en forma de inmensa pirámide. «¿Qué ves, Deméter?» «Veo un gran espacio abierto, el centro mismo del mundo, el centro de la tierra y el cielo. ¿Ves muros y terrazas elevadas?» «No hay muros, pero veo obreros y esclavos. Son tantos como las hormigas en la tierra y las langostas en los cielos. Oigo sus voces». Entonces, Deméter habló en muchas lenguas, un inmenso buceo humano. Taita reconoció algunos de los lenguajes, pero le resultaron oscuros. De repente, Deméter gritó en su medio. «Construyamos una torre que se eleve hasta el firmamento». Atónito, Taita se dio cuenta de que estaba presenciando el momento en que se establecieron los cimientos de la torre de Babel. Había regresado al tiempo del comienzo. Ahora viajas por los siglos. Ves cómo el etemenanqui alcanza su altura y a reyes adorando a los dioses Bel y Marduk en el muro. Avanza en el tiempo. Lo guió Taita, y, a través de los ojos de Deméter, presenció el surgimiento de grandes imperios y familias de poderosos reyes. El anciano describía episodios de la antigüedad olvidados y perdidos. Oyó las voces de hombres y mujeres que eran polvo hacía ya siglos. Repentinamente, Deméter titubeó y su voz perdió fuerza. Taita le puso una mano en la frente, que estaba fría como una lápida. «Sigue, Deméter», susurró. «Duerme ahora. Déjales tus recuerdos a las edades. Regresa al presente». Deméter se estremeció y se relajó. Dueñó hasta el ocaso, momento en que despertó con tanta naturalidad y calma como si no hubiese ocurrido nada fuera de lo habitual. Parecía repuesto y fortalecido. Comió con buen apetito la fruta que le trajo Taita y bebió su leche de cabra cuajada mientras los servidores levantaban el campamento y cargaban tiendas y bagajes en los camellos. Cuando la caravana partió, estaba lo suficientemente fuerte como para caminar un corto trecho junto a Taita. «¿Qué recuerdos me son sacaste mientras dormía?» Preguntó, sonriendo. «Nada recuerdo, así que nada habrán sido». «Estabas presente cuando se cavaron y construyeron los cimientos de Etemenanqui», le dijo Taita. Deméter se detuvo en seco y lo miró, atónito. «Minutos, ¿yo te dije eso?» Como respuesta, Taita imitó algunas de las voces y lenguas que Deméter había empleado en su trance. De inmediato, Deméter reconoció cada una. Sus piernas no tardaron en cansarse, pero su entusiasmo no se vio afectado. Subió a su palanquín y se tendió en el colchón. Taita cabalgó a su lado, y continuaron conversando durante toda la larga noche. Al fin, Deméter formuló la pregunta que ocupaba el lugar central en las mentes de ambos. «¿Hablé de Eos? ¿Pudiste descubrir algún recuerdo oculto?» Taita meneó la cabeza. «Minutos, cuide de no alarmarte. No abordé el tema en forma directa, sino que permití que tus memorias surgieran espontáneamente, como un cazador y su jauría», sugirió Deméter con una sorprendente risa cacareante. «Cuidado, Taita, no vaya a ser que buscando un ciervo te topes con una leona cebada. Minutos, tus recuerdos llegan tan lejos que tratar de rastrear a Eos es como atravesar el más ancho de los océanos en busca de un tiburón en especial entre todos los demás peces. Podemos pasarnos toda una vida hasta que tropecemos por casualidad con lo que recuerdas de ella. «Debes guiarme hasta ella», dijo Deméter sin vacilar. «Temo por tu seguridad, por tu vida, tal vez», dudó Taita. «Sacamos otra vez la jauría mañana. Esta vez, debes ponerla sobre el rastro de la leona». No volvieron a hablar durante el resto de la noche, perdidos cada uno en sus pensamientos y recuerdos. Con las primeras luces del alba llegaron a un pequeño oasis, y Taita ordenó que se detuvieran entre las dactileras. Alimentaron y dieron de beber a los animales mientras armaban las tiendas. En cuanto estuvieron juntos en la tienda principal, Taita preguntó. «¿Quieres descansar un poco, Deméter, antes de que hagamos otro intento? ¿O estás listo para empezar ya mismo?» «Descansé toda la noche. Estoy listo». Taita estudió el semblante del otro. Parecía calmo, y sus ojos lucían serenos. Taita alzó el amuleto de los tris. «Los párpados te pesan. Deja que se cierren. Te sientes tranquilo y a salvo. Te pesan los miembros. Estás muy cómodo. Oyes mi voz y sientes que el sueño te invade. Bendito sueño. Sueño tranquilo, reparador». Deméter se durmió aún más deprisa que en el primer intento. Ahora era más susceptible a la queda su gestión de Taita. «Hay una montaña que respira fuego y humo. ¿La ves?» Durante un instante, Deméter mantuvo un silencio absoluto. De pronto sus facciones palidecieron y temblaron. Meneó la cabeza en una expresión negativa. «No hay ninguna montaña. No veo ninguna montaña». Su voz se alzó, quebrándose. «Sí, hay una mujer en la montaña», insistió Taita, «una mujer. La mujer más hermosa de la tierra. ¿La ves, Deméter?» Deméter comenzó a jadear como un perro. Su pecho palpitaba como el fuelle de un herrero. Taita sintió que lo perdía. Deméter se debatía con el trance, pugnaba por interrumpirlo. Supo que esa era su última oportunidad, que era difícil que el anciano sobreviviera a otra sesión. «¿Oye su voz, Deméter? Oye la dulce música de sus palabras. ¿Qué dice?» Ahora, Deméter luchaba con un adversario invisible, rodando en el colchón. Se llevó rodillas y codos al pecho y se hizo un ovillo. «Entonces, sus miembros se enderezaron y su espalda se arqueó y balbuceó con voces de órates, deliró y rió. Rechinó los dientes tan fuerte que una muela se le partió, y escupió sus esquirlas en una lluvia de sangre y saliva. Entonces dijo Taita. «¡Quieto! Ahora estás a salvo!» La respiración de Deméter se serenó y, de pronto, habló en el idioma de los adeptos. Sus palabras eran extrañas, su tono extraño. Su voz ya no era la de un anciano sino la de una mujer, dulce y melodiosa, la más musical que Taita nunca hubo oído. «Fuego, aire, agua y tierra, pero, de los cuatro, el amo es el fuego.» La lánguida inflexión se grabó en la mente de Taita. Sabía que no podría olvidar ese sonido. Deméter se desplomó sobre el colchón. La rigidez abandonó su cuerpo. Sus párpados se estremecieron y se cerraron. Su respiración se hizo más lenta y su pecho dejó de estremecerse. Taita temió que el corazón le hubiese estallado, pero cuando aplicó su oído a las costillas, sintió que palpitaba con un ritmo amortiguado aunque parejo. Con una oleada de alivio, se dio cuenta de que Deméter había sobrevivido. Lo dejó dormir durante el resto del día. Cuando Deméter despertó, no mostró indicios de que lo ocurrido lo hubiese afectado. De hecho, no mencionó nada de lo pasado, que parecía no recordar. Mientras compartían una olla de cabrito guisado, ambos discutieron los asuntos cotidianos de la caravana. Trataron de calcular a qué distancia de Gallala se encontrarían y cuándo llegarían al espléndido palacio del faraón Neferseti. Taita había enviado un mensajero por delante de ellos para advertirle al rey de su llegada, y se preguntaron cómo los recibiría. Roguemos a Aura Mazda, la única luz verdadera, porque no hayan sido enviadas nuevas plagas para atormentar a esa pobre tierra afligida, dijo Deméter, y quedó en silencio. Fuego, aire, agua y tierra. Dijo Taita en tono indiferente. Musitó Deméter. El conjuro. ¿La plegaria de quién? ¿Qué conjuro? Deméter se puso pálido al tratar de recordar. No lo sé, su voz temblaba con el esfuerzo de procurar desenterrar recuerdos dolorosos. Nunca la había oído antes. Sí que la oíste. Ahora, Taita hablaba con su voz de inquisidor. Piensa, Deméter. ¿Quién? ¿Dónde? De pronto, Taita volvió a cambiar de tono. Podía imitar voces a la perfección. Ahora, habló con la voz femenina conmovedoramente hermosa que Deméter había usado en su trance. De los cuatro, el amo es el fuego. Deméter jadeó y se cubrió los oídos con las manos. No. Gritó. Blasfemas al usar esa voz. Cometes un detestable sacrilegio. Es la voz de la mentira, la voz de Eos. Se desplomó, sollozando entrecortadamente. Taita aguardó en silencio a que se recuperara. Entonces Deméter alzó la cabeza y dijo. Que Aura Mazda se apiade de mí y perdone mi debilidad. ¿Cómo pude haber olvidado esa frase terrible? Deméter, no la olvidaste. Ese recuerdo se te ocultó, le dijo suavemente Taita. Ahora debes recuperarlo, deprisa, antes de que ella vuelva a entrometerse y lo sofoque. De los cuatro, el amo es el fuego. Ese era el conjuro con que comenzaba sus sacrílegos rituales, susurró Deméter. ¿Esto fue en el Etna? Sí, un calabí en otro lugar. Exaltaba al fuego en el lugar del fuego, murmuró Taita, convocaba sus poderes en el corazón del volcán. El fuego es la fuente de su fuerza, pero ella se fue de la fuente de ese poder. Pero sabemos que ha regresado. ¿Te das cuenta? Has respondido a nuestra pregunta. Sabemos dónde buscarla. Era evidente que Deméter no entendía. Debemos buscarla en el fuego, en un volcán, explicó Taita. Deméter pareció examinar sus propios pensamientos. Sí, ya veo, dijo. Llevemos este caballo aún más lejos. Exclamó Taita. El volcán posee tres de los elementos. Fuego, tierra y aire. Solo le falta el agua el Etna está junto al mar. Si ha hecho su guarida en otro volcán, puede ser que también esté junto a un gran cuerpo de agua. ¿El mar? Preguntó Deméter. Un gran río, sugirió Taita. Un volcán junto al mar, en Luzas, o cerca de un gran lago. Debemos buscarla en un lugar así. Taita le pasó a Deméter el brazo por sobre los hombros afectuosamente. Así que, Deméter, a pesar de que lo negabas siempre supiste dónde se ocultaba. No es mérito mío. Hizo falta tu genio para extraer el dato de mi débil memoria, dijo Deméter. Pero, dime, Taita, ¿hasta qué punto hemos circunscripto nuestra área de búsqueda? ¿Cuántos volcanes hay que se ajusten a esa descripción? Se detuvo antes de responder a su propia pregunta. Deben de ser muchos, y sin duda que estarán separados unos de otros en vastas extensiones de mar y tierra. Recorrerlos todos puede llevar años, y temo que no me alcancen las fuerzas para semejante empresa. A lo largo de los siglos, la Fraternidad de Sacerdotes del Templo de Hathor, en Tebas, ha hecho un pormenorizado estudio de la superficie de la tierra. Tiene mapas detallados de mares y océanos, montañas y ríos. En el transcurso de mis viajes reuní informaciones que les transmití, de modo que nos conocemos bien. Nos proveerán una lista de todos los volcanes cercanos a agua que conozcan. No creo que necesitemos ir a cada uno. Tú y yo podemos combinar nuestros poderes y sondear cada montaña desde lejos en busca de las emanaciones del mal. Entonces, deberemos ser pacientes y administrar nuestros recursos hasta que lleguemos al Templo de Hathor. Este conflicto con Eos está agotando hasta una beta tan profunda como las de tu fuerza y tu energía. También tú debes descansar, Taita, le aconsejó Demeter. Llevas dos días sin dormir, y apenas si hemos dado los primeros pasos en el largo camino para sacar a la bruja de su cueva. En ese momento, Meren entró en la tienda. Traía un haz de perfumada hierba del desierto con la que hizo un colchón, por encima del que tendió la piel de tigre. Se hincó para desatarle las sandalias a su amo y aflojarle el cinturón de la túnica, pero Taita le dijo con aspereza. No soy un niño pequeño, Meren. Me sé desvestir solo. Meren sonrió con indulgencia y lo ayudó a tenderse sobre el colchón. Ya lo sabemos, mago. Lo curioso es que tan a menudo te comportes como si lo fueras. Taita abrió la boca para responderle, pero, en vez de hacerlo, emitió un suave ronquido y cayó instantáneamente en un profundo sueño. Él veló mi sueño. Ahora me toca a mí vigilarlo a él, buen Meren, dijo Demeter. Ese es mi deber, dijo Meren, sin dejar de mirar a Taita. Nadie mejor que tú para defenderlo de hombres y bestias, dijo Demeter. Pero si recibe un ataque de lo oculto, nada podrías hacer. Buen Meren, toma tu arco y tráenos una gacela gorá para la cena. Meren se demoró un rato más a la vera de Taita hasta que, con un suspiro, salió de la tienda. Demeter se sentó junto a Taita. Taita caminaba junto al mar, por una playa clara como un campo nevado junto a la que se extendían relucientes aguas. Brisas perfumadas de lila y de jazmín le acariciaban el rostro y agitaban su barba. Se detuvo al borde del agua y las olas lamieron sus pies. Miró hacia el horizonte y vio el oscuro vacío que se extendía más allá. Supo que estaba en el extremo mismo de la Tierra, contemplando el caos de la eternidad. Estaba al sol, pero veía la oscuridad, en la que las estrellas flotaban como enjambres de luciérnagas. Buscó la estrella del Ostris pero no pudo encontrarla. No quedaba ni el más leve fulgor. Había venido del vacío, y al vacío regresaba. Lo embargó un dolor terrible, y sintió que su propia soledad lo ahogaba. Comenzó a volverse cuando oyó el leve sonido de un canto. Era una voz joven que reconoció de inmediato, aunque había pasado mucho tiempo desde que la oyera por última vez. El corazón golpeó contra sus costillas como una criatura salvaje que quisiera liberarse, cuando el sonido se aproximó. Mi corazón aletea como codornicerida cuando veo el rostro de mi amado y mis mejillas se encienden como el cielo del alba. Ante el sol de su sonrisa Era la primera canción que le había enseñado y siempre fue su favorita. Ansioso, se volteó para verla, pues sabía que quien cantaba solo podía ser los tris. Él había sido su hallo, ocupándose de su cuidado y su educación cuando su madre natural murió de una fiebre del río. Había llegado a amarla como ningún hombre, lo sabía, había amado jamás a una mujer. Hizo visera con la mano para proteger sus ojos del sol que se reflejaba en el mar y vio una forma sobre su superficie. La forma se fue acercando hasta que pudo distinguir su silueta. Era un gigantesco delfín dorado que nadaba con tal esgracia y velocidad que el agua se abría por delante de su morro, haciendo espuma como si la apartara la proa de un barco. Sobre su lomo, iba parada una muchacha. Mantenía el equilibrio como un hábil conductor de carros, sin soltar las riendas de alga con que controlaba a la elegante criatura. Le sonrió, sin dejar de cantar. Taita cayó de rodillas sobre la arena. —¡Ama! —exclamó, dulce los tris. Ella tenía otra vez doce años, la edad a la que la conoció. Solo vestía una falda de lino blanqueado, planchado y reluciente, como el ala de una garza. La piel de su cuerpo esbelto era lustrosa como aceitada madera de cedro de las montañas de Vi. Sus pechos, rematados por pimpollos de rosa, eran como huevos recién puestos. —Lostris, has vuelto a mí, oh, dulce Jorus. Oh, misericordiosa diosa Isis. Me la habéis devuelto, sollozó, nunca te dejé, amado Taita, dijo Lostris, interrumpiendo su canción. Tenía una expresión chispeante y traviesa, infantilmente divertida. Aunque la risa curvaba sus bellos labios, sus ojos eran suaves y compasivos. Irradiaba sabiduría femenina y comprensión. Nunca olvidé la promesa que te hice. El delfín dorado se deslizó a la playa y Lostris saltó de su lomo a la arena con un grácil movimiento. Tendió sus brazos hacia Taita. Una gruesa guedeja le caía por sobre el hombro, pendiendo entre sus senos de niña. Cada uno de los sedosos planos y contorno de su adorable rostro estaba grabado en la mente de él. Sus dientes brillaron como un collar de madre perla cuando dijo. Ven a mí, Taita. Regresa a mí, mi amor verdadero. Taita se le acercó. Sus primeros pasos fueron vacilantes. Sentía que la edad entorpecía y endurecía sus piernas. Entonces, nuevas fuerzas lo embargaron. Se puso de puntillas y corrió sin esfuerzo sobre la suave arena blanca. Sentía que sus tendones se tensaban como cuerdas de arco, que sus músculos eran ágiles y elásticos. ¡Oh, Taita, qué bello eres! Exclamó Lostris, ¡qué fuerte y veloz, qué joven, amado mío! Él sintió que su corazón y su espíritu se exaltaban, porque supo que sus palabras eran ciertas. Volvía a ser joven, y estaba enamorado. Tendió sus dos manos hacia ella, que se las aferró con letal energía. Sus dedos eran fríos y huesudos, torcidos por la artritis, con la piel seca y áspera. ¡Ayúdame, Taita! Gritó, pero ya no con su voz. Era la voz de un hombre muy viejo que sufre un terrible dolor. ¡Me atrapa! Lostris le sacudía las manos con la aterrada desesperación de quien lucha por su vida. Su fuerza era sobrehumana. Le aplastaba los dedos, y sintió el dolor de los huesos al ceder, de los tendones que crujían. Trató de soltarse. ¡Déjame ir! Gritó. ¡No eres Lostris! Ya no era joven. La fuerza que lo colmaba hacía apenas un momento se había evaporado. La edad y la desilusión lo embargaron cuando el maravilloso tapiz de su sueño se destejió, hecho harapos por el viento glacial de la horrible realidad. Se encontró con que un enorme peso lo inmovilizaba contra el suelo de la tienda. Le aplastaba el pecho. No podía respirar. Algo seguía triturando sus manos. Los estridentes chillidos estallaban muy cerca de su oído, tanto que le pareció que le harían estallar los tímpanos. Obligó a sus ojos a abrirse y las últimas imágenes del sueño se desvanecieron. El rostro de Deméter estaba sólo unos centímetros por encima del suyo. Estaba casi irreconocible, distorsionado por el dolor, hinchado y amoratado. Tenía la boca abierta y la amarilla lengua le colgaba. Sus chillidos se iban convirtiendo en jadeos y desesperados silbos. La conmoción terminó de despertar a Taita. Un pesado hedor reptil colmaba la tienda y Deméter estaba envuelto en unos intensos anillos escamosos. Sólo tenía libres la cabeza y un brazo. Como un hombre que se ahoga, se aferraba a Taita con su mano libre. Los anillos se disponían en torno de él envueltas perfectamente simétricas que se iban ajustando mediante espasmos musculares regulares. A medida que los anillos se cerraban, aplastando y constriñendo el frágil cuerpo de Deméter, las escamas se frotaban entre sí con un ruido áspero. La piel del ofidio estaba romada de un maravilloso patrón dorado, chocolate y castaño rojizo, pero sólo cuando Taita vio su cabeza supo que criatura los había atacado. La cabeza de la serpiente tenía el doble del tamaño de los dos hombros de Taita juntos. Abría las fauces de par en par y sus colmillos se clavaban en el hombro esudó de Deméter. Gruesos hilos de brillosa saliva caían de las comisuras de la boca, que parecía reír. Era el lubricante con que cubría a su presa antes de tragarla entera. Los ojillos que se clavaban en Taita eran negros e implacables. Los anillos se contrajeron otra vez, ajustándose aún más. El peso combinado del anciano y de la serpiente inmovilizaba a Taita. Miró el rostro de Deméter, cuyo último grito se estranguló hasta extinguirse. Deméter ya no podía tomar aire y sus ojos pálidos se salían de sus órbitas, sin ver. Taita oyó el chasquido que produjo una de sus costillas al quebrarse bajo la despiadada presión. Taita logró reunir suficiente aire como para vociferar. Meren. Sabía que Deméter estaba a punto de morir. La mano que se aferraba a la suya ya había dejado de apretar, y logró soltarla, pero seguía atrapado. Para salvar a Deméter, necesitaba algún arma. La imagen del ostris aún estaba en su mente. Llegó la mano a la garganta. La cerró sobre la estrella de oro que colgaba de la cadena. El amuleto del ostris. Ármame, amada mía, susurró. El pesado ornamento metálico se adaptaba a la perfección a su mano. Le tiró un golpe con él a la cabeza de la pitón. Le apuntó a uno de los ojillos como cuencos. La aguda punta de metal rayó la escama transparente que lo cubría. La serpiente emitió un furioso, explosivo, silbido. Su cuerpo enrollado se estremeció y retorció, pero no dejó de hincar los dientes en la carne del hombro de Deméter. Estaban dispuestos en ángulo, de modo de mantener a la presa atrapada mientras la tragaba. La naturaleza los había diseñado de forma de que no se soltaran con facilidad. La pitón hizo una serie de violentos movimientos regurgitatorios al procurar soltar sus quijadas. Taita volvió a golpear. Metió la aguda punta de la estrella de metal en la comisura del ojo de la serpiente y la hizo penetrar con un movimiento giratorio. Los gigantescos anillos del cuerpo del animal se aflojaron cuando la serpiente soltó a Deméter, meneando la cabeza de un lado a otro hasta que consiguió sacar los colmillos de su carne. Tenía el ojo desgarrado, y vertió una sangre oleosa sobre los dos hombres al alzar la cabeza. Cuando Taita sintió que el peso se levantaba de su pecho, jadeó, tomando un poco de aire y apartó el cuerpo exánime de Deméter de un empujón en el momento en que la enfurecida pitón se lanzaba contra su rostro. Alzó el brazo para cubrírselo, y el animal le clavó los colmillos en la muñeca. Pero la mano que sujetaba a la estrella aún estaba libre. Sintió que los agudos dientes raspaban contra el hueso de su muñeca, pero el dolor le dio una fuerza nueva y salvaje. Volvió a clavar la punta en el ojo herido, metiéndola aún más adentro. La serpiente se debatió en renovados paroxismos de dolor cuando Taita le vació el ojo. Le soltó la muñeca para volver a atacar una y otra vez. Los pesados golpes de su morro eran como los de una mano con guantelete. Taita rodó por el piso de la tienda, esquivándolos, mientras llamaba a gritos a Meren. Los palpitantes anillos de la serpiente, más gruesos que su pecho, parecían ocupar toda la tienda. Entonces, Taita sintió que una huesuda punta se le metía profundamente en el muslo, y volvió a gritar de dolor. Sabía que lo había herido. A ambos lados de los genitales, por debajo de su romacola, la pitón tiene un par de crueles espolones curvos. Los emplea para sujetar a su consorte cuando inserta su largo pene en forma de tirabuzón en su orificio antes de eyacular en su matriz. También los usa para sujetar a su presa. Hacen de punto de apoyo para sus anillos, multiplicando su fuerza. Desesperado, Taita procuró soltar su pierna. Pero los ganchos se le habían hundido en la carne, y el primer anillo resbaladizo se le teñó al cuerpo. Meren. Volvió a gritar. Pero su voz se había debilitado, y un segundo anillo se cerró sobre él, oprimiéndole el pecho. Trató de llamar otra vez, pero sintió que sus pulmones se vaciaban y que sus costillas cedían. De pronto, Meren apareció en la entrada de la tienda. Se detuvo durante un instante para evaluar la escala del monstruoso palpitar del cuerpo moteado de la serpiente. Entonces, entró de un salto, desenfundando por encima del hombro la espada que llevaba envainada y echada a la espalda. No osaba golpear la cabeza de la serpiente, pues de hacerlo se arriesgaba a herir a Taita, de modo que, como un bailarín, dio dos pasos al costado para cambiar el ángulo de ataque. La cabeza de la pitón seguía martillando los cuerpos de sus dos víctimas, pero su romacola se erguía mientras hundía sus ganchos cada vez más profundamente en la pierna de Taita. De un tajo, Meren cortó la porción de la cola de la serpiente que estaba por encima de los ganchos, un segmento del largo de la pierna de Taita, grueso como su muslo. Como un látigo, la serpiente hirguió su cuerpo hasta el techo de la tienda. Sus fauces se abrieron y sus colmillos lupinos relucieron cuando se alzó sobre Meren. Movía la cabeza de un lado a otro mientras lo vigilaba con el ojo que le quedaba. Pero el tajo le había seccionado la columna vertebral, limitando sus movimientos. Meren la enfrentó, alzando la espada. La serpiente se precipitó hacia él, buscando su rostro, pero Meren la esperaba. La hoja de la espada cortó el aire con un silbido y el brillante filo rebanó limpiamente el cuello del reptil. La cabeza cayó. Sus fauces se cerraron espasmódicamente mientras el cuerpo decapitado continuaba retorciéndose. Meren se abrió paso a puntapiés entre los anillos que ondulaban y tomó el brazo de Taita, que sangraba por las perforaciones producidas por los colmillos en su muñeca. Alzó a Taita por encima de su cabeza y lo sacó de la tienda. Demeter. Debes rescatar a Demeter. Jadeó Taita. Meren regresó a toda prisa y le dio detajos a la decapitada bestia procurando abrirse paso hasta donde yacía Demeter. El alboroto había terminado por despertar a los demás sirvientes. Los más valientes siguieron a Meren al interior de la tienda, donde apartaron a la serpiente y liberaron a Demeter. Estaba inconsciente y sangraba copiosamente de las heridas de su hombro. Haciendo caso omiso de sus propias lesiones, Taita lo atendió de inmediato. El pecho del anciano estaba magullado y cubierto de contusiones. Cuando Taita le palpó las costillas, se encontró con que al menos dos estaban quebradas, pero su primera preocupación era restañar la sangre de la herida del hombro. El dolor hizo reaccionar a Demeter, y Taita procuró distraerlo mientras cauterizaba las mordeduras con la punta de la daga de Meren calentada al rojo a la lumbre del brasero que ardía en un rincón de la tienda. Al menos, tenemos la fortuna de que la mordedura de esta serpiente no es venenosa, le dijo a Demeter. —Tal vez eso sea lo único afortunado —dijo Demeter, con voz crispada por el dolor. Esta no era una criatura natural, Taita. Fue enviada desde el vacío. Taita no pudo encontrar un argumento convincente que oponerle, pero no quería contribuir al ánimo sombrío del anciano. —Vamos, viejo amigo —le dijo. Pensar esas cosas solo hará que todo parezca peor de lo que es. —Estamos vivos. Puede que esa serpiente haya sido natural, no un recurso de Eos. —¿Alguna vez viste un animal de estos en Egipto? —preguntó Demeter. —Los he visto en las tierras del sur —repuso Taita, eludiendo la pregunta. —¿Muy al sur? —Sí, ciertamente —admitió Taita. —Más allá del río Indo, en Asia, y al sur de donde el Nilo se divide en dos brazos. —¿Siempre en lo profundo de una selva? —insistió Demeter. —¿Nunca en estos desiertos áridos? —¿Nunca de semejante tamaño? —Así es, capituló Taita. —Fue enviada para matarme a mí, no a ti. —Ella no te quiere muerto. —Aún no —dijo Demeter en tono terminante. Taita continuó con su examen en silencio. Se sintió aliviado al ver que Demeter no tenía roto ningún hueso importante. Bañó el hombro con vino destilado, cubrió las heridas con un emplastó curativo y las vendó con tiras de lino. Solo entonces se ocupó de las suyas. Una vez que se hubo vendado la muñeca, ayudó a Demeter a ponerse de pie. Salieron cojeando de la tienda hasta donde Meren había tendido el cuerpo de la gigantesca pitón. Medía quince pasos largos, sin cabeza ni cola, y ni siquiera los musculosos brazos de Meren podían abarcarla por su parte más gruesa. Por debajo de los magníficos dibujos de su piel, los músculos seguían estremeciéndose, aunque hacía rato que estaba muerta. Taita tocó la cabeza cortada con la punta de su bastón y le abrió la boca. Puede descoyuntar las quijadas para abrir la boca lo suficiente como para tragarse a un hombre robusto con facilidad. El rostro bien parecido de Meren adoptó una expresión de repugnancia. Una criatura repulsiva y demoníaca. Es un monstruo del vacío. Quemaré su cuerpo hasta que no queden más que cenizas. No harás nada de eso, le dijo Taita con firmeza. La grasa de una criatura sobrenatural como esta tiene grandes poderes mágicos. Si, según parece, ha sido invocada por la bruja, tal vez podamos volverla contra ella. Si no sabes dónde encontrarla, señaló Meren, ¿cómo vas a devolvérsela? Es su creación, es parte de ella. Como si fuera una paloma mensajera que regresa a su hogar, podemos usarla para ubicar a su ama, explicó Demeter. Meren adoptó un aire incómodo. A pesar de todos los años que llevaba sirviendo al mago, los misterios de esa índole aún lo desconcertaban y espantaban. Taita se apiadó de él, y le tomó el brazo con un apretón amistoso. Una vez más, estoy en deuda contigo. Sin ti, tal vez Demeter y yo ahora estaríamos en el vientre de esa criatura. Meren dejó su expresión de ansiedad y pareció gratificado. Dime, pues, ¿qué quieres que haga con ella? Pateó el gran cuerpo que se estremecía enrollándose lentamente hasta formar una gran pelota. Estamos heridos. Tal vez transcurran unos días antes de que recuperemos suficientes fuerzas para hacer magia. Llévate esta carne a donde no la coman buitres ni chacales, le dijo Taita. Más tarde la desollaremos y herviremos su grasa. Aunque lo intentó, a Meren le fue imposible cargar la pitón en uno de los camellos. Al animal lo aterraba el olor de la carcasa, se resistía, bramando y debatiéndose. Al fin, Meren y cinco hombres fuertes arrastraron a la serpiente hasta el lugar donde encerraban a los caballos y la cubrieron de piedras para protegerla de las alimañas y otros carroñeros. Cuando Meren regresó, se encontró a los magos sentados en la tienda, uno frente al otro. Habían unido sus manos para combinar sus poderes y arrojar un ensalmo de protección e invisibilidad en torno del campamento. Una vez que completaron la intrincada ceremonia, Taita le dio a Demeter una infusión de adormidera roja, y el viejo no tardó en sumirse en un profundo sueño narcotizado. «Déjanos ahora, buen Meren. Descansa, pero mantente cerca», dijo Taita, sentándose junto a Demeter para velar por él. Pero su propio cuerpo lo traicionó, y se sumió en el oscuro olvido del sueño. Cuando despertó, se encontró con que Meren lo sacudía insistentemente, tomándolo del brazo herido. Se sentó, atontado por el sueño y le dijo con aspereza. «¿Qué te ocurre? ¿Es que has perdido la sensatez y la razón? Ven, mago. Deprisa». Su tono urgente y su expresión alterada alarmaron a Taita, que se volvió ansiosamente hacia Demeter. Aliviado, vio que el anciano seguía duermiendo. Se puso de pie. «¿Qué pasa?», preguntó, pero Meren ya se había marchado. Taita lo siguió, saliendo al aire fresco del amanecer, y vio que corría hacia el encierro de los caballos. Cuando lo alcanzó, Meren señaló en silencio la pila de rocas que había cubierto el cadáver de la serpiente. Taita quedó desconcertado durante un momento, hasta que se dio cuenta de que las rocas habían sido apartadas. «La serpiente no está», balbuceó Meren. Desapareció durante la noche. Indicó la depresión que el pesado cuerpo de la pitón había dejado en la arena. Nada quedaba, fuera de unas pocas gotas de sangre que se habían secado formando glóbulos negros. Taita sintió que el cabello de la nuca se le erizaba como si un viento frío lo hubiera rozado. «¿Has buscado bien?» Meren asintió con la cabeza. «Hemos peinado el terreno por una media legua a la redonda del campamento. No hay ni rastros». «Devorada por perros o animales salvajes», dijo Taita, pero Meren meneó la cabeza. Los perros no querían ni acercársele. Gañían, gruñían y se escabullían al olerla. «¿Hienas, buitres?» Ningún ave puede haber movido esas rocas, y una carga de ese tamaño podría haber alimentado a cien hienas. La noche habría resonado con sus aullidos y risas. No oímos nada y no encontrarnos rastros, excrementos ni pisadas. Se pasó los dedos por entre los oscuros rizos y bajó la voz. No cabe duda de que Deméter tiene razón. Tomó su cabeza y salió volando sin tocar el suelo. «Era una criatura del vacío, una opinión que no debes compartir con los sirvientes ni camelleros», le advirtió Taita. «Si sospechan que ocurrió así, nos abandonarán. Debes decirles que Deméter y yo nos deshicimos del cuerpo con un conjuro que hicimos durante la noche». Pasaron varios días antes de que Taita considerara que Deméter podía seguir viajando. Pero el paso desparejo del camello que llevaba su palanquina grababa el dolor de sus costillas rotas y Taita debía mantenerlo sedado dándole regularmente infusiones de dormidera roja. También ordenó que la caravana avanzara a un ritmo más lento y acortó los horarios de marcha para evitarle incomodidades y que sus heridas se agravaran. En cuanto a Taita, se recuperó rápidamente de los peores efectos del ataque de la serpiente. No tardó en encontrarse cómodo cabalgando a humo viento. A veces, durante la noche, dejaba a Meren cuidando a Deméter y cabalgaba solo por delante de la caravana. Necesitaba de la soledad para estudiar las estrellas. Estaba seguro de que los importantes eventos espirituales que los rodeaban debían reflejarse en nuevas señales y portentos en los cuerpos celestes. El firmamento fulgía con los vividos rastros de fuego que dejaban lluvias de estrellas fugaces y cometas, de los que había visto más en una sola noche que en los últimos cinco años. Esa sobreabundancia de presagios era contradictoria. No le transmitía un mensaje que pudiera descifrar. En cambio, mezclaba severas advertencias con promesas de esperanza, amenazas de muerte y señales consoladoras, todo al mismo tiempo. La décima noche después de la desaparición de la serpiente fue luna llena, un enorme globo luminoso que hizo palidecer las estrellas fugaces, reduciendo incluso los principales planetas a insignificantes puntos de luz. Mucho después de medianoche, Taita cabalgó hasta un llano yermo que reconoció. Estaba a menos de cincuenta leguas del filo de la escarpa que descendía a las alguna vez fértiles tierras del delta del Nilo. Pronto debía reunirse con la caravana de modo que sofrenó a humo viento, desmontó y se sentó en una roca plana a la vera del camino. La yegua lo hurgó con el hocico, de modo que, distraídamente, tomó el morral que llevaba a la cintura y le dio un puñado de dulces mientras se concentraba en los cielos. Apenas si podía distinguir la leve nube que era todo lo que quedaba de la estrella de los tris, y sintió una punzada de desamparo al entender que pronto desaparecería para siempre. Triste, volvió su mirada a la luna. Señalaba el comienzo de una nueva temporada de siembra un período de rejuvenecimiento y resurrección. Pero sin la crecida del río, nadie sembraría nada en el delta. De pronto, Taita se enderezó en su asiento. Sintió el escalofrío que siempre precedía a algún importante evento sobrenatural. La piel de sus brazos se puso como carne de gallina y el cabello de la nuca se le erizó. La silueta de la luna cambiaba ante sus ojos. Al principio creyó que podía tratarse de una ilusión, un truco de luz, pero al cabo de pocos minutos, un gran trozo desapareció como si hubiese sido tragado por las fauces de un monstruo oscuro. Con aterradora rapidez, lo que quedaba del gran globo sufrió el mismo destino, y solo quedó un agujero negro. Las estrellas volvieron a aparecer, pero en comparación con la luz que acababa de ser opacada, se veían débiles y enfermizas. Toda la naturaleza pareció confundida. Ninguna ve nocturna dejó oír su voz. La brisa amainó y calló. Los lejanos contornos de las colinas se fundieron con la oscuridad. Hasta la yegua gris se asustó, agitó las crines y relinchó, asustada. Luego se encabritó, haciendo que Taita soltara las riendas, y partió al galope por el canal que acababan de recorrer. Él la dejó ir. Aunque Taita sabía que no había conjuro ni plegaría que pudieran con acontecimientos cósmicos de esa magnitud, invocó en voz alta a Uramazda y a todos los dioses de Egipto para que salvaran a la luna de la aniquilación. Entonces, vio que lo que quedaba de la estrella del Ostris se veía con más claridad. No era más que un pálido borrón, pero tomó al amuleto de su cadena y lo alzó hacia ella. Concentró su mente, sus entrenados sentidos y el poder de su ojo interno sobre ella. ¡Lostris! Gritó, desesperado, siempre fuiste la luz de mi corazón. Usa tus poderes para interceder ante los dioses, tus poderes. Devuélvele su luz a la luna para que vuelva a alumbrar el firmamento. Casi de inmediato, una fina banda de luz apareció en el lugar donde el borde de la luna desapareciera. Creció hasta hacerse curva y brillante como la hoja de una espada, tomando después la apariencia de un hacha de guerra. Mientras invocaba al Ostris y alzaba el amuleto, la luna regresó en todo su esplendor y su brillante gloria. El alivio y la alegría lo embargaron. Pero sabía que, aunque la luna hubiese sido restaurada, la advertencia que el eclipse había transmitido seguía en pie, y que era un presagio que cancelaba estos augurios, más auspiciosos. Transcurrieron la mitad de las restantes horas de oscuridad antes de que lograra recuperarse de la aterradora visión de la muerte de la luna, pero, por fin, consiguió ponerse de pie, tomó su bastón, y partió en busca de la yegua. Al cabo de una legua, la encontró. Ramoneaba en una enclen que mata del desierto a la vera de la senda, y lo recibió con un bufido de contricción por su comportamiento insensato. Taita la montó y regresaron a la caravana. Los hombres habían presenciado la desaparición de la luna y hasta a Meren le costaba controlarlos. Cuando vio que Taita regresaba, se le acercó a toda prisa. «¿Viste lo que le ocurrió a la luna, mago? ¡Qué terrible presagio! Temí por tu existencia misma», exclamó. «Le agradezco a Horus que estés a salvo. Demeter está despierto y te aguarda, pero, por favor, antes háblales a estos perros cobardes. Quieren regresar a sus cuchas». Taita se tomó un tiempo para tranquilizar a los hombres. Les dijo que la regeneración de la luna no presagiaba un desastre, sino que anunciaba el regreso de la crecida del Nilo. Tanto era su ascendiente, que no le costó convencerlos y, por fin, de muy buena gana aceptaron continuar la travesía. Taita los dejó y fue a la tienda de Demeter. A lo largo de los últimos diez días, el viejo se había recuperado en forma satisfactoria del ataque de la pitón, y estaba mucho más fuerte. Pero recibió a Taita con semblante preocupado. Durante el resto de la noche, se quedaron conversando largamente sobre el significado del oscurecimiento de la luna. «He vivido lo suficiente como para haber presenciado muchos episodios similares», dijo Demeter en voz baja, «pero pocas veces vi una desaparición tan total». Taita asintió con la cabeza. De hecho, solo vi algo como esto en dos ocasiones. «Y siempre fue el anuncio de grandes calamidades, la muerte de grandes reyes, la caída de ciudades bellas y prósperas, hambruna o pestilencia. Fue otra manifestación de los poderes oscuros de la mentira», murmuró Demeter. «Creo que Eos se jacta de ser invencible. Trata de acobardarnos, de llevarnos a la desesperación». «No debemos demorarnos en el camino. Apresurémonos a llegar a Tebas», dijo Taita. «Sobre todo, no debemos relajar nunca nuestra vigilancia». «Puede descargar su próximo ataque en cualquier momento, de día o de noche». Demeter estudió el rostro de Taita con expresión seria. «Discúlpanme si me repito, pero hasta tanto no conozcas las argucias y artimañas de la bruja tan bien como yo, te costará entender qué insidiosas son». «Puede plantar en tu mente las imágenes más convincentes». «Puede devolverte los recuerdos de tu primera infancia, hasta las imágenes de tu padre y de tu madre, en forma tan vívida que no puedes dudar de su realidad». «En mi caso, eso le será difícil», dijo Taita con una sonrisa, pues nunca conocía a uno ni a la otra. Aunque los camelleros apresuraron el ritmo de marcha, a Taita lo seguía consumiendo la impaciencia. A la noche siguiente volvió a abandonar la caravana y cabalgó precediéndola, en la esperanza de llegar a la escarpa del Delta y volver a ver su amado Egipto después de tantos años de ausencia. Su ansiedad parecía contagiosa, pues su moviento partió en un sostenido trote largo y sus ligeros cascos devoraron las leguas hasta que, por fin, Taita las ofrenó al filo de la escarpa. Por debajo de ellos, la luna alumbraba con su argentada irradiación los campos cultivados, recortando los palmares que tachonaban las riberas del Nilo. Miró para ver si distinguía siquiera un leve destello de sus aguas plateadas, pero desde allí el lecho del río se veía oscuro y sombrío. Taita desmontó y se quedó de pie junto a la yegua, acariciándole el pescuezo mientras contemplaba arrobado la ciudad, sus muros blanqueados por la luna de los templos y palacios de Karnak. Distinguió las altas murallas del palacio de Memnón al otro lado del río, pero se resistió a la tentación de bajar por la ladera, cruzar la llanura aluvional y entrar por una de las cien puertas de Tebas. Su deber era permanecer cerca de Demeter, no abandonarlo para apresurarse a llegar. Se sentó en cuclillas junto a la yegua se permitió fantasear con cómo sería su regreso al hogar y su reunión con aquellos que tanto amaba. El faraón y su reina, Mintaka, sentían por Taita el hondo afecto que por lo general se reserva para el integrante más viejo de una familia. A cambio, él sentía un perdurable amor por ambos que no había disminuido desde que eran niños. El padre de Nefer, el faraón Tamosis, había sido asesinado cuando aquel era un niño, demasiado pequeño como para sucederlo en el trono del Bajo y el Alto Egipto, de modo que se designó un regente. Taita había sido el tutor de Tamosis, por lo que se decidió que el hijo de éste sería puesto a su cuidado hasta que llegase a la adultez. Taita se ocupó de su educación y lo formó como guerrero y jinete antes de instruirlo en la conducción de la guerra y el manejo de ejércitos. Le enseñó los deberes de la realeza y el arte de ser estadista y diplomático. Hizo de él un hombre. En esos años, se forjó en ellos un vínculo que no se quebró nunca. Una corriente de aire subió del precipicio, lo suficiente fría como para hacerlo estremecerse. No era normal en esa época de calor. De inmediato, se puso en guardia. Una repentina baja temperatura solía presagiar una manifestación ultraterrena. Las advertencias de Demeter aún resonaban en su mente. Se quedó inmóvil, escrutando el éter. No pudo discernir nada siniestro. Luego, volvió su atención a Humo Viento, quien era casi tan sensible como él a lo sobrenatural, pero se la veía relajada y tranquila. Satisfecho, se puso de pie y tomó las riendas para montarla y cabalgar de regreso a la caravana. En esos momentos, seguramente Meren estaría ordenando detener la marcha nocturna para instalar el campamento. Taita quería conversar un rato con Demeter antes de que el sueño lo venciera. Aún no había agotado el tesoro de experiencia y sabiduría del anciano. Entonces, Humo Viento bufó suavemente e hirvió las orejas, aunque no parecía muy alarmada. Taita vio que miraba barranco abajo y se volvió. Al principio no vio nada, pero confió en la yegua y se quedó escuchando el silencio de la noche. Por fin, distinguió un leve movimiento cerca del pie de la ladera. Se desvaneció, y, durante un momento, creyó que se había equivocado, pero la yegua seguía alerta. Aguardó y observó. Entonces volvió a ver un movimiento, más cerca y más claro. La silueta incierta de otro caballo y su jinete emergieron de la oscuridad, ascendiendo por una senda de la ladera hacia donde él estaba. El caballo desconocido también era gris, aunque de un tono más pálido que el de Humo Viento. Algo se removió en su memoria. Nunca olvidaba un buen caballo. Aun a la luz de las estrellas, éste le parecía familiar. Trató de precisar dónde lo había visto, pero se dio cuenta de que se trataba de un recuerdo remoto que debía ser algo ocurrido hacía mucho tiempo. Pero ese caballo andaba como si sólo tuviese cuatro años. Desplazó su atención al jinete. Era una figura esbelta, no la de un hombre, quizá de un muchacho. Fuera quien fuese, cabalgaba con Hidaldía. También él le pareció conocido, pero, como el caballo, parecía demasiado joven para corresponder al recuerdo de él mismo. ¿Podía tratarse, tal vez, del hijo de alguien que él conocía? ¿Uno de los príncipes de Egipto? Se preguntó. La reina Mintaka le había dado varios hermosos niños al faraón Neferseti. Todos se parecían mucho a su padre o a su madre. No había nada ordinario en ese niño, y Taita tuvo la certeza de que era de sangre real. Caballo y jinete se seguían acercando. Taita notó otras cosas. Vio que el jinete vestía una corta túnica que dejaba sus piernas al descubierto, y que éstas eran esbeltas e indudablemente femeninas. Era una muchacha. Llevaba la cabeza cubierta, pero a medida que se acercaba, distinguió el contorno de sus facciones por debajo del chal. La conozco. La conozco bien. Susurró para sí. El pulso latía en sus oídos. La muchacha alzó una mano, saludándolo, e instó al caballo a avanzar con un movimiento de cadera. Emprendió un trote largo, pero sus cascos no resonaron en el pedregoso sendero. Subía por la ladera, dirigiéndose a él en un inexplicable silencio. Demasiado tarde, Taita se dio cuenta de que había sido engañado por una apariencia familiar. Parpadeó rápidamente para abrir su ojo interno. «No emite naura». Exclamó y debió apoyarse en la yegua para afirmarse. Ni el caballo gris ni su jinete eran criaturas de este mundo. Provenían de otra dimensión. A pesar de las advertencias de Demeter, volvían a sorprenderlo con la guardia baja. A toda prisa, tomó el amuleto que llevaba al cuello y se lo puso frente a la cara. Quien iba sobre el caballo lo sofrenó y se quedó mirándolo por entre las sombras del rebozo que le cubría el rostro. Ahora estaba tan cerca, que él pudo distinguir el brillo de sus ojos, la suave curva de una mejilla joven. Los recuerdos acudieron a su mente. No era de extrañar que recordase también al caballo gris. Él mismo se lo había regalado, tras elegirlo con amor y cuidado. Le costó 50 talentos de plata, pero, aún así, consideraba que había hecho buen negocio. Ella lo llamó gaviota, y fue su preferido. Lo cabalgaba con la gracia y la elegancia que Taita aún recordaba al cabo de tantos años. Tan profunda era su conmoción que le era imposible pensar con claridad. Se quedó como un pilar de granito, escudrándose con el amuleto. La amazona alzó lentamente una bien formada mano blanca y se apartó el rebozo de la cara. Taita sintió que la sustancia misma de su alma se desgarraba cuando vio ese rostro amado, perfectamente reproducido hasta el último detalle. No es ella. Trató de ser fuerte. Es otra aparición del vacío, como la serpiente girante, y quizá sea tan letal como ella. Cuando discutió con Demeter acerca de su sueño de la muchacha y el delfín dorado, el otro no duró ni un momento. Ese sueño fue uno de los ardides de la bruja, le advirtió. No debes fiarte de ninguna imagen que exprese tus esperanzas y anhelos. Cuando retrocedes en el recuerdo a una experiencia gozosa, como la de un antiguo amor, le abres la puerta a Eos. Ella encuentra así la forma de llegar a ti. Taita había meneado la cabeza. No, Demeter, ¿cómo haría Eos para conjurar detalles tan íntimos y de hace tanto tiempo? La voz de los tris, la dulce proporción de sus ojos, la forma de sus labios al sonreír. ¿Cómo podría imitarlos? Hace 70 años que el ostris está en su sarcófago. Eos no tiene de dónde copiar las facciones que tuvo en vida. Eos robó tus recuerdos del ostris y te los devolvió de la forma más convincente y seductora. Pero yo mismo había olvidado la mayor parte de esos detalles. Tú mismo dijiste que no olvidamos nada. Cada detalle permanece. Solo hacen falta poderes ocultos, como los que tiene Eos, para recuperarlo de los archivos de tu memoria, del mismo modo en que tú rescataste mis recuerdos de Eos, de su voz cuando pronunciaba la invocación al fuego. No puedo aceptar que no haya sido los tris, gimió suavemente Taita. Eso es porque no quieres hacerlo. Eos busca cerrar tu mente a la razón. Piensa durante un instante con qué habilidad entretejió la imagen de la muchacha sobre el delfín con sus malignos designios. Mientras te seducía y distraía con falsas visiones de un amor perdido, envió a su serpiente espectral a destruirme. Usó tu sueño como distracción. Ahora, sobre la escarpa que daba al delta, Taita volvió a verse enfrentado a su visión. La imagen del ostris, alguna vez reina de Egipto, cuyo recuerdo aún regía su corazón. Esta vez, parecía más perfecta. Sintió que su resolución y su razón vacilaban, y procuró controlarse desesperadamente. Pero no pudo evitar mirar los ojos del ostris. Estaban llenos de luces encantadas, y en sus profundidades se veían todas las lágrimas y sonrisas que tuvo en vida. —¡Te repudio! —dijo en el tono más frío y severo que pudo adoptar. —No eres el ostris. No eres la mujer que amé. Eres la gran mentira. Vuelve a la oscuridad de donde saliste. Ante sus palabras, el centelleo de los ojos del ostris quedó reemplazado por una vasta pena. Taita querido, dijo con suavidad. He pasado sin ti todos los solitarios y estériles años que transcurrieron desde que nos separamos. Ahora que tu cuerpo y tu espíritu enfrentan graves peligros, he venido de muy lejos para estar contigo otra vez. Juntos podremos resistir al mal que te amenaza. Blasfemas, dijo él. Eres Eos, la mentira, y te repudio. Me protege. No puedes alcanzarme. No puedes hacerme daño. —¡Oh, Taita! La voz del ostris bajó hasta convertirse en un susurro. —Nos destruirás a los dos. También yo estoy en peligro. Parecía abrumada por todas las penas que han afligido a la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Confía en mí, amado mío. Por ti y por mí, debes confiar. No soy sino aquella el ostris a quien amaste y que te amó. Oí tu llamada desde el éter. La obedecí y he venido a ti. Taita sintió como si los cimientos del mundo se estremecieran bajo sus pies, pero se mantuvo firme. —¡Fuera, bruja maldita! exclamó. —¡Vete, impura secuad de la mentira! Te repudio a ti y a tus obras. Deja ya de acosarme. —No, Taita. No puedes hacer esto, suplicó ella. Se nos ha concedido esta oportunidad, solo por una vez. No debes rechazarla. —Eres maligna, dijo él con aspereza. Eres una abominación del vacío. Regresa a tu impura morada. Los tris gimió y su imagen retrocedió. Se desvaneció de la misma manera en que su estrella se había eclipsado tantas veces con la salida del sol. El último susurro de su voz salió de la noche. Ya probé una vez la muerte, y ahora debo vaciar su copa hasta las amargas heces. Adiós, Taita, a quien amé. Ojalá me hubieses amado más. Desapareció, y él cayó de rodillas para que las olas de remordimiento y dolor rompiesen por encima de su cabeza. Cuando reunió fuerzas para volver a alzar la cabeza, el sol había salido. Ya estaba un palmo por encima del horizonte. Un movimiento estaba junto a él, inmóvil. Dormitaba, pero en cuanto él se movió, se despertó y lo miró. Taita estaba tan afectado que debió usar una roca como plataforma para montar. Cuando la yegua emprendió el camino de regreso, el movimiento estuvo a punto de desmontarlo. Taita procuró poner orden en el revoltijo de emociones que embargaba su cabeza. Un hecho destacaba entre la confusión. La forma en que un movimiento se quedó tranquila, sin el menor indicio de perturbación durante su encuentro con el fantasma de los tris. En todas las ocasiones anteriores, había detectado las manifestaciones del mal mucho antes que él. Se había espantado cuando la luna fue devorada, pero mostró sólo un mediano interés ante la aparición de los tris y su caballo espectral. «No puede haber habido nada malo en ellos», dijo para convencerse a sí mismo, «habrá dicho los tris la verdad. Habrá venido a protegerme como aliada y amiga. ¿Nos he destruido a ambos?». El dolor era demasiado intenso como para soportarlo. Le hizo volver la cabeza a humo viento y la lanzó a todo galope en dirección al delta. Sólo la detuvo cuando llegaron al filo de la escarpa, y desmontó de un salto en el lugar exacto en que los tris había desaparecido. «Lostris». Le gritó al cielo, «Perdóname. Me equivoqué. Ahora sé que dijiste la verdad. Ciertamente eres los tris. Regresa a mí, amor mío. Regresa». Pero ella ya no estaba, y los ecos se burlaron de él. «Regresa». 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 Estaban tan cerca de la ciudad sagrada de Tebas que Taita le ordenó a Meren que continuara la marcha incluso después de la salida del sol. Iluminada por sus rayos oblicuos, la pequeña caravana descendió la ladera de la escarpa y emprendió camino hacia las murallas de la ciudad por la extensa planicia aluvional que la rodeaba. El llano estaba desolado. No había ni rastros de verdor. El calor de homo del sol había cocido la tierra negra hasta dejarla dura como ladrillo y cuarteada por ondas grietas. Los agricultores habían abandonado sus campos yermos y sus chozas iban quedando en ruinas. Los techos de fronda de palma caían de las vigas, las paredes sin revoque se desmoronaban. Los restos del ganado bovino que había muerto de hambre tachonaban los campos como matas de margaritas blancas. Un remolino danzaba en forma errática por entre las tierras vacías, alzando una alta columna de polvo y de hojas de durra secas hasta el cielo. El sol golpeaba la tierra reseca como un hacha de batalla sobre un escudo de bronce. En ese paisaje hostil, los hombres y animales de la caravana parecían tan insignificantes como juguetes. Llegaron al río y se detuvieron a sus orillas, involuntariamente paralizados por una horrorizada fascinación. Hasta Demeter bajó de su palanquín y fue cojeando hasta donde estaban Taita y Meren. En ese punto, el lecho del río tenía 400 metros de ancho. Durante una estación normal debajo Nilo, una fuerte corriente lo llenaba de una orilla a la otra con un torrente de grises aguas aluvionales, tan hondo y poderoso que en su superficie se multiplicaban brillantes olas y veloces remolinos. En la estación decrecida, el Nilo era incontenible. Desbordaba de sus orillas e inundaba los campos. El limo y los sedimentos que sus aguas dejaban eran tan ricos que permitían levantar tres cosechas seguidas en una única temporada. Pero ya iban siete años sin inundación y el río era un grotesco remedo de su anterior, poderoso, ser. Había quedado reducido a una sarta de bajas charcas hediondas. La superficie de ésta sólo se estremecía con los estertores de los peces moribundos y los movimientos lánguidos de los pocos cocodrilos que quedaban con vida. Una espumosa capa rojiza semejante a sangre coagulada cubría el agua. ¿Qué hace que el río sangre? Preguntó Meren, ¿se trata de una maldición? Yo diría que es una invasión de algas venenosas, dijo Taita, y Demeter asintió, ciertamente son algas, pero no me cabe duda de que son de origen sobrenatural, infligidas a Egipto por esa misma influencia siniestra que detuvo el flujo de las aguas. Los charcos color sangre estaban separados unos de otros por orillas de barro negro, sobre las que se veían basura y desperdicios cloacales de la ciudad, raíces y maleras, los restos de embarcaciones abandonadas y las carroñas hinchadas de aves y bestias. Los únicos seres vivientes que frecuentaban los bancos de arena eran unas extrañas criaturas rechonchas que saltaban y reptaban con torpeza por entre el barro sobre grotescas patas palmeadas. Luchaban ferozmente entre sí por las carcasas, a las que desgarraban antes de zamparse trozos de carne podrida. Taita no estaba seguro de qué clase de criaturas serían hasta que Meren murmuró, en tono de intenso disgusto. Son lo que me describió el conductor de aquella caravana. Sapos gigantes. Carraspeó y escupió para librarse del sabor y el hedor que le cerraban la garganta, ¿es que las abominaciones que descienden sobre Egipto no terminarán nunca? Entonces, Taita se percató de que lo que lo había desconcertado era el tamaño de los anfibios. Eran enormes. Su lomo era ancho como el de los cerdos salvajes y cuando se alzaban sobre sus largas patas posteriores eran casi tan altos como chacales. Hay cadáveres humanos en el barro. Exclamó Meren, señaló un minúsculo cuerpo que yacía por debajo de ellos. Ahí hay un bebé muerto. Demeter meneó la cabeza con aire apesadumbrado. Mientras miraban, uno de los sapos tomó el brazo del niño y, mediante una docena de sacudidas de cabeza, lo arrancó de la articulación del hombro. Luego arrojó el diminuto miembro hacia arriba. Mientras caía, el sapo abrió sus fauces, lo atajó y lo tragó. Todos quedaron horrorizados ante el espectáculo. Montaron y siguieron la ribera hasta que llegaron a las murallas externas de la ciudad. Por el lado externo de aquellas se hacinaban refugios improvisados, construidos por los campesinos desplazados, por las viudas y huérfanos, por los enfermos y moribundos, y por todas las otras víctimas de la catástrofe. Se hacinaban bajo las maltechadas chozas sin paredes. Todos parecían consumidos y apáticos. Taita miró a una madre que tenía a su hijo contra sus senos arrugados y vacíos. De todas maneras, el niño estaba demasiado débil como para mamar y las moscas se le metían en ojos y nariz. La madre los miró con desesperanza. «Déjame que le dé alimento para su hijo», dijo Meren, desmontando. «Si les muestras comida a estos desdichados, se producirá un tumulto». Mientras se alejaban, Meren no dejaba de mirar atrás con tristeza y culpa. «Deméter tiene razón», le dijo Taita con suavidad. «No podemos salvar a unos pocos de entre semejantes multitudes. Debemos salvar al reino de Egipto, no a un puñado de sus habitantes». Taita y Meren escogieron un lugar para acampar bien lejos de aquellos infortunados. Taita llamó al capataz de Deméter y le indicó el lugar. «Asegúrate de que tu amo esté cómodo y vigílalo bien. Luego, construye una cerca de zarzas para proteger el campamento y evitar que entren ladrones o fieras. Busca agua y forraje para los animales. Quédate aquí hasta que yo encuentre un alojamiento más adecuado para nosotros». Se volvió a Meren. «Voy a la ciudad, al palacio del fraón. Quédate con Deméter». Azuzó a la yegua con los talones y se dirigió a la puerta principal. Cuando entró, los guardias de la torre lo miraron desde lo alto, pero lo dejaron pasar sin preguntas. Las calles estaban casi desiertas. Las pocas personas que vio tenían un aspecto tan pálido y hambreado como el de los pordioseros de extramuros. Se escabullían al verlo aproximarse. Un hedor enfermizo invadía la ciudad. El olor de la muerte y el sufrimiento. El capitán de los guardias de palacio reconoció a Taita y corrió a abrirle la puerta lateral, saludándolo respetuosamente cuando entró en el recinto. «Uno de mis hombres llevará tu caballo a los establos, mago. Los caballerizos reales lo cuidarán. ¿Está el fraón en palacio?» «Sí, está aquí, llévame hacia él», ordenó Taita. El capitán se apresuró a obedecer y lo condujo por un laberinto de pasillos y vestíbulos. Pasaron por patios que alguna vez estuvieran embellecidos por césped, macizos de flores y gorgoteantes fuentes de agua límpida, después por salones y claustros que antaño resonaban alegremente con las risas y cantos de nobles damas y caballeros, saltimbankis, trovadores y esclavas bailarinas. Ahora, las habitaciones estaban desiertas, los jardines, marrones y muertos, las fuentes, secas. El sonido de sus pisadas sobre el pavimento de piedra era lo único que rompía el silencio. Por fin, llegaron a la antecámara de la sala de audiencias real. En la pared más lejana había una puerta abierta. El capitán golpeó con el regatón de su lanza, y un esclavo abrió de inmediato. Taita miró por encima de él. Sobre el piso de losas de mármol rosado, un corpulento eunuco ataviado con un faldellín de lino estaba sentado con las piernas cruzadas ante un escritorio bajo, sobre el que se apilaban rollos de papiro y tabletas de escribir. Taita lo reconoció enseguida. Era el chambelán en jefe del faraón. Había sido Taita quien lo recomendó para su alto cargo. Rambran, viejo amigo, lo saludó Taita. Rambran se puso de pie de un salto, con agilidad sorprendente para una persona de ese volumen y se apresuró a abrazar a Taita. Fuertes lazos fraternos ligaban a todos los eunucos que servían al faraón. Taita, hace ya demasiado que faltas de Tebas. Condujo a Taita a su despacho privado. El faraón está en consejo con sus generales, así que no puedo interrumpirlo, pero te llevaré hacia él en el momento mismo en que quede libre. Es lo que querría. Pero esto nos da ocasión de hablar. ¿Hace cuánto te fuiste? Deben de ser muchos años. 7. Desde la última vez que nos vimos, viajé a muchas tierras lejanas. Entonces, tengo mucho que contarte acerca de lo que nos ha ocurrido durante tu ausencia. Por desgracia, poco de ello es bueno. Se sentaron sobre almohadones, uno frente al otro, y el chambelán le ordenó a un esclavo que les trajera cuencos de sorbete, enfriado en cántaros de barro. Antes que nada, dime, ¿cómo está su majestad? Quiso saber Taita, ansioso. Me temo que verlo te entristecerá. Sus preocupaciones lo abruman con su peso. Pasa la mayor parte de sus días reunido con sus ministros, los comandantes de su ejército y los gobernadores de cada provincia. Manda enviados al extranjero para que compren grano y comida con que alimentara la hambreada población. Ordena que se excaven nuevos pozos para encontrar agua dulce que reemplace el impuro fluido del río. Ramlán suspiró y bebió un largo trago de su cuenco de sorbete. Los medos y los sumenos, la gente del mar, los libios y todos nuestros otros enemigos son conscientes de lo difícil de nuestra situación, prosiguió. Creen que se nos terminó la buena fortuna y que ya no podemos defendernos, de modo que preparan sus ejércitos. Como sabes, a nuestros estados vasallos y sátrapas nunca les agradó que los forcemos a pagarle tributo al faraón. Muchos de ellos ven en nuestras desdichas la oportunidad de romper con nosotros, de modo que pactan traicioneras alianzas. Una multitud de enemigos se apiña en nuestras fronteras. A pesar de que nuestros recursos menguán, el faraón se ve obligado a encontrar hombres y bituallas con que formar y reforzar sus regimientos. Él y su imperio están al límite de sus recursos. Un monarca de menos valor no habría sobrevivido a estas tribulaciones, dijo Taita. Nefersetí es un gran monarca. Pero él, como nosotros, seres de menor valía, sabe en su corazón que los dioses ya no le sonríen a Egipto. Ninguno de sus esfuerzos servirá de nada mientras no recupere el favor divino. Ha ordenado a los sacerdotes de cada uno de los templos de nuestra tierra que se ocupen de que las plegarias nunca cesen. Él mismo, poniendo a prueba sus fuerzas hasta el límite, se pasa a estar reposando, en devota oración y comunión con sus iguales, los dioses. Las lágrimas llenaron los ojos del chambelán. Se las enjugó con un paño de lino. Así ha sido su vida durante estos siete años en que la madre río viene fallando y las plagas nos acosan. Un soberano de menos tempe le habría resultado destruido. Nefersetí es un dios, pero su corazón y su compasión son humanos. Todo esto lo ha cambiado, lo ha envejecido. Ciertamente, las noticias me afligen. Pero, dime, ¿cómo está la reina y sus hijos? Las noticias sobre ellos tampoco son buenas. La reina Mintaka se enfermó y pasó muchas semanas al borde de la muerte. Se recuperó, pero quedó muy debilitada. No todos los reales niños fueron así de afortunados. El príncipe Cava y su hermana menor, Urnas, yacen uno junto al otro en el real mausoleo. La plaga se los llevó. Los demás niños sobrevivieron pero... Rambram se interrumpió cuando entró un esclavo, que se inclinó respetuosamente y le susurró algo al oído. Rambram asintió con la cabeza y lo despidió con un gesto antes de volverse hacia Taita. El conclave ha finalizado. Iré hacia el faraón y le contaré que llegaste. Se puso de pie y se dirigió anadeando al fondo de la habitación, allí, tocó una figura tallada en un friso, que giró bajo sus dedos. Una sección del muro se deslizó, abriéndose, y Rambram desapareció por allí. Al cabo de unos instantes, una exclamación de alegría y placer resonó desde el corredor que ocultaba la puerta secreta. De inmediato, se oyeron rápidas pisadas y un nuevo grito. «Tata, ¿dónde estás?» Ese era el apodo que el faraón le daba al mago. «Majestad, aquí estoy. Me tienes olvidado desde hace demasiado tiempo», acusó el faraón, que, tras irrumpir en el recinto se quedó mirando a Taita. «Sí, realmente eres tú. Ya creía que seguirías ignorando mis muchos llamados». Nefersetí solo vestía unas ligeras sandalias y una falda de lino que le llegaba a las rodillas. Su pecho era ancho y firme, su vientre plano y surcado de músculos. Sus brazos estaban esculpidos por la larga práctica del arco y la espada. Su torso era el de un guerrero perfectamente entrenado. «Faraón. Te saludo. Soy, como siempre, tu humilde esclavo». Nefersetí dio un paso más y lo estrechó en un fuerte abrazo. «Nada de hablar de esclavos en este encuentro de discípulo y maestro», declaró. «Mi corazón desborda de gozo al verte otra vez». Sin soltar a Taita, retrocedió un paso y estudió su rostro. «Por la gracia de Horus, no has envejecido ni un día. Tampoco tú, majestad». Su tono era sincero, y Nefersetí rió, «Aunque mientes, aceptaré tu adulación, pues expresa la bondad de un viejo amigo». Nefersetí no llevaba su peluca ceremonial de Kryn, y no tenía la piel pintada, de modo que Taita pudo estudiar sus facciones. El cabello rapado de Nefersetí había encanecido y tenía calva coronilla. El paso del tiempo había marcado su rostro dejando surcos en la comisura de su boca y una telaraña de arrugas rodeaba sus ojos oscuros, que se veían fatigados. Sus mejillas estaban hundidas y su piel tenía una palidez malsana. Taita parpadeó una vez para abrir el ojo interno. Vio con alivio que el aura del faraón ardía con fuerza, revelando un corazón fuerte y un espíritu indemne. «¿Qué edad tiene?» Trató de recordar Taita. Tenía 12 años cuando su padre fue muerto, de modo que ahora debía de tener 49. Recordarlo lo sobresaltó. Se consideraba que, a los 45, un hombre del común ya era viejo, y lo habitual era que muriera antes de cumplir los 50. Rambran le había dicho la verdad. El faraón estaba muy cambiado. «¿Rambran ya ha dispuesto a posentos para ti?» Quiso saber el faraón, mirando con severidad a su chambelán por sobre el hombro de Taita. «Pensé adjudicarle unos de los que reservamos para embajadores extranjeros», sugirió Rambran. «De ningún modo. Taita no es un extranjero», dijo secamente Nefer Seti, y Taita percibió que su temperamento, antes sereno, se había agriado, y que ahora el faraón era rápido para enfadarse. «Debe alojarse en la sala de guardia, a la puerta de mi dormitorio. Quiero poder convocarlo para recibir sus consejos o conversar con él a cualquier hora de la noche». Se volvió y, mirando a Taita a la cara, le dijo. «Ahora debo dejarte. Debo recibir al embajador de Babilonia. Su país ha triplicado el precio del grano que nos vende. Rambran te pondrá al día sobre los principales asuntos de Estado. Creo que quedaré libre a medianoche. Te mandaré llamar entonces. Debes compartir mi cena, aunque me temo que no te agradará. Por órdenes mías, la corte come lo mismo que el resto de la población». Nefer Seti se volvió para regresar por la puerta secreta. «Majestad, el tono de Taita era urgente». Nefer Seti miró por encima de uno de sus anchos hombros y Taita se apresuró a continuar. «Vengo con un grande y sabio mago». «No será tan poderoso como tú», dijo Nefer Seti con una sonrisa afectuosa. «El hecho es que, en comparación con él, soy como un niño». Viene a Karnak a ofrecer ayuda y socorrerte a ti y a tu pueblo. ¿Y dónde está ese gran hombre? Acampa al otro lado de las murallas de la ciudad. A pesar de su sabiduría, es inmensamente viejo y su cuerpo es débil. Necesito estar cerca de él. Rambran, dispone unos aposentos confortables para el mago extranjero en esta ala del palacio. «Merencambises sigue siendo mi acompañante y protector. Agradecería poder tenerlo a mano». «Dulce Horus, al parecer tendré que compartir contigo la mitad de la tierra». Nefer Seti río. «Pero bueno. Cambran le encontrará un lugar. Ahora debo dejarte». «Faraón, concédeme un instante más de tu graciosa presencia», se apresuró a decir Taita antes de que el otro se marchara. «Sólo has estado aquí un instante y ya me extrajiste cincuenta favores. Tus poderes de persuasión no han disminuido. ¿Y ahora qué necesitas?» «Tu permiso para cruzar el río y presentarle mis respetos a la reina Mintaka. Si te lo negara, me pondría a mí mismo en una posición poco feliz. Mi reina no ha perdido su fuego. No tendría piedad de mí». Río con sincero afecto por su esposa. «Ve, pues, cuanto antes, pero regresa antes de medianoche». En cuanto Demeter estuvo instalado y a salvo en el palacio, Taita llamó a dos de los reales médicos para que lo atendieran y después llevó aparte a Meren. «Regresaré antes del ocaso», le dijo. «Vigílalo bien». «Debería ir contigo, mago». En tiempos como estos, de necesidad y hambruna, hasta los hombres honestos se convierten en bandidos para alimentar a sus familias. Rambran me dio una escolta de guardias. Era extraño cruzar a caballo, no en bote, un río como el Nilo. Desde el lomo de humo viento, Taita contempló el palacio de Memnón, en la margen occidental y vio que muchas sendas que habían sido muy transitadas cruzaban por los bancos de lodo que separaban las turbias charcas. Cabalgaron por una de ellas. Un sapo monstruoso cruzó saltando frente a la yegua de Taita. «Matarlo», ordenó el sargento de la escolta. Un soldado enristró su lanza y cabalgó hacia el sapo. Como un cerdo salvaje acorralado, se volvió ferozmente para defenderse. El soldado se inclinó y le clavó profundamente la punta de la lanza en la palpitante garganta amarilla. En sus espasmos de muerte, la criatura cerró sus quijadas sobre el asta de la lanza, de modo que el soldado se vio obligado a arrastrarlo detrás de él hasta que aflojó la presa y pudo liberar el arma. Cabalgó hasta ponerse junto a Taita y le mostró el asta. Los colmillos del sapo habían trazado profundos surcos en la madera dura. «Son feroces como lobos», dijo a Bari, el sargento de la guardia «Un esbelto viejo guerrero cubierto de cicatrices». Cuando aparecieron, el faraón ordenó a dos regimientos que barrieran todo el lecho del río, eliminándolos. Matamos cientos al principio, después, miles. Apilamos sus cuerpos muertos en hileras. Pero por cada uno que matábamos, parecían brotar otros dos del fango. Hasta que el gran faraón se dio cuenta de que la nuestra era una tarea sin esperanza de éxito, y ahora sus órdenes son que los mantengamos confinados al lecho del río. A veces salen de allí en grandes cantidades y debemos volver a atacarlos. A Bari prosiguió, a su impuro modo, tienen alguna utilidad. Devoran todas las inmundicias y carroñas que se arrojan al río. La gente ya no tiene fuerzas para cavar tumbas decentes para las víctimas de la plaga y los sapos hacen de sepultureros. Los caballos chapotearon en el cieno y el barro rojos de uno de los charcos poco profundos y salieron a la margen occidental. En cuanto estuvieron a la vista del palacio, las puertas se abrieron y el portero salió a recibirlos. Salve, poderoso mago. Saludó a Taita. Su majestad la reina se enteró de que llegaste a Tebas y te transmite su gozosa bienvenida. Está ansiosa por verte. Señaló a las puertas del palacio. Taita alzó la mirada y vio unas diminutas figuras sobre el remate de la muralla. Eran mujeres y niños, y Taita no supo cuál era la reina hasta que ella lo saludó con la mano. Azuzó a la yegua, que apretó el paso, entrando por las abiertas puertas. Cuando desmontó en el patio, Mintaka bajó de la escalinata de piedra con la gracia de una muchacha. Siempre había sido una atleta, hábil conductora de carros e intrépida cazadora. Él quedó deleitado al ver que continuaba siendo tan ligera como antes, hasta que, cuando se acercó a abrazarlo, vio qué delgada estaba. Sus brazos eran como palos y sus facciones estaban pálidas y sumidas. Aunque sonrió, el dolor embargaba sus ojos oscuros. «Oh, Taita, no sé cómo hemos podido vivir sin ti», le dijo, hundiendo el rostro en su barba. Él le acarició la cabeza, y ante el contacto, la alegría de ella se evaporó. Los sollozos estremecieron su cuerpo. «Creí que nunca regresarías y que Nefer y yo te habíamos perdido como perdimos a Caba y a la pequeña unas. Supe de tu pérdida. Te acompaño en tu dolor», murmuró Taita. «Trato de ser valiente. Son muchas las madres que sufrieron como yo. Pero que mis bebés me hayan sido quitados tan pronto es amargo». Dio un paso atrás y trató de volver a sonreír, pero tenía los ojos llenos de lágrimas y le temblaban los labios. «Ven, quiero que veas a mis otros hijos. Ya conoces a casi todos. Solo te faltan los dos menores. Te esperan». Estaban dispuestos en dos filas. Los niños delante, las niñas detrás. Todos estaban rígidos de temor reverencial y de respeto. La niña menor estaba tan impresionada por las historias acerca del gran mago que le habían contado sus hermanos que estalló en lágrimas en cuanto lo vio. Taita la alzó en brazos y, acunando su cabeza contra el hombro, le susurró algo al oído. La niña se tranquilizó de inmediato y, sorbiendo sus lágrimas, le echó los dos brazos al cuello. «Nunca lo habría creído, si no fuera porque sé que sabes ganarte a niños y animales». Mintaka le sonrió y fue llamando a los otros de a uno. «Nunca vi niños tan bellos como estos», le dijo Taita. «Perero claro que no me sorprende. Tú eres su madre». Al fin, Mintaka despidió a los niños y tomó a Taita de la mano lo condujo hasta sus aposentos privados, donde se sentaron junto a la ventana abierta para aprovechar la leve brisa y contemplar las colinas del oeste. Mientras le servía sorbete, le dijo. «Antes amaba quedarme mirando el río, pero ya no. Es un espectáculo que me rompe el corazón. Pero las aguas no tardarán en retomar. Así ha sido profetizado». «¿Por quién?» Preguntó Taita distraídamente. Pero su interés se excitó cuando ella le respondió con una enigmática sonrisa como quien sabe un secreto, y llevó la conversación a los felices momentos, tan recientes, cuando ella era una hermosa recién casada y la tierra era verde y fértil. Su ánimo se aligeró y habló con animación. Él esperó a que terminara, sabiendo que no se podía resistir durante mucho tiempo a regresar a la misteriosa profecía. De pronto, ella dejó de lado sus recuerdos. «Taita, ¿sabías que los viejos dioses se han debilitado? Pronto serán reemplazados por una diosa que tendrá poder absoluto. Restaurará el Nilo y nos librará de las plagas que los viejos y débiles dioses no pudieron evitar». «Taita la oyó respetuosamente». «No, majestad, no lo sabía». «Oh, sí, no cabe duda de qué ocurrirá». «Sus pálidas facciones» «Taita la oyó respetuosamente». «No, majestad, no lo sabía». «Oh, sí, no cabe duda de qué ocurrirá». «Sus pálidas facciones recuperaron el color y los años parecieron retroceder». Volvía a ser una muchacha, llena de alegría y esperanza. Pero hay más, Taita, mucho más. Se detuvo para darle mayor peso a sus palabras antes de proseguir, atrepellándose. «Esta diosa tiene el poder de regresarnos todo lo que nos fue arrebatado cruelmente, pero sólo si nos consagramos a ella. Si le entregamos nuestros almas y corazones, puede devolvernos la juventud. Puede darles la felicidad a quienes sufren y se lamentan. Y, piensa en esto, Taita, hasta tiene el poder de resucitar a los muertos». Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. La excitación le quitaba el aliento, al punto de que su voz temblaba como si acabara de correr una larga carrera. «Puede devolverme mis bebés. Podré volver a estrechar entre mis brazos los cálidos cuerpos vivientes de Caviunas, besar sus cáritas». Taita era incapaz de privarla del consuelo que le daba esa nueva esperanza. «Asuntos así son casi demasiado maravillosos para que los podamos comprender», dijo en tono solemne. «¿Sí, sí?» «Te los debe explicar el profeta. Sólo así se vuelven claros como el más límpido de los cristales. No puedes dudar de él». «¿Quién es este profeta?» «Su nombre es Zoe». «¿Dónde se encuentra, Mintaka?» Preguntó Taita. Ella batió palmas, entusiasmada. «¡Oh, Taita, eso es lo mejor de todo!» exclamó, «está aquí, en mi palacio. Le di refugio contra los sacerdotes de los viejos dioses, Osiris, Horus e Isis. Lo detestan porque dice la verdad. Han procurado asesinarlo repetidas veces. Cada día me instruye a mí y a los demás elegidos para la nueva religión. Es una fe tan hermosa, Taita, que ni siquiera tú te le podrías resistir, pero debe ser aprendida en secreto. Egipto aún sigue demasiado sumido en las antiguas supersticiones inútiles. Deben ser erradicadas antes de que la nueva religión pueda prosperar. La gente del común aún no está preparada para aceptar a la diosa». Taita asintió con aire pensativo. Lo embargaba una honda piedad por ella. Entendía que quienes han sido empujados hasta el extremo del sufrimiento procuran asirse al aire mientras caen. ¿Cómo se llama esa maravillosa nueva diosa? Su nombre es demasiado sagrado como para repetirlo en voz alta ante los infieles. Sólo quienes la han aceptado en sus corazones y almas pueden pronunciarlo. Yo misma debo terminar mi instrucción con Soe antes de que me lo diga. ¿Cuándo viene Soe a instruirte? Anhelo oírlo exponer estas sublimes teorías. «No, Taita», exclamó ella. «Debes entender que no son teorías. Son la manifestación de la verdad. Soe viene a mí cada mañana y cada noche. Es el hombre más sabio y santo que nunca haya conocido». A pesar de su expresión de alegría, las lágrimas le volvían a correr por el rostro. Le tomó la mano y se la oprimió, «Vendrás a oírlo, prométemelo. Agradezco la confianza que me demuestras, bien amada reina mía. ¿Cuándo será?» «Esta noche, después de que cenemos», le dijo ella. Taita pensó durante un momento. «Dices que sólo les predica a quienes elige. ¿Y si me rechaza?» «Me apenaría que así fuese. Nunca rechazaría a alguien tan sabio y renombrado como tú, gran mago». «No quisiera correr ese riesgo, mi muy querida Mintaka. ¿No sería posible que, por el momento, lo oiga sin revelar mi identidad?» Mintaka lo miró con aire dubitativo. «No quisiera engañarlo», dijo al fin. «No es esa mi intención, Mintaka. ¿Dónde se reúnen?» «En estos aposentos». «Se sienta ahí, ¿dónde estás tú? En ese mismo almohadón». «¿Sólo él y tú?» «No, nos acompañan tres de mis damas favoritas. Se han vuelto tan devotas de la diosa como yo». Taita estudiaba atentamente la disposición del recinto, pero seguía haciendo preguntas para distraer a Mintaka. ¿La diosa se anunciará alguna vez a todos los pueblos de Egipto o su religión sólo le será revelada a los pocos que ella elija? Cuando Nefer y yo la hayamos aceptado en lo profundo de nuestros corazones, renunciemos a los falsos dioses, derribemos sus templos y dispersemos a sus sacerdotes, la diosa se manifestará en toda su gloria. Terminará con las plagas y sanará todo el sufrimiento producido por ellas. Les ordenará a las aguas del Nilo que fluyan. Vaciló y terminó, precipitadamente, y me devolverá mis bebés. Preciosa reina, deseo con todo mi corazón que ello llegue a ocurrir. Pero, dime, ¿Nefer sabe de estas cosas?» Mintaka suspiró, «Nefer es un gobernante sabio y excelente. Es un poderoso guerrero, un amante marido y padre, pero no un hombre espiritual. Zoe y yo opinamos que todo le debe ser revelado en el momento adecuado, que aún no ha llegado». Taita asintió gravemente con la cabeza. Al fraón lo impactará enterarse, por boca de su adorada esposa, que debe abjurar en forma sumaria de su abuelo y su abuela, su padre y su madre, por no hablar de la Santa Trinidad de Osiris, Isis y Horus. Hasta él será despojado de su divinidad. Creo que lo conozco lo suficiente como para predecir que eso no ocurrirá mientras viva». Esa idea liberó un enjambre de aterradoras posibilidades en su mente. Si Nefer Seti y sus consejeros más cercanos perdieran la vida, no le sería posible controlar al profeta Zoe, quien dominaría a una reina que cumpliría sus órdenes sin cuestionarlas ni resistirse. ¿Sería la reina capaz de avalar el asesinato de su rey, que también era su marido y el padre de sus hijos? Se preguntó. La respuesta era clara. Sí, lo haría, si supiera que casi inmediatamente después le sería devuelto, junto a sus bebés muertos, por esa diosa sin nombre. Las personas desesperadas recurren a expedientes desesperados. En voz alta, preguntó, ¿Zoe es el único profeta de esta diosa suprema? Zoe es el principal, pero muchos de sus discípulos actúan entre la plebe de los dos reinos para difundir la buena nueva y preparar el camino para su llegada. Tus palabras han encendido una hoguera en mi corazón. Siempre te estaré agradecido por permitirme oír su mensaje sin que sepa de mi presencia. Me acompañará otro mago, más viejo y sabio que lo que yo pueda nunca ser. Alzó un dedo para callar su protesta. Es cierto, Mintaka. Su nombre es Demeter. Se sentará conmigo detrás de esa celosía. Señaló al enrejado intrincadamente labrado desde detrás del cual, en tiempos pasados, las esposas y concubinas del faraón les daban audiencia a dignatarios extranjeros sin mostrar sus rostros. Mintaka aún dudaba, así que Taita insistió, persuasivo. Harás que dos influyentes magos se conviertan a la nueva fe. Complacerás tanto a Zoe como a la nueva diosa. Ella te favorecerá y podrás pedirle lo que quieras, incluso el regreso de tus hijos. Muy bien, Tata, haré lo que me pides. Pero a cambio tú no le dirás a Nefer nada de lo que te dije hoy hasta que llegue el momento adecuado para que acepte a la diosa y renuncie a los viejos, se hará como lo ordenas, reina mía. Tú y tu colega Demeter deben regresar mañana temprano. No entréis por la puerta principal, sino por la poterna. Una de mis doncellas os esperará allí y os traerá a esta habitación para que os apostéis detrás del enrejado. Estaremos aquí antes de que salga el sol, le aseguró Taita. Cuando salían por las puertas del palacio de Memnón, Taita verificó la altura del sol de la tarde. Quedaban muchas horas de luz. Siguiendo un impulso, le ordenó al sargento de la escolta que no tomara el camino directo a Tebas, sino que diera un rodeo por la senda funeraria que se internaba en las colinas del oeste y salía a la gran necrópolis real, escondida en un escarpado valle rocoso, pasaron frente al templo donde Taita había supervisado el embalsamamiento del cuerpo terrenal de su bienamada Lostris. Habían pasado setenta años, pero el tiempo no había opacado el recuerdo de la desgarradora ceremonia. Tocó el amuleto, que contenía el rizo que cortara de sus cabellos en esa ocasión. Ascendieron las primeras estribaciones, pasando frente al templo de Hathor, un imponente edificio que se alzaba sobre una pirámide de terrazas de piedra. Taita reconoció a una sacerdotisa que paseaba por la terraza más baja acompañada de dos de sus novicias y se desvió para hablarle. Que la divina Hathor te proteja, madre, la saludó, desmontando. Hathor era la patrona de todas las mujeres, y por eso la jefa de su culto era de ese sexo. Había oído que regresaste de tus viajes, mago. Se apresuró a abrazarlo. Todas teníamos la esperanza de que nos visitases y nos contaras tus aventuras. Por cierto que tengo mucho que relatar, y espero que te interese. Te traje mapas de papiro de la Mesopotamia y de Egbatana, también de las tierras montañosas que cruza el camino de Jorazán, más allá de Babilonia. Muchas de esas cosas serán nuevas para nosotras. La suma sacerdotisa sonrió con expectativa. ¿Los trajiste contigo? No. Ay, no. Me estoy ocupando de otro asunto y no esperaba encontrarte aquí. Dejé los rollos en Tebas. Pero te los traeré en cuanto pueda. Cuanto antes, mejor, le aseguró la suma sacerdotisa siempre te agradeceremos las informaciones que ya nos suministraste. Estoy segura de que lo que traes ahora será aún más fascinante. Entonces, abusaré de tu bondad. ¿Puedo pedirte un favor? Cualquier favor que yo pueda conceder, ya es tuyo. Solo dime qué quieres. Me han comenzado a interesar mucho los volcanes. ¿Cuáles? Hay una miríada, y están situados en muchas tierras. Todos los que están cerca del mar, tal vez en una isla, o a orillas de un lago o un gran río. Necesito una lista, madre. No es un pedido difícil de complacer, le aseguró ella. El hermano Nubank, el más anciano de nuestros cartógrafos, siempre ha tenido un intenso interés por los volcanes y otras fuentes subterráneas de calor, como las fuentes termales y los géiseres. Le deleitará con Pilar Turista, pero debes saber que será exhaustiva y excesivamente detallada. Nubank es meticuloso por demás. Lo pondré a trabajar ya mismo. ¿Cuánto le llevará? ¿Podrás visitarnos dentro de diez días, reverendo mago? Sugirió. Taita se despidió y cabalgó otra legua hasta las puertas de la necrópolis. Una extensa guarnición castrense custodiaba la entrada de la necrópolis que albergaba los sepulcros reales. Cada uno de estos consistía en un complejo de cámaras subterráneas excavado en la roca viva. En su centro tenían una cámara sepulcral donde estaba el magnífico sarcófago real que albergaba el cuerpo momificado de un fraón. En torno de cada cámara se disponían anacenes y depósitos atestados con la mayor acumulación de tesoros que el mundo haya conocido. Extitaba la codicia de cada uno de los ladrones y saqueadores de tumbas de los dos reinos y de las tierras que estaban más allá de sus fronteras. Eran persistentes y astutos en sus esfuerzos por forzar su entrada en el sagrado recinto. Mantenerlos a raya requería de la vigilancia perpetua de un pequeño ejército. Taita dejó a su escolta junto al pozo del patio central del fuerte para que les dieran agua a los caballos y se refrescaran, mientras él seguía camino a pie hasta el cementerio. Sabía cómo llegar a la tumba de la reina Lostris, y no era de extrañar que así fuera, pues había sido él quien diseñó su disposición y supervisó su excavación. Lostris fue la única reina de Egipto sepultada en ese sector del cementerio, reservado a los faraones. Taita había persuadido al hijo mayor de Lostris, cuando éste subió al trono, de que hiciera esa excepción. Pasó por el lugar donde la tumba del faraón Neferseti estaba siendo excavada en preparación para el momento en que partiera de este mundo y ascendiera al otro. Estaba atestado de canteros que labraban en la roca el principal pasillo de entrada cadenas de trabajadores acarreaban los escombros en cestas que llevaban en equilibrio sobre la cabeza. Estaban recubiertos de una gruesa capa del polvo blanco y fino como harina que flotaba en el aire. Un pequeño grupo de arquitectos y capataces estaba de pie en un terreno elevado por encima de la obra, observando la frenética actividad que se desarrollaba por debajo de ellos. El valle retumbaba con el golpeteo de los escotlos, mahal y pico sobre la roca. Sin hacerse notar, Taita siguió por la senda funeraria hasta que el valle se estrechó, separándose en dos gargantas independientes. Entró en la de la izquierda. Recorrió una distancia de 50 pasos, dobló una esquina y se encontró directamente ante la entrada del sepulcro de Lostris, tallada en la pared del barranco. Estaba rodeada de impresionantes pilares de granito y sellada con un muro de bloques de piedra, cubiertos de una capa de yeso que había sido pintada con un bello mural. Representaba escenas de la vida de la reina, dispuestas en torno de su sello. Lostris disfrutando de los placeres del hogar, rodeada de su esposo e hijos, conduciendo su carro, pescando en las aguas del Nilo, cazando gacelas y aves acuáticas, comandando su ejército contra las hordas de invasores Ixos, conduciendo a su pueblo en una flotilla hasta más allá de las cataratas del Nilo y regresándolo a la patria desde el exilio después de la derrota final de los Ixos. Taita había pintado estas escenas con sus propias manos, y los colores aún se mantenían como el primer día. Otra persona había ido a presentar sus respetos a la tumba de la reina. Iba envuelta de pies a cabeza en la túnica negra de las sacerdotisas de la diosa Isis. Estaba arrodillada de cara al muro en actitud de adoración. Taita se resignó a esperar. Se sentó a esperar a la sombra al pie del barranco. Las pinturas del rostro del Ostris despertaron en él una serie de recuerdos felices. Esa parte del valle era silenciosa. Las paredes rocosas amortiguaban el estrépito de las obras que se llevaban a cabo más abajo. Durante un momento, olvidó la presencia de la sacerdotisa. Pero cuando vio que se ponía de pie, volvió su atención a ella. Seguía dándole la espalda, y la vio extraer una pequeña herramienta de metal, tal vez un escoplo o un cuchillo, de la manga de la túnica. Luego, se puso de puntillas y, ante el horror de Taita, rayó deliberadamente el mural con la punta de la herramienta. «¿Qué haces, loca?» Gritó, «estás profanando una tumba. Detente ya mismo». Fue como si no hubiera hablado. Lo ignoró y rayó la cara del Ostris con veloces cuchilladas. Los profundos surcos dejaron al descubierto el yeso blanco. Taita se incorporó de un salto, sin dejar de gritar. «Detente. Oye lo que te digo. Tu reverenda madre sabrá de esto. Me ocuparé de que recibas el máximo de los castigos por este sacrilegio. Estás atrayendo la ira de la diosa sobre ti, sin dignarse a echar siquiera una mirada en su dirección». La sacerdotisa se alejó de la entrada y, con paso deliberado, sin prisa, emprendió camino por el valle, alejándose de Taita. Fuera de sí por la furia, éste corrió tras ella. Ya no gritaba, sino que blandía su pesado bastón en la diestra. Estaba decidido a no permitir que escapara de las consecuencias de su acto, y la violencia le nubló la mente. En ese momento, estaba dispuesto a golpearla en la cabeza, aplastándole el cráneo. La sacerdotisa llegó al punto donde el valle trazaba una marcada curva. Se detuvo y lo miró por encima del hombro. Su cabeza y su cabello estaban casi totalmente ocultos por un chal rojo y sólo se le veían los ojos. Furia y la frustración de Taita se desvanecieron, y fueron reemplazadas por una sensación de temor reverencial y maravilla. La mirada de la mujer era pareja y serena, sus ojos, los del retrato de la reina en la entrada de la tumba. Durante un momento, no pudo moverse ni hablar. Cuando pudo volver a hacerlo, emitió un ronco graznido. «Eres tú. Los ojos de ella lucieron con un resplandor que le entibió el corazón, y, aunque el rebozo le cubría la boca, supo que le sonreía. No respondió a sus palabras, sino que, haciéndole una seña con la cabeza, le dio la espalda y siguió camino sin prisa, dando la vuelta a la esquina de la pared rocosa. «¡No!», gritó él, desesperado. «No puedes dejarme así, espera. Espérame». Corrió para alcanzarla, extendiendo los brazos. Y llegó a la esquina apenas segundos después que ella. Entonces se detuvo, y dejó caer los brazos al encontrarse frente al límite superior del valle. A 50 metros de él, la cañada terminaba en una pared a pico de roca gris, demasiado empinada como para que la trepara siquiera una cabra montés. Ella había desaparecido. «Lostris, perdóname por rechazarte. Regresa a mí, querida mía». El silencio de las montañas descendió sobre él. Con un esfuerzo, se serenó y, sin perder más tiempo en vanas llamadas, se puso a buscar alguna grieta donde ella se pudiera haber escondido, o una salida oculta. No encontró nada. Miró hacia el camino por donde viniera y vio que el suelo del valle estaba cubierto de una fina capa de arena blanca, erosionada de la roca. Sus propias pisadas estaban claramente definidas, pero no había otras. Ella no había dejado huella. Fatigado, regresó a la tumba. Se quedó frente a la entrada, y vio que lo que ella había inscripto sobre la pintura era un texto en escritura hierática. «Seis dedos señalan el camino», leyó en voz alta. No tenía sentido. ¿A qué se refería eso del camino? ¿Era una senda, o una manera o método? ¿Seis dedos? ¿Apuntaban cada uno a una dirección o todos a la misma? No sabía qué pensar. Volvió a leer la inscripción en voz alta. Seis dedos señalan el camino. Mientras hablaba, las letras que ella rayara sobre el yeso comenzaron a desvanecerse hasta desaparecer ante sus ojos. El retrato del ostris estaba indemne. Cada detalle había quedado perfectamente restaurado. Atónito, lo tocó. La superficie era lisa e impecable. Retrocedió y estudió la pintura. La sonrisa era la misma que él pintara o había experimentado una sutil transformación. ¿Era tierna o burlona? ¿Era cándida, o se había vuelto enigmática? ¿Era benigna, o ahora tenía un toque de malicia? No estaba seguro. ¿Eres lostris o un perverso espectro enviado para atormentarme? Le preguntó, ¿lostris sería así de cruel? ¿Me ofreces ayuda y guía, o tiendes lazos y trampas en mi camino? Por fin, se volvió y regresó al fuerte, donde lo esperaba la escolta. Montaron y partieron de regreso a Tebas. Cuando llegaron al palacio del faraón Neferset ya había oscurecido. Taita fue hacia Ramdan. El faraón aún está en consejo. No podrá recibirte esta noche, como había planeado. No hace falta que aguardes su llamado. Ordena que cenes con él mañana por la noche. Te recomiendo vivamente que recurras a tu estera de dormir. Se te ve exhausto. Dejó a Ramdan y fue a toda prisa a los aposentos de Demeter, donde encontró al viejo y a Meren sentados frente al tablero de Bao. En una teatral demostración de alivio, Meren se puso de pie de un salto al ver entrar a Taita. Bienvenido, mago. Llegas justo a tiempo para salvarme de la humillación. Taita se sentó junto a él y evaluó rápidamente su estado de salud y de ánimo. «Pareces haberte recuperado de los rigores del camino. ¿Te atienden bien?» «Te agradezco tu preocupación, y, sí, ciertamente lo hacen». Dijo Demeter. «Me deleita oírlo, pues mañana debemos levantarnos muy temprano. Te llevaré al palacio de Memnón, donde hay uno que predica una nueva religión. Profetiza que vendrá una diosa que dominará a todas las naciones de la Tierra». Demeter sonrió «¿No tenemos ya una sobreabundancia de dioses? Suficientes por cierto, para que nos duren hasta el fin de los tiempos». «Ah, amigo mío. Así puede parecernos a nosotros. Pero, según este profeta los viejos dioses deben ser destruidos, sus templos demolidos, y sus sacerdotes expulsados a los confines de la Tierra». «Me pregunto si no se referirá a Aura Mazda, el solo y único. De ser así no se trata de una nueva religión. No se trata de Aura Mazda, sino de una que es más terrible y poderosa que él. Se encarnará en forma humana y vivirá entre nosotros. La gente tendrá acceso directo a su graciosa misericordia. Tiene el poder de resucitar a los muertos y de conceder inmortalidad y perpetua felicidad a quienes merezcan tales recompensas». «¿Por qué habríamos de ocuparnos de tan flagrante disparate Taita?» Parecía irritado. «Tenemos asuntos más importantes para resolver». «Este profeta es uno de los muchos que actúan en secreto entre la población, convirtiendo, al parecer, a muchos de ellos, incluida la reina de Egipto y consorte del faraón Neferseti». Deméter se inclinó hacia él adoptando una expresión preocupada. «¿No me dirás que la reina Mintaka no tiene la suficiente sensatez para no creer semejantes disparates?» «Cuando la nueva diosa venga, su primera acción será librar a Egipto de las plagas que lo afligen y sanar todo el sufrimiento que causaron». Mintaka cree que es una oportunidad de hacer regresar de la tumba a sus hijos, muertos por la peste. «Ya veo», dijo Deméter, «pensativo». Es un incentivo al que ninguna madre podría resistirse. «¿Pero cuáles son los otros motivos que mencionaste?» «El nombre del profeta es Zoe». Deméter lo miró, sin entender. «Invierte las letras del nombre». «Usa el alfabeto del tema» sugirió Taita, y la perplejidad de Deméter desapareció. «Peos», susurró. «Tus sabuesos han husmeado el rastro de la bruja, Taita. Y debemos apresurarnos a seguirlo hasta su guarida». Taita se puso de pie. «Prepárate para dormir. Enviaré a Meren a buscarte antes del amanecer». Cuando el alba aún era una débil promesa gris en el este, Abari ya tenía prontos los caballos y el camello de Deméter en el patio. Deméter se tendió en su litera, mientras que Taita y Meren lo flanquearon con sus caballos. La escolta los acompañó a badear el río, donde vieron sólo uno de los sapos monstruosos. Los evitó, y cruzaron sin problemas a la orilla occidental. Dieron la vuelta al palacio de Memnón hasta llegar a la Poterna, donde Taita y Deméter dejaron sus cabalgaduras bajo el cuidado de Meren y Arari. Tal como lo prometiera Mintaka, una de sus doncellas los aguardaba al otro lado de la Poterna para recibirlos. Guió a los magos por un laberinto de pasillos y túneles hasta que llegaron a una habitación lujosamente decorada, que olía fuertemente a incienso y a perfume. El piso estaba cubierto de alfombras de seda y de pilas de mullidos almohadones. Tapicerías ricamente bordadas revestían las paredes. La doncella erozó hasta el fondo del aposento y corrió una colgadura que ocultaba una celosía. Taita se apresuró a acercarse y, mirando por entre su intrincado calado, vio la sala de audiencias donde Mintaka lo había recibido el día anterior. Estaba vacía. Satisfecho, fue donde Deméter y, tomándolo del brazo, lo llevó hasta la celosía. Los dos se sentaron sobre almohadones. No tuvieron que esperar mucho. Un desconocido entró en la sala que se veía a través de la celosía. Era de edad mediana, alto y flaco. Los espesos bucles que le colgaban hasta los hombros estaban veteados de gris, al igual que su corta barba en punta. Vestía la túnica negra de los sacerdotes con faldones bordados con símbolos cabalísticos. Llevaba un colgante con amuletos al cuello. Se puso a recorrer la habitación, deteniéndose para descorrer las colgaduras y mirar detrás de ellas. Se paró frente a la celosía y acercó el rostro al enrejado. Sus rasgos eran bien parecidos e inteligentes, pero su rasgo más llamativo eran sus ojos. Eran los de un exaltado y ardían con el fulgor del fanatismo. «Este es Zoe», pensó Taita. No tenía duda. Le tomó la mano a Deméter y se la oprimió con firmeza para combinar y aumentar sus poderes de ocultamiento y protección, pues no sabían con certeza qué dones ocultos podía poseer el otro. Mientras lo miraban de su lado de la celosía, ejercían todos sus poderes para mantener el velo de ocultamiento. Al cabo de un momento, Zoe emitió un gruñido de satisfacción y se alejó. Se fue a esperar junto a la ventana, desde donde contempló las distantes colinas, que relucían como ascuas en la luz anaranjada del sol del amanecer. Aprovechando su distracción, Taita abrió su ojo interno. Zoe era un iniciado, pues su aura se hizo visible de inmediato. Taita nunca había visto una así. Era inconstante, pues lanzaba fuertes llamaradas durante un momento y, al siguiente, se desvanecía hasta convertirse en un débil fulgor. Su color oscilaba entre matices de púrpura y vermellón y un opaco tinte plomizo. Taita reconoció un frío intelecto, corrompido por una crueldad despiadada. Los pensamientos de Zoe eran confusos y contradictorios, pero no cabía duda de que había desarrollado considerables poderes psíquicos. Zoe se apresuró a volverle la espalda a la ventana cuando un grupo de mujeres que reían, excitadas, irrumpió en la habitación. Lo encabezaba la reina Mintaka, que corrió hacia él, entusiasmada y lo abrazó. Taita quedó azorado. Era un comportamiento imperdonable en una reina. Solo había abrazado a Taita cuando quedaban solos, no en presencia de las doncellas. No se había dado cuenta del grado de la influencia que Zoe ejercía sobre ella. Mientras la reina permanecía con uno de los brazos del profeta enlazado a sus hombros, las doncellas se acercaron y se hincaron frente a él. «Bendícenos, Santo Padre», suplicaron. «Intercede por nosotros ante la sola y única diosa». Él hizo un gesto de bendición sobre ellas, que se retorcieron, lisiadas. Mintaka condujo a Zoe a una pila de almohadones, donde él se sentó, quedando a más altura que ella, que se sentó frente a él doblando las piernas hacia un costado, como una niña. Se volvió deliberadamente hacia la celosía y le dedicó una alegre sonrisa al lugar donde sabían que Taita se ocultaba. Exhibía y sometía a su aprobación su última adquisición, como si Zoe fuera un ave exótica traída de un país lejano, o una alhaja preciosa que le hubiese regalado un potentado extranjero. Su indiscreción alarmó a Taita, pero Zoe les estaba hablando a las doncellas en tono condescendiente y no notó lo que hacía la reina. Ahora, se volvió hacia ella. «Excelsa majestad, he pensado mucho en las preguntas que me expresaste la última vez que nos encontrarnos. He pedido con devoción a la diosa, que ha tenido a bien responderme». Una vez más, Taita se sorprendió. «No es extranjero. Emplea nuestra lengua a la perfección». Su acento es el de los nativos de Asodun, en el Alto Egipto. Zoe prosiguió, «Se trata de asuntos de tal importancia y peso que sólo tú puedes oírlos. Despide a tus doncellas». Mintaka batió palmas «Las muchachas se pararon de un salto y salieron de la habitación como ratones asustados». «Primero, lo de tu marido, el faraón Neferseti», dijo Zoe una vez que quedaron solos. «Ella me ordena que te responda esto». Se detuvo y, inclinándose hacia Mintaka, habló en una voz que no era la suya, una meliflua voz femenina. «Cuando llegue el tiempo de mi advenimiento, recibiré a Neferseti en mi amoroso abrazo, y él vendrá a mí, gozoso». Taita se sobresaltó, y los ojos de Demeter parecieron a punto de salirse de sus órbitas. Taita le tendió la mano para tranquilizarlo, aunque él estaba casi tan agitado como el viejo. Demeter temblaba. Le oprimió la mano a Taita. Taita se volvió hacia él y el anciano, moviendo los labios, le envió un mensaje silencioso que entendió tan claramente como si hubiera hablado a gritos. «La bruja. Es la voz de Eos». Era la voz que Taita le había sonsacado durante su trance. «Pero, de los cuatro, el Señor es el fuego», respondió, moviendo, a su vez, los labios en silencio y alzando las palmas para expresar que estaba de acuerdo con el otro. Zoe continuaba hablando, y siguieron escuchándolo. «Lo elevaré y haré de él el soberano de mi reino corporal. Todos los reyes de todas las naciones de la tierra serán sus sátrapas. En mi nombre, reinará en eterna gloria. Tú, mi amada Mintaka, te sentarás a su lado». Mintaka estalló en sollozos de alivio y alegría. Zoe le sonrió con la expresión indulgente de un tío viejo, aguardando a que ella recuperase la compostura. Al fin, ella sorbió sus lágrimas y le sonrió. «¿Y qué hay de mis hijos, de mis bebés muertos?» «Ya hemos hablado de ellos», le recordó Zoe en tono bondadoso. «Sí. Pero no me canso de oírlo. Por favor, santo profeta, te lo suplico humildemente. La diosa ha ordenado que te sean devueltos y que vivan todo el término de sus existencias naturales». «¿Qué más ordenó? Por favor, cuéntamelo otra vez». «Cuando hayan demostrado ser dignos de su amor, ella les concederá a todos tus hijos el don de la juventud eterna. Nunca te dejarán». «No puedo pedir más, venerable profeta de la todopoderosa diosa», susurró Mintaka. «Me entrego entera, cuerpo y alma, a su voluntad». Se puso de rodillas y gateó hasta Zoe. Dejó que sus lágrimas cayeran sobre los pies de él antes de enjugárselos con sus trenzas. Era el espectáculo más repugnante que Taita nunca hubiera visto. Tuvo que hacer un decidido esfuerzo para no gritarle desde detrás de la celosía. «Es un lacayo de la mentira. No dejes que te ensucie con su mugre». Mintaka llamó a sus doncellas, y todas permanecieron con Zoe durante el resto de la mañana. La conversación descendió a lo panal, pues ninguna de las muchachas entendía con rapidez sus enseñanzas. Se veía obligado a repetirlas en un lenguaje más simple. No tardaron en aburrirse de eso y se pusieron a acosarlo a preguntas. «¿La diosa me encontrará un buen marido? ¿Me dará cosas bonitas?» Zoe las trataba con tolerancia y paciencia. Taita se dio cuenta de que aunque, al parecer, Demeter y él ya se habían enterado de cuanto podían, no tenían más opción que quedarse sentados en silencio detrás de la celosía. Si trataran de marcharse, sus movimientos podían poner sobre aviso al profeta. Poco antes del mediodía, Zoe cerró el encuentro con una larga plegaria a la diosa. Luego bendijo otra vez a las mujeres, antes de regresar su atención a Mintaka. «¿Quieres que vuelva más tarde, majestad?» «Necesito meditar sobre las revelaciones de la diosa. Por favor, regresa mañana para que sigamos discutiéndolas». Zoe hizo una reverencia y se retiró. En cuanto se marchó, Mintaka despidió a sus doncellas. «Taita, ¿sigues ahí?» «Sí, majestad». Abrió la celosía y dijo. «¿No te había dicho qué instruido y sabio es, qué maravillosas nuevas trae?» «Extraordinarias nuevas, por cierto», repuso Taita. «¿No es bello? Confío en él con todo mi corazón. Sé que lo que profetiza es la verdad divina, que la diosa se nos revelará y curará todos nuestros dolores. Oh, Taita, ¿crees en lo que dice?» «Seguro que sí». Mintaka estaba en plena exaltación religiosa, y Taita supo que cualquier advertencia que le hiciera ahora sería contraproducente. Quería llevarse a Demeter a algún lugar donde pudieran discutir lo que acababan de oír y decidir qué hacer al respecto. Pero primero debía oír las ponderaciones que Mintaka le dedicaba a Soe. Cuando, al fin, ella agotó los elogios, le dijo. «Tanto Demeter como yo estamos agotados de tanta excitación». Le prometí al faraón que iría hacia él en cuanto quedase libre de sus deberes más acuciantes, así que debo regresar a Tebas para aguardar su convocatoria. «Pero regresaré aquí en cuanto pueda para que sigamos hablando de esto, reina mía». De mala gana, ella les permitió marcharse. En cuanto montaron y estuvieron otra vez en el camino del río, Demeter y Taita se ubicaron en sus lugares habituales, uno en el palanquín, el otro cabalgando a su lado. Dejando de lado el egipcio, se pusieron a hablar en Tenmas para que los hombres de la escolta no entendieran sus palabras. «Nos hemos enterado de muchas cosas de la mayor importancia sobre Soe», comenzó Taita. «Lo más significativo es que él ha estado en presencia de la bruja», exclamó Demeter. La oyó hablar. Remedó su voz a la perfección. En cuanto montaron y estuvieron otra vez en el camino del río, Demeter y Taita se ubicaron en sus lugares habituales, uno en el palanquín, el otro cabalgando a su lado. Dejando de lado el egipcio, se pusieron a hablar en Tenmas para que los hombres de la escolta no entendieran sus palabras. «Nos hemos enterado de muchas cosas de la mayor importancia sobre Soe», comenzó Taita. «Lo más significativo es que él ha estado en presencia de la bruja», exclamó Demeter. La oyó hablar. Remedó su voz a la perfección. «Conoces la forma en que habla mejor que yo, y no me cabe duda de que tienes razón», asintió Taita. «Hay otra cosa que me pareció importante. Soe es egipcio. Su acento es del Alto Egipto». «No me di cuenta. No hablo también tu lengua como para notar esas sutilezas. Pero podría tratarse de una pista sobre el actual esconderijo de la bruja. Si suponemos que Soe no tuvo que recorrer mucha distancia para llegar a Tebas, deberíamos comenzar nuestra pesquisa dentro de los límites de los dos reinos, o, en todo caso, hasta las tierras que le son inmediatamente linderás. ¿Qué volcanes hay en esa área? No hay volcanes ni grandes lagos dentro de los confines de Egipto. El Nilo desemboca en el mar del medio. Esa es el agua más cercana que hay hacia el norte. El Edna está a no más de 10 días de navegación. ¿Aún estás seguro de que Eos no está ahí?» «Lo estoy», dijo Demeter, asintiendo con la cabeza. «Muy bien. ¿Y qué hay del otro gran volcán que está en esa dirección, el Vesubio, al otro lado del canal que separa al Edna del continente?» Sugirió Taita. Demeter se mordió el labio inferior con aire dubitativo. «Tampoco está ahí», dijo con convicción. «Después que escapé de sus garras, me oculté durante muchos años entre los sacerdotes de un templo que está a menos de 150 leguas al norte del Vesubio. Estoy seguro de que habría sentido su presencia o ella la mía, si hubiese estado tan cerca. No, Taita, debemos buscar en otro lado». «Por ahora, dejemos que nos guie tu instinto», dijo Taita. «El Mar Rojo es nuestra frontera oriental. No conozco volcanes en Arabia ni en ninguna otra tierra cercana a sus orillas. ¿Tú sabes de alguno?» «No, he viajado por ahí, pero nunca vi ni oí de ninguno. Vi dos volcanes en las tierras más allá de las montañas de Zagreb, pero están rodeados de vastas llanuras y cadenas montañosas. No corresponden a la descripción del que buscamos». «Hay extensiones de tierra más vastas al sur y al oeste de Egipto», dijo Demeter, «pero consideremos otras posibilidades. No puede haber otros grandes ríos y lagos en el interior de África, y un volcán cerca de alguno de ellos?» «No he oído que los haya, pero, claro, nadie ha viajado nunca más al sur que Etiopía». «He oído decir, Taita, que durante el éxodo de Egipto, guiastes a la reina Lostris hacia el sur, y que llegaron a Kebui, el lugar del viento norte, donde el Nilo se divide en dos poderosos brazos». «Así es. Desde Kebui, seguimos el ramal izquierdo del río hasta las montañas de Etiopía. El derecho desemboca en un estero interminable que impide todo avance. Nadie ha pasado nunca de allí. O si lo hicieron, no regresaron para contarlo. Algunos dicen que el estero no tiene límites y que continúa, vasto e inaccesible, hasta el confín de la tierra». «Entonces, debemos aguardar a que los sacerdotes del templo de Jator nos provean de nuevas informaciones que evaluar. ¿Cuándo tendrán algo para informarnos al respecto?». «La sacerdotisa me dijo que regresara en diez días», le recordó Taita. Demeter corrió la cortina de la litera y miró hacia las colinas. «Estamos cerca del templo. Deberíamos ir ahí y pedirle a la sacerdotisa hospitalidad y una estera donde dormir esta noche. Mañana podemos pasar algún tiempo con sus cartógrafos y geógrafos. Si el faraón me manda a llamar, sus servidores no tendrán cómo encontrarme», dudó Taita. «Déjame que lo vea, y después vendremos al templo». «Detén la marcha de la columna ahora», le dijo Demeter en voz alta a Abari. «Deténla ya mismo», te digo. Volvió su atención a Taita. «No quiero alarmarte, pero sé que los días que tengo para pasar contigo se están terminando. Me acosan los sueños y oscuros presentimientos. A pesar de la protección que Meren y tú me brindan, los esfuerzos de la bruja por destruirme no tardarán en dar resultado. Mis días están contados». Taita se quedó mirándolo. Desde esa mañana, cuando percibió la amenazante aura de Zoe, lo acosaba ese mismo presentimiento. Se acercó al palanquín y estudió las viejas y gastadas facciones. Con una punzada de dolor, vio que Demeter estaba en lo cierto. La muerte estaba cerca de él. Sus ojos se habían vuelto casi incoloros y transparentes, pero en sus profundidades distinguió sombras que se movían, semejantes a tiburones que se alimentan. «Tú también lo ves», dijo Demeter con voz opaca e inexpresiva. No había nada que responder. Taita se limitó a volverse y le ordenó a Abari. «Que la columna cambie de rumbo. Vamos al templo de Hathor». Estaba a menos de una legua de allí. Cabalgaron en silencio durante un rato, hasta que Demeter volvió a hablar, «Viajarás con más rapidez sin el impedimento de mi viejo y debilitado cuerpo». «Eres demasiado duro contigo mismo», lo regañó Taita. «Sin tu ayuda y tu consejo, nunca habríamos llegado tan lejos». «Me gustaría poder acompañarte durante toda la cacería, y estar presente en su culminación. Pero ello no ocurrirá», cayó durante un momento. Luego prosiguió, «¿Cómo lidiar con Soe?» «Hay un recurso posible. Si el faraón se entera de que Soe está hechizando a Mintaka y sembrando la traición en su mente, enviará a sus guardias a prenderlo y tendrás ocasión de interrogarlo con dureza. Sé que los carceleros de Tebas son hábiles en su oficio. ¿Te repugna la idea de la tortura?» «No vacilaría en recurrir a ella si creyera que hay una mínima posibilidad de que Soe ceda al mero dolor corporal. Pero ya lo viste. Ese hombre está dispuesto a morir de buena gana por proteger a la bruja. Están tan unidos que ella percibiría su dolor y el motivo por el que le es infligido. Entendería que el faraón y Mintaka tomaron conciencia de la telaraña con que los está envolviendo, y eso los pondría en peligro de muerte». «Tienes razón», asintió Demeter. Además, Mintaka se apresuraría a defender a Soe y Neferset y se daría cuenta de que ella realmente es culpable de complotar contra él. Eso destruiría el amor y la confianza que se tienen uno al otro. No podría hacerles eso. Entonces, esperemos encontrar la respuesta en el templo. Los sacerdotes los vieron venir de lejos y enviaron a dos novicias a darles la bienvenida y conducirlos por la rampa de la entrada principal del templo, en cuyo remate los aguardaba la suma sacerdotisa. «¡Qué feliz estoy de verte, mago! Estaba por enviar un mensajero a Tebas para que te dijera que el hermano Nubank se ha ocupado con gran diligencia de tu pedido. Ya tiene sus resultados para mostrarte. Pero te adelantaste». Le sonrió a Taita con expresión maternal. «Eres bienvenido mil veces. Las doncellas del templo están preparando una habitación en el sector reservado a los hombres. Debes permanecer con nosotros tanto tiempo como puedas. Espero con ansias tus sabías palabras. Eres buena y generosa, madre. Estoy acompañado de otro mago de gran sabiduría y reputación. También él es bienvenido. Tus criados recibirán alojamiento y comida en el sector de los caballerizos». Desmontaron y entraron en el templo. Deméter se apoyaba en Meren. En el vestíbulo principal se detuvieron frente a la imagen de Hator, la de la alegría, la maternidad y el amor. Estaba representada bajo la forma de una enorme vaca manchada entre cuyos cuernos había una luna dorada. La sacerdotisa le dedicó una plegaria y después llamó a un novicio para que condujera a Taita y Deméter a un claustro en la zona del templo reservada a los sacerdotes. Los llevó a una pequeña celda de muros de piedra, donde había esteras de dormir enrolladas y cuencos de agua para que se refrescaran. «Regresaré para llevaros al refectorio a la hora de la cena. El hermano Nubank estará allí». Cuando entraron en el refectorio, vieron que unos 50 sacerdotes ya estaban comiendo. Uno de ellos se puso de pie de un salto y se apresuró a ir a su encuentro. «Soy Nubank. Sed bienvenidos». Era alto y flaco, con facciones cadavéricas. En esos tiempos de escasez, había pocas figuras corpulentas en Egipto. La comida era frugal. Un cuenco de potaje y un pequeño jarro de cerveza. Los comensales parecían apagados y comían casi sin hablar, a excepción de Nubank, que no se callaba ni un instante. Su voz era chillona, sus modales, pomposos. «No sé cómo sobreviviremos mañana», le dijo Taita a Deméter cuando, de regreso en su celda, se disponían a irse a dormir, el día se hará largo escuchando al buen hermano Nubank. «Pero su conocimiento de la geografía es exhaustivo», señaló Deméter. «Has dado con el adjetivo justo, mago», dijo Taita antes de volverse de costado. Un novicio vino a llamarlos para desayunar antes de que saliera el sol. Deméter parecía haberse debilitado, de modo que, con suavidad, Meren y Taita lo ayudaron a levantarse de su estera. «Discúlpame, Taita. Dormí mal». «¿Fueron los sueños?», le preguntó Taita en Tenmas. «Sí. La bruja cierra su cerco. No podré resistir mucho tiempo más». Taita también había sido atormentado por sueños. En los suyos, la pitón regresaba. Ahora, tenía su olor a fiera adherido a la nariz y el fondo de la garganta. Pero ocultó sus temores y le dijo a Deméter con aire confiado. «A ti y a mí nos quedan muchos viajes por hacer». El desayuno consistía en una pequeña y dura hogaza de durra y otro jarro de cerveza floja. El hermano Nubank retomó su monólogo en el punto donde lo había interrumpido la noche anterior. Por fortuna, tardaron poco en consumir su alimento, y, con cierto alivio, siguieron a Nubank por los cavernosos salones y claustros hasta la biblioteca del templo. Era una habitación grande y fresca sin más adorno que los inmensos anaqueles de piedra que cubrían cada muro desde el piso hasta el techo. Estaban colmados de rollos de papiros, de los que había varios miles. Tres novicios y dos sacerdotes de más edad aguardaban al hermano Nubank. Estaban parados en fila, con las manos tomadas frente a sí y en actitud sumisa. Eran los asistentes de Nubank. Había buenos motivos para su aire temeroso. Nubank los trataba con altanería y no vacilaba en expresar su disgusto en los términos más ásperos e insultantes. Una vez que Taita y Deméter se sentaron a la larga y baja mesa atestada de rollos de papiro que ocupaba el centro del recinto, Nubank comenzó su conferencia. Procedió a enumerar cada volcán y cada fenómeno termal del mundo conocido, estuviera situado o no cerca de un gran cuerpo de agua. A medida que nombraba cada lugar, enviaba a un aterrado asistente a buscar el rollo apropiado de los anaqueles. En muchos casos, debían recurrir a una endeble escalera, mientras Nubank los aguijaba con una ristra de insultos. Cuando Taita hizo un delicado intento de truncar este tedioso procedimiento, repitiendo su solicitud original, Nubank asintió con aire amable, y continuó, implacable, con la recitación que tenía preparada. Un desdichado novicio era la víctima favorita de Nubank. Era una criatura mal hecha. No había parte de su cuerpo que no tuviese alguna falla o deformidad. Su alargado cráneo afeitado, cubierto de una piel escamosa, lucía una colorida erupción. Bajo sus protuberantes arcos superciliares, sus ojillos bizcos estaban uno muy cerca del otro. Grandes dientes asomaban de la fisura de su labio leporino, y se babeaba al hablar, lo que no hacía con mucha frecuencia. Su mentón era tan débil que casi no existía, una gran mancha morada adornaba su mejilla izquierda, tenía el pecho hundido y una inmensa jiba en la espalda. Sus piernas, delgadas como palos y torcidas, lo hacían renquear de costado. Al mediodía, llegó un novicio para llamarlos al refectorio para comer. Nubank y sus asistentes, hambreados, respondieron con premura. Durante la comida, Taita notó que el novicio jorobado hacía furtivos intentos por llamarle la atención. En cuanto vio que Taita lo miraba, se puso de pie y se apresuró a irse a la puerta. Allí, miró hacia atrás y le indicó a Taita con un gesto de la cabeza que quería que lo siguiese. Taita se encontró con que el hombrecillo lo aguardaba en la terraza. Una vez más, le hizo seña de que lo siguiera, antes de escabullirse por la entrada de un angosto pasillo. Taita siguió sus pasos y no tardó en encontrarse en uno de los patios pequeños del templo. Los muros estaban cubiertos de bajorrelieves de Hathor, y había una gran estatua del faraón Mamosis. El jorobado estaba medio escondido detrás de ella. —¡Gran mago! Tengo que decirte algo que tal vez te interese. Cuando Taita se le acercó, se postró a sus pies. —Párate, le dijo Taita con dulzura. No soy el rey. ¿Cómo te llamas? El hermano Nubank siempre se había dirigido a él diciéndole. Tú, cosa, me llaman Tip-Tip, por la forma en que camino. Mi abuelo fue médico auxiliar en la corte de la reina Lostris en tiempos del éxodo de Egipto a la tierra de Etiopía. Solía hablar de ti. Tal vez lo recuerdes, mago. Su nombre era Sitón. —¿Sitón? Taita pensó durante un momento, —¿Sí? Un buen muchacho, hábil para extraer puntas de flecha dentadas con las cucharas. Les salvó la vida a muchos soldados. Tip-Tip sonrió y la fisura de su labio leporrino se hizo más amplia. —¿Qué se hizo de tu abuelo? Murió en paz en su vejez, pero antes de irse contó muchas historias fascinantes sobre tus aventuras en las extrañas tierras del sur. Describía a sus pueblos y animales salvajes. Me contó de sus selvas y montañas, y de un gran estero que se extiende hasta los confines de la tierra. Fueron tiempos emocionantes, asintió Taita, para darle ánimos a su interlocutor. Prosigue. Me contó cómo, cuando la mayor parte de nuestra gente siguió el brazo izquierdo del Nilo hasta las montañas de Etiopía, la reina Lostris envió otra legión por el brazo derecho, para ver a dónde llegaba. Se internaron en el gran estero bajo el mando del general Aker, y no volvieron a ser vistos, a excepción de un único hombre de la legión. ¿Es esto cierto, mago? —Sí, Tip-Tip, recuerdo que la reina envió una legión. Había sido el propio Taita quien recomendara a Aker para esa misión condenada al fracaso. Era un buscapleitos que incitaba a la gente al descontento. No mencionó ese hecho ahora. También es verdad que sólo un hombre regresó. Pero estaba tan abrumado por las enfermedades y quebrado por las penurias de su travesía que sucumbió a la fiebre a los pocos días de regresar con nosotros. —¿Sí? ¿Sí? Tip-Tip estaba tan excitado que se asió a una manga de Taita. Mi abuelo trató a ese desdichado. Me contó que, en su delirio, el soldado habló de una tierra con montañas y lagos tan grandes que, en algunos puntos, no se podía ver la otra orilla. El interés de Taita se avivó, lagos. Es la primera vez que lo oigo. Nunca vi a ese sobreviviente. Yo estaba en las montañas de Etiopía, a doscientas leguas de allí, cuando llegó a Kebui, donde murió. El informe que recibía afirmaba que el paciente había perdido la razón y que no pudo transmitir ninguna información coherente o confiable. Se quedó mirando a Tip-Tip y abrió el ojo interno. Por su aura, Taita se dio cuenta de que era sincero y de que decía la verdad de lo que recordaba. —¿Tienes más para contarme, Tip-Tip? —Creo que sí, sí, mago. Había un volcán, barbotó Tip-Tip. Por eso te llamé. El soldado moribundo habló de una montaña ardiente como nadie ha visto nunca. Una vez que cruzaron los grandes esteros la vieron, pero siempre desde muy lejos. Dijo que el humo que surgía de su cima se veía como una nube perpetua contra el cielo. Algunos de los legionarios interpretaron que se trataba de una advertencia de los oscuros dioses de África para que no fueran más allá, pero el general Laker dijo que era una señal de bienvenida y que estaba decidido a alcanzarla. Ordenó que la marcha continuara. Fue en ese momento, a poco de ver el volcán, que el soldado enfermó de fiebres. Fue abandonado y dejado por muerto mientras sus compañeros seguían la marcha hacia el sur. Pero se las compuso para llegar a una aldea de gigantescos negros desnudos que habitaban a la orilla del lago. Lo aceptaron. Uno de sus chamanes le dio medicinas y lo cuidó hasta que se hubo recuperado lo suficiente como para iniciar el camino de regreso a Egipto. Tip-Tip, agitado, le tomó el brazo a Taita. Quise decírtelo antes, pero el hermano Nubang no me lo permitió. Me prohibió que te molestara con vagos cuentos de hace 70 años. Me dijo que a los geógrafos solo les interesan los hechos. No le dirás al hermano Nubang que lo desobedecí. Es un hombre bueno y santo, pero puede ser estricto. Hiciste bien, le aseguró Taita, soltándose con suavidad de los dedos que le apresaban el brazo. De pronto, tomó la mano de Tip-Tip para mirarla más de cerca. Tiene seis dedos. Exclamó. Fue evidente que Tip-Tip se sintió mortificado. Trató de ocultar la deformidad cerrando la mano en un puño. Los dioses construyeron mal todo mi cuerpo. Mi cabeza y mis ojos, mi espalda y mis miembros. Todo en mi estorcido y deforme. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero tienes buen corazón, lo consoló Taita. Con suavidad, le abrió el puño, haciéndolo extender los dedos. Junto al meñique, un dedo adicional, pequeño y rudimentario crecía en su palma. Seis dedos señalan el camino, murmuró Taita. No tuve intención de señalarte, mago. Nunca te ofendería deliberadamente, gimoteó Tip-Tip. No, Tip-Tip, me has prestado un gran servicio. Te has ganado mi gratitud y mi amistad. ¿No le contarás nada al hermano Nubank? No. Te lo juro. Que la bendición de Hathor sea contigo, mago. Ahora, debo marcharme o el hermano Nubank vendrá a buscarme. Tip-Tip se escabulló andando como un cangrejo. Taita dejó pasar unos momentos antes de regresar a la biblioteca. Cuando llegó, se encontró con que Demeter y Meren ya se encontraban ahí. Nubank estaba riñendo a Tip-Tip. ¿Dónde te habías metido? Estaba en la letrina, hermano. Perdóname. Comí algo que me revolvió el estómago. Y tú me revuelves el mío, detestable trozo de excremento. Ya que fuiste, te hubieras quedado en el balde. Le dio un golpe sobre la mancha de nacimiento. Ahora, tráeme los rollos donde se describen las islas del mar de oriente. Taita se sentó junto a Demeter y le dijo en Temmas. Mira la mano derecha del deforme. Tienes seis dedos, exclamó Demeter. Seis dedos señalan el camino. Te enteraste de algo por medio de él, ¿verdad? Debemos seguir el brazo derecho de la madre Nilo Vista su fuente. Allí encontraremos un volcán que se alza junto a un ancho lago. Mi corazón me dice que ahí se guarece Eos. Dejaron el templo de Hathor al día siguiente, mucho antes de que saliera el sol. El hermano Nubank se despidió de mala gana. Aún le quedaban 50 volcanes por describir. Aún estaba casi oscuro cuando llegaron al vado del Nilo ubicado frente a Tebas. Abari y Meren abrían camino, mientras que Taita y Demeter los seguían, pero los dos grupos habían quedado ligeramente separados. La avanzada ya había cruzado uno de los hediondos charcos rojos y estaba por llegar a la otra orilla cuando el camello de Demeter comenzó a meterse en el barro. En ese momento, Taita percibió que una influencia malévola se enfocaba en ellos. Sintió un frío en el aire, el pulso le batió en los oídos y se le hizo difícil respirar. Se volvió rápidamente y miró por sobre el anca de su yegua. Una solitaria figura se erguía en la orilla que acababan de abandonar. Aunque su negra túnica se confundía con las sombras, Taita lo reconoció de inmediato. Abrió su ojo interno y la característica fea aura de Soe apareció envolviendo al hombre, como las llamas de una hoguera. Era de un escarlata rabioso, tachonado de morado y de verde. Taita nunca había visto una aura tan amenazadora. «Soe está aquí». Le advirtió a Demeter, que iba en su palanquín, en tono urgente. Pero ya era tarde. Soe alzó un brazo y señaló a la superficie del charco que el camello badeaba. Casi como respondiendo a una orden, un monstruoso sapo emergió del agua y, con un chasquido de quijadas, desgarró una pata trasera del camello, produciéndole un hondo corte por encima del corbejón. El sorprendido animal lanzó un bramido y, soltándose del cabestro por el que lo llevaban, salió disparado. En vez de dirigirse a la orilla opuesta, se volvió y galopó desaforadamente por el lecho del río, mientras el palanquín donde iba Demeter se balanceaba y columpiaba de un lado a otro. «¡Meren! ¡Avari!» gritó Taita, espoleando a su yegua y lanzándola al galope tras el camello espantado. Meren y Avari hicieron volver grupas a sus cabalgaduras y, bajando al lecho del río, se unieron a la persecución. «¡Aguanta, Demeter!» gritó Taita, «¡Ya llegamos!» Un moviento volaba debajo de él, pero cuando alcanzó a Demeter, el camello llegaba a otro remanso, donde se metió haciendo volar una nube de salpicaduras. Entonces, justo frente a él, la superficie del agua se abrió de repente y otro sapo emergió. Saltó hasta la cabeza de la aterrorizada bestia y, como un perro de presa, cerró sus mandíbulas sobre su hocico vulgoso. Debe de haberle acertado a un nervio, pues las patas delanteras del camello cedieron. El animal rodó y quedó panza arriba, agitando la cabeza de un lado a otro al intentar soltarse de los colmillos del sapo. El palanquín quedó atrapado debajo de él, y su ligera armazón de bambú quedó aplastada en el barro bajo su peso. «¡Demeter! Debemos rescatarlo!» le gritó Taita a Meren, espoleando a la yegua. Pero antes de que llegase al borde de la charca, la cabeza de Demeter apareció en la superficie. De alguna manera, había escapado del palanquín, pero estaba medio ahogado por el barro, que le cubría la cabeza. Tosía y vomitaba, y sus movimientos eran débiles y erráticos. «¡Ahí voy!» gritó Taita, «¡No desesperes!» Entonces, de repente, la charca bulló de sapos. Salían de a miríadas del fondo y cayeron sobre Demeter como una jauría de perros salvajes que derribase una gacela. El viejo trató de gritar, pero el barro entró en su boca abierta de par en par, atragantándolo. Los sapos lo arrastraron debajo de la superficie, y, cuando volvió a emerger durante un instante, ya casi no se debatía. Sus únicos movimientos eran los que le hacían hacer los tirones de los sapos que, bajo la superficie, le arrancaban trozos de carne. «¡Aquí estoy, Demeter!» Bramó Taita desesperado. No podía meter su yegua entre los frenéticos sapos, pues sabía que la atacarían. La sofrenó y desmontó de un salto, con el bastón en la mano. Se metió en el remanso, y soltó un grito de dolor al sentir que, por debajo de la superficie, un sapo le mordía la pierna. Hundió su bastón en el cieno, poniendo todas sus fuerzas físicas y espirituales en el golpe. Sintió que el brazo se le estremecía cuando la contera le acertó de lleno a algo, y la criatura lo soltó. Salió a la superficie panza arriba, aturdida y pateando convulsivamente. Demeter. Le era imposible distinguir al anciano de los sapos que lo devoraban vivo. Hombres y bestias estaban cubiertos de una espesa capa de limo negro y brilloso. De pronto, dos brazos delgados se alzaron por sobre la masa pululante y oyó la voz de Demeter. «¡Mi fin llegó! Debes seguir solo, Taita!» Su voz era casi inaudible, sofocada por el barro y por la ponzoñosa agua roja. Se extinguió por completo cuando un sapo, mayor que los demás, le cerró las mandíbulas sobre el costado de la cabeza y lo hundió por última vez. Taita volvió a avanzar, pero Meren cabalgó hasta él y, tomándolo con un fuerte brazo por la cintura, lo sacó del barro y lo llevó de regreso a la orilla. «¡Suéltame!» Taita bregó por liberarse. «¡No podemos dejárselo a esas impuras criaturas!» Pero Meren no soltó su presa. «¡Mago, estás herido! Mira tu pierna!» Meren trataba de calmarlo. La sangre manaba de la herida, mezclándose con el barro. «¡Ya no podemos hacer nada por Demeter! ¡No te quiero perder a ti también!» Meren lo sujetó con firmeza, mientras miraban cómo la mortal agitación de la charca iba amainando hasta que la superficie volvió a quedar inmóvil. «¡Demeter se ha ido!» dijo Meren, depositando a Taita en el suelo. Mientras lo ayudaba a montar, dijo quedamente. «¡Debemos marcharnos, mago! Nada podemos hacer aquí. Debes ocuparte de tu herida. Sin duda, los colmillos de los sapos son venenosos, y este cieno es tan impuro que contaminará sus carnes». Pero Taita se demoró un poco más, buscando algún último indicio de su aliado, algún contacto final en el éter, pero en vano. Cuando Meren, desde su cabalgadura, se inclinó y, tomando las riendas de la yegua, hizo que lo siguiera, Taita no protestó. La pierna le dolía, y se sentía conmocionado y desamparado. El viejo iniciado había muerto, y Taita se dio cuenta de cuánto había llegado a confiar en él. Ahora, debía enfrentar a la bruja solo, y la perspectiva lo colmaba de desazón. Una vez que estuvieron a salvo en sus aposentos del palacio de Tebas, Rambram envió doncellas esclavas con cántaros de agua caliente y botellas de ungüentos perfumados para bañar a Taita y lavarle el barro. Cuando estuvo perfectamente limpio, llegaron dos médicos de la corte, seguidos de una comitiva de asistentes que llevaban cofrecillos colmados de medicinas y amuletos mágicos. Siguiendo instrucciones de Taita, Meren los recibió en la puerta, donde los despidió, diciendo. «El mago, que es el más hábil e instruido cirujano de todo Egipto, se ocupará personalmente de su herida. Os envía sus respetos y agradece vuestra preocupación». Taita se lavó la herida con vino destilado. Luego, se anestesió la pierna poniéndose en trance, mientras Meren cauterizaba el profundo desgarrón con una cuchara de bronce calentada en la llama de una lámpara de aceite. Era una de las pocas habilidades médicas que Taita había logrado enseñarle. Cuando terminó, Taita salió de su trance y, empleando largas crines de la cola de humo viento a modo de hilo, se cosió la herida, uniendo sus labios. Se aplicó ungüentos hechos por él mismo y se vendó con fajas de lino. Cuando terminó, estaba exhausto de dolor y lleno de pena por la pérdida de Deméter. Se derrumbó sobre su estera y cerró los ojos. Los abrió al oír una conmoción en la puerta de la habitación, y el bramido de una familiar voz autoritaria. «Taita, ¿dónde estás? No puedo quitarte la vista de encima sin que cometas alguna temeraria estupidez. Debería darte vergüenza. Ya no eres un niño». Con esas palabras, el divino Dios sobre la tierra, el faraón Neferseti, irrumpió en los aposentos del herido. Detrás de él se apiñaba su cortejo de nobles y asistentes. Taita sintió que se le levantaba el ánimo y que el pozo de sus fuerzas volvía a manar. No estaba completamente solo. Le sonrió a Neferseti y se incorporó con esfuerzo, apoyándose en un codo. «Taita, ¿no te avergüenzas de ti mismo? Creí que estabas por exhalar tu último aliento. Pero te encuentro echado, de lo más cómodo, con una sonrisa estúpida en el rostro. Majestad, es una sonrisa de bienvenida, pues realmente me deleita verte». Neferseti lo empujó con suavidad para que volviese a recostarse en las almohadas, y volviéndose hacia su comitiva dijo. «Nobles señores, dejadme aquí con el mago, que es mi amigo y mi tutor. Os convocaré cuando os necesite». Salieron de la habitación y el faraón, inclinándose, abrazó a Taita. «Por la dulce leche del pecho de Isis, me alegra ver que estás a salvo, aunque, según me dicen, tu colega, el mago, ha muerto. Quiero que me lo cuentes todo. Pero antes, déjame saludar a Meren Cambises». Se acercó a Meren, que montaba guardia ante la puerta. Meren se hincó sobre una rodilla, pero el faraón lo hizo ponerse de pie. «No te humilles ante mí, compañero en el Camino Rojo». Neferseti lo estrechó en un afectuoso abrazo. De jóvenes, ambos se habían embarcado juntos en el más difícil aprendizaje del guerrero, el Camino Rojo, donde se ponían a prueba las habilidades para el manejo de carro, espada y arco. Los dos habían formado un equipo que enfrentó a expertos y probados veteranos, quienes tenían libertad de recurrir a cualquier medio, incluido el matarlos, para impedir que alcanzaran el final del camino. Juntos, habían triunfado. Los compañeros del Camino Rojo eran hermanos en la sangre guerrera, unidos de por vida. Hasta que ella murió, Meren estuvo prometido a la hermana de Neferseti, la princesa americana, de modo que el faraón y él habían estado a punto de ser cuñados. Ello reforzaba el vínculo que los unía. Meren podía haber ocupado un alto cargo en Tebas, pero prefirió convertirse en aprendiz de Taita. «¿Taita ha logrado instruirte en los misterios? ¿Te has convertido en un mago, además de un poderoso guerrero?» Quiso saber el faraón. «No, majestad. A pesar de que Taita hizo cuanto pudo, carezco de las condiciones necesarias. Nunca logré hacer funcionar ni el hechizo más simple. Algunos, incluso, rebotaron sobre mi propia cabeza. Meren adoptó una expresión dolida. «Un buen guerrero siempre será mejor que un hechicero inecto, mi viejo amigo. Ven, siéntete a de partir con nosotros, como lo hacíamos en esos tiempos lejanos en que luchábamos por liberar a nuestro Egipto de la tiranía». En cuanto estuvieron sentados a uno y otro lado de la estera de Taita, Neferseti se puso serio. «Ahora, cuéntame de tu encuentro con los sapos». Taita y Meren describieron la muerte de Demeter. Cuando finalizaron, Neferseti quedó en silencio. Después gruñó, «Esos animales se vuelven más osados y voraces cada día. Tengo la certeza de que son ellos quienes vuelven impura y sucia la poca agua que queda en las pozas del río. He procurado librarme de ellos por todos los medios, pero por cada uno que matamos, aparecen otros dos. Majestad». Taita se detuvo durante un momento antes de proseguir. «Debes buscar a la bruja que los envía y destruirla. Los sapos y todas las demás plagas con que te acosa a ti y a tu reino desaparecerán con ella, que es quien las produce. Entonces, el Nilo volverá a fluir y la prosperidad regresará a nuestro Egipto». Neferseti se quedó mirándolo con expresión de alarma. «¿Me estás diciendo que estas plagas no son naturales?» Preguntó, «¿Que lo que los crea es la brujería, la hechicería de una mujer?» «Eso es lo que creo», le aseguró Taita. Neferseti se puso de pie de un salto y se puso a recorrer la habitación a zancadas, absorto en sus pensamientos. Por fin, se detuvo y le clavó la mirada a Taita. «¿Quién es esta bruja? ¿Dónde está? ¿Puede ser destruida, o es inmortal?» «Creo que es humana, faraón, pero sus poderes son formidables. Se sabe proteger bien. ¿Cómo se llama?» «Eos». «¿La diosa del alba?» «Los sacerdotes lo habían instruido concienzudamente sobre la jerarquía de los dioses, pues también él era un dios, ¿no me dijiste que es humana?» «Es un ser humano que le robó el nombre a la diosa para ocultar su verdadera identidad». De ser así, debe tener una morada terrena. «¿Dónde queda?» Demeter y yo la estábamos buscando, pero percibió nuestras intenciones. Primero, envió un apitón gigante a atacarlo, pero Meren y yo lo salvamos, aunque estuvo al borde de la muerte. Ahora, los sapos tuvieron éxito donde la serpiente fracasó, de modo que no sabes dónde puedo encontrar a la bruja», insistió Neferseti. «No lo sabemos con certeza, pero los indicios sobrenaturales sugieren que vive en un volcán. ¿En un volcán? ¿Es posible eso, incluso para una bruja?» «Después, río, ya hace tiempo que aprendí a no dudar de ti, Taita. Pero dime qué volcán. Hay muchos. Creo que para encontrarla debemos viajar hasta las fuentes del Nilo, más allá del inmenso estero que bloquea el río por encima de Kebui. Su guarida está cerca de un volcán que se alza junto a un gran lago, en algún lugar cerca de los confines mismos de nuestro mundo. Recuerdo que, cuando era niño, me contaste cómo mi abuela, la reina Lostris, envió una legión, bajo el mando del general Aker, a buscar la fuente del Nilo. Desaparecieron en los temibles esteros de más allá de Kebui no regresaron nunca. ¿Esa expedición tiene algo que ver con Eos?» «Por cierto que sí, majestad», asintió Taita, «¿No te conté en su momento que uno de los legionarios sobrevivió y regresó a Kebui?» «No recuerdo esa parte del relato». Entonces, no parecía importante. Pero un hombre volvió. Había enloquecido y deliraba. Los médicos creyeron que las penurias le habían hecho perder la razón. Murió antes de que yo pudiera hablarle. Pero me acabo de enterar de que antes de morir contó extrañas cosas que nadie creyó, de modo que no me las transmitieron. Habló de grandes lagos, de montañas en el confín del mundo. Y de un volcán que se alza junto al mayor de esos lagos. Fue a partir de ese relato que Demeter y yo adivinamos el paradero de la bruja. Taita le describió al faraón su encuentro con el jorobado Tip-Tip. Neferset y lo escuchaba, fascinado. Cuando Taita finalizó, pensó durante un momento antes de preguntarle. «¿Por qué es tan importante lo del volcán?» Taita la respondió describiendo el cautiverio de Demeter en la guarida de la bruja, en el Edna, y su fuga. «Usa los megos subterráneos como forja para fraguar sus hechizos. La energía que emiten el intenso calor y los gases sulfurosos amplifican sus poderes hasta volverlos como los de los dioses», explicó Taita. «¿Por qué escogiste primero este volcán en particular, si hay muchos cientos?» Preguntó Nefer. «¿Por qué es el más cercano a nuestro Egipto y por qué está en las fuentes del Nilo?» «Ahora veo que tu razonamiento es sólido. Todo encaja a la perfección», dijo Nefer Seti. «Hace siete años, cuando el Nilo se secó, recordé lo que me habías contado sobre la expedición de mi abuela y mandó una legión al sur, haciendo ese mismo recorrido. Tenían orden de alcanzar las fuentes del río y descubrir por qué no crecía. Puse al mando al coronel Atón». «No lo sabía», dijo Taita. «¿Por qué no estabas aquí para tratar el tema conmigo? Tú y Meren erraban por tierras extranjeras. El tono de Nefer Seti era de reproche. Deberías haberte quedado conmigo». Taita adoptó una expresión de arrepentimiento. «No sabía que me necesitabas. Majestad. Siempre te necesitaré», hacía las paces con facilidad. «¿Qué noticias hubo de esta segunda expedición?» Dijo Taita, aprovechando la ocasión para volver al tema, regresó. «No. Ni uno solo de los 800 hombres que partieron retornó. Se desvanecieron en forma más total que el ejército de mi abuela. ¿Los habrá destruido la bruja también a ellos?» «Es más que posible, majestad». Vio que Nefer Seti ya había aceptado la existencia de la bruja y que no hacía falta convencerlo de que la persiguiera. «Nunca me fallas Taita, a no ser cuando te vas de paseo, los dioses saben dónde». Nefer Seti le sonrió, «Ahora sé quién es mi enemiga y puedo actuar. Antes, no tenía forma de aliviar la terrible aflicción de mi pueblo. Estaba reducido a excavar pozos, mendigar alimentos a mis enemigos y matar sapos. Ahora has dejado claro cuál es la solución de mis problemas. Debo destruir a la bruja». Se incorporó de un salto y se puso a dar vueltas como un león enjaulado. Era un hombre de acción y ansiaba recurrir a la espada. La idea misma de la guerra le levantaba el ánimo. Taita y Meren observaron el rostro del faraón, a cuya mente las ideas acudían a raudales. Cada tanto, le daba una palmada a la vaina que le colgaba a la cintura y exclamaba. «¿Sí? Por Jorus y por Osiris, así haremos». Por fin, se volvió hacia Taita. «Conduciré otra campaña contra esta Eos». «Faraón, ya se ha engullido dos ejércitos egipcios», le recordó Taita. Nefer Seti se sosegó un poco. Siguió dando vueltas, se volvió a detener. «Muy bien. Tal como hizo Demeter en el Etna, le echarás un hechizo de tal poder que se caerá de su montaña y reventará como un fruto demasiado maduro que cae del árbol. ¿Qué te parece, Tata?» «Majestad, no subestimes a Eos. Demeter era un mago más poderoso que yo. Luchó contra la bruja con todos sus poderes, pero al fin ella lo destruyó, al parecer sin esfuerzo, como nosotros aplastaríamos una garrapata entre los degos». Taita meneó la cabeza, con aire abatido. «Mis hechizos son como jabalinas. Si se arrojan desde muy lejos, son débiles y fáciles de desviar para un escudo. Si me le acerco y logro discernir su paradero con exactitud, mi puntería mejorará. Si la tengo a la vista, mi venablo puede llegar a atravesar su escudo. Desde tan lejos, no puedo ni tocarla». «Si es tan omnipotente que destruyó a Demeter, ¿cómo es que no ha hecho lo mismo contigo?» Respondió de inmediato a su propia pregunta. «¿Por qué teme que seas más fuerte que él?» «Ojalá fuese así de sencillo». «No, faraón, es porque aún no me atacó con todas sus fuerzas». Neferseti pareció desconcertado. «Pero mató a Demeter y tritura a mi reino en el molino de su iniquidad. ¿Por qué te perdona?» «Demeter ya no le servía. Como te conté, cuando lo tuvo en su poder le succionó, como un gran vampiro, todos sus conocimientos y habilidades. Cuando al fin escapó, no se preocupó demasiado por perseguirlo. Ya no representaba una amenaza para ella ni tenía ya nada para darle. Eso, hasta que se unió a mí. Entonces, ella recuperó el interés. Juntos, nos convertimos en un fuerza tan significativa que logró detectarnos. No quiere destruirme hasta que me haya extraído hasta la última gota, como hizo con Demeter. Pero no puede hacerme caer en sus lazos hasta no dejarme aislado. Por eso destruyó a mi aliado». «Si quiere mantenerte con vida para cumplir con sus impuros propósitos, te llevaré con mi ejército. Serás mi seduelo. Te usaré para acercarme a ella lo suficiente como para golpear y, mientras esté distraída contigo, atacaremos juntos», propuso Neferseti. «Sería un recurso desesperado, faraón. ¿Por qué habría de permitirte acercarte a ella cuando puede matarte a distancia, como hizo con Demeter?» «Por lo que me cuentas, busca dominar Egipto». «Muy bien. Iré a decirle que voy a ella para rendirle mi persona y mi ejército. Le pediré que me permita besarle los pies en señal de su misión». Taita mantuvo una expresión grave, aunque la ingenua sugerencia lo hizo sentir deseos de lanzar una risita. «Señor, la bruja es una iniciada». «¿Y eso qué es?» Quiso saber Neferseti. Con su ojo interno, puede ver lo que hay en el alma de un hombre con la misma facilidad con que tú interpretas el plano de una batalla. ¿Y entonces cómo pretendes acercarte tú sin ser visto por ese ojo misterioso? También yo soy, como ella, un iniciado. No emito aura, de modo que nada puede leer». Neferseti se estaba enfadando. «Llevaba tanto tiempo siendo un dios que no soportaba contradicciones ni cuestionamientos». Alzó la voz. «Ya no soy un niño al que puedas engañar con tu chachara esotérica. Te apresuras demasiado a señalar las fallas de mis planes», dijo. «Sabio mago, ten la amabilidad de proponer una alternativa, así tengo el placer de tratarla como tú tratas a la mía. Tú eres el faraón, tú eres Egipto. No debes caer en su telaraña. Tú deberes estar aquí, junto a tu pueblo, con Mintaka y tus hijos, para protegerlos si fracaso. «Eres un truán astuto y tortuoso, Tata. Ya sé cuál es tu intención. Te gustaría que yo me quede aquí en Tebas matando sapos, mientras Meren y tú parten a una nueva aventura. ¿Es que debo quedarme escondido en mi aren, como una mujer más?» Preguntó con amargura. «Como una mujer no, majestad, sino como un orgulloso faraón en su trono, dispuesto a defender los dos reinos con la vida». Nefer se te apretó los puños y, poniendo los brazos en jarras, le clavó la mirada. «Sí, no debería oír tus cantos de sirena. Tu telaraña tiene hilos fuertes como las que teje cualquier bruja». Abrió las manos en un gesto de resignación. «Sigue cantando, Tata, no tengo más remedio que escucharte. Puedes considerar la posibilidad de poner una pequeña fuerza de no más de cien guerreros escogidos al mando de Meren. Viajarán deprisa, viviendo de la tierra, sin recurrir a un engorroso tren de suministros. Los números en sí mismos no representan una amenaza para la bruja. Un contingente de ese tamaño no le preocupará. Meren no proyecta un aura psíquica compleja, y, cuando ella la escrute, no verá más que a un tosco y sencillo soldado. Yo iré con él. Me reconocerá desde lejos, pero creerá que, al aproximarme a ella, estoy haciendo su voluntad. Para poder quitarme la sabiduría y el poder que quiere, debe permitir que me acerque a ella». Nefer Seti farfullaba y murmuraba para sí, sin dejar de dar vueltas. Por fin, volvió a enfrentar a Taita. «Me es difícil aceptar que no debo comandar la expedición. Pero tus argumentos, por más que son capciosos, me hacen dejar de lado mi sensata propuesta». Su expresión enfurruñada se aligeró un poco. «Confío en ti y en Meren Canbises más que en ningunos otros hombres de Egipto». Se volvió hacia Meren. «Tendrás el rango de coronel. Escoge tus cien hombres y te daré mi real sello del halcón para que puedas equiparlos en los arsenales del Estado y estaciones de remonta de cualquier punto de mis dominios». El sello del halcón delegaba el poder real del faraón en su portador. «Quiero que partas con la luna nueva, a más tardar. Que Taita te guíe en todo. Regresa a salvo y tráeme la cabeza de la bruja». Cuando se supo que estaba reclutando una columna volante de caballería de élite, los voluntarios asediaron a Meren. Escogió como capitanes a tres curtidos veteranos, Hilton Barito, Shabako y Tonka. Ninguno había combatido junto a él durante la guerra civil, eran demasiado jóvenes para que así fuera, pero sus padres, sí, y los abuelos de todos habían sido compañeros en el camino rojo. «La sangre guerrera se hereda», le explicó Meren a Taita. El cuarto elegido fue a Bari, que había llegado a agradarle e inspirar confianza. Le ofreció el mando de uno de sus cuatro pelotones. Reunió a los cuatro capitanes, confirmó su selección y los interrogó detenidamente. «¿Tienes esposa o mujer? Viajaremos lo más ligeros que podamos. No hay lugar para acompañantes. Tradicionalmente, los ejércitos egipcios viajaban con sus mujeres. «Tengo una esposa», dijo a Bari. «Pero estaré feliz de poder escapar de sus rezongos durante cinco años, diez, o aún más si lo consideras necesario, coronel». Los otros tres estuvieron de acuerdo con tan sensata postura. «Tomaremos mujeres donde las encontremos», dijo Hilton Barito, hijo del viejo Hilton, muerto hace ya mucho. Había sido el mejor entre diez mil, y llevaba colgado al cuello el oro del mérito que el faraón le concedió tras la batalla de Ismailía, donde el falso faraón fue derrotado. Así habla un verdadero legionario. Meren rió. Delegó en los cuatro elegidos la elección de los soldados que conformarían sus pelotones. Al cabo de diez días, habían reunido cien de los mejores guerreros de todo el ejército egipcio. Cada uno fue equipado, armado y enviado a la estación de remonta para que seleccionara dos caballos de guerra y una muya de carga. Como lo había ordenado el faraón, estuvieron listos para partir de Tebas la noche de la luna nueva. Dos días antes de la partida, Taita cruzó el río y cabalgó hasta el palacio de Memnón para despedirse de la reina Mintaka. La encontró más delgada, consumida y abatida. Le confió el motivo a Taita a los pocos minutos de comenzado su encuentro. Oh, Tata, Tata querido. Ha ocurrido algo terrible. Zoe desapareció. Se marchó sin despedirse de mí. Faltó tres días después de que tú lo vieras en mi sala de audiencias. Taita no se sorprendió. Ese había sido el día de la atroz muerte de Demeter. He enviado mensajeros a buscarlo a todos los lugares posibles. Taita, sé que debes de estar tan afligido como yo. Lo conocías y admirabas. Ambos veíamos en él la salvación de Egipto. ¿No puedes usar tus poderes especiales para encontrarlo y traérmelo? Ahora que se fue, nunca volveré a ver a mis bebés muertos. Egipto y Nefer sufrirán para siempre. El Nilo nunca volverá a fluir. Taita hizo cuanto pudo por consolarla. Podía ver que su salud se deterioraba y que su orgulloso espíritu estaba por quebrarse bajo el peso de su desesperación. Maldijo a Eos y a todas sus obras mientras hacía todo lo que estaba a su alcance para calmar a Mentaka y darle esperanzas. Meren y yo partimos en una expedición que irá más allá de las fronteras del sur. Mi prioridad será preguntar por Sohe en cada punto del camino. Hasta entonces, adivino que está vivo y que no ha sufrido daño alguno. Circunstancias y sucesos inesperados lo forzaron a marcharse apresuradamente y sin despedirse de ti, majestad. Pero tiene la intención de regresar a Tebas en cuanto pueda para continuar su misión en representación de esta nueva diosa sin nombre. Todas las cuales, se dijo Taita, eran suposiciones razonables. Ahora debo despedirme. Siempre te tendré en mis pensamientos y en mi fiel amor. El Nilo ya no era navegable, de modo que tomaron la senda de las carretas que se encaminaba al sur siguiendo el curso del río moribundo. El faraón cabalgó al lado de Taita durante la primera milla, abrumándolo con órdenes e instrucciones. Antes de regresar, les dirigió una arenga a los soldados de la columna. «Espero que cada uno de vosotros cumpla con su deber», finalizó, y abrazó a Taita frente a ellos. Volvió a grupas y se marchó. Los hombres lo vitorearon hasta que se perdió de vista. Taita planeó las etapas de la jornada de modo en que cada noche llegaran a uno de los muchos templos del Alto Egipto que se alzaban a orillas del Nilo. En cada uno de ellos, se vio que su reputación lo precedía. El sumo sacerdote salía a ofrecerles alojamiento a él y a sus hombres. Su bienvenida era sincera, porque Meren llevaba el real sello del halcón, que le permitía obtener alimentos de los intendentes de las fortalezas que custodiaban cada ciudad. Los sacerdotes tenían la esperanza de que ello les permitiera aumentar sus magras raciones. Cada noche, después de una frugal comida en el refectorio, Taita se retiraba al santuario interno del templo. Eran lugares en los que se venían rezando devotas plegarias desde hacía cientos o hasta miles de años. La pasión de los fieles había construido fortificaciones espirituales que eran muy difíciles de penetrar incluso para ellos. Ello le permitía protegerse de la mirada de la bruja por un tiempo. Podía apelar a sus dioses sin temer la intervención de espectros malignos que ella pudiera mandar para engañarlo. Le oraba al dios al que estuviera consagrado cada uno de los templos donde se detenían, pidiéndole fuerza y orientación en su inminente conflicto con la bruja. En la calma y la serenidad de esos ambientes, podía meditar y reunir sus fuerzas físicas y espirituales. Los templos eran el centro de cada comunidad, así como también repositorios de saber. Aunque muchos sacerdotes eran seres apocados, otros muchos eran agroditos e instruidos, sabían qué ocurría en su provincia y eran conscientes del estado de ánimo de su grey. Eran fuentes de información e inteligencia confiables. Taita pasaba horas de partiendo con ellos e interrogándolos a fondo. Había una pregunta que les repetía a cada uno de ellos. ¿Has oído de desconocidos que actúen en forma encubierta entre tu gente, predicando una nueva religión? Todos respondieron afirmativamente. Enseñan que los dioses viejos claudican, que ya no están en condiciones de proteger a nuestro Egipto. Hablan de una nueva diosa que descenderá sobre nosotros y quitará la maldición del río y de la tierra. Cuando venga, les ordenará a las plagas que cesen y a la madre Nilo que vuelva a fluir y a darle su riqueza a Egipto. Le dicen al pueblo que el faraón y su familia adhieren en secreto a la nueva diosa y que pronto Neferset y renunciará a los viejos dioses y declarará que se somete a ella. Después, preocupados, preguntaban. Dinos, gran mago, ¿eso es cierto? ¿El faraón se declarará seguidor de la nueva diosa? Antes de que ello ocurra, las estrellas caerán del cielo como gotas de lluvia. El faraón está consagrado a Horus en cuerpo y alma, les aseguró. Pero, dime, ¿el pueblo les cree a estos charlatanes? Son humanos. Sus hijos se mueren de hambre y están sumidos en la más honda desesperación. Seguirán a cualquiera que les prometa aliviar su miseria. ¿Alguno de vosotros ha conocido a estos predicadores? Ningún sacerdote los había visto. Actúan en secreto y son escurridizos, dijo uno. Aunque les envié mensajeros, invitándolos a que me expliquen sus creencias, ninguno acudió. ¿Conocéis el nombre de alguno de ellos? Parece ser que todos usan un mismo nombre. ¿Es Soe? Sí, mago, ese es el nombre que usan. Tal vez sea un título, no un nombre. ¿Son egipcios o extranjeros? ¿Hablan nuestra lengua como los nacidos aquí? Según dicen, sí, y afirman que son de nuestra sangre. El hombre con quien hablaba en esa ocasión era Sanepi, sumo sacerdote del templo de Kumenlund, en la tercera provincia del Alto Egipto. Una vez que Taita oyó todo lo que tenía para decir sobre el tema, pasó a asuntos más terrenos. Como estudioso de las leyes de la naturaleza, ¿has procurado dar con alguna forma de hacer que las aguas rojas del río sirvan para uso humano? El sacerdote, un hombre educado y devoto, quedó horrorizado por la sugerencia. El río está maldito. Nadie osa bañarse en él, mucho menos beber de su agua. El ganado que lo hace se consume y muere en pocos días. El río se ha convertido en la morada de gigantescos sapos comedores de carroña, animales como nunca vi en Egipto ni en ningún otro lugar. Defienden con ferocidad las hediondas charcas y atacan a todo el que se acerque. Preferiría morir de sed a beber ese veneno, repuso Sanepi, torciendo el semblante en una mueca de repugnancia. Hasta los novicios del templo creen, como yo, que el río ha sido profanado por algún dios malévolo. Así fue como Taita decidió ocuparse él mismo de llevar a cabo una serie de experimentos que le permitieran determinar la verdadera naturaleza de la marea roja y encontrar algún método para purificar las aguas del Nilo. Meren conducía la columna hacia el sur a un ritmo agotador y Taita sabía que si no daba con un medio de aumentar su suministro de agua, los caballos no tardarían en morir de sed. Los pozos que el faraón había mandado excavar en los últimos tiempos estaban muy lejos unos de otros, y no daban la suficiente agua como para cubrir los requerimientos de 300 caballos trajinados. Esta era la etapa más fácil de la travesía. Por sobre las espumosas aguas de la primera catarata, el río recorría miles de leguas por duros, inclementes desiertos en los que no había pozos. Esos lugares, donde llovía una vez cada 100 años, eran el reino de los escorpiones y de animales como el Oryx, que puede sobrevivir sin agua superficial bajo los rayos de un sol tiránico. Si no diera con una fuente de agua confiable, la expedición perrecería en esas calcinadas soledades sin llegar a la confluencia del Nilo, ni mucho menos a su fuente. Cada vez que se detenían y acampaban para pasar la noche, Taita se pasaba horas experimentando, ayudado por cuatro de los soldados más jóvenes de Meren, que se habían presentado como voluntarios para asistirlo. Se sentían honrados de trabajar junto al poderoso mago. Era una historia para contarles a sus nietos. Cuando estaban junto a él, no temían a demonios ni a maldiciones, pues todos tenían una fe ciega en la capacidad de Taita para defenderlos. Trabajaban día y noche sin quejarse. Pero ni siquiera el genio del mago encontró la forma de hacer potable esa agua hedionda. A los 17 días de su partida de Karnak, llegaron al gran complejo de templos dedicados a la diosa Hathor en la ribera de Komondo. La suma sacerdotisa le dio la acostumbrada cálida bienvenida al célebre mago. En cuanto Taita vio que sus ayudantes ponían al fuego ollas de cobre para hervir el agua del Nilo, los dejó y fue al santuario interno del templo. Apenas entró, percibió una influencia benévola. Fue hacia la imagen de la diosa vaca y se sentó con las piernas cruzadas ante ella. Como Demeter le había advertido que era casi indudable que las imágenes del ostris que recibía no eran fiables, que la bruja las creaba para engañarlo y confundirlo, no osaba invocar su presencia. Pero en este lugar sentía que tenía la protección de Hathor, una de las diosas más poderosas del panteón. Como protectora de todas las mujeres, era de esperar que amparase al ostris en su santuario. Para prepararse mentalmente recitó tres veces en voz alta los ritos de acercamiento a la diosa y, tras abrir su ojo interno, aguardó quedamente en el umbrío silencio. De a poco, el silencio fue sustituido por el latir de su pulso en los oídos, que siempre anunciaba la llegada de una presencia espiritual. Se hizo más fuerte, y Taita esperó para ver si lo envolvía alguna sensación de frío. Estaba dispuesto a interrumpir el contacto ante la menor sugerencia de escarcha en el aire. El santuario permanecía en silencio y agradablemente tibio. Su sensación de paz y seguridad aumentó, y sintió que estaba por hundirse en el sueño. Cerró los ojos y contembló una visión de agua límpida. Oyó que una dulce voz infantil pronunciaba su nombre. Taita, voy a ti. Vio que algo se movía en lo profundo del agua y le pareció que se trataba de un pez placado que se acercaba a la superficie. Entonces, vio que se había equivocado. Lo que nadaba hacia él era el esbelto cuerpo desnudo de una criatura. Una cabeza emergió, y vio que era la de una niña de unos doce años. Su largo cabello empapado le caía sobre la cara y los pechos como un velo dorado. Oí tu llamado. Su risa era un sonido alegre y él, contagiado, también rió. La criatura nadó hacia él, llegó a un banco de arena blanca apenas por debajo de la superficie y se paró allí. Era una niña. Aunque sus caderas aún no tenían la redondez de las de una mujer y todo lo que adornaba su torso era la marca de sus costillas, entre sus muslos se veía un pequeño pliegue lampiño. ¿Quién eres? Preguntó él. Con un meneo de cabeza, ella se apartó el cabello, revelando su rostro. El corazón de él pareció henchirse hasta dificultarle la respiración. Era los tres. Deberías avergonzarte de no reconocerme. Soy Fen, dijo ella. El nombre significaba Pez Luna. Supe quién eras desde el principio, le dijo Taita. Estás igual a la primera vez que te vi. Nunca podría olvidar tus ojos. Son, y siguen siendo, los más verdes y bellos de todo Egipto. Mientes, Taita. No me reconociste. Sacó una puntiaguda lengua rosada. Te enseñé que no debes hacer eso. Entonces no me enseñaste muy bien. Fen es tu nombre de niña, le recordó él. Cuando tuviste tu primera luna roja, los sacerdotes te pusieron tu nombre de mujer. Hija de las aguas. Hizo una mueca. Nunca me gustó. Los tris me parece estúpido y solemne. Prefiero Fen, entonces, te diré Fen. Te estaré esperando, le prometió ella. Te traje un regalo, pero ahora debo regresar. Me llaman. Se zambulló brácilmente hasta una gran profundidad y se alejó nadando. Llevaba los brazos a los costados y pateaba con sus esbeltas piernas, hundiéndose cada vez más. Su cabello ondeaba detrás de ella como una bandera dorada. Regresa. Llamó él. No me dijiste dónde me esperarás. Pero ella se había marchado, y él solo oyó el débil eco final de su risa. Cuando despertó, supo que era tarde, porque las lámparas del templo casi habían agotado su aceite y chisporroteaban. Se sentía refrescado y eufórico. Se dio cuenta de que tenía algo en el puño derecho. Abrió la mano con cuidado y vio que se trataba de un puñado de polvo blanco. Se preguntó si sería el regalo de Fen. Se lo llevó a la nariz y lo olió cautelosamente. —¡Cal! —exclamó. Todas las aldeas cercanas al río tenían un rudimentario horno en el que los campesinos quemaban terrones de piedra caliza para obtener ese polvo. Lo empleaban para enjabelgar los muros de sus casas y graneros. La cobertura blanca reflejaba los rayos del sol, ayudando a mantener fresco el interior. Estuvo a punto de tirarla, pero se contuvo. —El regalo de una diosa debe ser tratado con respeto. Sonrió ante su imprudencia. Guardó el puñado de cal en un pliegue del faldón de su túnica, que anudó. Meren lo aguardaba ante la puerta del santuario. —Tus hombres te han preparado el agua de río, pero llevan mucho tiempo esperándote. Están cansados de viajar y necesitan dormir. Había un suave reproche en el tono de Meren. —Cuidaba de sus hombres. Espero que no tengas intención de pasarte toda la noche ocupándote de tus malolientes ollas. No estoy dispuesto a permitirlo. Te buscaré antes de medianoche. Ignorando la amenaza, Taita le preguntó, ¿Shophar tiene a mano las pociones que preparé para tratar las aguas? Meren rió, dice que son más hediondas que el agua misma. Llevó a Taita al lugar donde las ollas bullían y humeaban. Sus ayudantes, que estaban sentados en cuclillas en torno del fuego, se apresuraron a ponerse de pie, y, pasando largas pértigas por las asas de las ollas, las retiraron de las llamas. Taita esperó a que el agua se enfriara lo suficiente antes de recorrer la hilera de ollas, agregándole sus pociones. Shophar iba revolviéndolas con un remo de malera. Cuando estaba por tratar la última olla, Taita se detuvo. El regalo de Pen, murmuró, y desató el nudo de la orilla de su túnica. Taita echó la cal en la última olla. Por si acaso, hizo un pase con el dorado amuleto del ostri sobre la mezcla, entonando una palabra de poder. Nkube. Sus cuatro asistentes intercambiaron una mirada de temeroso respeto. «Dejá que las ollas se enfríen hasta mañana», ordenó Taita, «e idos a descansar. Habéis hecho un buen trabajo. Gracias». En el instante en que Taita se tendió en su estera de dormir, cayó en un sueño profundo como la muerte, al que no perturbaron ni imágenes oníricas ni los ronquidos de Meren. Cuando despertaron al amanecer, Shophar estaba ante la puerta, luciendo una amplia sonrisa. «Ven deprisa, mago. Tenemos algo que te alegrará». Fueron hasta donde las ollas se alineaban junto a las frías cenizas de los ruegos de la noche pasada. Avari y los demás capitanes estaban parados en posición de firmes a la cabeza de sus hombres, formados como para que les pasarán revista. Golpeaban las espadas envainadas contra sus escudos y vitoreaban como si Taita fuese un general victorioso que toma posesión de un campo de batalla. Silencio. Refunfuñó Taita, «se me va a partir la cabeza». Pero lo vitorearon con aún más entusiasmo. Las primeras tres ollas estaban llenas de un nauseabundo y espeso líquido negro, pero la cuarta contenía agua clara. Sacó un poco con el cuenco de la mano y la probó con cautela. No era dulce, sino que tenía el sabor a tierra que lo había nutrido desde la infancia. El gusto familiar del barro del Nilo. A partir de entonces, cada vez que acampaban para pasar la noche, hervían y encalaban las ollas de agua del río y por la mañana, antes de partir, llenaban sus odres. Los caballos, a los que la sed ya no debilitaba, se recuperaron, y el ritmo de la marcha se hizo más rápido. Al cabo de nueve días llegaron a Assoun. Ante ellos estaba la primera de las seis cataratas. Eran obstáculos formidables para las embarcaciones, pero los caballos podían sortearlas tomando el camino de las caravanas que las rodeaba. En la ciudad de Assoun, Meren descansó a hombres y caballos durante tres días y renovó los sacos de grano en el Real Granero. Les permitió a los soldados que cobraran ánimos para la marcha que los aguardaba recurriendo a las casas de mancebía que había en la ribera. En cuanto a él, consciente de su nuevo rango y de sus responsabilidades, recibió las lisonjas y las osadas miradas de invitación de las bellezas locales con fingida indiferencia. El remanso ubicado debajo de la primera catarata se había encogido hasta transformarse en un charco, de modo que Taita no necesitó de los servicios de un botero para llegar a la pequeña isla rocosa donde se alzaba el gran templo de Isis. En sus muros había cinceladas gigantescas imágenes de la diosa, su esposo Osiris y su hijo Horus. Taita cruzó a lomos de humo viento, cuyos cascos resonaban sobre el pedregoso lecho del río. Todos los sacerdotes se habían reunido para darle la bienvenida, y pasó los siguientes tres días con ellos. No tenían mucho para decirle sobre las condiciones de Nubia, al sur. En los buenos tiempos en que se podía confiar en que el Nilo crecería regularmente, una considerable flotilla de naves mercantes hacía negocios río arriba, llegando hasta Kebui, donde ambos brazos del Nilo confluyen. Regresaban trayendo marfil, carne seca y pieles de animales salvajes, maderos, lingotes de cobre y pepitas de oro de las minas cercanas al río Atibara, principal tributario del Nilo. Ahora que la crecida ya no se producía, y que las aguas que quedaban en los remansos se habían convertido en sangre, pocos viajeros desafiaban la peligrosa ruta que atravesaba desiertos y debía ser recorrida a pie o a caballo. Los sacerdotes le advirtieron que el camino del sur y las colinas que atravesaba se habían convertido en guarida de bandidos y proscriptos. Volvió a preguntar sobre los predicadores de la falsa diosa. Le respondieron que se rumoreaba que profetas Soe habían aparecido, llegados de los desiertos, y que avanzaban hacia el norte, rumbo a Karnak y al delta, pero que nunca se contactaban con ellos. Al caer la noche, Taita se retiró al santuario interior de la diosa Madre Isis donde, bajo su protección, sentía que podía meditar y orar en paz. Aunque invocó a su diosa a tutelar, no recibió respuesta de ella durante las dos primeras noches de su vigilia. Pero aún así, se sintió más fuerte y mejor preparado para enfrentar las acechanzas del camino a Kebui y las tierras y esteros no descriptos en ningún mapa que se extendían más allá. El inevitable enfrentamiento con Eos le parecía menos temible. Tal vez el fortalecimiento de su cuerpo y de su decisión fueran el resultado de las duras cabalgatas en compañía de jóvenes soldados y oficiales, así como de las disciplinas espirituales que observaba desde que dejaron Tebas. Pero le agradaba pensar que la proximidad de la diosa Lostris, o Fen, como prefería ser llamada ahora, lo había armado para el combate. La última mañana, con la primera luz del alba, volvió a implorar la bendición y la protección de Isis y también la de todos los dioses que anduvieran por ahí. Cuando estaba por marcharse del santuario, le echó una última mirada a la estatua de Isis, tallada en un monolito de granito rojo. Llegaba al techo y su cabeza quedaba medio oculta entre las sombras. Los ojos de piedra miraban hacia adelante con expresión implacable. Se inclinó para recoger su bastón junto a la estera de papiros trenzados donde había pasado la noche. Antes de que llegara a enderezarse, el pulso le comenzó a batir suavemente en los oídos, pero no sintió ningún frío en su torso desnudo. Levantó los ojos y vio que la estatua lo estaba mirando desde lo alto. Sus ojos habían cobrado vida y refugían con un luminoso color verde. Eran los ojos de Fen, y su expresión era tan dulce como la de una madre que mirara a su bebé dormir sobre su seno. Fen, susurró. Los tris, ¿estás ahí? El eco de su risa le llegó desde el abovedado techo de piedra, muy por encima de su cabeza, pero sólo pudo ver las siluetas oscuras de unos murciélagos que volvían a sus nidos. Sus ojos regresaron a la estatua. Ahora, la cabeza de piedra estaba viva y era la de Fen. Recuerda que te estoy esperando, dijo. ¿Dónde puedo encontrarte? Dime dónde buscar, le suplicó él. ¿En qué lugar podrías buscar un pez luna? Repuso ella en tono de burla. Me encontrarás escondida entre los otros peces. ¿Pero dónde están los peces? Insistió él. Pero las vivientes facciones de ella ya se endurecían, volviendo a ser piedra, y sus ojos brillantes se opacaban. ¿Dónde? Gritó él, ¿cuándo? Cuídate del profeta de la oscuridad. Lleva un cuchillo. También él te espera, susurró ella con voz triste. Ahora debo marcharme. Ella no me permite permanecer más tiempo aquí, ¿quién no te lo permite? ¿Y si su otra? Pronunciar el nombre de la bruja en ese lugar sagrado habría sido un sacrilegio. Pero los labios de la estatua ya no se movían. Una mano lo tomó del brazo. Dio un respingo y se volvió, esperando que se materializara otra aparición, pero sólo vio el rostro ansioso del sumo sacerdote, que le dijo. Mago, ¿qué te ocurre? ¿Por qué gritas? Fue un sueño, sólo un tonto sueño. Los sueños nunca son tontos. Si alguien debería saberlo, eres tú. Son advertencias y mensajes de los dioses. Taita se despidió de los sacerdotes y fue a los establos. Humo viento se precipitó a darle la bienvenida, dando juguetonas coces, con un puñado de paja colgándole del costado de la boca. Te están consintiendo, vieja gorda y desvergonzada. Mírate, retozando como una potranca y con semejante panza, la regañó amorosamente Taita. Durante la estada en Karnak, un caballerizo descuidado había permitido que uno de los sementales favoritos del faraón llegara a ella. Ahora, más tranquila, se quedó quieta para permitir que Taita la montara antes de llevarlo hacia los hombres de Meren, que estaban levantando el campamento. Cuando la columna estuvo lista, los hombres se quedaron parados en fila, de pie junto a sus caballos, teniendo sus cabalgaduras de repuesto y mulas de carga por los cabestros. Meren recorrió las filas verificando armas y equipos, asegurándose de que cada uno tuviese su olla de cobre para el agua y una bolsa de cal amarradas al lomo de su mula. Monta. Bramó cuando llegó a la cabeza de la columna, moveos. Al paso. Al trote. Una hilera de mujeres que lloraban los acompañó hasta el pie de las colinas, donde se detuvieron, incapaces de mantener el ritmo del paso que marcaba Meren. Amarga despedida, pero dulces recuerdos, observó Ilvar Hilton y su pelotón estalló en risitas. No, Ito, le respondió Meren desde la punta de la columna, cuanto más dulces las carnes, más dulces los recuerdos. Rugieron de risa y golpearon sus escudos con las espadas envainadas. Ahora ríen, dijo secamente Taita, ya veremos si siguen riendo en el lomo del desierto. Miraron la garganta de la catarata, que se abría por debajo de ellos. No había un torrente de aguas enfurecidas. Las agudas regiones que normalmente eran un peligro para la navegación estaban secas y a la vista, negras como una manada de búfalos salvajes. En un unto más alto, sobre un peñón que dominaba la garganta, se alzaba un alto obelisco de granito. Mientras los hombres les daban de beber a sus córceles y mulas, Taita y Meren ascendieron el acantilado hasta alcanzar el pie del monumento. Taita leyó la inscripción en él. Yo, la reina Lostris, regente de Egipto y viuda del faraón Mamosis, octavo de ese nombre, madre del príncipe heredero Mennon, quien reinará en los dos reinos después de mí, ordené que se erigiese este monumento. Esta es la señal y prenda de mi voto al pueblo de nuestro Egipto de que regresaré de los despoblados a donde fui expulsada por los bárbaros. Esta piedra fue emplazada aquí durante el primer año de mi reinado y 900 años después de la construcción de la gran pirámide del faraón Keops. Que esta piedra se erija, inamovible como la pirámide, hasta que cumpla con mi promesa de regresar. Los recuerdos acudieron a raudales a la mente de Taita, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. Recordó el día en que se erigió el obelisco. Lostris tenía 20 años, y estaba orgullosa de su realeza y su gloria de mujer. Fue en este punto donde la reina Lostris me puso el oro del mérito sobre los hombros, le dijo a Meren. Pesaba mucho, pero era menos precioso para mí que su favor. Descendieron hasta donde habían dejado sus caballos y siguieron la marcha. El desierto los envolvió como las llamas de una poderosa hoguera. No podían viajar de día, de modo que, tras hervir y encalar agua del río, se tumbaban en cualquier sombra que pudieran encontrar, jadeando como perros que han corrido hasta el límite de sus fuerzas. En cuanto el sol tocaba el horizonte occidental, comenzaban la cabalgata nocturna. Por momentos, los empinados trancos se cerraban tanto sobre las márgenes del río que se veían obligados a avanzar en fila india por el angosto sendero. Pasaron arruinadas chozas que alguna vez habían dado cobijo a los viajeros que pasaban por allí, pero estaban abandonadas. No encontraron ningún indicio reciente de presencia humana hasta el décimo día después de dejar a Sorum, cuando llegaron a un puñado de chozas abandonadas, dispuestas en torno de lo que había sido un remanso hondo. Una había sido ocupada hacía poco. Las cenizas que había en el hogar se veían frescas e intactas. Apenas entró, Taita percibió el leve pero inconfundible hedor de la bruja. Cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, distinguió una inscripción en escritura hierática, trazada en la pared con un trozo de carbón. Eos es grande. Eos viene. Uno de los seguidores de la bruja había pasado por allí poco tiempo atrás. Sus pisadas aún se veían sobre el polvo, al pie de la pared donde había escrito su exhorta, ya casi amanecía, y el calor del día caía rápidamente sobre ellos. Meren le ordenó a la columna que se detuviera a acampar. Hasta las arruinadas chozas proveerían de algún reparo contra el cruel sol. Taita siguió buscando indicios del adorador de Eos. En un tramo de tierra suelta que cortaba el sendero rocoso que conducía al sur, encontró huellas de cascos. Su disposición mostraba que eran las de un caballo que acarreaba una pesada carga. Las huellas se dirigían al sur, a Kebuí. Taita llamó a Meren y le preguntó, ¿cuán viejas son estas pisadas? Meren era un experto rastreador ibaquiano. Es imposible saberlo con certeza, mago. Más de tres días, pero menos de diez. Entonces, el adorador de Eos nos lleva mucha ventaja. Mientras volvían sobre sus pasos, dirigiéndose al refugio de las chozas, un par de ojos negros contemplaba cada uno de sus movimientos desde las colinas que se alzaban en torno del campo. La oscura mirada amenazante era la de Soe, el profeta de Eos que había embrujado a la reina Mentaka. Era él quien había trazado la inscripción en la pared de la choza. Ahora, se arrepentía de haber anunciado su presencia. Se tendió en un manchón de sombra que arrojaban las escarpas que lo rodeaban. Tres días atrás, su caballo había metido la pata en una grieta de las piedras del sendero, quebrándosela. Al cabo de una hora, llegó una manada de hienas para acosar al inmovilizado animal. Mientras chillaba y coceaba, le arrancaron la carne y la devoraron. Soe se había bebido su última agua la noche anterior. A pie, y en ese lugar terrible, se resignó a esperar la muerte, que no podía demorarse mucho. Entonces, cuando ya no lo esperaba, oyó, con gran alegría, el sonido de unos cascos que ascendían desde el valle. En lugar de precipitarse a saludar a los recién llegados y suplicarles que le permitieran acompañarlos, los estudió desde su escondite. Apenas vio la partida, supo que se trataba de un destacamento de caballería real. Estaban bien equipados y soberbiamente montados. Era evidente que iban en misión especial, quizás ordenada por el faraón mismo. Era posible, incluso, que los hubiesen enviado para capturarlo a él y llevarlo de regreso a Karnak. Sabía que Taita había notado su presencia junto al vado del Nilo por debajo de Tebas, y que el mago era confidente de la reina Mintaka. No hacía falta demasiada imaginación para darse cuenta de que era probable que ella le hubiera confiado sus secretos, y que Taita sabía de la relación entre la reina y él. Él era flagrantemente culpable de sedición y traición y no tendría nada que alegar en su defensa ante un tribunal del faraón. Por eso había huido de Karnak. Ahora, reconoció a Taita entre los soldados acampados por debajo de su escondite. Zoe estudió los caballos, atados entre las chozas cercanas al lecho del río. No le quedaba claro qué le era más necesario para sobrevivir. Un caballo o un abultado pellejo lleno de agua, como el que un soldado descargaba del lomo de su mula. En lo que respectaba a cabalgaduras, la yegua de Taita, atada a la puerta de la choza de este, era sin duda la más fuerte y mejor de todas. Aunque estaba preñada, Zoe la elegiría por sobre los otros, si tuviera cómo apoderarse de ella. Reinaba una gran actividad en el campamento. Los hombres alimentaban y daban de beber a los caballos, llenaban ollas de cobre en las pozas del río y las ponían, sobre los fuegos donde se cocía el rancho. Cuando la comida estuvo lista, los soldados se dividieron en cuatro pelotones y se acuclillaron en torno de las pillas comunales. El sol ya había subido bastante por encima del horizonte cuando cada uno eligió una pequeña extensión de sombra donde tumbarse. Un silencio somnoliento cayó sobre el campamento. Zoe estudió con cuidado el emplazamiento de los centinelas. Eran cuatro, apostados a intervalos a lo largo de la periferia. Vio que la mejor forma de aproximarse sería por el seco lecho del río, de modo que concentró su atención en el centinela de ese lado. Cuando vio que llevaba un largo rato sin moverse, Zoe decidió que dormitaba. Bajó sigilosamente por el costado de la colina, que lo ocultaba de los ojos del centinela que tenía más cerca, que estaba más alerta que el escogido por él. Llegó al lecho del río a una media legua del campamento, y lo recorrió corriente arriba en silencio. Cuando llegó a la altura del campamento, asomó de a poco la cabeza por sobre el talud de la ribera. El centinela estaba sentado con las piernas cruzadas a sólo 20 pasos de él. Tenía el mentón sobre el pecho y los ojos cerrados. Zoe volvió a agacharse de modo de quedar oculto en el lecho del río, quitándose su túnica negra, la arrolló y se la puso bajo el brazo. Se metió en el taparraboso daga envainada y trepó hasta lo alto del talud. Se dirigió osadamente a la choza detrás de la cual estaba atada la yegua. Ataviado sólo con taparrabos y sandalias, podía pasar fácilmente por un legionario. Si alguien le preguntara qué hacía, podía responder en fluido egipcio coloquial que había ido a hacer sus necesidades al lecho del río. Pero nadie lo detuvo. Llegó al ángulo de la choza y le dio la vuelta, agachado. La yegua estaba atada junto a la puerta abierta, y había un odre lleno de agua a la sombra de la pared. Saltar al lomo de la yegua sólo le tomaría unos segundos. Siempre cabalgaba en pelo y no necesitaba ni manta ni estribos de cuerda. Se deslizó hasta la yegua y le acarició el pescuezo. Ella volvió la cabeza y le husmeó la mano. Se estremeció, nerviosa, pero se quedó quieta cuando él le dio unas palmadas y le murmuró en tono tranquilizador. Después, fue hacia el pellejo lleno de agua. Era pesado, pero lo levantó y se lo echó al lomo a la yegua. Desató el nudo del cabestro que la ataba y estaba a punto de montar cuando una voz le habló desde la puerta de la choza. «Mira, el falso profeta. Ya me habían advertido sobre ti, Zoe». Sobresaltado, miró por encima del hombro. El mago estaba de pie en la puerta. Estaba desnudo. Su cuerpo era esbelto y musculoso como el de un hombre mucho más joven, pero la terrible cicatriz de la vieja castración se veía, nimbada de vello canoso, en su ingle. Su cabello y su barba estaban en desorden, pero los ojos le brillaban. Su voz se alzó en un fuerte grito de alarma. «A mí los guardias. Hito, avari. Meren. Aquí, Xabaco». De inmediato, la orden se repitió en todo el campamento. Zoe no dudó. Saltó al lomo de humo viento y la azuzó. Taita se interpuso de un salto en su camino y la tomó del cabestro. La yegua se detuvo en forma tan abrupta que Zoe fue a dar contra su pescuezo. «Hazte a un lado, viejo estúpido». Gritó, encoderizado. «Lleva un cuchillo». La advertencia de Fenn resonó en la cabeza de Taita, y vio relampaguear una daga en la mano derecha de Zoe, que se inclinaba sobre el lomo de humo viento para tirarle un puntazo. De no haber sido porque Taita había sido advertido de antemano, habría recibido la cuchillada en plena garganta, donde apuntaba. Pero tuvo el tiempo justo de agacharse y hacerse a un lado. La punta de la daga le acertó en lo alto del hombro. Se tambaleó y dio un paso atrás, mientras la sangre le corría por el hombro y por el costado. Zoe espoleó a la yegua para que lo topara. Tomándose la herida, Taita lanzó un estridente silbido y humo viento se detuvo otra vez, antes de encabritarse furiosamente, arrojando a Zoe de cabeza en el fuego, donde derribó una olla, de la que salió una siseante nube de vapor. Zoe gateó sobre las ascuas encendidas, pero antes de que lograra incorporarse, dos fornidos soldados se precipitaron sobre él y lo inmovilizaron contra el suelo polvoriento. «Es un pequeño truco que le enseñé a la yegua», le dijo Taita a Zoe en tono tranquilo, mientras recogía la daga de entre el polvo donde había caído. Apoyó la punta sobre la blanda piel de la sien de Zoe, justo delante de la oreja. Quieto, Ote ensartó la cabeza como si fuese una granada madura. Meren salió a la carrera de la choza. Estaba desnudo y llevaba la espada en la mano. Evaluó la situación en un instante y, aprestando la punta de bronce contra la nuca de Zoe, miró a Taita. «¿Este cerdo te hirió, lo mato, mago?» «¡No!» respondió Taita. «Es Zoe, el falso profeta de la falsa diosa. Por los testículos sudorosos de sed. Ahora lo reconozco. Es el que hizo que los sapos atacaran a Demeter en el vado». «Ese mismo», asintió Taita. «Amárralo bien. En cuanto termine de ocuparme de este corte, quiero conversar con él». Cuando, al cabo de un breve momento, Taita salió de la choza, Zoe estaba atado como un cerdo al que llevan al mercado, expuesto a todo el poder de los rayos solares. Lo habían desnudado para asegurarse de que no llevara escondida otra daga y su piel ya enrojecía bajo la caricia del sol. Con las espadas desenvainadas, Hilton y Shabako montaban guardia junto a él. Meren puso un taburete con asiento de cuero a la sombra que proyectaba la pared de la choza. Taita se sentó en él. Se tomó un tiempo para estudiar a Zoe con la visión de su ojo interno. Su aura no había cambiado desde la última vez que la había escrutado, y se la veía colérica y confusa. Por fin, Taita comenzó a hacerle una serie de preguntas simples cuyas respuestas ya conocía, para ver cómo reaccionaba el aura de Zoe ante las verdades y las mentiras. «¿Se te conoce como Zoe?» Zoe lo fulminó con una mirada de silencioso desafío. De hilo un pinchazo, le ordenó Taita a Shabako. «En la pierna y que no sea muy profundo». Shabako aplicó un puntazo cuidadosamente calculado. Zoe se retorció, chilló y trató de soltarse de las cuerdas que lo inmovilizaban. Un hilo de sangre le chorreó por el muslo. «Empezaré de nuevo», le dijo Taita, «¿eres Zoe?» «Sí», dijo con voz áspera por entre sus dientes apretados. Su aura ardía con un fulgor parejo. «Dice la verdad», confirmó Taita en silencio. «¿Eres egipcio?» Zoe mantuvo cerrada la boca y lo miró con aire enfurruñado. Taita le hizo un gesto con la cabeza a Shabako. «La otra pierna». «Lo Zoe», se apresuró a responder Zoe. Su aura no cambió, era verdad. «¿Le predicaste a la reina Mintaka?» «Sí, verdad otra vez». «¿Le prometiste que regresarías a la vida a sus hijos muertos?» «No». De pronto, el aura de Zoe centelleó con una luz verdosa. «Indica que miente», se dijo Taita. Ya tenía la medida con que evaluar las respuestas de Zoe. «Disculpan mi falta de hospitalidad, Zoe. ¿Tienes sed?» Zoe se lamió sus labios secos y cuarteados. «Sí», susurró. «Estaba claro que era verdad». «¿Has olvidado tus buenos modales, coronel Meren? Tráele un poco de agua a nuestro invitado de honor». Meren sonrió y fue hasta el odre. Llenó un cuenco para beber de malera y, trayéndolo, se arrodilló junto a Zoe. Le acercó el cuenco rebosante a los labios resecos, y Zoe engulló grandes tragos. En su ansiedad, tosía, se atragantaba y jadeaba mientras vaciaba el cuenco. Taita le dio unos segundos para que recuperara el aliento. «¿Así que te escabullías para reunirte con tu ama?» «No», murmuró Zoe. «El tinte verde de su aura mostró que mentía». «¿Se llama Eos?» «Sí, verdad». «¿Crees que es una diosa?» «La única diosa. La única y suprema deidad. Otra vez verdad, enfática». «¿La has visto alguna vez?» «No». «Mentira». «Ya te permitió que la jijima». Taita empleó deliberadamente la palabrota de soldado para provocarlo. El significado original era correr, que era lo único que necesitaban hacer los soldados de un ejército victorioso para apoderarse de las mujeres de sus enemigos derrotados». «No». Fue un grito de furia. «¿Verdad?» «¿Te prometió que podrías jijima con ella cuando hayas cumplido con todas sus órdenes, cerciorándote de que Egipto sea suyo?» «No». Lo dijo en tono quedó. «Mentira». «Eos le había prometido una recompensa por su lealtad». «¿Sabes dónde queda su guarida?» «No». «Mentira». «¿Vive junto a un gran lago, al sur, más allá de los esteros?» «No». «Mentira». «¿Es antropófaga?» «No lo sé, mentira». «¿Devora niños humanos?» «No lo sé, mentira otra vez». «Atrae a hombres sabios y poderosos a su guarida y los despoja de sus conocimientos y poderes antes de destruirlos». «No sé nada de eso». «Una gran mentira». «¿Con cuántos hombres copuló esta puta de todos los mundos?» «¿Mil?» «¿Diez mil?» «Tus preguntas son blasfemas». «Serás castigado por ellas». «¿Cómo castigó a Demeter, el mago e iniciado?» «¿Fue en nombre de ella que enviaste los sapos que lo atacaron?» «¿Sí?» «Era una póstata, un traidor». «Fue una pena bien merecida». «Ya no prestaré oídos a tus inmundicias». «Mátame si quieres, pero no diré más».» «Sue bregó por librarse de sus amarras. Su respiración era áspera y tenía una mirada extraviada. La mirada de un fanático». «Meren, nuestro invitado está cansado». «Que repose un rato». «Después, está calo donde lo entibie el sol de la mañana. Llévalo fuera del campamento, pero lo suficientemente cerca como para que lo oigamos cantar cuando esté dispuesto a seguir conversando, o cuando lo encuentre en las hienas». «Meren le pasó la soga por los hombros y comenzó a arrastrarlo. Se detuvo un momento y volvió a mirar a Taita». «¿Estás seguro de que ya no tienes nada más que preguntarle, mago?» «No nos dijo nada». «Nos dijo todo», repuso Taita. Desnudó su alma. «Tomadlo de las piernas», les ordenó Meren a Shabako y a Tonka y, entre los tres, se llevaron a Zoe. Taita oyó cómo clavaban a martillazos las estacas que lo mantendrían extendido contra la tierra calcinada. A media tarde, Meren fue a hablarle otra vez. El sol le había producido gruesas ampollas blancas en el vientre y las hijadas. Tenía el rostro hinchado e inflamado. «El gran mago te invicta a que sigas conversando con él», le dijo Meren. Zoe trató de escupirle, pero no le quedaba saliva. Su lengua, amoratada, le llenaba la boca, y su punta le asomaba por entre los incisivos. Meren lo dejó ahí. La banda de hienas lo encontró poco antes del ocaso. Hasta Meren, el viejo y curtido veterano, sintió cierta aprensión al oír cómo se aproximaban sus aullidos y risas. «¿Lo traigo, mago?» Taita meneó la cabeza. «Déjalo. Ya nos dijo dónde encontrar a la bruja. Las hienas le darán una muerte cruel, mago». Taita suspiró y dijo quedamente. «Tan cruel como la que los sapos le infligieron a Demeter. Es un secuaz de la bruja. Siembra la sedición en el reino. Merece morir, pero no de este modo. Tamaña crueldad pesaría sobre nuestras conciencias. Nos reduciría al nivel de malvados. Ve y córtale la garganta». Meren se paró y desenvainó su espada. Se detuvo y ladeó la cabeza. «Algo anda mal». Las hienas callaron. «Deprisa, Meren. Ve a ver qué ocurre», le ordenó Taita con urgencia. Meren salió a la creciente oscuridad. Momentos, más tarde, su voz resonó en las colinas en un furioso grito. Taita se incorporó de un salto y salió a la carrera. «Meren, ¿dónde estás?» «Aquí, mago». Taita lo encontró parado en el lugar donde habían estacado a Soe, que ya no estaba ahí. «¿Qué ocurrió, Meren? ¿Qué viste?» «Brujería». Tartamudeó Meren. «Di». Se interrumpió, pues no sabía cómo describir lo que había visto. «¿Qué era?» Lo urgió Taita, «dímelo, rápido». Una hiena monstruosa, del tamaño de un caballo, montada por Soe. Debe de haber sido su espíritu familiar. Se fueron al galope, perdiéndose entre las colinas. «¿Los sigo?» «No los atraparías», dijo Taita. «Pero sí correrías peligro de muerte. Para haber rescatado a Soe desde tan lejos, Eos debe de ser aún más poderosa de lo que supuse. Que se vaya, por ahora. Ya nos ocuparemos de él en otro momento y lugar». Siguieron camino, una noche sofocante tras otra, una semana agotadora tras otra, un mes demoledor tras otro. La cuchillada del hombro de Taita se culó limpiamente en el caliente aire seco, pero antes de llegar a la segunda catarata, los caballos se enfermaban y cojeaban y los hombres claudicaban. Aquí, Taita y la reina Lostris habían descansado durante una temporada mientras aguardaban una nueva crecida del Nilo, que le daría la suficiente profundidad como para que sus galeras superaran las cataratas. Taita contempló el asentamiento que habían erigido. Los muros de piedra del tosco palacio real que construyó para albergar a Lostris aún estaban en pie. En esas tierras, aún marcadas por los surcos del arado de madera, habían sembrado durra. Esos eran los sotos de altos árboles de donde talaron los maderos para construir carros y reparar los vapuleados cascos de las galeras. Los árboles seguían sustentados por sus ondas raíces, que alcanzaban las corrientes de aguas subterráneas. Cerca, se veía la forja construida para trabajar el cobre. Mago, mira el remanso por debajo de la catarata. Meren había cabalgado hasta ponerse a su lado y su excitada exclamación interrumpió los recuerdos de Taita. Miró en la dirección a la que Meren señalaba. Se preguntó si no se trataría de una ilusión producida por la luz de la mañana. Mira el color del agua. Ya no es rojo sangre. El remanso está verde. Verde como un melón dulce. Tal vez sea otro ardid de la bruja. Taita dudaba de sus ojos, pero Meren ya galopaba cuesta abajo, parado en los estribos y ululando, seguido de sus hombres. Taita y Humo Viento se acercaron con paso más sereno y digno a la orilla del remanso, donde ahora se hacinaban hombres, caballos y mulas. Los animales habían bajado las cabezas y tragaban el agua verde como si fuesen Shadorofs, los molinos de agua de los campesinos, mientras que los hombres la recogían haciendo cuenco con las manos, se la echaban sobre la cabeza y se la bebían. Humo Viento usmeó el agua con aire suspicaz antes de comenzar a beber. Taita le aflojó la cincha para que su panza tuviese lugar para expandirse. Como una vejiga de cerdo, se inflaba ante sus ojos. Dejándola beber, él se metió badeando en el remanso y se sentó. El agua tibia le llegaba al mentón, y cerró los ojos con una sonrisa extasiada. Mago. Meren le habló desde la orilla. «Estoy seguro de que esto es obra tuya has curado al río de su inmunda enfermedad, ¿verdad?» La confianza que Meren le tenía era ilimitada y conmovedora. Decepcionarlo no habría tenido sentido. Taita abrió los ojos y vio que los cien hombres aguardaban su respuesta con expresión atenta. También convenía reforzar la confianza que le tenían. Le sonrió a Meren y cerró el ojo derecho en un guiño enigmático. Meren adoptó una expresión satisfecha y los hombres vitorearon. Se metieron en el remanso sin quitarse túnicas ni sandalias, se arrojaron agua unos a otros, lucharon entre sí, metiéndose la cabeza bajo el agua. Taita los dejó festejar y salió a la orilla. Para entonces, un movimiento estaba tan hinchada por el agua y la preñez que no caminaba sino que más bien anadeaba. Se la llevó para que se revolcase en la limpia arena blanca del río y se sentó. Mientras la observaba, reflexionó acerca de este cambio de suerte, y sobre el milagro del agua clara que Meren le atribuía. «Es que la contaminación solo se difundió hasta aquí», concluyó. «A partir de aquí rumbo al sur, el río estará limpio. Mermado y disminuido, pero limpio». Esa mañana, acamparon a la sombra de la arboleda. «Mago, tengo intención de que permanezcamos aquí hasta que los caballos se recuperen. Si seguimos camino ahora, los perderemos», dijo Meren. Taita asintió con la cabeza. «Eres prudente», dijo. «Conozco bien este sitio. Viví aquí toda una temporada durante el gran éxodo. En el bosque hay plantas cuyas hojas los caballos ramonean. Son nutritivas y los engordarán y pondrán en condiciones en pocos días. Y humo viento está a punto de parir. El potrillo tendrá más posibilidades de sobrevivir aquí que en el desierto», pensó, aunque no lo dijo. Meren hablaba en tono animado. «Vi el rastro de un orix junto al remanso. Los hombres disfrutarán cazándolo, y agradecerán tener buena carne. Podemos secar y ahumar lo que sobre para llevárnoslo con nosotros cuando continuemos la travesía». Taita se paró, «Iré a buscar forraje para los animales. Voy contigo. Quiero ver más de este pequeño paraíso». Vagaron juntos bajo los árboles y Taita señaló arbustos y enredaderas comestibles. Estaban adaptadas a las condiciones desérticas y la sequía las había robustecido. Como los altos árboles las escudaban del impacto directo de los rayos del sol, prosperaban. Recolectaron unas brazadas y las llevaron al campamento. Taita le hizo probar esta cosecha silvestre a humo viento. Tras estudiarla con atención, mordisqueó una de las plantas que le ofrecía, y después hurgó a su amo con el hocico, pidiendo más. Taita reunió una gran partida de forrajeo y llevó a los hombres al bosque para indicarles cuáles eran las plantas comestibles que debían recoger. Meren encabezó una partida de caza que recorrió las lindes del bosque en busca de animales. Dos grandes antílopes, asustados por el ruido de las hachas, salieron corriendo, presentando un blanco fácil a los arqueros. Cuando sus cuerpos tibios fueron llevados al campamento para despostarlos, Taita los estudió con cuidado. El macho tenía recios cuernos y cuero oscuro con hermosos dibujos. La hembra no tenía cuernos y era más delicada. Su suave pelaje era marrón rojizo. «Reconozco estas bestias», dijo. «Los machos son agresivos si se los arrincona». Durante el éxodo, un macho grande topó a uno de nuestros cazadores. Le seccionó la arteria inguinal. Se desangró antes de que sus compañeros pudieran llamarme. Pero su carne, en particular los riñones y el hígado, es deliciosa. Mientras estuvieron acampados frente a los remansos, Meren les permitió a sus hombres que regresaran a un ciclo de actividad diurno. Después de que alimentaron a los caballos, los puso a construir una estacada de troncos cortados en el bosque, robusta y fácil de defender y lo suficientemente grande como para contener a hombres y caballos. Esa noche, disfrutaron de un banquete de carne de antílope asada, espinaca silvestre, hierbas escogidas por Taita y tortas de durra cocidas al rescoldo. Antes de retirarse a dormir, Taita fue hasta la orilla del remanso a estudiar el cielo nocturno. El último vestigio de la estrella del Ostris había desaparecido y no se habían producido nuevos fenómenos celestes significativos. Meditó durante un rato, pero no percibió ninguna presencia espiritual. Desde la fuga de Zoe, la bruja parecía haber perdido contacto con él. Regresó al campo y se encontró con que los únicos despiertos eran los centinelas. En un susurro, para no incomodar a quienes dormían, les deseó una guardia segura antes de tenderse en su estera. Humo viento lo despertó hurgándole la cara con el hocico. Medio dormido, se lo apartó, pero ella insistía. Se incorporó, ¿qué pasa, dulce mía? ¿Qué te ocurre? Ella se tocó el vientre con una pata y emitió un suave bufido que lo alarmó. Se paró y le pasó las manos, primero por la cabeza y el pescuezo, después, por el flanco. Percibió las fuertes contracciones de su matriz, que llegaban desde lo profundo de su vientre hinchado. Volvió a buzar, se paró las patas traseras, levantó la cola y orinó. Luego, ozó a Taita en las costillas. Pasándole un brazo por el pescuezo, Taita la llevó hasta el extremo más lejano del corral. Sabía cuán importante era mantenerla tranquila. Si se sintiera perturbada o alarmada, las contracciones podían detenerse y el parto se atrasaría. Se acuclilló para observarla a la luz de la luna. Inquieta, ella cambió de posición una y otra vez hasta que se echó y se puso panza arriba. —¡Qué muchacha tan lista! —le dijo él para alentarla. En forma instintiva, estaba acomodando el potrillo para el parto. Ella se paró y agachó la cabeza. Entonces, su vientre palpitó y rompió aguas. Se volvió para lamer la hierba sobre la que se había derramado el fluido. Ahora, su cola quedó hacia su amo, que vio asomar el pálido bulto opaco de la placenta por debajo de ella. Volvió a estremecerse con contracciones fuertes y regulares. A través de la delgada membrana él distinguió el contorno de dos minúsculos cascos hasta que, después de algunas contracciones, aparecieron las cuartillas. Por fin, para alivio de Taita, un pequeño hocico negro asomó entre ellas. El potrillo estaba correctamente ubicado y no necesitaría intervenir. —Backer. La felicitó, bien hecho, querida. Contuvo sus deseos de asistirla. Se las arreglaba sola a la perfección, y las contracciones eran parejas e intensas. La cabeza del potrillo apareció, gris, como su madre, susurró Taita, complacido. Entonces, de pronto, toda la placenta y el potrillo que contenía fueron expelidos. La placenta se abrió al tocar el suelo, liberando al potrillo. Taita quedó atónito. Había sido el más veloz de los miles de partos equinos que había presenciado. El potrillo ya bregaba por desprenderse de la membrana. Rápido como un torbellino, Taita sonrió. —Ese será tu nombre. Un moviento contemplaba con interés los movimientos del recién nacido. Por fin, la membrana se desgarró y el potrillo, pues era macho, se paró, bamboleándose como un borracho. Sus esfuerzos lo habían dejado con la respiración agitada. Y sus flancos plateados se estremecían. —Minutos, bien. Le dijo Taita con suavidad, —Bien, valiente muchacho. Humo viento le dio a su cría un entusiasta lenguetazo de bienvenida maternal que estuvo a punto de hacerlo caer otra vez. Se tambaleó, pero recuperó el equilibrio. Entonces, ella se puso a trabajar en serio. Con largas y firmes pasadas de lengua le limpió el fluido amniótico. Luego se movió de modo de poner su henchida ubre al alcance del potrillo. La leche ya goteaba de sus mamás repletas. El potrillo la solfateó antes de adherirse a una como una lapa. Chupaba con furia, y Taita se escabulló. Su presencia ya no era necesaria ni deseable. Al amanecer, los soldados se acercaron a admirar a madre e hijo. Eran todos hombres de a caballo y sabían bien que no debían acercárseles demasiado. Desde una distancia discreta, se señalaron unos a otros la cabeza bien formada y el lomo largo del recién nacido. Buen pecho, profundo, dijo Shabako. Será resistente. Correrá todo el día. Las patas delanteras no se abren ni se cierran demasiado. Será rápido, dijo Hilton. Cuartos traseros bien equilibrados, ni levantados ni hundidos. Sí, será rápido como el viento, dijo Tonka. ¿Qué nombre le pondrás, mago? Preguntó Meren. Torbellino. Sí, asintieron de inmediato. Es un buen nombre para él. Al cabo de diez días, Torbellino ya retozaba en torno de su madre, topándole la ubre con ferocidad cuando ella no le bajaba la leche con la velocidad que su apetito exigía. Es un pequeño glotón, observó Taita. Ya es lo suficientemente fuerte como para seguirnos cuando partamos. Meren esperó unos pocos días más, hasta la luna llena, antes de volver a emprender la marcha al sur. Meren vio que Taita recorría la columna, contemplando desde su caballo las ollas para agua y las bolsas de cal amarradas al lomo de cada una de las mulas. Se apresuró a explicar. Estoy seguro de que ya no las necesitaremos pero... le faltaban las palabras para explicarse. Taita acudió en su ayuda. Son demasiado valiosas como para deshacerse de ellas. Podemos venderlas en que huí. Eso es exactamente lo que pensé, Meren pareció aliviado. No dudo ni por un momento de la eficacia de tu magia. Estoy seguro de que a partir de ahora solo habrá agua buena. Así fue. El siguiente remanso al que llegaron estaba verde y atestado de inmensos siluros con bocas rodeadas de largas barbillas. Al bajar las aguas, habían quedado concentrados en densos cardúmenes y era fácil arponearlos. Su carne, de un brillante color anaranjado, era muy grasosa. Eran deliciosos. La reputación de Taita ante los hombres ahora era tal que habrían sido capaces de esculpir su efigie en mármol y adornarla con oro puro. Los cuatro capitanes y sus hombres estaban dispuestos a seguirlo hasta los confines de la tierra, que era exactamente lo que había ordenado el faraón. El forraje para los caballos siempre escaseaba, pero Taita ya había recorrido ese camino y lo buscó en los campos que lo rodeaban. Los llevó por desvíos del río a valles escondidos donde crecían colonias de una baja y correosa mata del desierto que, aunque parecía muerta y desecada, tenía, bajo tierra, un enorme tubérculo lleno de agua y nutrientes. Era la dieta básica de los orix en tiempos de sequía. Los extraían de la tierra escarbando con las pezuñas. Los soldados los cortaban en trozos. Al principio, los caballos se negaron a tocarlos, pero el hambre no tardó en vencer su renuencia. Los hombres dejaron aparte ollas para agua y bolsas de cal, y las reemplazaron por tubérculos. Durante los siguientes meses mantuvieron el ritmo de la marcha, pero los caballos más débiles comenzaron a claudicar. Cuando ya no daban más, los hombres los remataban asestándoles entre las orejas un tajo con la espada, que penetraba profundamente en el cráneo. Sus huesos quedaban blanqueándose al sol. Murieron un total de 22 antes de que llegaran al obstáculo final. La garganta de Shabluka, un estrecho desfiladero por donde el Nilo se abría paso a la fuerza. Por encima de la garganta, la corriente del Nilo tiene casi un kilómetro y medio de ancho. Pero las rocosas márgenes del desfiladero están separadas por menos de 100 metros. Cuando acamparon a su pie, vieron agua que corría por primera vez desde que habían dejado Karnak. Una delgada cascada bajaba por la rocosa pendiente, derramándose en el remanso al pie de esta. Sin embargo, el agua corría apenas un kilómetro y medio antes de ser tragada por las arenas y desaparecer. Ascendieron el cerro de Shabluka por una senda trazada por las cabras salvajes que bordeaba el desfiladero. Desde la cima miraron hacia el sur, donde los llanos terminaban en una lejana línea de colinas azules. «Las colinas Kerreri», dijo Taita. «Se alzan sobre los dos Nilos. Solo faltan unas 50 leguas para llegar a Kebui». Los palmares que tachonaban ambas márgenes señalaban el curso del río. Siguieron camino rumbo a las colinas bordeando la orilla occidental. A medida que se acercaban a Kebui, el río fluía cada vez con más fuerza, lo que levantó el ánimo de los expedicionarios. Cubrieron la última etapa de la travesía en un solo día y llegaron, al fin a la confluencia del Nilo. Kebui era el asentamiento emplazado en el límite más lejano del dominio egipcio. La pequeña fortaleza alojaba al gobernador de la provincia y a un destacamento de guardias de frontera. La ciudad se extendía a lo largo de la ribera sur. Era un lugar de intercambio comercial, pero aún desde esa distancia podían ver que muchas de sus construcciones estaban arruinadas y abandonadas. Todo el comercio con la madre Egipto, al norte, había quedado asfixiado por la merma del río. Eran pocos los dispuestos a llevar una caravana por el peligroso camino que Taita, Meren y sus hombres recorrieron. «Esta corriente de agua baja de las montañas de Etiopía», dijo Taita, señalando el ancho curso oriental del río. El agua corría y podían ver las ruedas de los Shadows girando en la orilla opuesta, desde donde elevaban el agua hasta los canales de irrigación. Amplios y verdes sembradeos de durra rodeaban la ciudad. «Seguramente aquí habrá buenas provisiones de grano para engordar los caballos», dijo Meren con una sonrisa complacida. «Sí», asintió Taita. «Ahora, deberemos detenernos hasta que se repongan del todo». Le dio una palmada en el pescuezo a un moviento. Estaba tristemente desmejorada. Se le notaban las costillas y tenía el pelo opaco. Aunque Taita había compartido con ella su ración de durra, el amamantamiento de su cría y los rigores del camino se habían hecho sentir. Taita volvió su atención al brazo oriental del río. «La reina Lostris condujo el Éxodo por ahí», dijo. «Navegamos las galeras hasta la boca de otra empinada garganta que nos fue imposible remontar, las fondeamos ahí y seguimos adelante en carros y carretas. En las montañas, la reina y yo escogimos el emplazamiento del sepulcro del faraón Mamosis. Yo lo diseñé y lo escondí con gran astucia. No me cabe duda de que no ha sido descubierto y profanado. Nunca lo será, durante un momento», reflexionó, satisfecho, sobre su logro. Después prosiguió, «Los equíopes tienen buenos caballos, pero son guerreros y defienden con ferocidad sus bravias montañas. Rechazaron a los dos ejércitos que enviamos para conquistarlos y hacerlos parte del imperio. Me temo que no habrá un tercer intento». Se volvió y señaló directamente hacia abajo, al brazo sur del río. Era más ancho que el oriental, pero estaba seco. Ni un arroyuelo corría por su lecho. Debemos marchar en esa dirección. Al cabo de unas pocas leguas, el río entra en el estero que se tragó a dos ejércitos sin dejar rastros. Sin embargo, si tenemos suerte, puede que se haya reducido mucho. Tal vez encontremos un camino más fácil que el que intentaron ellos. Mediante un juicioso empleo del real sello del halcón, deberíamos lograr que el gobernador nos provea de guías nativos que nos conduzcan. Vamos, crucemos a Kebui. El gobernador había pasado los siete años de sequía en esa lejana frontera. Su nombre era Nara, y estaba encorvado y amarillo por los constantes ataques de fiebre de los esteros, pero su guarnición estaba en mejores condiciones que él. Estaban bien alimentados con Durra y sus caballos eran gordos. Apenas Meren le mostró el sello real y le informó quién era Taita, la hospitalidad de Nara fue ilimitada. Condujo a Taita y a Meren a la casa de huéspedes de la fortaleza y puso los mejores aposentos a su disposición. Envió esclavos para que los sirvieran, así como a sus propios cocineros para que los alimentaran, antes de poner a su disposición el arsenal para que los hombres renovaran sus equipos. Escoged los caballos que necesitéis de la estación de remonta. Decidle a mi intendente cuánto Durra y Paja necesitáis. No hace falta ahorrar. Estamos bien aprovisionados. Cuando Meren inspeccionó cómo les iba a sus hombres en su nuevo acantonamiento, los encontró satisfechos. Las raciones son excelentes. No hay muchas mujeres en la ciudad, pero las que hay son amistosas. Caballos y mulas se están llenando la panza de Durra y hierba fresca. Nadie tiene ninguna queja, informó Hilton. Tras su largo destierro, el gobernador Nara ansiaba recibir noticias del mundo civilizado y anhelaba la compañía de hombres sofisticados. En particular, lo fascinaban las eruditas disertaciones de Taita. Los invitaba a él y a Meren a cenar en su compañía casi todas las noches. Cuando Taita le reveló que tenían intención de cabalgar hacia el sur hasta cruzar al otro lado de los esteros, Nara se puso serio. Nadie regresa de las tierras del otro lado de los esteros. Creo tácitamente que llevan al fin de la tierra y que quienes llegan hasta ahí terminan por caer en el abismo. Enseguida, se apresuró a adoptar un tono más optimista. Esos hombres portaban el real sello del halcón y debía alentarlos a cumplir con su deber. Claro que no veo por qué no podríais ser los primeros que llegan al confín del mundo y regresan a salvo. Tus hombres son duros, y el mago te acompaña. Le dedicó una reverencia a Taita. ¿Qué más puedo hacer para ayudarte? Ya sabes que no tienes más que pedir. ¿Tienes guías nativos que nos puedan acompañar? Preguntó Taita. Oh, sí, le aseguró Nara. Tengo unos hombres que son originarios de alguno de esos lugares. ¿Sabes a qué tribu pertenecen? No, pero son altos, muy negros y se tatúan extraños diseños. Entonces es probable que sean Shiyuk, dijo Taita, satisfecho. Durante el éxodo, el general Tanus reclutó varios regimientos de Shiyuk. Son inteligentes y es fácil instruirlos. Aunque su talante es alegre, son temibles peleadores. Eso los describe bastante bien, asintió el gobernador Nara. Si cual fuere su tribu, parecen conocer bien el terreno. Los dos hombres que tengo en mente trabajaron durante unos años con el ejército y conocen algo de la lengua egipcia. Te los enviaré mañana temprano. Cuando Taita y Meren salieron de sus aposentos al alba se encontraron a dos nublos acuclillados contra el muro del patio. Cuando se pararon, se vio que eran más altos aún que Meren. Sus cuerpos esbeltos estaban revestidos de planos, duros, músculos y sus pieles, ungidas de aceite o grasa, relucían. Vestían faldellines de pieles y llevaban largas lanzas con puntas de hueso dentadas. Os veo. Men. Taita los saludó en Shiyuk. Men era un término de aprobación que sólo se empleaba entre guerreros, y los bellos rostros nilóticos de ambos resplandecieron de deleite. Yo te veo a ti, viejo sabio, repuso el más alto. También esos eran términos de reverencia y respeto. La barba plateada de Taita les había producido una profunda impresión. Pero cómo es que hablas también nuestra lengua, ¿Habéis oído hablar de hígado de león? Preguntó Taita. Los Shiyuk creían que el coraje de los hombres reside en su hígado. Chau. Chau. Quedaron atónitos. Era el nombre que su tribu le dio al señor Tanus cuando sirvieron bajo sus órdenes. Nuestro abuelo, pues somos primos, hablaba de hígado de león. Peleó bajo sus órdenes en las frías montañas del este. Nos contó que hígado de león era el padre de todos los guerreros. Hígado de león fue mi hermano y amigo, les dijo Taita. Entonces eres muy viejo, más viejo que nuestro abuelo. Eso los impresionó aún más. Venid, sentémonos a la sombra y conversemos. Taita los condujo a la gigantesca higuera que se alzaba en el centro del patio. Se sentaron enfrentados en cuclillas en el círculo del consejo, y Taita los interrogó detenidamente. El mayor de los primos era el portavoz. Se llamaban a Conto, la palabra Shiyu que designa la lanza corta. Me llamo así porque maté a muchos en batalla. No se jactaba, sino que dejaba sentado un hecho. Mi primo se llama Nontu, porque es bajo. Todo es relativo, Taita sonrió para sí. Nontu le sacaba una cabeza a Meren. ¿De dónde eres la Conto? De más allá del estero, señaló hacia el sur con el mentón. Entonces conoces bien las tierras del sur. Allí nací, durante un instante pareció adoptar una expresión de añoranza y nostalgia. ¿Me guiarás hasta tu tierra? Sueño cada noche que estoy junto a las tumbas de mi padre y mi abuelo, dijo quedamente Naconto. Sus espíritus te llaman, dijo Taita. ¿Tú entiendes, viejo? Naconto lo miró con creciente respeto. Cuando partas de Kebui, Nontu y yo iremos contigo para indicarte el camino. Dos lunas llenas brillaron sobre los remansos del Nilo antes de que caballos y jinetes estuviesen en condiciones de viajar. En la noche previa a su partida, Taita soñó con vastos cardúmenes de peces de todas las formas, colores y tamaños. Me encontrarás escondida entre los otros peces. La dulce voz infantil de Fenn resonó en el sueño. Te estoy esperando. Despertó al amanecer embargado por una sensación de felicidad y de renovadas expectativas. Cuando lo visitaron para despedirse, el gobernador Nara le dijo a Taita. Me entristece tu partida, mago. Tu compañía hizo mucho por aliviar la monotonía de mis tareas en Kebui. Espero que no pase mucho tiempo antes de tener el placer de volver a darte la bienvenida. Tengo un regalo de despedida que creo que te será muy útil. Tomando a Taita del brazo, salió con él al patio, iluminado por la intensa luz del sol. Allí, le presentó cinco mugas. Cada una de ellas llevaba dos pesados sacos llenos de cuentas de vidrio. Estos adornos son muy apreciados por las tribus primitivas del interior. Los hombres venden a sus esposas favoritas por un puñado. Sonrió, aunque no se me ocurre por qué habías de querer desperdiciar buenas cuentas en mercancías tan poco apetecibles como esas mujeres. Cuando la columna partió de Kebui, los dos Shiyuk abrían la marcha a pie, a una velocidad que los ponía a la par, sin que se esforzaran, del trote de los caballos. Eran infatigables y mantenían el ritmo de su andar hora tras hora. Las dos primeras noches, la expedición cruzó las vastas llanuras requemadas ubicadas al este del ancho lecho seco del río. Al amanecer del tercer día, cuando se detuvieron a acampar, Meren se paró sobre los estribos y oteó el horizonte. A la luz oblicua del sol, distinguió en el horizonte un bajo muro verde que se extendía sin interrupción. Taita llamó a Anaconto, quien se acercó hasta quedar junto a la cabeza de humo viento. Lo que ves, viejo, son los primeros juncares de papiro. Están verdes, dijo Taita. Los esteros del Gran Sud nunca se secan. Las charcas son profundas y los juncos las protegen del sol. ¿Nos impedirán el paso? Anaconto se encogió de hombros. Falta una noche de marcha para llegar a los juncares. Entonces, veremos si el agua ha bajado lo suficiente como para que podamos pasar con los caballos o si debemos tomar el largo desvío por las colinas del este. Meneó la cabeza. Eso haría que el trayecto al sur se alargara mucho. Tal como predijo Anaconto, llegaron a los papiros a la noche siguiente. Los hombres cortaron brazadas de tallos secos y construyeron unos bajos refugios techados para protegerse del sol. Anaconto y Nontu se internaron entre los papiros y desaparecieron por dos días. ¿Volveremos a verlos? ¿Se preocupó Meren, o se habrán ido a su aldea, como animales salvajes que son? Regresarán, le aseguró Taita. Conozco bien a esta gente. Son leales y confiables. En medio de la segunda noche, Taita fue despertado por el grito de los centinelas, que le daban la voz de alto a alguien. Oyó que Anaconto les respondía desde el interior de la fronda de papiros. Entonces, los dos Shiyuk salieron de la oscuridad con la que se habían fundido en forma tan perfecta. «Se puede pasar por los esteros», informó Anaconto. Al amanecer, la expedición, encabezada por los dos días, emprendió la marcha por entre los papiros. A partir de ese momento, se vieron obligados a viajar de día, pues ni siquiera Anaconto podía encontrar el camino durante la noche. Los esteros eran un mundo peligroso y desconocido. No se podía ver por sobre las sedosas cabezas florecidas de los papiros ni siquiera desde el lomo de los caballos. Debían pararse en los estribos para ver el ondulante océano verde que se extendía hasta el horizonte infinito. Por encima de él volaban bandadas de aves acuáticas, que llenaban el aire con el sonido de su aleteo y con sus gritos lastimeros. Cada tanto, oían el estrépito producido por un animal grande al moverse, pero sólo veían el oscilar de las flores de papiro. No sabían de qué especies se trataba. Los shiyugles, echaban un vistazo a las huellas que quedaban en el barro, y Taita les traducía a los demás lo que interpretaban. Eso era una manada de búfalos salvajes. Son como grandes vacas negras. Oh. Eso era una cabra de agua. Es una extraña criatura de color pardo con cuernos retorcidos que vive en el agua. Tiene largas pezuñas que lo ayudan a nadar como si fuese una rata de agua. Por debajo de los papiros, la tierra estaba casi siempre mojada. A veces, apenas húmeda, otras, llegaba a los espolones de los caballos. Así y todo, a Torbellino, el potrillo, no le costaba seguir a su madre. Había pozas entre los juncos. Algunas eran pequeñas, pero otras eran extensas lagunas. Aunque los shiyug no podían ver por encima de los juncos, encontraban infaliblemente la forma de pasar entre ellas o rodeándolas. La columna nunca se vio obligada a volver sobre sus pasos para encontrar un camino alternativo. Cuando llegaba la hora de acampar, cada noche Naconoto encontraba un claro consuelo seco entre los papiros. Hacían los fuegos para cocinar con haces de tallos secos, y cuidaban de que las llamas no se propagasen a los que quedaban en pie. Caballos y mulas se internaban en el agua estancada para comer las hierbas y plantas que allí crecían. Cada noche, Naconoto tomaba su lanza y badeaba hasta alguna poza, donde se quedaba inmóvil, como una grulla al acecho. Cuando uno de los grandes siluros se acercaba lo suficiente, lo ensartaba limpiamente antes de extraerlo del agua, debatiéndose y dando latigazos con la cola. Entretanto, Nontu trenzaba una canasta con juncos y se la ponía en la cabeza, de modo de poder ver por entre la trama abierta. Después, dejaba la orilla y sumergía todo el cuerpo, menos la cabeza, que quedaba a ras del agua, disimulada por la canasta de juncos. Se acercaba con paciencia y cautela infinitas a alguna bandada de patos salvajes. Cuando estaba a distancia suficiente, se sumergía, y, tomándole las patas a un ave, la metía bajo la superficie. Les retorcía el pescuezo sin que llegaran siquiera a graznar. De esa manera, llegaba a hacerse de cinco o seis antes de que los demás se alarmasen y partieran entre fuertes graznidos y resonantes aleteos. Casi todas las noches, todos cenaban pescado fresco y pato silvestre asado. Insectos que pican atormentaban a hombres y animales. En cuanto el sol se ponía, se elevaban en zumbantes nupes de la superficie de las charcas, mientras los desdichados soldados se apiñaban en torno de las hogueras para evitar su asalto. Por la mañana, tenían las caras hinchadas y marcadas por las picaduras. El primer caso de enfermedad de los esteros se presentó a los doce días de marcha, cuando uno de los hombres experimentó sus síntomas. Pronto, uno tras otro, todos sus camaradas fueron sucumbiendo a ella. Sufrían de dolores de cabeza cegadores y temblores incontrolables, incluso en el calor húmedo, y la piel se les ponía caliente. Pero Meren no detenía la marcha para que se recuperasen. Cada mañana, los soldados que aún tenían fuerzas ayudaban a montar a los que no podían valerse por sí mismos y cabalgaban junto a ellos para sujetarlos en sus monturas. Por la noche, muchos balbuceaban, delirando. Cada mañana, había muertos en torno de los fuegos del campamento. Al vigésimo día, el capitán Tonka murió. Le cavaron una tumba poco profunda en el barro y siguieron camino. Algunos de los enfermos se repusieron, pero quedaron débiles y exhaustos, con la cara amarilla. A unos pocos, entre ellos Taita y Meren, la enfermedad no los afectó. Meren urgía a los hombres afiebrados. Cuanto antes salgamos de estos esteros terribles y sus nieblas ponzoñosas, antes recuperaréis la salud. Le confió a Taita. No dejo de preocuparme por la posibilidad de que perdamos a los Shiyuk por la enfermedad del estero o que nos abandonen, bien, dejándonos indefensos. Nunca escaparíamos de estos tristes despoblados y pereceríamos todos. Los esteros son su hogar. Están inmunizados contra las enfermedades que abundan aquí, le aseguró Taita. Se quedarán con nosotros hasta el fin. Continuaban su marcha hacia el sur, y vastas extensiones de papiros se abrían ante ellos, luego, se cerraban a sus espaldas. Se sentían como insectos atrapados en miel, incapaces de soltarse por más que se debatieran con violencia. Los papiros los aprisionaban, ingerían, sofocaban. Su sosa monotonía fatigaba y embotaba sus mentes. Entonces, al trigésimo sexto día de marcha, en el límite frontal de su visión apareció un puñado de puntos oscuros. —¿Esos son árboles? —les preguntó Taita a los Shiyuk. Naconto subió de un brinco a los hombros de Nontu y se hirvió en toda su estatura, manteniendo el equilibrio con facilidad. Era una posición que adoptaba con frecuencia cuando necesitaba ver por encima de los juncos. —No, viejo —repuso. —Son las chozas de los Lúo. —¿Quiénes son los Lúo? —Apenas si son hombres. Son animales que viven en estos esteros, comiendo peces, víboras y cocodrilos. Construyen sus casuchas sobre pilotes, como los que ves. Se cubren el cuerpo con barro, ceniza y otras inmundicias para protegerse de los insectos. Son salvajes e incivilizados. Los matamos cuando los encontrarnos, porque nos roban el ganado. Arrean a nuestros animales a estas soledades donde viven y se los comen. No son verdaderos hombres, sino hienas y chacales. Escupió para expresar su desprecio. —Taita sabía que los Shiyuk eran vaqueros nómades. Sentían un hondo amor por su ganado y nunca lo mataban. En cambio, punzaban con cuidado una vena de la garganta de los animales, recogían en una calabaza la sangre que fluía y, cuando tenían suficiente, sellaban la diminuta herida con un puñado de arcilla. Bebían la sangre mezclada con leche. —Por eso es que somos tan altos y fuertes, y tan poderosos como guerreros. Por eso la enfermedad de los esteros nunca nos afecta, explicaban los Shiyuk. Llegaron al campamento de los Lúo y se encontraron con que las chozas, construidas sobre altos pilotes, estaban abandonadas. Pero había señales de ocupación reciente. Algunas de las cabezas y escamas de pescado que se veían junto al zarzo de Ahumar eran muy frescas, y no habían sido comidas por cangrejos de agua dulce ni por los buitres que se apostaban sobre los techos. Aún había ascuas encendidas entre la fina ceniza blanca de las hogueras. El área detrás del campamento que los Lúo utilizaban como letrina estaba llena de excrementos frescos. Naconto la examinó, estaban aquí esta mañana. Aún se encuentran cerca. Probablemente nos estén mirando desde los juncos. Dejaron la aldea y recorrieron lo que les pareció otra distancia interminable. La última hora de la tarde, Naconto los llevó a un claro ligeramente más alto que los bancos de barro que lo rodeaban, una isla seca entre el juncal. Ataron los caballos a estacas de madera que hincaron en tierra y les dieron de comer durra molida en morales de cuero. En tanto, Taita se ocupaba de los soldados enfermos y les preparaba la cena. Poco después del atardecer, dormían en torno de los fuegos. Sólo los centinelas permanecían despiertos. Los fuegos ya llevaban un largo rato apagados y los soldados dormían profundamente cuando una conmoción los despertó. Un pandemonio estalló en el campamento. Se oyeron gritos y alaridos, el trueno de cascos al galope y chapoteos en las charcas que rodeaban las islas. Taita se incorporó de un salto de su estera y corrió donde humo viento. Se encabritaba y corcoveaba, procurando arrancar la estaca que la sujetaba al suelo, como ya lo habían hecho casi todos los demás caballos. Taita tomó el cabestro y la sujetó. Vio con alivio que el potrillo, que temblaba de terror, seguía junto a ella. Extrañas figuras oscuras se agitaban en torno de ellos, bailoteando, gritando y lanzando estridentes ululatos mientras aguijaban con lanzas a los caballos, azuzándolos para que soltasen. Los animales, frenéticos, corcoveaban y trataban de cortar sus amarras. Una de las figuras cargó contra Taita con la lanza en ristre. Taita la desvió de un golpe de bastón y le dio con la punta en la garganta a su agresor. El hombre cayó y no volvió a moverse. Meren y sus capitanes convocaron a las tropas y se lanzaron al ataque con las espadas desenvainadas. Lograron abatir a unos pocos atacantes, antes de que los restantes se perdieran en la noche. Seguirlos. Que no se lleven los caballos. Bramó Meren. No permitas que tus hombres los sigan en la oscuridad, le dijo una conto a Taita con tono urgente. Los luaus son traicioneros. Los llevarán a los esteros, donde los emboscarán. Debemos esperar a que se haga de día antes de seguirlos. Taita se apresuró a contener a Meren, quien aceptó la advertencia de mala gana, pues su sangre de guerrero hervía. Les ordenó a sus hombres que regresaran. Contaron sus bajas. Los cuatro centinelas habían sido degollados y un legionario recibió una lanzada en el muslo. Había tres ludo muertos, y un cuarto estaba malherido. Yacía, gruñendo, entre la sangre y la materia maloriente que le chorreaban de una cuchillada en las tripas. Remátalo. Ordenó Meren, y uno de sus hombres decapitó al caído con un tajo de su hacha de batalla. Faltaban dieciocho caballos. —No podemos permitirnos perder tantos, dijo Taita. —No los perderemos, prometió Meren en tono ominoso. Los recuperaremos. Lo juro por los pechos de Isis. A la luz del fuego, Taita examinó el cadáver de uno de los Luyo. Era un hombre bajo y robusto, de rostro simiesco y brutal. Iba desnudo, a excepción de un cinturón de cuero del que pendía una escarcela. Contenía una colección de talismanes mágicos, huesos de dedos y dientes, algunos humanos. En torno del cuello, en una cuerda de corteza trenzada, tenía un cuchillo de pedernal cubierto de la sangre de uno de los centinelas. Su manufactura era tosca, pero cuando Taita probó el filo en uno de los hombros del muerto, abrió la piel apenas la presionó. El cuerpo del Luyo estaba cubierto de una espesa capa de ceniza y arcilla de río. En el pecho y en el rostro lucía primitivos dibujos trazados en arcilla blanca y ocre rojo, puntos, círculos, líneas ondeantes. Hería a humo, a pescado podrido, a fiera. Una criatura reculsiva, dijo Meren con desprecio. Taita fue a atender al soldado herido. La lanzada era profunda y no tardaría en infectarse. El hombre moriría en pocas horas, pero Taita fingió optimismo. En tanto, Meren escogía a los soldados más fuertes y sanos para conformar la columna punitiva que perseguiría a los ladrones. El resto de la partida se quedaría para custodiar los bagajes, los caballos que quedaban, y los enfermos. Antes del amanecer, los dos Shiyuk salieron a los juncares para ubicar el rastro de los atacantes. Regresaron cuando el sol estaba por salir. Los perros Luyo reunieron los caballos escapados y los arrean hacia el sur, le informó Naconto a Taita. Encontrarnos los cuerpos de otros dos, y a un tercero herido, pero vivo. Ahora está muerto. Naconto tocó la empuñadura del pesado cuchillo de bronce que llevaba a la cintura. Si tus hombres están listos, venerable viejo, podemos salir a perseguirlos ahora mismo. Taita prefirió no llevar la yegua gris a la expedición. Torbellino aún no tenía edad suficiente para soportar una marcha dura y humo viento había resultado herida en un cuarto trasero, aunque, por fortuna, no de gravedad, por una lanza lugo. De modo que Taita montó en su caballo de repuesto. Cuando partieron, humo viento relinchó, como si expresara indignación por haber sido dejada de lado. Los cascos de los dieciocho caballos habían abierto una ancha senda por entre los juncos. Las huellas de los pies descalzos de los Luau se superponían a las de los caballos que arreaban. Los Shiyuk las seguían, corriendo sin dificultad, y los caginetes iban tras ellos al trote. Durante todo el día, siguieron el rastro hacia el sur. Cuando se puso el sol, se detuvieron para que los caballos recuperasen fuerzas, pero cuando salió la luna, vieron que arrojaba suficiente luz como para seguir camino. Cabalgaron toda la noche, haciendo breves saltos para descansar. Al amanecer, vieron un nuevo elemento en el paisaje que se extendía ante ellos. Tras pasar tanto tiempo en el monótono mar de papiro, sus ojos se alegraron incluso ante esa baja línea oscura. Naconto se encaramó de un salto a los hombros de su primo y oteó el horizonte. Le sonrió a Taita y sus dientes lucieron como perlas en la primera luz del día. Viejo, eso que ves es el fin de los esteros. Son árboles, y están en terreno seco. Taita les transmitió la nueva a Meren y sus soldados, que gritaron, rieron y se palmearon las espaldas unos a otros. Meren les permitió descansar otra vez, pues la cabalgata había sido dura. Por sus rastros, Naconto juzgó que los Ludo no estaban muy lejos. A medida que avanzaban, la línea de árboles se veía más grande y oscura, pero no distinguían ningún indicio de presencia humana. Por fin, desmontaron y avanzaron llevando a los caballos de las riendas para que las cabezas de los jinetes no asomaran por encima de los papiros. Volvieron a detenerse bien pasado el mediodía. Ahora, sólo una angosta franja de papiros los separaba de tierra firme. Se interrumpía abruptamente contra un bajo talud de tierra pálida. No tenía más que un par de codos de altura, y al otro lado se veían prados de corta hierba verde y sotos de altos árboles. Taita reconoció un quigelia, llamado árbol de salchichas, por las inmensas vainas de semillas que cuelgan de él, y a los sicómoros, cuyo fruto amarillo sale directamente de su grueso tronco gris. No conocía casi ninguna otra de las especies. Se apostaron entre los papiros, desde donde se distinguían claramente las huellas dejadas por los caballos robados al subir el talud de tierra blanda. Pero no había ni rastros de los animales en las abiertas pasturas. Escrutaron la línea de árboles. —¿Qué es eso? —preguntó Meren señalando un distante movimiento, pelado por los árboles y por una fina nube de polvo. Naconto meneó la cabeza. —Búzalos, una manada pequeña. —No son caballos. Nontu y yo nos adelantaremos a reconocer el terreno. Vosotros debéis quedaros escondidos aquí. Los dos Shiyuk se internaron entre los papiros en dirección a los árboles y desaparecieron. Aunque Taita y Meren observaron con cuidado no volvieron a verlos, ni siquiera un atisbo fugaz en la despejada llanura. Regresaron al interior del juncal, hasta encontrar un pequeño claro de terreno más seco y abierto, y, tras llenar los morales, se los pusieron a los caballos para que se alimentasen y se echaron a descansar. Taita se envolvió la cabeza con su chal, puso el bastón al alcance de la mano y se tendió de espaldas. Estaba muy cansado y le dolían las piernas de andar entre el barro. Se sumió en el sueño. —Ánimo, Taita, que estoy cerca. La voz, apenas un susurro, se oyó con tanta claridad, y pertenecía tan inconfundiblemente a Fen que despertó, sobresaltado y se sentó. Miró en torno, lleno de expectativa, pero sólo vio caballos, mulas, los hombres que reposaban y los empiternos papiros. Volvió a tenderse. Tardó un poco en volver a dormirse, pero estaba cansado y al fin se encontró soñando con peces que saltaban de las aguas en torno de él y centelleaban a la luz del sol. Aunque eran multitud, ninguno era el que él buscaba y que, lo sabía, estaba allí. Entonces, los cardúmenes se apartaron y lo vio. Sus escamas refugían como piedras preciosas, su cola semejante a una mariposa era larga y flexible, el aura que lo rodeaba, etérea y sublime. Mientras lo contemplaba, se transmutó, adoptando forma humana, la del cuerpo de una niña. Se deslizaba por el agua manteniendo juntas sus largas piernas e impulsándose con movimientos de caderas gráciles como los de un delfín. El sol que brillaba en lo alto moteaba su cuerpo pálido y su largo cabello brillante ondeaba por detrás de ella. Giró hasta quedar boca arriba y le sonrió desde debajo del agua. Minúsculas burbujas plateadas surgían de sus narices. Estoy cerca, Taita querido. Pronto estaremos juntos. Muy pronto. Antes de que pudiera responderle, una voz y un brusco contacto hicieron trizas la visión. Trató de demorarse en el arrobamiento, pero le fue arrebatado. Abrió los ojos y se sentó. Naconto estaba acuclillado junto a él. Encontrarnos los caballos y a los chacales lúo. Llegó la hora de matar. Aguardaron hasta la puesta del sol para salir de su escondite entre los papiros y, tras cruzar el bajo talud de tierra, salieron a la llanura abierta. Los cascos de los caballos casi no sonaban sobre la blanda arena. En la oscuridad, Naconto los guió hasta los árboles que se recortaban contra el cielo estrellado. Una vez que estuvieron bajo la protección de su amplio ramaje, avanzaron en forma paralela al límite del estero. Cabalgaron en silencio durante un corto trecho hasta que su guía dobló para internarse en el bosque, donde debieron agacharse sobre el pescuezo de sus cabalgaduras para evitar que el follaje los desmontara. Al poco tiempo, el cielo nocturno por encima de las copas de los árboles que se alzaban frente a ellos se tiñó con un resplandor rosado. Naconto los condujo en esa dirección. Ahora podían oír tambores que batían con un ritmo frenético. A medida que se acercaban, el sonido se hacía más intenso, hasta que pulsó con un palpitar como el del corazón de la tierra. Cuando se acercaron aún más, oyeron un coro de voces discordantes que se unía al batir de los tambores. Naconto los hizo detenerse en la linde del bosque. Taita y Meren cabalgaron hasta alcanzarlo, y vieron una extensión de terreno despejado donde se alzaba una gran aldea de primitivas chozas de techo de paja y paredes de barro, alumbrada por las llamas de cuatro inmensas hogueras que lanzaban torrentes de chispas hacia el cielo. Detrás de las últimas cabañas se distinguían hileras de zarzos de ahumado, cubiertos de peces eviscerados y abiertos al medio, cuyas escamas brillaban como plata a la luz del fuego. En torno de las hogueras, docenas de cuerpos humanos se retorcían, saltaban y giraban. Estaban pintados de pies a cabeza de un deslumbrante color blanco, decorado con extraños diseños trazados con barro negro, ocre y rojo. Taita vio que los danzarines eran de ambos sexos y que iban desnudos bajo su revestimiento de arcilla blanca y ceniza. Mientras danzaban, cantaban una bárbara melodía que sonaba como los aullidos de una manada de animales salvajes. De pronto, de entre las sombras surgió otra banda de ludo que danzaban y hacían cabriolas. Llevaban a la rastra a uno de los caballos robados. Todos los jinetes lo reconocieron. Era una yegua llamada Starling. Los ludo le habían atado al pescuezo una soga de corteza, y cinco de ellos tiraban mientras que otros doce la empujaban apoyándose en sus flancos y ancas o la aguijaban cruelmente con palos puntiagudos. La sangre relucía en las heridas que le infligían. Uno de los ludo enárbola una pesada clava con ambas manos y se precipitó hacia ella. El golpe hizo crujir el cráneo de la yegua, que se desplomó en forma instantánea, pateando espasmódicamente. Sus tripas se vaciaron en un líquido chorro verde. Los pintados luau se lanzaron sobre su cuerpo como un enjambre, blandiendo sus cuchillos de pedernal. Cortaron trozos de la carne que aún se estremecía y se llenaron la boca con ellos. La sangre les chorreaba por el mentón y les corría por los torsos pintados. Eran como una jauría de perros salvajes que pelea y aúlla sobre una presa. Los soldados que los espiaban gruñeron, indignados. Meren le echó una mirada de soslayo a Taita, que asintió con la cabeza. A las izquierda y derecha, desplegarse, ordenó Meren en voz baja pero clara. En cuanto se dispusieron, Meren volvió a hablar. Destacamento listo para cargar. Presente en armas. Desembainaron sus espadas, marcha al frente. Trote. Galope. A la carga. Se lanzaron a la carga en formación cerrada, con los caballos corriendo hombro contra hombro. Los ludo estaban tan inmersos en su frenesí que no vieron a los soldados hasta que éstos irrumpieron en la aldea. Entonces, trataron de dispersarse y escapar, pero ya era tarde. Los caballos los avasallaron, aplastándolos bajo sus cascos. Las espadas se alzaron y cayeron, y sus hojas atravesaron carnes y huesos. Los dos shiyuk iban al frente de la carga aullando, dando lanzadas, saltando, volviendo a lancear. Taita vio como Naconto atravesaba a uno de un lanzazo. La punta asomó entre sus homoclatos. Cuando Naconto recuperó el arma, ésta pareció llevarse consigo toda la sangre del cuerpo del hombre en un chorro que se vio negro a la luz del fuego. Una mujer pintada, de colgantes pechos que le llegaban hasta el ombligo alzó los brazos para cubrirse la cabeza. Meren se paró en los estribos y le cercenó un brazo por encima del codo. Luego, volvió a alzar la hoja y le partió la cabeza, desprotegida, como si fuese un melón maduro. Aún tenía la boca llena de comida, que vomitó con su último grito. Los soldados mantenían su apretada formación e iban segando a los ludo con sus espadas, que subían y bajaban en un ritmo letal. Los shiyuk atrapaban a los que trataban de huir. Los que batían los tambores hechos de troncos de quijel y ahuecados estaban tan ensimismados que ni siquiera alzaron la vista. Continuaron batiendo un ritmo frenético con sus mazas de madera hasta que los jinetes llegaron hasta ellos y los mataron ahí mismo. Cayeron sobre sus tambores retorciéndose y sangrando. Cuando la carca llegó al otro extremo de la aldea, Meren les ordenó a sus hombres que se detuvieran. Miró hacia atrás y vio que no quedaba nadie en pie. En torno de la carcasa de estornino, el suelo estaba cubierto de desnudos cuerpos pintados. Otros gruñían y se debatían entre el polvo. Los dos shiyuk corrían entre ellos, alanceando y aullando en un éxtasis homicida. —Ayudad a los shiyuk a rematarlos. Ordenó Meren. Sus hombres desmontaron y despacharon rápidamente a los que aún daban señales de vida. Taita frenó su cabalgadura junto a Meren. No había estado en la primera fila de la carga, pero la siguió de cerca. Vi que unos pocos se metían en las chozas, dijo. Sácalos, pero no los mates a todos. Naconto puede extraerles información útil sobre la región. Meren les repitió la orden a sus capitanes, que fueron de choza en choza, registrándolas. Salieron dos o tres mujeres ludo acompañadas de niños pequeños. Las llevaron al centro de la aldea, donde los guías shiyuk les gritaron órdenes en su idioma. Las forzaron a acuclillarse en hileras, con las manos sobre la cabeza. Los niños se aferraron a sus madres. Las lágrimas relucían sobre sus rostros aterrados. —Ahora, debemos encontrar los caballos que hayan sobrevivido, gritó Meren. No pueden haberlos faenado y comido a todos. —Empezad por ahí, dijo señalando el oscuro bosque de donde los carniceros habían traído a Estornino para sacrificarla. Hito, seguido de sus hombres, se internó en la oscuridad. De pronto, se oyó un relincho. —¡Ahí están! —exclamó Hito, feliz, traed antorchas. Los hombres arrancaron paja del techo de las chozas e improvisaron unas toscas antorchas que encendieron antes de entrar en el bosque, siguiendo a Hito. Dejando atrás cinco hombres para que vigilaran a las mujeres y niños capturados, Meren y Taita siguieron los pasos de los que llevaban las antorchas. Por delante de ellos, Hito y sus hombres les iban diciendo por dónde ir, hasta que, en la creciente luz, distinguieron la tropa de animales robados. —Taita y Meren desmontaron y corrieron hacia ellos. —¿Cuántos quedan? —preguntó Meren en tono urgente. —Solo once. Estos chacales nos hicieron perder siete, repuso Hito. Los ludros habían atado a todos a un mismo árbol, con zogas cruelmente cortas. Ni siquiera podían bajar la cabeza hasta el suelo. No les permitieron pastar ni beber, gritó Hito, indignado, ¿qué clase de bestias es esta gente? —Sobadlos, ordenó Meren. Tres soldados desmontaron y corrieron a cumplir su orden. Pero los caballos estaban tan juntos que debieron separarlos a empujones. De pronto, uno de los hombres lanzó un bramido de sorpresa y dolor. —¡Cuidado! —Hay un lúo escondido ahí. Me hirió con su lanza. —De pronto, desde entre las patas de los caballos se oyó el sonido de un forcejeo, seguido de un agudo grito infantil. —¡Atrápalo! ¡Que no escape! —¿Qué pasa ahí? —quiso saber Meren. —Hay un pequeño salvaje escondido. Es el que me lanceó. En ese momento, una criatura que llevaba una azagalla ligera salió como una flecha de entre los caballos. Un soldado trató de detenerla, pero el pequeño le tiró un puntazo y desapareció en la oscuridad rumbo a la aldea. Taita solo lo atisbó durante un instante antes de que desapareciera, pero percibió que había algo distinto en él. Los lúo, incluidos los niños, eran retacos y de piernas combadas, pero este era esbelto como el tallo de un papiro y sus piernas eran rectas y elegantes. Corría con la gracia de una gacela asustada. De repente, Taita se dio cuenta de que, bajo la arcilla blanca y los diseños tribales, la criatura era de sexo femenino, y lo embargó una intensa sensación de algo ya vivido. —Juro por todos los dioses que la he visto antes —murmuró para sí. —Cuando atrape al pequeño cerdo lo mataré lentamente. Gritó el soldado herido, saliendo de entre los caballos donde se había ocultado la niña. Tenía una herida de lanza en el antebrazo y la sangre le goteaba de la punta de los dedos. —¡No! —exclamó Taita en tono urgente. —Es una niña. Quiero que la capturéis con vida. Rodead el área y registrad las chozas otra vez. Se debe de haber metido en alguna. Dejando unos pocos hombres para que se ocupasen de los caballos recuperados, galoparon de regreso a la aldea. Meren mandó rodear las chozas y Taita interrogó a Nakonto y Nontu, que vigilaban a las mujeres y a sus niños. ¿Visteis una niña que vino corriendo en esta dirección? ¿Como de esta estatura, cubierta, como los demás, de arcilla blanca? Menearon la cabeza. —Aparte de estas, dijo Nakonto señalando a las llorosas cautivas, no vimos a nadie. —No puede haberse ido lejos, le aseguró Meren a Taita. La aldea está rodeada. No puede escapar. La encontraremos. Envió al pelotón de avaria que registrase las chozas una por una. Cuando regresó junto a Taita, le preguntó, ¿por qué te importa tanto esa mocosa asesina, mago? —No estoy seguro, pero me parece que no es lúo. Es diferente. Quizás hasta sea egipcia. —Lo dudo, mago. Es una salvaje. Va desnuda y cubierta de pintura. —Encuéntrala, dijo secamente Taita. Meren conocía ese tono y se apresuró a ponerse al frente de la busca. Los hombres avanzaban lenta y cautelosamente, pues ninguno quería arriesgarse a recibir una lanzada en el vientre. Para el momento en que llevaban registrada la mitad de la aldea, el alba despuntaba sobre el bosque. Taita se sentía turbado e inquieto. Algo, como una rata en el granero de su memoria, lo roía. Había algo que debía recordar. La brisa del amanecer viró al sur, trayéndole el hedor del pescado medio podrido de los zarzos de Ahumar. Se corrió para evitarlo y el recuerdo que buscaba acudió a su mente. —¿En qué lugar podrías buscar un pez luna? Me encontrarás escondida entre los otros peces. Era la voz de Pen, hablando por la boca de la efigie de piedra de la diosa. Sería la niña que perseguía un alma atrapada en la rueda de la creación. La reencarnación de alguien que había vivido hacía mucho. Ella prometió regresar, dijo en voz alta, «¿Es posible? ¿O es que mi propio anhelo me traiciona?» Y se respondió, «Hay cosas que sobrepasan a las más descabelladas fantasías de los hombres. Nada es imposible». Taita echó un rápido vistazo en torno para cerciorarse de que nadie lo estuviese mirando, se dirigió al límite de la aldea con aire negligente y se acercó a los zarzos de Ahumado. En cuanto supo que nadie lo veía, su actitud cambió. Se paró como un perro que husmea el aire en busca del olor de su presa. Tenía los nervios en tensión. Ella estaba muy cerca, su presencia era casi palpable. Manteniendo el bastón listo para desviar un golpe de su azagalla, avanzó. Daba unos pocos pasos y se arrodillaba para tratar de ver debajo de los zarzos, donde había hileras de peces apretadamente dispuestas. Cada tanto, haces de lefía y nupes de humo le obstruían la vista. Debía rodear cada pila de lefía para asegurarse de que ella no estuviese escondida detrás de alguna, lo que hacía más lento su avance. Ahora, los rayos del sol inundaban la aldea. Entonces, cuando rodeaba sigilosamente una pila de lefía, oyó un leve movimiento por delante de él. Miró al otro lado de la pila. No había nadie ahí. Le echó una mirada al suelo y vio la huella de unos pequeños pies desnudos en la ceniza gris. Ella sabía que él la seguía, y se iba moviendo de una pila a otra a medida que se le acercaba. Ni señales de la mocosa. No está aquí, le dijo Taita a un imaginario acompañante, y dirigió sus pasos hacia la aldea. Se fue haciendo ruido, golpeándolas en ramadas con su bastón. Después, regresó sigilosamente y en silencio, trazando un gran círculo. Llegó a un punto cercano a aquel donde había visto las pisadas y se acuclilló a aguantarla detrás de una pila de leña. Estaba alerta a cualquier movimiento, al más leve de los sonidos. Ahora que ella lo había perdido de vista, se pondría nerviosa y volvería a cambiar de posición. Echó un hechizo de ocultamiento rodeándolo. Luego, desde detrás de esa pantalla, se puso a buscarla, escrutando el éter. «¡Ah!» murmuró al percibirla. Estaba muy cerca pero no se movía. Sintió su miedo y su incertidumbre. No sabía dónde estaba él. Adivinó que estaba escondida, temblando, debajo de una de las pilas de leña. Entonces, enfocó todo su poder sobre ella, enviando impulsos que la atrajeran hacia él. «¡Mago! ¿Dónde estás?» Llamó Merén desde la dirección de la aldea. Al no recibir respuesta, su tono se volvió urgente. «¡Mago, ¿me oyes?» Se encaminó hacia donde Taita acechaba. «¡Muy bien!» aprobó Taita en silencio. «¡Acércate! La obligarás a moverse!» «¡Ah! ¡Ahí va!» La niña volvía a moverse. Había salido gateando debajo la pila de lefía y, alejándose de Merén, se escabullía en dirección a Taita. «¡Ven, pequeña!» Ciñó los tentáculos de su hechizo en torno de ella. «¡Ven a mí, mago!» Volvió a llamar Merén, desde mucho más cerca. La niña apareció ante Taita, en el ángulo de la pila de lefía. Se detuvo para echar un vistazo hacia el lugar de donde provenía la voz de Merén, y el mago vio que temblaba de terror. Ella miró en su dirección. Su rostro era una horrible máscara de arcilla, y llevaba el cabello apilado sobre la parte superior de la cabeza, endurecido con una mezcla compuesta, al parecer, de arcilla y resina de acacia. Sus ojos estaban tan enrojecidos por el humo de las hogueras y por el tinte que se le había corrido del cabello que no logró distinguir de qué color eran los iris. Sus dientes estaban ennegrecidos en forma deliberada. Todas las mujeres lurocapturadas tenían los dientes teñidos de negro y lucían ese mismo y feo peinado. Estaba claro que ese era su primitivo ideal de belleza. Mientras ella estaba ahí, inmóvil y aterrada, Taita abrió su ojo interno. Vio brotar su aura, envolviéndola en la capa de luz viviente de sublime magnificencia que él viera en sus sueños. Bajo la grotesca cobertura de arcilla y de mugre, esa lastimosa criatura desgreñada era Fen. Había regresado a él, tal como se lo prometió. La emoción que lo embargó fue la más poderosa que hubiese experimentado en toda su larga vida. Su intensidad superó al dolor que lo abrumara ante la muerte de la reina, cuando su vida anterior finalizó y él le quitó las vísceras, envolvió su cadáver en fajas de lino y la tendió en su sarcófago de piedra. Ahora, le era restaurada, con la misma edad que tenía cuando fue puesta a su cargo hacia tantos solitarios y tristes años. Toda la pena y el dolor quedaban bien pagados por esa única moneda de alegría, que hizo resonar cada tendón, cada músculo y cada nervio de su cuerpo. La emoción alteró el velo de ocultamiento que había tejido. La niña lo percibió de inmediato. Se volvió y se quedó mirando fijamente en su dirección. Sus ojos enrojecidos parecían enormes en la grotesca máscara. Sentía su presencia, pero no lo veía. Él se dio cuenta de que ella tenía el don. Su poder psíquico aún no estaba desarrollado, pero él sabía que, bajo su amorosa instrucción, con el tiempo llegaría a la altura del suyo. Un rayo del sol naciente dio en los ojos de la niña, y su verdadero color refugió con el más profundo de los verdes. El verde de Fen. Meren corría hacia donde estaban ellos, sus pisadas resonaban sobre la tierra dura. A Fen sólo le quedaba una vía de escape. Por el estrecho corredor que separaba la pila de leña de los zarzos de ahumado. Corrió y cayó directamente entre los brazos de Taita. Cuando se cerraron sobre ella, la niña lanzó un chillido de conmoción y de renovado terror y dejó caer la azagalla. Aunque ella se debatió y quiso arañarle los ojos, Taita la mantuvo estrechada contra su pecho. Sus uñas largas y afiladas estaban sucias de tierra negra y trazaron sanguinolentos surcos en la frente y mejillas del viejo. Sin dejar de sujetarla con un brazo enlazado a la cintura, le tomó los brazos, uno por vez, y los inmovilizó entre los cuerpos de ambos. Ahora que estaba indefensa, él acercó su rostro al de ella y la miró fijamente a los ojos para ponerla bajo su dominio. Instintivamente, ella se dio cuenta de lo que él quería hacer y acercó su cara a la suya. Taita adivinó su intención justo a tiempo y alejó su cabeza de golpe. Los afilados dientes negros de la niña se cerraron, con un chasquido a un dedo de distancia de la punta de su nariz. Luz de mis ojos, aún necesito esta vieja nariz. Si tienes hambre, te conseguiré algo más sabroso. Sonrió. En ese momento, Meren, con expresión de consternación y alarma, irrumpió en escena. Mago. Gritó. No dejes que se te acerque esa zorra mugrienta. Ya trató de asesinar a un hombre y ahora te causará alguna herida grave. Se precipitó hacia ellos. Dámela. La llevaré a los esteros y la ahogaré en la primera charca que encuentre. Retrocede, Meren. Taita no alzó la voz. No la toques. Meren se detuvo. Pero mago, ella te... Ella no me hará nada. Vete, Meren. Déjanos solos. Nos amamos el uno al otro. Solo aún dudaba. Vete, te digo. Ya mismo. Meren se fue. Taita miró a Fen a los ojos y le sonrió con expresión tranquilizadora. Fen, hace tanto que te espero. Empleaba su voz de poder, pero ella se resistía con fiereza. Le escupió, y la saliva corrió por la cara de Taita y goteó de su mentón. No eras tan fuerte la primera vez que nos encontrarnos. Si eras malhumorada y rebelde, ya lo creo, pero no tan fuerte como ahora. Lanzó una risita y ella parpadeó. Los Ludo no emitían un sonido como ese. Durante un instante, un chispazo de interés destelló en las profundidades verdes de sus ojos. Enseguida volvió a eliminarlo con la mirada. Entonces eras muy bella, pero mira lo que eres ahora. Su voz aún tenía su inflexión hipnótica. Eres una visión proveniente del vacío. Hizo que sonara como una afirmación cariñosa. Tu cabello está mugriento. Se lo acarició, pero ella trató de apartarse. Era imposible tratar de adivinar el verdadero color de su cabello bajo la espesa capa de arcilla y de resina de acacia. Él mantuvo su voz en calma y una sonrisa tranquilizadora aun cuando una multitud de piojos rojos salió de esa enmarañada masa y le trepó por el brazo. Por ahora Mazda y la verdad, hueles peor que un gato de Algalia, le dijo. Hará falta fregarte durante un mes para llegar a tu piel. Ella se retorció y debatió, pugnando por liberarse. Ahora me estás contagiando tu mugre. Para cuando logre sosegarte, estaré tan sucio como tú. Tendremos que acampar lejos de Meren y de sus soldados. Ni siquiera esos duros hombres de armas tolerarían nuestros hedores combinados. No dejaba de hablar. El significado de lo que decía no tenía importancia, pero su tono y su inflexión la fueron ganando de a poco. Sintió que comenzaba a relajarse y la luz hostil de sus ojos verdes se desvaneció. Parpadeó, casi como si tuviera sueño, y él aflojó su presa. Al percibirlo, ella despertó con una sacudida y la malevolencia volvió a encenderse en su mirada. Renovó su pugna, y él debió sujetarla con fuerza. «Eres indomable». Hizo que su voz expresara admiración y aprobación. «Tienes el corazón de un guerrero y la determinación de la diosa que fuiste». Esta vez, ella tardó menos en tranquilizarse. Los viejos migrantes picaban a Taita por debajo de la túnica, pero los ignoró y siguió hablando. «Deja que te cuente sobre ti, Fen. Una vez fuiste mi pupila y vuelves a serlo. Eras la hija de un mal hombre al que le importabas poco. Hasta el día de hoy no puedo entender cómo puede haber engendrado a alguien tan adorable como tú. Eras hermosa, Pen, más de lo que las palabras pueden expresar. Sé que bajo las pulgas, piojos y suciedad, lo sigues siendo». La resistencia de ella fue cediendo gradualmente mientras él le relataba su infancia en amoroso detalle y recordaba algunas de las cosas graciosas que ella había hecho o dicho. Cuando reía, ella ahora lo miraba con interés, más que con ira. Comenzó a parpadear otra vez. Esta vez, cuando él aflojó su presa ella no trató de escapar, sino que se quedó tranquilamente sentada sobre su regazo. El sol había llegado a su zen y cuando Taita se paró por fin. Ella alzó la mirada hacia él con aire solemne. Taita la tomó de la mano. Ella no se soltó. «Vamos, pues. No sé si tendrás hambre pero yo ciertamente sí», partió en dirección a la aldea y ella trotó junto a él. Meren había instalado un campamento temporario bien apartado de la aldea. El sol pronto comenzaría a pudrir los cadáveres de los Ludo y el área se haría inhabitable. Cuando se aproximaron al campamento, se apresuró a ir a su encuentro. «Me alegra verte, mago. Creí que la zorra había terminado contigo», gritó. Fenn se escondió detrás de Taita y se le tomó de una de las piernas cuando Meren se les acercó. «Por el ojo herido de Horus, Yede. Puedo olerla desde aquí, baja la voz», le ordenó Taita. «Ignórala. No la mires así o desharás mi duro trabajo en un instante. Ve al campamento antes de que lleguemos y adviérteles a tus hombres que no la miren fijamente ni la alarmen. Que haya comida lista para ella. ¿Así que tenemos una potranca salvaje que domar?» Meren meneó la cabeza con tristeza. «Oh, no. Subestimas la tarea que tenemos por delante», le aseguró Taita. Taita y Fenn se sentaron a la sombra del gran árbol de salchichas que se alzaba en el centro del campamento. Uno de los hombres les trajo comida. Fenn probó la torta de durra con cautela, pero después de unos pocos bocados, comió vorazmente. Después, volvió su atención a las tajadas frías de pechuga de pato salvaje. Se las embutió en la boca a tal velocidad que se atragantó y tosió, «Veo que necesitas un poco de instrucción en materia de buenos modales antes de que pueda llevarte a cenar con el faraón». Observó Taita mientras ella roía los huesos de pato con sus dientes negros. Una vez que ella atiborró su flaca barriga hasta que estuvo a punto de reventar, Taita mandó llamar a Naconto. Como casi todos los demás, se había quedado observándolos desde una distancia discreta, pero ahora se acercó y se acuclilló frente a ellos. Fenn se apretó más contra Taita y miró fijamente al alto hombre negro con renovadas sospechas. «Pregúntale cómo se llama. Estoy seguro de que habla y entiende Ludo», ordenó Taita, y Naconto dijo unas pocas palabras. Fue evidente que ella lo entendía, pero su rostro adoptó una expresión inescrutable y cerró la boca en una dura y delgada línea de obstinación. Él hizo algunos intentos más de inducirla a responder, pero Fenn no cedía. «Trae a una de las mujeres Ludo capturadas», le dijo Taita a Naconto, éste se marchó y regresó enseguida, arrastrando a una gemebunda vieja de la aldea. «Pregúntale si conoce a la niña», dijo Taita. Naconto debió hablarle con aspereza a la mujer antes de que dejara de llorar y lamentarse, pero al fin se puso a hablar e hizo una larga declaración. «La conoce», tradujo Naconto. «Dice que es una diabla. La expulsaron de la aldea, pero vivía cerca de allí, en el bosque. Ha atraído malos hechizos sobre la tribu. Creen que fue ella la que te envió a matar a sus hombres. De modo que la niña no pertenece a su tribu». La respuesta de la vieja fue una vehemente negativa. «No, es forastera». Una de las mujeres la encontró flotando en los esteros en una diminuta embarcación de junco. Naconto describió una cuna de papiro como las que las campesinas egipcias tejían para sus bebés. Llevó a la diabla a la aldea y la llamó Conamanzi, que significa la de las aguas. Era una mujer que no podía tener hijos y que por eso había sido repudiada por su esposo. Adoptó a esa criatura desconocida. Le arregló su feo cabello en forma decente y cubrió su cuerpo blanco como el de un pez con arcilla y ceniza para protegerla del sol y de los insectos, como lo indican la sensatez y la costumbre. La alimentó y cuidó de ella. La vieja miró a Fenn con evidente desagrado. «¿Dónde está esa mujer?» Preguntó Taita. Murió de una extraña enfermedad que la niña diablo le infligió con su brujería. ¿Por eso la expulsaron de la aldea? No sólo por eso. Hizo caer muchos otros castigos sobre nosotros. En la misma temporada en que llegó a la aldea, las aguas fallaron, y el estero, que es nuestro hogar, comenzó a encogerse y a morir. Fue obra de la niña diablo. La vieja escupió, indignada. «Nos trajo enfermedades que cegaron a nuestros niños, dejaron yermas a nuestras jóvenes e impotentes a nuestros hombres». «¿Todo eso fue obra de una niña?» Preguntó Taita. Naconto tradujo la respuesta de la mujer. «No es una niña cualquiera. Es una diablo y una hechicera. Guió a nuestros enemigos a los lugares secretos de la tribu e hizo que nos vencieran, tal como hizo ahora con vosotros». Entonces, Fenn habló por primera vez. Su voz estaba llena de amarga cólera. «¿Qué dice?» Preguntó Taita. «Dice que la mujer miente. Ella no hizo ninguna de esas cosas. No sabe cómo hacer brujerías. Amaba a la mujer que era su madre y no la mató». La vieja le respondió con pareja animosidad y las dos se pusieron a chillarse una a otra. Taita las escuchó durante un rato con cierta diversión, hasta que por fin le dijo a Naconto. «Lleva a la mujer de regreso a la aldea. No está a la altura de la niña». Naconto rió, «Has adoptado como mascota a una cría de león, viejo. Todos aprenderemos a temerle». En cuanto se marcharon, Fenn se tranquilizó, «Vamos», invitó Taita. Ella entendió su intención, ya que no sus palabras, y se paró de inmediato. Cuando Taita echó a andar, corrió tras él y le tomó la mano. Lo hizo con tal naturalidad que Taita se conmovió profundamente. Se puso a parlotear animadamente, así que él le respondió, aunque no entendía ni una de sus palabras. Fue a su alforja y sacó el rollo de cuero que contenía sus instrumentos quirúrgicos. Se detuvo un instante para hablarle a Meren. «Envía a Nontua que busque a los hombres y caballos que quedaron en los esteros y los traiga aquí. Que Naconto se quede. Es nuestros ojos y nuestra lengua». Luego, siempre seguido de Fenn, fue hasta el borde del estero, donde buscó un claro entre los juncos. Badeó hasta que el agua le llegó a las rodillas y se sentó en la tibia poza. Desde la orilla, Fenn lo miraba con interés. Cuando lo vio echarse agua en la cabeza con las manos, estalló en una carcajada por primera vez. «Bem», la llamó, y ella se metió en la charca sin vacilar. La hizo sentarse entre sus rodillas, de espaldas a él y le echó agua por encima de la cabeza. La máscara de suciedad comenzó a disolverse, corriéndole por el cuello y los hombros. De a poco, manchones de piel pálida punteada de picaduras de piojo comenzaron a aparecer. Cuando trató de lavarle la mugre del cabello, la resina solidificada resistió todos sus esfuerzos por desalojarla. Fenn se retorció y protestó ante los tirones que él le daba a su cuero cabelludo. «Muy bien. Nos ocuparemos de eso más tarde». La hizo pararse y se puso a fregarla con puñados de arena del fondo de la charca. Ella rió cuando él le hizo cosquillas en los flancos y trató de escapar sin mucha convicción. Cuando él volvió a traerla hacia sí, aún reía. Disfrutaba de su atención. Cuando por fin él logró limpiar las capas superficiales de suciedad, tomó una navaja de bronce del rollo de instrumentos quirúrgicos y se dedicó a su cuero cabelludo. Con el mayor cuidado, se puso a afeitarle el apelmazado cabello. Ella lo soportó con estoicismo, incluso cuando la navaja la tajeó, haciéndole salir sangre. Él se veía obligado a sacarle filo con la correa una y otra vez, pues el apelmazado pelo la embotaba al cabo de pocas pasadas. Cayó en mechones hasta que, de a poco, su pálido cuero cabelludo quedó al descubierto. Cuando por fin terminó, dejó a un lado la navaja y la estudió, «¡Qué orejas grandes que tienes!» exclamó. Pelada, su cabeza parecía demasiado grande para el delgado cuello que la sustentaba. Los ojos parecían haberle crecido y sus orejas se proyectaban desde los costados de su cabeza como las de una cría de elefante. Mirándote desde cualquier ángulo y con cualquier luz, y dándote el beneficio de la duda en todos los aspectos, sigues siendo una cosita fea. Ella reconoció el afecto en su tono y le sonrió confiadamente, descubriendo sus dientes enegrecidos. Él sintió que las lágrimas le hacían arder los párpados y se preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste una lágrima, viejo tonto? Volviéndole la espalda a la niña, tomó el frasco que contenía su ungüento especial, una mezcla de aceites y hierbas, remedio soberano para todos los pequeños cortes, golpes, machucones y otras lesiones. Se lo masajeó por el cuero cabelludo y ella reclinó la cabeza contra él, cerrando los ojos como un gatito que recibe caricias. Él no dejaba de hablarle con suavidad, y cada tanto ella abría los ojos y lo miraba a la cara antes de volver a cerrarlos. Cuando terminó su tarea, salieron juntos de la charca y se sentaron. Mientras el sol y la tibia brisa secaban sus cuerpos, Taita seleccionó unas pinzas de bronce y recorrió con ellas cada centímetro del cuerpo de la niña. El ungüento de hierbas había matado a la mayor parte de los piojos y otras alimañas, pero muchos aún se adherían a su piel. Él los sacaba con las pinzas y los mataba aplastándolos. Para deleite de fen, producían un satisfactorio chasquido al estallar en una gota de sangre. Cuando le quitó el último, ella tomó las pinzas y se dedicó a buscar a los insectos que se habían pasado al cuerpo de Taita. Sus ojos eran más agudos y sus dedos más ágiles que los de él. Urgó su barba plateada y sus sobacos en busca de señales de vida. Después, buscó más abajo. Era una salvaje, y no pareció inhibida al pasar sus dedos ligeros por la cicatriz, rodeada del vello canoso, de la castración en el bajo vientre de él. Taita siempre había procurado ocultar esa vergonzosa marca de todos los ojos, menos de los de los tres. Ahora, ella había regresado y él no experimentaba incomodidad alguna. Pero aunque las acciones de ella eran inocentes y naturales, él le apartó la mano. «Creo que puede decirse que, una vez más, nos conocemos bien uno al otro», dijo Taita una vez que ella lo dejó perfectamente libre de alimañas. «Taita», dijo, tocándose el pecho. Ella lo miró con expresión solemne. «Taita». Él repitió el gesto. «Ella lo entendió, Taita». Le clavó un dedo en el pecho y lanzó una burbujeante risa. «Taita». «Fen». Dijo él, tocándole la punta de la nariz, «Fen». Eso le pareció aún más divertido. Meneó la cabeza y se dio una palmada en el delgado pecho. «Conamansi». Dijo. «¡No!» La contradijo Taita, «Fen». «Pen». Repitió ella, desconcertada, «Fen». Su acento era perfecto, como si hubiese nacido para hablar en lengua egipcia. Pensó durante un momento antes de sonreír y asentir. «Fen». «Backer». «Niña lista, Fen». «Backer». Repitió fielmente ella y se volvió a palmear el pecho, «Niña lista, Fen». Volvió a quedar deleitado y asombrado ante su precocidad. Cuando regresaron al campamento, Meren y todos los demás se quedaron mirando a Fen, atónitos, por más que se les había advertido que no debían hacerlo. «Dulce Isis, es de los nuestros», exclamó Meren. «No es una salvaje en absoluto, aunque se comporta como si lo fuera. Es egipcia». Registró apresuradamente sus alforjas hasta encontrar una túnica que llevaba como muda, y se la alcanzó a Taita. «Está casi limpia», explicó, «y servirá para cubrirla decentemente». Fen contempló la prenda como si se tratase de una serpiente venenosa. Estaba acostumbrada a ir desnuda, y trató de escapar cuando Taita la alzó por encima de su cabeza. Hizo falta perseverar, pero, por fin, se la puso. La túnica era demasiado grande y le caía casi hasta los tobillos, pero los hombres la rodearon, expresándole admiración y aprobación. Su ánimo se aligeró un poco. «Mujer hasta el tuétano», sonrió Taita. «Ya lo creo». Asintió Meren, y regresó a sus alforjas. Encontró una bonita cinta de colores y se la trajo. Meren, el aficionado a las mujeres, siempre llevaba algunas fruslerías como esa. Facilitaban sus transitorias amistades con las integrantes del sexo opuesto que conocía en sus viajes. Le ató la cinta a la cintura con un maño para que la orilla de la túnica no arrastrase por el polvo. Pen estiró el cuello para estudiar el efecto. «Mira cómo se pavonea», sonrieron. «Qué pena que sea tan fea». «Eso cambiará», prometió Taita, recordando lo bella que había sido en su otra vida. A la mitad de la mañana siguiente, los cuerpos de los ludo muertos se habían podrido e hinchado. Aún a la distancia, el hedor era tan abrumador que se vieron obligados a trasladar su bivaque. Antes de levantar campamento, Taita envió a Nontu de regreso al estero a buscar a los hombres y caballos que quedarán allí. Luego, él y Meren fueron a inspeccionar las mujeres ludo capturadas. Seguían bajo custodia en el centro de la aldea, amarradas, hacinadas, desnudas y abyectas. «No podemos llevarlas con nosotros», señaló Meren. «Ya no tienen más utilidad. Son tan parecidas a bestias que ni siquiera sirven para darles placer a los hombres. Tendremos que deshacernos de ellas. Busco a algunos de los hombres para que me ayuden. No llevará mucho tiempo». Aflojó la espada en su vaina. «Suéltalas», ordenó Taita. Meren pareció escandalizado. «Es una imprudencia, mago. No sabemos si no llamarán a sus parientes de los esteros para que nos vuelvan a robar los caballos y a causar problemas». «Suéltalas», repitió Taita. «Cuando les cortaron las amarras que les ligaban muñecas y tubillos, las mujeres ni intentaron marcharse. Naconto debió dirigirles un feroz discurso colmado de amenazas terribles y precipitarse hacia ellas enarbolando su lanza y profiriendo gritos de guerra para que, tomando a sus bebés, se perdieran, gimiendo, en el bosque. Cargaron los caballos y avanzaron dos leguas más por la margen del estero antes de detenerse a acampar a la sombra de una arboleda. Los insectos que aparecieron en cuanto cayó la noche los atormentaron sin misericordia. Un día más tarde, Nontu apareció. Traía consigo al resto de los caballos y a los soldados sobrevivientes de entre los que quedarán en los esteros. Shabako, que estaba a cargo de ellos, fue a reportarse a Taita y a Meren. No traía buenas noticias. Cinco soldados habían muerto desde que se separaran, y todos los demás, incluido el propio Shabako, estaba tan enfermos y débiles que apenas si podían montar sin ayuda. Los animales no estaban en mejores condiciones que ellos. La hierba del estero y las plantas acuáticas eran poco nutritivas y algunos habían contraído parásitos intestinales de las aguas estancadas. Defecaban bolas pululantes de gusanos blancos y de larvas de moscardón. Me temo que perderemos muchos más hombres y caballos si nos quedamos en este lugar pestilente, se preocupó Taita. El pasto es ácido y está marchito, y los caballos no se pondrán en condiciones comiéndolo. Nuestras provisiones de durra están casi agotadas, y apenas se alcanzan para los hombres, mucho menos para los animales. Debemos encontrar un punto más saludable para recuperarnos. Llamó a Naconto y le preguntó, ¿Hay tierras más altas por aquí? Naconto consultó con su primo antes de responder. A muchos días de viaje hacia el este hay una cadena de colinas. Ahí, la hierba es buena y, por las noches, bajan vientos frescos de la montaña. Solíamos pastorear nuestro gañado ahí en la estación cálida, finalizó, guíanos hasta ahí, dijo Taita. Partieron temprano a la mañana siguiente. Cuando Taita montó en un moviento, se inclinó sobre la montura y, tomándole el brazo a Fen, la subió, poniéndola enancada detrás de él. Por su expresión, supo que estaba aterrada. Pero le enlazó sus dos brazos a la cintura y se le adhirió como una garrapata. Taita le habló en tono tranquilizador, y antes de que hubieran recorrido una legua, ella había aflojado la presa y contemplaba lo que la rodeaba desde esa posición elevada. Al cabo de otra legua, parloteaba, llena de placer e interés. Cuando él no le respondía de inmediato, le martilleaba la espalda con sus puños diminutos y lo llamaba. Taita. Taita. Para indicarle lo que fuera que le había llamado la atención, ¿qué? Árbol, le respondía a él o, caballos, o. Pájaro, pájaro grande. Pájaro grande, repetía ella. Era rápida, y tenía buen oído. Solo hacía falta repetirle las cosas una o dos veces para que reprodujera el sonido y su inflexión a la perfección y, una vez que las aprendía, no las olvidaba. Al tercer día, ya enhebraba palabras en oraciones sencillas. Pájaro grande vuela. Pájaro grande vuela deprisa. Sí, sí. Eres muy lista, Penn, le decía él. Casi parece que comienzas a rememorar algo que sabías bien, pero que olvidaste. Pero lo vas recordando deprisa, ¿verdad? Ella escuchaba con atención, y después, escogiendo palabras que ya había aprendido, las repetía con orgullo. Sí, sí. Fen lista. Deprisa, recordando. Después, mirando al potrillo, torbellino, que seguía a la yegua, decía. Caballito viene deprisa. El potrillo la fascinaba. Como le costaba pronunciar la palabra torbellino le decía caballito. Apenas desmontaban para acampar, gritaba. Ven, caballito. El potrillo parecía disfrutar tanto de su compañía como ella de la de él. Acudió a su llamado y le permitió que le enlazara el pescuezo con un brazo y lo estrechara contra ella, como si fuesen mellizos dentro de un mismo vientre. Vio que los hombres les daban durra a los demás caballos. Les robó un poco, trató de cárcel o al potrillo, y, cuando lo rechazó, se enfadó con él. Caballo malo, lo reganó. Caballito malo. Pronto, aprendió los nombres de todos los hombres, empezando por Meren que, como le había regalado la cinta, ocupaba un alto lugar en su estima. Los otros competían por su atención. Le reservaban parte de sus frugales raciones y le enseñaban sus canciones de marcha. Taita debió prohibirlo cuando la oyó repetir algunas de las estrofas más salaces. Le hacían pequeños regalos. Plumas de colores, púas de puerco spin y bonitos guijarros que recogían de entre la arena de los lechos de ríos secos que cruzaban. Pero el avance de la columna era lento. Ni hombres ni caballos estaban en condiciones de hacer una jornada de marcha completa. Salían tarde, se detenían temprano, y hacían frecuentes pausas. Otros tres soldados murieron de la enfermedad de los esteros y los demás apenas si tuvieron fuerzas para cavar sus tumbas. De los caballos, los que mejor se mantenían eran Moviento y su cría. La lanzada en el cuarto trasero de la yegua había cicatrizado limpiamente y, a pesar de los rigores de la marcha, aún tenía leche y podía amamantar a Torbellino. Una tarde, cuando acamparon, el horizonte estaba turbio de polvo y de los reflejos producidos por el calor, pero al amanecer, vieron que el fresco de la noche había despejado el aire y en lontananza distinguieron una baja línea azul de colinas. A medida que se acercaban, las colinas se veían cada vez más altas y atrayentes. Ocho días después de que dejaran los esteros, llegaron a las estribaciones de un gran macizo. Sus laderas estaban cubiertas de ralos bosques y surcadas de cañadas por las que caían arroyos y cascadas. Ascendieron trabajosamente siguiendo el curso de un riacho, hasta llegar a una vasta meseta. Ahí, el aire era más fresco y limpio. Se llenaron los pulmones con alivio y placer y miraron alrededor. Vieron sotos de grandes árboles que se alzaban entre sábanas herbosas. Una multitud de manadas de antílopes y de ponis salvajes rayados pastaban. No había ni rastros de presencia humana. Era un despoblado encantador e invitante. Taita seleccionó un sitio para acampar tomando en cuenta meticulosamente todos los aspectos. La dirección de los vientos, la posición del sol, la proximidad de agua corriente y de hierba para los caballos. Cortaron palos y paja con los que erigieron y techaron confortables chozas. Hicieron una estacada de recios postes de punta aguzada en torno del asentamiento, dividiendo un extremo para que sirviera de corral para caballos y mugas. Al anochecer, los traían de la pastura y los encerraban para mantenerlos a salvo de leones en busca de presas y de humanos salvajes. A orillas del riacho, donde el suelo era rico y fértil, desbrozaron una porción de terreno y lo labraron. Erigieron una sólida valla de zarzas y postes para evitar que los herbívoros entrasen. Taita inspeccionó los sacos de durra grano por grano, escogiendo por su aura los que estaban en buenas condiciones y descartando los enfermos o dañados. Las sembraron en la tierra preparada y Taita construyó un Shadow Oz para elevar el agua del río y regar los almácigos. Al cabo de unos días, los primeros brotes verdes asomaron de la tierra. El grano maduraría en pocos meses. Meren emplazó una guardia permanente de soldados provistos de tambores frente al sembradío para que espantasen a caballos salvajes y simios. Construyeron hogueras de vigilancia, que ardían noche y día, en torno de la estacada. Cada mañana, los caballos y las mulas eran maneados y soltados a pastar. Se atiborraban de la nutritiva hierba y no tardaron en recuperar estado. Había muchos animales en la meseta. Cada pocos días, Meren partía al frente de una partida de caza, que regresaba con abundantes provisiones de antílopes y aves silvestres. Tejían asas con juncos y las ponían a la entrada de los remansos del río. Caía una abundante pesca, y cada noche los hombres se daban un banquete de salvagina y siluros frescos. La capacidad de pen para comer carne los asombraba a todos. Taita estaba familiarizado con la mayor parte de los árboles, arbustos y plantas que crecían en la meseta. Los había conocido durante los años que pasó en las tierras altas de Etiopía. Les indicaba a las partidas de forrajeo cuáles eran nutritivas. Bajo su guía, cosechaban espinaca silvestre de las orillas del río. También extraían las raíces de una planta euforbiácea que crecía en abundancia y la servían, haciendo unas nutritivas gachas que reemplazaron al durra como base de su alimentación. En el dulce aire fresco de la mañana, Taita y Penn se internaban a diario en el bosque para llenar cestas de bayas, raíces y trozos de corteza fresca y húmeda que tenían propiedades medicinales. Cuando el calor se volvía desagradable regresaban al campamento para hervir parte de su cosecha, o secarla al sol. Molían algunos de los ingredientes para hacer pastas o polvos. Taita trataba las afecciones de hombres y caballos con las pociones que producían. En particular, había un extracto de la corteza de un arbusto espinoso, tan amargo y astringente que hacía arder los ojos y cortaba el aliento. Taita les administraba copiosas dosis a quienes aún sufrían síntomas de la enfermedad de los esteros. Penn lo acompañaba y alentaba a los enfermos cuando se atragantaban y jadeaban. Buen Xabaco. Xabaco listo. Ninguno podía resistirse a sus instancias. Tragaban la amarga infusión y no la vomitaban. La cura era veloz y completa. Con la corteza pulverizada y las semillas de un pequeño arbusto de aspecto insignificante, Taita preparó un laxante de tan extraordinario poder que Naconto, cuyas tripas parecían ser duras como piedra, quedó deleitado con los resultados. Acudía diariamente a Taita para recibir su dosis, y al fin el mago se las limitó a una cada tres días. A pesar de que comía con buen apetito, Penn no engordaba y su vientre se veía tenso y distendido. Con su ayuda, Taita preparó otra porción de raíces hervidas. Cuando la invitó a beberla, ella tras probar un único sorbo, huyó. Era veloz, pero él estaba preparado para enfrentarla. La batalla de voluntades que siguió se prolongó durante dos días. Los hombres cruzaron apuestas sobre su resultado. Al fin, ganó Taita, y ella se bebió una dosis completa sin que él necesitara recurrir a la persuasión psíquica, a la que preferían no someterla. Ella siguió enfurruñada hasta el día siguiente, cuando, para su asombro, defecó una bola grande como su cabeza pululante de blancos gusanos intestinales. Se enorgulleció enormemente de su logro y llevó a Taita primero, después a todos los demás, a admirarlo. Todos se mostraron adecuadamente impresionados y todos coincidieron en voz alta en que Fenn era de veras una niña lista y valiente. En pocos días, su vientre tomó una apariencia más agradable y sus miembros se rellenaron. Su desarrollo físico era impresionante. En meses, había hecho progresos que en una niña normal hubieran tomado años. A Taita le parecía que crecía y florecía a ojos vista. No es una criatura normal, se explicaba a sí mismo. Es la reencarnación de una reina y diosa. Si llegaba a experimentar el más leve asomo de duda a ese respecto, le bastaba con abrir el ojo interno y contemplar su aura. Su esplendor era divino. Ahora, tu sonrisa es tan deslumbrante que espantaría a los caballos, le dijo Taita, y ella descubrió sus dientes, alguna vez negros, en una amplia sonrisa. El tinte se había desvanecido y sus dientes eran blancos como la sal y perfectos. Taita le había enseñado a tomar una ramita verde de cierta planta y mascar su extremo fibroso hasta hacer un cepillo para limpiarse los dientes y refrescarse el aliento. A ella le agradaba el sabor y nunca dejó de cumplir con el ritual diario. Su dominio del lenguaje pasó de pésimo a malo, después a bueno, hasta que, finalmente, llegó a ser perfecto. Su vocabulario se expandía. Podía seleccionar la palabra exacta con que expresar sus pensamientos o describir un objeto con precisión. Pronto, pudo enzarzarse en juegos verbales con Taita, deleitándolo con sus rimas, acertijos y retruécanos. Fen tenía avidez de conocimientos. Si su mente no estaba completamente ocupada, se aburría y se ponía difícil. Pero cuando lidiaba con alguna tarea que Taita le planteaba, se mostraba dulce y obediente. Taita tenía que buscar nuevos desafíos para ella casi cada día. Hizo tabletas de escritura con la arcilla de las orillas del río y comenzaron a estudiar jeroglíficos. Él trazó un tablero de vaho en la arcilla endurecida de frente a la puerta de su choza e hizo las piezas con guijarros de colores. En pocos días, ella había aprendido los principios elementales del juego, y, cuando progresó, él le enseñó la regla de siete y después el juntar castillos. Un memorable día, le ganó a Meren en tres de cuatro partidas consecutivas, para mortificación de este y deleite de los espectadores. Con las cenizas de un arbusto alófilo, Taita convertía en jabón la grasa de los animales que traían los cazadores. Su generosa aplicación removió del cuerpo de Fen las últimas, persistentes manchas de los tintes y las sustancias desconocidas con que la madre adoptiva ludo la había embellecido. Nuevas aplicaciones del ungüento universal de Taita y una persecución implacable terminaron con las últimas alimañas. Sus picaduras se fueron borrando hasta desaparecer. La piel de Fen tomó una inmaculada textura cremosa, que adquiría un luminoso color ámbar en las partes expuestas al sol. El cabello le creció y, finalmente, le cubrió las orejas, convirtiéndose en una radiante corona dorada. Sus ojos, aunque seguían siendo verdes y enormes ya no dominaban todos sus otros rasgos, sino que los complementaban y realzaban. Ante la mirada de adoración de Taita, se puso tan bella como lo había sido en su otra vida. Cuando la contemplaba, o escuchaba su suave respiración por la noche en la estera, junto a él, su placer se agarriaba ante el temor de lo que traería el futuro. Tenía aguda conciencia de que, en pocos años, se convertiría en mujer y que sus instintos exigirían algo que él no estaba en condiciones de darle. Tendría que buscar en otro lado a un hombre que satisficiera esas avasalladoras necesidades femeninas. Por segunda vez en su vida, se vería obligado a verla irse a los brazos de otro, y experimentar la amarga pena del amor perdido. El futuro cuidará de sí mismo. Hoy, es mía. Con eso me debe bastar, se decía, y dejaba sus temores de lado. Aunque todos los que la rodeaban parecían fascinados por su creciente belleza, Fen no parecía darse cuenta de ello. Devolvía la adoración con sinceras gracia y amistad, pero seguía siendo un espíritu libre. Reservaba su afecto para Taita. Un moviento se contaba entre quienes caían bajo el hechizo de Fen. Cuando Taita estaba inmerso en la química o en la meditación, Fen salía a la pastura a buscarla. La yegua le permitía a Fen tomarse de sus crines y encaramarse en su lomo, y le daba lecciones de equitación. Al comienzo, solo andaba a un paso sereno. A pesar de que Fen la urgía, no se echaba a trotar hasta que no sentía que quien la cabalgaba estaba bien acomodada y segura. Al cabo de unas semanas, se lanzaba a un galope corto. Ignoraba el martilleo de los pequeños talones en sus flancos y las entusiastas exhortaciones a darse prisa. Entonces, una tarde, mientras Taita dormitaba a la sombra junto a la puerta de su choza, Fen fue al corral de los caballos y se encaramó al lomo de la yegua. Un moviento echó a andar. Al llegar al portillo del corral Fen la azuzó hurgándola con el dedo gordo del pie detrás del hombro y la yegua emprendió un trote parejo. Cuando llegaron a los dorados campos de hierba de la sabana, Fen volvió a azuzarla y un moviento inició un galope corto. Fen estaba sentada justo detrás de la cruz del animal. Cargaba el peso hacia adelante y cerraba firmemente las rodillas, de modo que iba perfectamente sintonizada con cada paso de un moviento. Luego, esperanzada, pero con poca expectativa de que la yegua colaborase, Fen se tomó de un manojo de crines y exclamó. «Vamos, querida, partamos». Debajo de ella, un moviento liberó armoniosamente toda su velocidad y su poder. Torbellino la seguía de cerca. Llenos de gozo, surcaron la abierta cuenca del llano herboso. A Taita lo despertaron los gritos de los hombres. «Corre, humo viento, corre. Cabalga, Fen, cabalga». Corrió al portillo con el tiempo justo para ver cómo el ya distante trío desaparecía detrás del horizonte. No supo en quién descargar su furia. Meren escogió ese momento para gritar. Por el atronador estrépito de los pedos de Seth, cabalga como un soldado. Convirtiéndose así en el blanco que Taita necesitaba. El mago seguía regañándolo cuando humo viento reapareció tras cruzar la llanura a todo galope, con Fen chillando de excitación cabalgándola y torbellino alazada. Se detuvieron frente a Taita y, deslizándose hasta el suelo, Fen corrió hacia él. «Oh, Taita. ¿Nos viste? ¿No fue maravilloso? ¿No estás orgulloso de mí?» Él la tuliminó con la mirada. «Nunca en tu vida debes volver a hacer algo tan peligroso y estúpido». Ella quedó abatida. Sus hombros cayeron y los ojos se le llenaron de lágrimas. Él cedió de mala gana. «Pero cabalgaste bastante bien. Estoy orgulloso de ti». «El mago quiere decir que cabalgaste como un soldado, pero que todos temimos por tu seguridad», explicó Meren. «Pero no teníamos por qué preocuparnos». Fen se alegró de inmediato y se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Eso quisiste decir, Taita?» «Supongo que sí», admitió él, enfurruñado. Esa noche, Fen estaba sentada con las piernas cruzadas sobre su estera. A la luz de la lámpara de aceite contempló con aire solemne a Taita, quien se disponía a dormir, con la barba extendida y las manos plegadas sobre el pecho. «Nunca te irás y me abandonarás, sino que siempre estarás conmigo. ¿Verdad, Taita?» «Sí», le sonrió. «Siempre estaré contigo». «Cuánto me alegro». Se inclinó y sepultó el rostro en su barba plateada. «Es tan suave», murmuró, «como una nube». Después, la excitación del día la abrumó y cayó dormida, tendida sobre el pecho de él. Taita se quedó así un rato, escuchando su respiración. «Tanta felicidad no puede durar», pensó. «Es demasiado intensa». Se levantaron temprano por la mañana siguiente. En cuanto terminaron su desayuno de gachas de durra y leche de yegua, fueron al bosque a buscar hierbas. Cuando las canastas de recolección estuvieron llenas, Taita se dirigió a su remanso favorito. Se sentaron juntos en la alta orilla. Por debajo de ellos, el estanque reflejaba sus semblantes. «Mírate, Fen», dijo. «Mira qué bella te has vuelto». Ella echó un distraído vistazo, y al instante quedó fascinada por el rostro que le devolvía la mirada. Se hirguió sobre sus rodillas, inclinándose cuanto pudo sobre el agua. No podía dejar de mirarse. Al fin, susurró, «¿No son demasiado grandes mis orejas?» «Son como los pétalos de una flor», respondió él. «Uno de mis dientes está torcido. Solo un poco, y hace que tu sonrisa sea aún más enigmática». «Mi nariz», «Es la naricilla más perfecta que haya visto nunca». «¿De verdad?» «De verdad». Ella se volvió para sonreírle, y él le dijo. «Tu sonrisa alumbra el bosque». Ella lo abrazó. Su cuerpo estaba tibio, pero de pronto, él sintió una brisa fría en la mejilla, aunque las hojas del árbol bajo el que estaban sentados no se movieron. Se estremeció y sintió que el corazón se ponía a batir lequedamente en los oídos. Ya no estaban solos, la estrechó con más fuerza para protegerla y miró al remanso por encima de su hombro. Había una agitación bajo la superficie, como si un siluro gigante se hubiera movido en las profundidades. Pero el pulso le batía en los oídos con creciente intensidad, y supo que no se trataba de un pez. Concentró la mirada y distinguió una sombra tenue que parecía ondular como las hojas de un lirio acuático en alguna onda corriente del río. De a poco, la sombra se fue consolidando en una forma humana, una imagen insustancial de una figura envuelta en una capa, con el rostro oculto por una gran capucha. Trató de ver por entre sus pliegues, pero sólo había sombras. Fem percibió su tensión y alzó la vista hacia su rostro antes de volver la cabeza en dirección a lo que él miraba. Clavó los ojos en el remanso y susurró, temerosa. Hay algo ahí abajo. Cuando habló, la imagen se desvaneció y la superficie de la poza se vio tan quieta y serena como antes. ¿Qué era, Taita? Preguntó, ¿qué viste? Había alguien en el remanso, bajo el agua. Taita no se sorprendió. Siempre había sabido que ella tenía el don. No era la primera vez que lo demostraba. ¿Lo viste bien? No quería poner una sugerencia en su mente. Había alguien bajo el agua. Vestía de negro. Pero no tenía cara. Ella había percibido la visión completa, no sólo fragmentos. La capacidad psíquica de la que estaba dotada era poderosa, quizá tanto como la de él. Podría trabajar con ella como nunca lo había hecho con Meren. Podía ayudarla a desarrollar su don y a controlar su poder con la voluntad. ¿Qué te hizo sentir? Frío, susurró ella. ¿Holiste algo? Olor a felino. No, a serpiente. No estoy segura. Pero sé que era algo malo. Se aferró a él. ¿Qué era? Lo que husmeaste era el olor de la bruja, no le ocultaría nada. Tenía el cuerpo de una niña, pero la mente y el alma de una mujer fuerte y resistente. No necesitaba escudarla. Además de su don, contaba con reservas de fuerza y experiencia acumuladas en su vida anterior. Él sólo debía ayudarla a encontrar la llave del tesoro de su mente, donde almacenaba esas riquezas. Lo que viste era la sombra de la bruja. Lo que husmeaste, su olor. ¿Quién es la bruja? Algún día, pronto, te lo diré. Pero ahora debemos regresar al campamento. Tenemos asuntos importantes de qué ocuparnos. La bruja había dado con ellos, y Taita se dio cuenta de que había bajado la guardia al permanecer tanto tiempo en ese hermoso lugar. Su fuerza vital había ido creciendo como una ola hasta que ella la percibió y le siguió el rastro. Debían partir, cuanto antes. Por fortuna, los hombres estaban descansados y completamente recuperados. Su ánimo era bueno. Los caballos estaban fuertes. Los sacos de durra estaban llenos. Las espadas tenían filo y todos los equipos habían sido reparados. La bruja los había encontrado, pero Taita también la había encontrado a ella. Sabía en qué dirección estaba su guarida. Meren revistó sus tropas. Los esteros se habían cobrado un alto precio. Casi un año y medio atrás, 93 oficiales y soldados habían partido de la guarnición de Kehui. Quedaban 36. No les había ido mucho mejor a caballos y mulas. De los 300 originales, más las 5 mulas que les habían regalado, quedaban 186. Nadie miró atrás cuando la columna abandonó el campamento, descendió por las revueltas del sendero que llevaba de la meseta a la llanura y se dirigió al río. Fen ya no cabalgaba en ancas de humo viento, detrás de Taita. Después de su despliegue de habilidad ecuestre, exigió una cabalgadura propia. Taita le eligió un robusto vallo castrado de temperamento apacible. Fen estaba delitada. «Lo llamaré ganso», anunció. Taita la miró, intrigado. «¿Por qué ganso?» «Los gansos me caen bien. Él me recuerda a un ganso», explicó ella con aire altivo. Él decidió que lo mejor sería aceptar el nombre sin más cuestionamientos. En cuanto la senda llegó a los contrafuertes de la meseta y se hizo lo suficientemente ancha para permitirle el paso a más de un caballo por vez, ella se adelantó hasta quedar al lado de Taita, pues quería hablar con él. Sus rodillas casi se tocaban. «¿Prometiste contarme acerca de la bruja del agua? Esta es una buena ocasión». «Sí, lo es. La bruja es una mujer muy vieja. Ha vivido desde el tiempo del comienzo. Es muy poderosa y hace cosas malas». «¿Qué cosas malas?» «Debora bebés recién nacidos». Fen se estremeció, y atrae a hombres sabios para capturarlos con sus garras y devorar sus almas. Luego, escupe lo que queda de sus cuerpos. Nunca hubiese creído que algo así fuera posible. «Hace cosas peores, Fen. Con sus poderes, detuvo el flujo del gran río que es la madre de la tierra, el río cuyas aguas dan vida, alimento y bebida a todos los pueblos». Fen se quedó pensando. «Los lúo decían que yo maté al no. Me expulsaron de su aldea para que muriera de hambre en el bosque o me devoraran los animales salvajes». «Son un pueblo cruel e ignorante», asintió Taita. «Me alegro de que Meren y tú los hayan matado», dijo ella sin emoción, y volvió a callar durante un momento. «¿Para qué quiere matar el río la bruja?» «¿Quiere quebrantar el poder de nuestro faraón y hacer esclavos de los pueblos de este reino?» «¿Qué es un faraón y qué quiere decir esclavo?» Él se lo explicó y ella se puso seria. «Entonces es perversa de veras. ¿Dónde vive?» «En una montaña junto a un gran lago en las tierras del más lejano sur». Él señaló hacia adelante. «¿Hacia ahí nos dirigimos?» «Sí. Trataremos de detenerla para que las aguas vuelvan a fluir». «Si vive tan lejos, ¿cómo hizo para meterse en la charca donde la vimos?» «No la vimos a ella, sino a su sombra». Fen frunció el entrecejo y arrugó la naricilla. Se esforzaba por comprender. «No entiendo». Taita hurgó en la escarcela de cuero que llevaba a la cintura y sacó un bulbo de lirio que había llevado para usarlo a modo de ejemplo. Se lo dio a ella. «¿Sabes cómo son estos bulbos?» Ella lo examinó brevemente. «Por supuesto. Hemos cosechado muchos así, dentro tiene muchas capas, una dentro de la otra, y el centro tiene un pequeño núcleo. Ella asintió y él prosiguió, esa misma forma tiene el universo. Somos el núcleo. En torno de nosotros, hay diferentes capas de existencia que no podemos ver ni percibir, a no ser que tengamos el poder para hacerlo. ¿Entiendes?» Ella volvió a sentir con la cabeza, cautelosamente, antes de admitir con franqueza. «No, no entiendo, Taita. ¿Sueñas cuando duermes, Fen?» «Oh, ¿sí?» repuso ella, entusiasmada, «sueños maravillosos. Me hacen reír y sentirme feliz. A veces, en sueños, puedo volar como un pájaro. Visito lugares maravillosos y extraños». Entonces, una expresión de angustia reemplazó a la sonrisa. «Pero a veces sueño cosas que me asustan o me entristecen». Taita la había oído quejarse entre sueños por la noche. Nunca la sacudía ni la despertaba, sino que extendía su poder para tranquilizarla y hacerla regresar con suavidad de los lugares oscuros. «Sí, Fen, lo sé. En el sueño, dejamos esta capa de la existencia y pasamos a otras». Ella sonrió, comprendiendo, y Taita prosiguió, aunque la mayor parte de las personas no puede controlar sus sueños, algunos tienen un don especial que les permite ver más allá del pequeño núcleo de existencia donde estamos encapsulados. Algunos, los iniciados y magos, pueden incluso viajar en espíritu a donde quieran. Son capaces de ver cosas a la distancia. «¿Tú puedes, Taita?» Él sonrió, enigmático, y ella exclamó, «Debe de ser extraño y maravilloso. Me encantaría ser capaz de hacerlo». «Tal vez un día lo seas». «¿Sabes, Fen, que hayas visto la sombra de la bruja en el remanso significa que tienes el don? Solo necesitamos entrenarte en su empleo y su control». De modo que la bruja había venido a espiarnos. ¿Realmente estaba ahí? Era su espíritu. Nos estaba mirando. «Me da miedo». «Es prudente tenérselo. Pero no debemos ceder ante ella. Tú y yo debemos oponer nuestros poderes a los suyos. Debemos enfrentarla y quebrar sus perversos hechizos. Si lo logramos, la destruiremos, y el mundo será un lugar mejor». «Te ayudaré», prometió ella con voz firme. «Pero debes enseñarme cómo hacerlo». «Por el momento, tus progresos son milagrosos». La contempló con indisimulada admiración. Ella ya estaba desarrollando la mente y el espíritu de la reina que había sido en su vida anterior. «¿Estás lista para seguir aprendiendo?», le dijo. «Comenzaremos cuanto antes». Cada día, la instrucción comenzaba por la mañana, apenas montaban sus caballos. Continuó durante las largas jornadas de viaje. El primer objetivo de Taita fue inculcarle su deber como maga, consistente en emplear con cuidado y responsabilidad los poderes que le habían sido confiados. Nunca debía usarlos con frivolidad ni a la ligera ni con fines mezquinos o egoístas. Una vez que ella entendió ese deber sagrado y lo reconoció pronunciando un voto formal que él le hizo repetir, pasaron a estudiar las formas más simples de las artes mágicas. Al principio, él cuidó de no sobre exigir sus poderes de concentración y de mantener un ritmo que ella pudiera seguir. Pero no tenía por qué preocuparse. Ella era infatigable y su determinación era inquebrantable. Primero, le enseñó a protegerse, hurdiendo hechizos de ocultamiento que la escondieran de los ojos ajenos. Los practicaba al fin de cada día, cuando estaban a salvo en el interior de la improvisada estacada. Ella se sentaba en silencio junto a Taita y, con su ayuda, procuraba realizar un hechizo de ocultamiento. Cuando logró velarse, Taita hizo llamar a Meren. «¿Has visto a Fen? Necesito hablar con ella». Meren miró alrededor, y sus ojos pasaban sobre la niña sin detenerse. «Estaba aquí hace un momento. Debe de haberse metido en los matorrales. Voy a buscarla». «No hace falta. No es por nada importante». Meren se alejó y Fen lanzó una risita de triunfo. Meren se volvió y dio un respingo, sorprendido. «Allí está. Sentada junto a ti». Sonrió, «¡Qué niña lista, Fen! Yo nunca lo logré, por más que lo intentara. Ahora ves cómo, si pierdes la concentración, el hechizo se quiebra como vidrio», la regañó Taita. Una vez que ella aprendió a velar su cuerpo físico, pudo comenzar a enseñarle cómo enmascarar su mente y su aura. Era más difícil. En primer lugar, debía asegurarse de que la bruja no los estuviera espiando. Hasta que Fen no dominara por completo las técnicas mágicas, sería muy vulnerable a las influencias malignas en el momento en que intentara llevarlas a cabo. Él debía escrutar a fondo el éter antes de comenzar la instrucción, y mantener alta la guardia. Lo primero que debía entender Fen era que cada ser viviente está rodeado de un aura. Ella era incapaz de verla, y siempre lo sería si no le abrían el ojo interno. Taita estaba decidido a volver a hacer con ella el arduo viaje hasta el templo de Saraswati. Hasta que ello ocurriera, debía describírselo. Una vez que ella aprehendió el concepto de aura, él pasó a explicarle del ojo interno, y del poder que tienen los iniciados de emplearlo. «¿Tú tienes el ojo interno, Taita?» «Sí, pero la bruja también lo tiene», repuso él. «¿Qué aspecto tiene mi aura?» Preguntó ella con ingenua vanidad femenina. «Es de una centelleante luz dorada. No vi, y no creo que vea nunca, otra así. Es divina». Pen se sonrojó y él prosiguió, «En eso dica tu problema. Si le permites que siga irradiando, la bruja la leerá en un instante y sabrá cuán seria es la amenaza que representas». Ella se quedó pensando. «¿Dices que la bruja nos espió? De ser así, ¿no vio ya mi aura? ¿No es demasiado tarde para tratar de ocultársela?» Ni siquiera un iniciado puede percibir un aura mirando desde lejos. Solo puede hacerse mirando al sujeto en forma directa. Nosotros vimos a la bruja en forma de aparición, y ella nos vio así a nosotros. Percibió nuestros seres físicos y oyó nuestras voces, incluso nos puede oler, como nosotros a ella. Pero no pudo ver tu aura. «¿Y la tuya? ¿Se la ocultaste?» «Los iniciados, como la bruja y yo, no proyectamos aura. Enséñame el arte de ocultar la mía», le rogó ella. Él inclinó la cabeza, asintiendo. «Lo haré, pero debemos estar atentos. Tengo que tener la certeza de que no nos está mirando ni escuchando». No fue una tarea fácil. Pen solo podía guiarse por la percepción de él para saber si sus esfuerzos daban fruto o no. Al principio, sus intentos hacían que, en el mejor de los casos, su aura titilase durante un instante antes de volver a alumbrar como antes. Perseveraron y, de a poco, los valientes esfuerzos de ella y la paciencia de él lograron que el titilar pasase a ser un opacamiento significativo. Pero pasaron semanas antes de que ella pudiera amortiguarla a voluntad hasta hacerla alcanzar una intensidad en que no fuera mucho más llamativa que la de merenó sus soldados, y mantenerla en ese nivel de brillo por períodos extendidos. A los nueve días de abandonar el campamento de la meseta, llegaron al río. Aunque casi una legua separaba una orilla de la otra, las aguas del Nilo no corrían con más fuerza que las del riacho de montaña junto al que habían hecho su sembradío de durra. La delgada corriente casi se perdía en la vasta expansión de arena seca y bancos de lodo. Pero a ellos les bastaba. Doblaron hacia el sur y continuaron la marcha por la margen oriental. Los elefantes habían cavado profundos hoyos en el lecho del río para llegar al agua subterránea, más limpia. Los hombres y caballos bebían de ellos. Cada día encontraban manadas de esas antiguas bestias grises bebiendo de los hoyos, aspirando con la trompa inmensos tragos de agua que después se vertían a chorros en las abiertas bocas rosadas. Pero cuando veían acercarse a los expedicionarios, los animales salían a la carrera por sobre el talud de la orilla, agitando las orejas y barritando antes de perderse en el bosque. Muchos de los machos tenían colmillos que eran como enormes postes de marfil. Con un esfuerzo, Meren lograba controlar su corazón de cazador, y les permitía escapar sin incomodarlos. Ahora, se encontraban a otros hombres de la tribu Shiluk, que apacentaban sus rebaños a orillas del río. Nonti estaba abrumado por las emociones. «Venerable viejo, esta gente es de mi aldea. Me dio noticias de mi familia», le dijo a Taita. «Hace dos temporadas, una de mis esposas fue arrebatada por un cocodrilo cuando iba a sacar agua del río, pero las otras tres están bien y han dado a luz muchos niños». Taita sabía que Nontu había pasado los últimos ocho años en que Bui se preguntó cómo sería lo de los nacimientos. «Dejé a mis esposas al cuidado de mis hermanos», explicó Nontu, orgulloso. «Parecen haberlas cuidado bien», observó secamente Taita. Nontu prosiguió, feliz. «Mi hija mayor ha visto su primera luna y ya está en edad de tener hijos. Me dicen que se la considera casalera y que los jóvenes han ofrecido muchas cabezas de ganado por ella. Debo regresar con estos hombres, mis parientes, a la aldea, para arreglar su boda y ocuparme de las vacas». «Tu partida me entristecerá», le dijo Taita. «¿Y tú, Nontu, también nos dejas?» «No, viejo. Tus medicinas les sientan bien a mis tripas. Además, en tu compañía se come bien y se pelea mejor. Prefiero eso a mis muchas esposas y sus bebés chillones. Me he acostumbrado a vivir sin esos impedimentos. Seguiré viaje junto a ti». Acamparon por tres días junto a la aldea de Nontu, consistente en varios cientos de grandes chozas cónicas de hermoso techo de paja dispuestas en torno de grandes corrales donde encerraban las vacas por la noche. Allí, los pastores las ordeñaban antes de extraerles sangre de una de las grandes venas del pescuezo. Ese parecía ser su único alimento, pues no practicaban la agricultura. Los hombres, y también las mujeres, eran increíblemente altos, pero esbeltos y graciosos. A pesar de sus tatuajes tribales, las muchachas eran atractivas y agradables de ver. Se apiñaban en torno del campamento en bandas, lanzando risitas y mirando a los soldados con osadía. Al tercer día, después de que se despidieron de Nontu y mientras se preparaban para seguir camino, cinco soldados fueron en delegación a Meren. Cada uno llevaba de la mano a una alta Shiyuk, todas las cuales lo sobrepasaban ampliamente en estatura. Queremos llevar estas hembritas con nosotros, declaró Shofar, el portavoz del grupo. ¿Entienden cuáles son vuestras intenciones? Dijo Meren de modo de ganar tiempo para evaluar la propuesta. Naconto se las explicó, y están de acuerdo. ¿Qué hay de sus padres y hermanos? No queremos comenzar una guerra. Les dimos una daga de bronce a cada uno y están conformes con el trato. ¿Ellas saben cabalgar? No, pero por fuerza aprenderán. Meren se quitó el yelmo de cuero y se pasó los dedos entre los rizos. Miró a Taita en busca de orientación. Taita se encogió de hombros, pero sus ojos chispeaban. Tal vez les puedan enseñar a cocinar o, por lo menos, a lavarnos la ropa, sugirió, si cualquiera de ellas causa algún problema o si surgen riñas o disputas por sus favores, las enviaré de regreso con sus padres, por más distancia que hayamos recorrido, le indicó Meren a Shofar con severidad. ¿Mantenías controladas? Nada más. La columna siguió su marcha. Esa tarde, cuando se detuvieron a bivaquear, Naconto fue a reportarse a Taita y a conversar un rato, como de costumbre. Hoy hemos avanzado bastante, comenzó. Dentro de este tiempo de viaje, dijo, mostrando dos veces todos sus dedos para indicar veinte días, dejaremos la tierra de mi gente y entraremos en la de los Chima. ¿Quiénes son? ¿Son hermanos de los Shiluk? Son nuestros enemigos. Son bajos de estatura, y no tan bellos como nosotros. ¿Nos dejarán pasar? No de buena gana, viejo. Naconto sonrió con expresión lupina. Tendremos que pelear. Hace muchos años que no tengo ocasión de matar un Chima. Luego añadió, sin darle importancia a sus palabras. Los Chimas son comedores de hombres. La rutina que Meren y Taita adoptaron desde que abandonaran el asentamiento del altiplano fue marchar durante cuatro días consecutivos y descansar al quinto. Utilizaban ese día para reparar los equipos que se hubiesen dañado, descansar hombres y caballos y enviar partidas de caza y de forrajeo para que renovasen sus provisiones. Diecisiete días después de que dejaran a Nontu con sus esposas, pasaron el último puesto ganadero de los Shiluk y entraron en un territorio que sólo parecía habitado por grandes manadas de antílopes. Casi todos pertenecían a especies desconocidas para ellos. También encontraron nuevas especies de árboles y plantas, lo que delitó a Taita y a Fen. Ella se había vuelto tan entusiasta de la botánica como él. Buscaron indicios de vacas o de humanos, pero no los encontraron. Esta es la tierra de los Chima, le dijo Maconto a Taita. ¿La conoces bien? No, pero sí conozco bastante a los Chima. Son astutos y traicioneros. No crían ganado, lo que demuestra que son verdaderos salvajes. Comen lo que cazan, pero la carne que prefieren sobre todas las demás es la de seres humanos. Debemos mantenemos en guardia, no vaya a ser que terminemos en sus fogatas. Atento a la advertencia de Maconto, Meren le prestaba especial atención a la construcción de la estacada que alzaban cada noche y destinó una guardia adicional para que vigilase a los caballos y mulas cuando los acaban a pastorear. A medida que se internaban en territorio Chima, crecían los indicios de la presencia de estos. Encontraron troncos huecos que habían sido partidos y ahumados para expulsar a las abejas que los habitaban. Pasaron por unas chozas que ya llevaban tiempo desocupadas. Más recientes eran las huellas de pisadas en el barro del lecho del río. Se veía que hacía pocos días lo había cruzado de este a oeste una partida de treinta hombres en fila india. Desde el comienzo, las nuevas esposas Shiluk, ninguna de las cuales era mucho mayor que Fen, quedaron fascinadas por ella. Hablaban entre ellas del color de su cabello y de sus ojos, y contemplaban cada uno de sus movimientos, pero desde lejos. Por fin, Fen se les acercó con gesto amistoso y no tardaron en comunicarse alegremente por señas. Le palpaban el cabello, chillaban juntas de risa haciendo chistes femeninos y se bañaban juntas y desnudas en los bajos remansos del río cada tarde. Fen recurrió a Maconto para que la instruyera y aprendió el idioma Shiluk tan rápidamente como lo hiciera con la lengua egipcia. En cierto modo, aún era una niña, y a Taita lo alegró que tuviese compañeras de una edad parecida a la suya que la entretuvieran. Pero se cercioraba de que nunca se fuera demasiado lejos junto a las muchachas. Se mantenía lo suficientemente cerca como para poder precipitarse en su ayuda ante el primer indicio de frío ultraterreno en el aire o cualquier otra manifestación de una presencia extraña. Taita y ella terminaron comunicándose en Shiluk cuando había algún riesgo de ser oídos por su adversaria. «Tal vez ni siquiera la bruja conozca esta lengua, aunque lo dudo», observó él. «Como sea, te sirve de práctica». Ya estaban en lo profundo del territorio de los Chima cuando, tras un día de dura marcha, levantaron la estacada en un soto de altos caobos. Estaban rodeados de amplias llanuras de hierba coronada de vaporosas espigas rosadas. A los caballos les agradaba, y ya había manadas de antílopes alimentándose allí. Era evidente que nunca los habían cazado, pues eran tan mansos y confiados que les permitían a los arqueros acercarse a una distancia desde donde acertarles era sencillo. Meren les anunció que ese día descansarían. Temprano por la mañana siguiente, mandó a cuatro partidas a cazar. Cuando Taita y Fenn salían a su habitual expedición de forrajeo, Meren insistió en que los acompañaran Shofar y dos soldados. «Hay algo en el viento que me tiene intranquilo», fue su única explicación. Taita prefería estar a solas con Fenn en esas ocasiones, pero sabía que era mejor no discutir si Meren olía algo en el viento. Tal vez no fuera evidente, pero sí era un guerrero y usmeaba los problemas. Cuando regresaron al campamento a última hora de la tarde se enteraron de que sólo una de las tres partidas que Meren enviara habían regresado. Al principio no se alarmaron, pues supusieron que la última banda volvería de un momento a otro. Pero una hora antes de que el sol se pusiera, un caballo, perteneciente a uno de los cazadores ausentes, llegó al campamento solo y al galope. Estaba bañado en sudor y herido en un hombro. Meren les ordenó a todos los soldados que se mantuvieran sobre las armas, les puso una guardia adicional a los caballos y ordenó encender hogueras para que su resplandor guiara a los cazadores perdidos. Con el primer asomo del alba, cuando hubo suficiente luz como para seguir el rastro que había dejado el caballo herido al regresar al campamento, Shabako y Hinto salieron al frente de una partida de rescate fuertemente armada. A pocas leguas del campo, llegaron a un soto de leucodendros plateados de amplio ramaje. Allí los aguardaba una macabra escena. Nakonto, que sabía interpretar los rastros y conocía las costumbres de los Chima entendió de inmediato qué había ocurrido. Una gran banda de hombres oculta entre los árboles emboscó a los cazadores. Nakonto recogió un brazalete de marfil que se le había caído a alguno. Esto lo hizo un Chima. Mira qué tosco es. Un niño Shiyug lo habría hecho mejor. Señaló las marcas que los Chima habían dejado en los troncos al encaramarse hasta la copa. Así les gusta pelear a estos chacales traidores, con sigilo y astucia, no con coraje. Cuando los cuatro cazadores egipcios pasaban bajo las ramas, algunos Chima les saltaron a la espalda. Al mismo tiempo, otros salieron de entre los árboles y lancearon los caballos. Los chacales Chima deben de haber desmontado a nuestros hombres sin darles ni tiempo de desenvainar. Nakonto señaló los rastros de lucha. Aquí los lancearon. Mira la sangre sobre la hierba, con sogas de corteza trenzada, los Chima habían colgado los cuerpos de los hombres por los talones de las ramas bajas de los leucodendros más próximas antes de despostarlos como si se tratase de antílopes. Siempre se comen primero el hígado y las entrañas, explicó Nakonto. Aquí vaciaron las tripas de excrementos antes de cocerlas en las ascuas. Tras despostar los cuerpos, se habían llevado los miembros seccionados atándolos a pértigas con sogas trenzadas con corteza. Los pies, cortados a la altura de los tobillos, aún colgaban de las ramas. Habían arrojado cabezas y manos al fuego y, cuando estuvieron asadas, mascaron las palmas y chuparon la carne de los dedos. Partieron las cabezas para sacar con la mano los cerebros cocidos y les arrancaron las mejillas para llegar a la lengua, muy apreciada por los Chima. Los cráneos rotos y huesos pequeños habían quedado esparcidos por ahí. Ni se habían molestado en faenar los caballos, tal vez porque ya iban demasiado cargados de carne. Después, llevándose los restos, ropas, equipos y armas de los soldados asesinados, habían partido con rumbo oeste a toda velocidad. —¿Los buscamos? —preguntó Shabako, enfurecido. —No podemos dejar esta matanza sin vengar. Nakonto estaba igualmente ansioso por salir a perseguirlos. La sed de sangre brillaba en sus ojos. Pero, tras pensárselo durante un momento, Taita meneó la cabeza. —Ellos son treinta o cuarenta. Nosotros, seis. Nos llevan una ventaja de casi un día entero y esperan que los sigamos. Harán que los sigamos hasta un terreno difícil y nos emboscarán. Paseó la mirada por el bosque que los rodeaba. Sin duda que habrán dejado hombres para que nos espíen. Es probable que nos estén vigilando ahora mismo. Algunos soldados desenvainaron sus espadas, pero antes de que pudieran precipitarse al bosque a buscar a los Chima, Taita los detuvo. —Si no los seguimos, nos seguirán, y eso es lo que queremos. Los podremos llevar a un campo de batalla que escojamos nosotros. Sepultaron los patéticos cráneos junto a los pies cortados y regresaron al campamento. A la mañana siguiente, se encolumnaron y continuaron su interminable marcha. Al mediodía se detuvieron a descansar y darles de beber a los caballos. Siguiendo órdenes de Taita, Naconto se escabulló al bosque y recorrió un amplio círculo entre los árboles. Sigiloso como una sombra, se puso a seguir el rastro dejado por la columna en su recorrido del día. Las huellas de las pisadas de tres pares de pies descalzos se superponían a las de los cascos de los caballos. Trazó otro amplio círculo para regresar con la columna y presentarle su informe a Taita. —Tus ojos ven lejos, viejo. Tres de los chacales nos siguen. Tal como dijiste, el resto de la Jauría no puede estar muy lejos. Esa noche, se quedaron hasta tarde junto a la hoguera, en el interior de la estacada, haciendo planes para el día siguiente. Al día siguiente, continuaron la marcha a un trote vivo. Al cabo de media legua, Meren ordenó que aceleraran hasta un medio galope. Rápidamente, hicieron mayor la brecha que los separaba de los Chima que, lo sabían, aún los seguían. Mientras cabalgaban, Meren y Taita estudiaban el paisaje por el que pasaban, en busca de algún terreno que pudieran usar con ventaja. Por delante de ellos, un mogote aislado se alzaba por sobre el bosque, y allí dirigieron sus pasos. Al pie de su ladera oriental, encontraron una bien transitada senda de elefantes. Cuando la siguieron, vieron que la cuesta era empinada y estaba cubierta de un espeso manto de la zarza espinosa llamada Quitar. Sus crueles espinas ganchudas y ramas densamente entrelazadas formaban un muro impenetrable. Del otro lado de la senda, el terreno era llano y, a primera vista, el bosque abierto parecía ofrecer poco reparo para emboscarse. Pero cuando Taita y Meren se internaron entre los árboles, no tardaron en encontrar un cañadón seco excavado por las lluvias torrenciales, lo suficientemente amplio como para ocultar a todos los hombres y caballos de la columna. El filo del cañadón estaba a sólo 40 pasos de la senda de elefantes, una distancia corta para las flechas de los arqueros. Se reunieron rápidamente con la columna principal. Recorrieron la senda de elefantes por un corto tramo, hasta que Meren volvió a detenerse para ocultar a tres de sus mejores arqueros a la vera del camino. —Nos siguen tres rastreadores Chima. Uno para cada uno de vosotros, les dijo. Dejadlos que se acerquen. Apuntad bien. Que no haya errores. Matadlos deprisa y limpiamente. No debéis permitir que alguno escape a advertir a los demás Chima, que vienen detrás de ellos. Dejaron a los arqueros y continuaron su marcha por la senda de elefantes. Tras recorrer una media legua, salieron del camino y, dando un gran rodeo, fueron al cañadón de la ladera de la colina. Cabalgaron hasta el fondo y desmontaron. Fen y las muchachas Shiyuk sujetaron a los animales. Estaban listas para acercarlos en cuanto los soldados los pidieran. Taita se quedó con Fen, pero sólo le llevaría un instante correr hasta donde se encontraba Meren cuando necesitara hacerlo. Los hombres tensaron sus arcos y se dispusieron en una hilera por debajo de donde se abría el cañadón y de cara a la senda de elefantes. Meren les ordenó que se acuclillaran de modo en que no se los viera, y que descansaran las piernas y el brazo del arco para prepararse para el combate. Sólo Meren y sus capitanes vigilaban la senda, pero disimulaban las siluetas de sus cabezas detrás de matas de hierba y de matorrales. No debieron esperar mucho. Los tres rastreadores Chima aparecieron en la senda. Habían tenido que correr mucho para no perderles el rastro a los caballos. Sus cuerpos relucían de sudor, sus pechos palpitaban, y tenían las piernas cubiertas de polvo hasta las rodillas. Meren alzó una mano en señal de advertencia y todos sus hombres quedaron inmóviles. Los rastreadores pasaron frente a la emboscada con un trote veloz y desaparecieron en la senda que se internaba en el bosque. Meren se relajó un poco. Al cabo de un breve rato, los tres arqueros que había dejado para que se ocuparan de los rastreadores salieron furtivamente del bosque y se internaron en el cañadón. Meren los miró con expresión interrogativa. El jefe sonrió y señaló unas salpicaduras de sangre fresca en su túnica. Habían dado cuenta de los rastreadores. Todos se pusieron a esperar la llegada del grueso de la fuerza Chima. Al poco tiempo, desde el bosque que se extendía a la derecha, les llegó el ronco grito de alarma de un loro gris. Un babuino ladró una respuesta desde lo alto de una colina. Meren alzó el puño en una orden silenciosa. Los hombres pusieron las flechas en sus arcos. La primera fila de la partida Chima apareció desde detrás de la curva de la senda de elefantes, trotando. Meren los estudió con atención mientras se acercaban. Eran bajos, retacos y de piernas combadas, y sólo vestían con taparrabos hechos de piel escurtidas. No era fácil contarlos, ni siquiera cuando toda la banda quedó a la vista, pues iban dispuestos en hileras apretadas y se movían deprisa. Al menos cien, tal vez más. Os aseguro que hay como para que nos divirtamos, dijo Meren, expectante. Los Chima iban armados con una variedad de clavas y lanzas de punta de pedernal. Los arcos que llevaban echados al hombro eran pequeños y primitivos. Meren juzgó que no debían de tener suficiente potencia como para matar a un hombre a más de treinta pasos. Sus ojos se entornaron. Uno de los que marchaban a la cabeza llevaba una espada egipcia al hombro. El que iba detrás de él tenía un yelmo de cuero, pero de diseño arcaico. Era extraño, pero ahora no había tiempo de cavilar. La primera fila de la formación Chima llegó a la altura de la piedra blanca que él había puesto en la senda como indicador de distancia. Ahora, todo el flanco izquierdo quedó expuesto a los arqueros egipcios. Meren miró a derecha e izquierda. Los ojos de sus hombres estaban fijos en él. Bajó de golpe la diestra, que tenía alzada, y sus arqueros se incorporaron de un salto. Como un solo hombre, tensaron sus arcos, se detuvieron un instante a apuntar y lanzaron una silenciosa nube de flechas que se elevó hacia el cielo trazando una curva. Antes de que las primeras cayeran, ya había partido una segunda andanada. El silbido de las flechas fue tan suave que los Chima ni siquiera alzaron la vista. Entonces, como un sonido como el de gotas de lluvia al caer sobre un estanque, llegaron las flechas. Los Chima no parecieron darse cuenta de qué les ocurría. Uno se quedó parado, mirando perplejo el ástil que le asomaba entre las costillas. Después, le cedieron las rodillas y se desplomó. Otro se tambaleaba describiendo cortos círculos mientras procuraba sacarse la flecha que se le había sepultado en la garganta. La mayor parte de los otros, incluso aquellos que recibieron heridas mortales, no parecían darse cuenta de que les habían acertado. Cuando una tercera andanada letal cayó, los que aún estaban en pie huyeron, dominados por el pánico, gritando, aullando y esparciéndose en todas direcciones como una bandada de gallinas de Guinea que se dispersa cuando un águila vuela sobre ellas. Algunos corrieron directamente hacia el cañadón, y los arqueros sólo tuvieron que cambiar su ángulo de tiro. De tan cerca, ni una flecha le erró al blanco. Todos se hundieron profundamente en carne viviente con un golpe blando. Algunas atravesaron limpiamente el torso de su primer blanco para ir a herir a otro que venía detrás de aquel. Los que trataron de escapar colina arriba se toparon con el muro de zarzas de quitar. Los detuvo en seco, forzándolos a regresar al granizo de flechas. —Traed los caballos. —vociferó Meren. Pen y las demás muchachas los acercaron, tirando de los cabestros. Taita saltó al lomo de humo viento mientras que Meren y sus hombres se echaron al hombro los arcos y montaron. —Adelante. A la carga. —Bramón Meren, pasadlos a espada. Los jinetes salieron como una tromba del cañadón al terreno llano, y, hombro con hombro, cargaron contra la desordenada turba de Chima, que, al verlos venir, trató de retroceder hacia la ladera. Quedaron atrapados entre el muro de espinas y el reluciente círculo de bronce de las espadas. Algunos ni intentaron escapar. Cayeron de rodillas y se cubrieron las cabezas con los brazos. Los soldados se paraban sobre los estribos para clavarles sus espadas. Otros se debatían entre las espinas como peces atrapados en una red. Los soldados los troncharon como a leña. Cuando terminaron su sangrienta tarea, la ladera y el suelo por debajo de ella estaban cubiertos de cuerpos. Algunos Chima aún se retorcían y gruñían, pero la mayor parte estaba inmóvil. —Desmontad, ordenó Meren. Terminad la faena. —Los soldados recorrieron el campo a toda prisa, rematando a cualquier Chima que diera señales de vida. Meren distinguió al de la espada de bronce, que aún la tenía echada a la espalda. Tres hástiles le salían del pecho. Meren se inclinó sobre él para recuperar la espada, pero en ese instante Taita gritó, «Meren. Detrás de ti». Empleó su voz de poder y Meren quedó galvanizado. Se incorporó de un salto, inclinándose hacia un costado. El Chima, que yacía detrás de él se había hecho el muerto. Esperó a que Meren se descuidara, se puso de pie de un salto y le tiró un golpe con una pesada maza de cabeza de pedernal. El impacto le erró por poco a la cabeza de Meren y le dio de soslayo en el hombro izquierdo. Meren giró y, cerrando la distancia que lo separaba del Chima, bloqueó su segundo mazazo y lo atravesó limpiamente con su espada, ensartándolo de esternón a espinazo. De un golpe de muñeca retorció la hoja para abrir la herida. Cuando extrajo la espada de un tirón, salió un gran chorro de sangre cardíaca. Tomándose el hombro lastimado Meren bramó, «Volved a matarlos a todos. Esta vez, aseguraos de que queden bien muertos». Recordando a sus camaradas que colgaban como ovejas faenadas, los hombres pusieron manos a la obra con entusiasmo, dando pajos y estocadas. Descubrieron a unos pocos Chima que se habían escondido entre las zarzas de quitar y lo sacaron a la rastra, mientras chillaban como cerdos, para matarlos. Sólo cuando tuvo la certeza de que ninguno quedaba con vida, Meren les permitió a los hombres registrar los cuerpos y recuperar sus propias flechas, que podían volver a utilizar. Él era el único herido. Con el torso desnudo, se sentó, apoyando la espalda en el tronco de un árbol mientras Taita examinaba su herida. No sangraba, pero un oscuro magullón iba creciendo. Taita gruñó, satisfecho. «No hay huesos rotos. En seis o siete días, un perro viejo como tú tiene que estar como nuevo». Le aplicó un ungüento al hombro y retorció una banda de lino para hacer un cabestrillo que sostuviera el brazo en posición cómoda. Luego, se sentó junto a Meren mientras los capitanes les traían todo lo que habían tomado de los muertos Chima y lo disponían frente a ellos para que lo examinaran. Había peines para despiojarse tallados en madera, toscos adornos de marfil, calabazas para agua y paquetes de carne ahumada envuelta en hojas verdes y atados con cordeles de corteza. Taita los examinó, humana. Casi sin duda, los restos de nuestros camaradas. Enterradlos con respeto. Luego volvieron su atención a las armas de los Chima, casi todas clavas y lanzas con cabeza de pedernal o de obsidiana. Los cuchillos consistían en un trozo de pedernal aguzado, uno de cuyos extremos estaba envuelto en tiras de cuero crudo para que sirviera de empuñadura. Basura. No vale la pena llevárnoslas, dijo Meren. Taita asintió con la cabeza. Arrojad todo al fuego. Al fin, examinaron las armas y ornamentos que claramente no eran de manufactura Chima. Era evidente que algunos habían sido tomados de los cuerpos de los cuatro cazadores emboscados. Armas de bronce y arcos recurvados, yelmos de cuero y cotas acolchadas, túnicas de lino y amuletos de turquesa y lapislázuli. Había también otros, más interesantes, viejos y gastados yelmos y corazas de cuero de un tipo que las tropas egipcias no usaban desde hacía décadas. También les trajeron la espada de bronce que había estado a punto de costarle la vida a Meren. La hoja estaba gastada, con los filos dentados y casi destruidos de tanto aguzarlos toscamente contra granito o alguna otra piedra. Pero la empuñadura estaba finamente trabajada y tenía incrustaciones de plata. Había engastes vacíos de donde piedras preciosas habían sido arrancadas, o se habían caído. Los jeroglíficos que tenía grabados estaban casi borrados. Taita la alzó a la luz y la volvió de un lado a otro, pero no logró distinguir los caracteres. Hizo llamar a Fen. Usa tus jóvenes y agudos ojos. Ella se hincó junto a Eli, después de estudiar un rato las inscripciones, las leyó entrecortadamente. «Soy Loti, hijo de Loti, mejor entre diez mil, compañero del Camino Rojo, general y comandante de la guardia del divino faraón Mamosis. ¡Que viva por siempre!» «Loti!» exclamó Taita. «Lo conocí bien. Era el segundo del general Aker en la expedición que la reina Lostris envió desde Etiopía para descubrir la fuente de la madre Nilo. Era un buen soldado. De modo que, al parecer, él y sus hombres llegaron hasta aquí, Aker y los demás murieron aquí y se los comieron los Chima?» Se preguntó Meren. «No. Según Tip-Tip, el pequeño sacerdote de Jator de seis dedos, Aker vio el volcán y el gran lago. Además, la reina Lostris puso a mil hombres bajo su mando. Dudo de que los Chima hayan podido matarlos a todos», dijo Taita. «Supongo que sorprendieron con la guardia baja a un pequeño destacamento que comandaba Loti, tal como hicieron con nuestros hombres. Pero, ¿si los Chima destruyeron todo un ejército egipcio? No lo creo». Mientras hablaban, Taita estudiaba subrepticiamente la expresión de Fen. Cada vez que se mencionaba el nombre de la reina Lostris fruncía el entrecejo, como si buscara un recuerdo elusivo que se escondía en algún repliegue de su memoria. Algún día, recordará todo, cada una de las memorias de su vida anterior», pensó, pero le dijo a Meren. «Es probable que nunca nos enteremos de la verdad acerca de lo que le ocurrió a Loti. Pero su espada me demuestra que estamos siguiendo el camino al sur que el general Aker abrió hace tanto tiempo. Ya pasamos demasiado tiempo aquí», «se paró, ¿cuándo podemos seguir camino?» «Los hombres ya están listos», dijo Meren. Los soldados estaban felices como escolares cuando terminan las clases. Sentados a la sombra, bromeaban con las muchachas Shiluk, que les servían de comer y hacían circular jarros de cerveza de durra. «Mira qué bien dispuestos están. Un buen combate es mejor para su ánimo que una noche con la puta más hermosa del Alto Egipto». Se echó a reír, pero se interrumpió y se masajeó el hombro golpeado. «Los hombres están listos, pero el día casi terminó. A los caballos les vendría bien un breve reposo». «A tu hombro también», añadió Taita. El breve pero duro combate parecía haber eliminado la amenaza de nuevas incursiones de los Chima. Aunque vieron indicios de la presencia de estos en los días siguientes, ninguno era reciente. Incluso esas señales se fueron haciendo esporádicas hasta que terminaron por cesar. Salieron de tierras Chima e ingresaron en un territorio deshabitado. Aunque el Nilo aún estaba reducido a un arroyuelo, era evidente que había llovido con abundancia en el campo que los rodeaba. Bosque y sabana pululaban de caza, y la hierba era abundante y nutritiva. A Taita le había preocupado la posibilidad de que, para ese momento, los soldados extrañasen su patria y estuvieran deprimidos, pero seguían alegres y de buen ánimo. Fen y las Shiyuk deleitaban a los hombres con sus bromas infantiles y su talante alegre. Dos de las muchachas estaban en cintas y Fen quiso saber cómo habían llegado a ese feliz estado. Cuando se lo preguntó, ellas estallaron en paroxismos de risa. Fen quedó intrigada y acudió a Taita para que se lo explicara. Él le dio una explicación corta y vaga. Ella se quedó pensando un poco. Parece que fuera algo de lo más divertido. Era una expresión que había tomado de Meren. Taita procuró mantenerse serio, pero no pudo contener una sonrisa. Así dicen, concedió, cuando sea grande, me gustaría tener un bebé para jugar con él, dijo ella. Sin duda lo tendrás. Podríamos tener uno entre los dos. ¿No sería de lo más divertido, Taita? Ya lo creo, dijo él, sintiendo una punzada de aflicción, pues sabía que eso nunca podría ocurrir. Pero por el momento tenemos muchas otras cosas importantes que hacer. Taita no recordaba haberse sentido tan colmado de bienestar desde los días lejanos en que era joven y los trisvivía. Se sentía más agudo y vivo. Se cansaba mucho menos que antes. Atribuía eso, ante todo, a la compañía de Fen. Ella avanzaba tan deprisa en sus estudios que él se vio obligado a encontrar otras maneras de ocupar su mente en todo su potencial, o casi. Si le permitía aflojar el ritmo, aunque más no fuera por breves periodos, su atención se distraía. Para ese momento hablaba fluidamente en egipcio y en shiyuk. Si algún día llegara a ser una adecta, debía aprender el arcano lenguaje de los magos, el tenmas. No había otro medio que abarcar a todo el cuerpo de conocimientos esotéricos. Pero el tenmas era tan complejo y multifacético, y tenía tan poca relación con cualquier otro lenguaje humano, que sólo quienes poseían la mayor inteligencia y dedicación tenían alguna posibilidad de dominarlo. Era un desafío que sacaba a la luz lo mejor de Fen. Al principio, le pareció que era como tratar de escalar un muro de vidrio pulido que no tenía puntos de apoyo para manos ni pies. Laboriosamente, trepaba un poco y luego, para su furia, perdía pie y se deslizaba hacia abajo. Se rehacía y volvía a intentarlo, cada vez con más empeño. Nunca desesperó, aun cuando parecía que no progresaba. Taita la hacía enfrentarse a la magnitud de la empresa. Sólo cuando la entendiera estaría lista para avanzar. El momento llegó, pero él aguardó a que estuvieran solos por la noche en sus esteras de dormir. Entonces, le puso una mano en la frente y le habló quedamente hasta que ella se sumió en un trance hipnótico. Sólo cuando ella estuviese en un estado totalmente receptivo podía comenzar a sembrar las semillas del Tenmas en su mente. No empleó la lengua egipcia como medio de instrucción, sino que le habló directamente en Tenmas. Hicieron falta muchas de esas sesiones nocturnas para que las semillas experimentaran un tenue arraigo. Como un bebé que se para por primera vez, daba unos pocos pasos inciertos antes de volver a caer. Al siguiente intento, se paró con más firmeza y confianza. Él cuidó de no exigirle demasiado, pero sin interrumpir la práctica. Como sabía que la tensión podía fatigarla y doblegar su espíritu, aún pasaban horas encantadas frente al tablero de Bao, o en conversaciones ligeras, pero chispeantes, o vagando juntos por el bosque en busca de plantas raras u otros pequeños tesoros. Cuando, al recorrer el lecho del río, pasaban por un tramo de grava de aspecto prometedor, él tomaba la criba de minero que llevaba a lomos de su mula de carga. Mientras él cribaba las piedrecitas que había recogido, ella usaba sus ojos y sus dedos ágiles para recoger bellas piedras semipreciosas. Muchas habían sido pulidas por las aguas y tenían formas fantásticas. Cuando reunió una bolsa, se las mostró a Meren, quien le hizo un brazalete y una tobellera que hacían juego. Un día, al pie de una cascada que se había secado, tomó de la criba una pepita de oro del tamaño de la primera falange de su pulgar. Centelleaba al sol, deslumbrándola. «Hazme una joya», Taita, exigió. Aunque había logrado ocultarlo, Taita sentía la mordedura de los celos cuando la veía usar los ornamentos que Meren le hacía. «¿A mi edad?» sonrió ante su propia locura. Se dijo que era como un jovenzuelo trastornado por el amor. De todas maneras, dedicó todo su arte y su genio creativo a la tarea que ella le encargó. Empleó la plata de la empuñadura de la espada de Loti para hacer una delgada cadena y un engaste del que suspendió la pepita. Cuando los terminó, hizo un hechizo para que tuviese cualidades que protegiesen a quien lo llevara y se lo puso a cena al cuello. Ella fue a admirar su reflejo en un remanso y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Es tan hermoso», susurró, «y se siente tibio contra mi piel, como si tuviera vida». La calidez que ella percibía era la emanación del poder del que él lo había dotado. Se convirtió en la posesión más preciada de Fenn, que lo llamaba el talismán de Taita. Cuanto más se internaban en dirección sur, más ligero y eufórico se volvía el ánimo de los hombres. De pronto, a Taita se le ocurrió que había algo poco natural en ello. Si bien era cierto que viajar no era tan azaroso como cuando atravesaron los grandes esteros o el territorio Chima, estaban lejos de sus hogares, el camino parecía no terminar nunca y las condiciones eran arduas. No había motivo para tanto su optimismo y ligereza. Un día, ya casi al ocaso, Fenn y Taita estaban sentados junto a un remanso del río. Ella estudiaba la tema de símbolos elementales del Tenmas que él había trazado en una tableta de arcilla. Cada uno denotaba una palabra de poder. Cuando se conjugaban, se volvían tan potentes y cargadas que sólo una mente cuidadosamente preparada para recibirlas podía absorberlas sin riesgo. Taita estaba sentado muy junto a ella, dispuesto a protegerlas y la conmoción de conjugar las palabras se le volvía en contra. Al otro lado del remanso, un gigantesco Martín pescador blanco y negro, con pecho castaño rojizo, revoloteaba sobre el agua. Se zambulló, pero Fenn estaba tan concentrada en los símbolos que no alzó la vista cuando el ave rozó la superficie del agua antes de elevarse con un aleteo, llevando un pequeño pez plateado en el pico. Taita procuró analizar sus propios sentimientos en forma más detenida. Sólo se le ocurría una razón para su euforía. Su amor por la niña que tenía a su lado y el deleite que le producía su compañía. Pero había razones de peso para que él se preocupara por ambos. Le habían encargado la sagrada misión de proteger a su faraón y a su patria. Viajaba a enfrentarse con una poderosa fuerza maligna sin tener un plan claro. Era como una liebre solitaria que pretendiese detener a un leopardo cebado. Llevaba las de perder. Era casi indudable que el precio a pagar por sus acciones sería alto. ¿Por qué, entonces, seguía adelante sin pensar en las consecuencias? Entonces, se dio cuenta de que le costaba seguir incluso esa sencilla línea de razonamiento. Era como si alguien pusiera escollos en su camino en forma deliberada. No dejaba de experimentar un fuerte impulso de dejar de pensar, para descansar en una complaciente sensación de bienestar y confianza en su propia capacidad de sortear los obstáculos a medida que aparecieran, sin recurrir a un plan coherente. Era un estado mental peligroso y temerario, pensó, y rió en voz alta, como si se tratara de una broma. Interrumpió la concentración de Fenn. Ella alzó la vista y frunció el entrecejo. ¿Qué ocurre, Taita? Quiso saber. Me advertiste que es peligroso distraerme cuando intento conjugar los coeficientes racionales de los símbolos. Sus palabras lo hicieron reaccionar abruptamente, y Taita se dio cuenta de la gravedad de su error. Tienes razón. Perdóname. Ella volvió a concentrarse en la tableta de arcilla que tenía en el regazo. Taita trató de enfocarse en el problema, pero le parecía nebuloso y carente de importancia. Se mordió con fuerza el labio, y sintió sabor a sangre. El repentino dolor lo despejó. Con un esfuerzo, logró concentrarse. Había algo que debía recordar. Trató de aprehenderlo, pero seguía siendo una sombra. Lo intentó otra vez, pero se disolvió antes de que pudiera atraparlo. Junto a él, Fenn volvió a moverse y suspiró. Alzó la vista y dejó de lado la tableta de arcilla. No puedo concentrarme. Percibo tu perturbación. Algo te está bloqueando. Lo miró fijamente con sus francos ojos verdes y susurró, ahora veo qué es. Es la bruja de la charca. Se quitó con premura la pepita que llevaba al cuello y la puso en la palma de su propia mano. Tendió ambas manos. Taita tomó el amuleto del hostris en la suya. Entonces, se tomaron de las manos y formaron un círculo de protección. Él sintió que la influencia externa se retiraba en forma casi imperceptible. Las palabras que lo turbarán aparecieron en su mente. Se trataba de algo que le había dicho Demeter. Ella ya te infectó con su malignidad. Ya comenzó a ligarte con sus hechizos y tentaciones. Torcerá tu capacidad de juicio. Pronto, comenzarás a dudar de que sea mala. Te parecerá la mujer más buena, noble y virtuosa que haya existido. Pronto te parecerá que el malo hoy y yo, que envenené tu mente contra ella. Cuando eso ocurra, nos habrá dividido, y yo seré destruido. Te entregarás a ella libremente y por tu propia voluntad. Y ella triunfará sobre nosotros dos. Permanecieron sentados juntos en el círculo protector hasta que Taita expulsó la influencia enervante de Eos. Estaba atónito por la capacidad de respaldar lo que demostró Fen. Percibía la fuerza que fluía de sus suaves manilas a las de él, nudosas y torcidas. Habían compartido más de una vida, y juntos construyeron una fortaleza del espíritu rodeada de murallas de mármol y granito. Oscureció rápidamente y los murciélagos comenzaron a revolotear sobre el remanso, girando y persiguiendo a los insectos que se elevaban desde la superficie del agua. En la otra orilla, una hiena lanzó un lastimero aullido. Si soltar la mano de Fen, Taita la hizo ponerse de pie y la condujo por la orilla hasta el campamento. Meren los recibió, estaba por enviar una partida a buscaros, dijo, alegre. Más tarde, Taita se sentó en torno del fuego con él y sus oficiales. También ellos estaban de buen humor, y desde el extremo más lejano de la estacada se oía las risas y bromas de los hombres. Cada tanto, Taita pensaba en llamarlos al orden, advirtiéndoles, pero los dejó en paz. También ellos responden al canto de sirena de Eos, pensó. Ya que tienen que acudir, que sea con alegría. Mientras yo pueda mantenerme firme, habrá tiempo de volverlos a la cordura. Cada día se internaban más en dirección sur, y la determinación de Meren y sus hombres nunca flaqueaba. Una tarde, cuando erigían la estacada, Taita llevó aparte a Meren y le preguntó, ¿qué opinas del ánimo de los hombres? Me parece que ya no resisten más, que ansían poner rumbo al norte y regresar a Soun y a sus hogares. Tal vez pronto nos veamos obligados a lidiar con un motín. Lo dijo para poner a prueba a Meren, que se indignó, son mis hombres y he llegado a conocerlos bien. Parecería que tú no, mago. Ni un pelo de sus cabezas, ni un hálito de sus pulmones se emotinaría nunca. Están tan comprometidos con esta empresa como yo. «Perdóname, Meren. ¿Cómo voy a dudar de ti?» murmuró Taita, pero había percibido ecos de la voz de la bruja en las palabras de Meren. «Con todo lo que hay por hacer, más vale que no tenga que ocuparme también de rostros enfurruñados y malos humores. En esto. Eos me hace más fácil la tarea», se dijo para consolarse. En ese momento Fenn llegó corriendo del campamento, voceando. «Mago. Taita. Ven, deprisa. Alí Turitice le está saliendo el bebé y no puedo volver a metérselo. Entonces iré a salvar a esa pobre criatura de tus atenciones». Taita se paró y se apresuró a acompañarla al campamento. Taita se incó junto a la muchacha Shiyuk, susurrándole en tono tranquilizador, y el parto transcurrió sin problemas. Fenn contempló el proceso con horror. Cada vez que Lítuli chillaba, daba un respingo. Cuando se produjo una pausa en las contracciones, y la muchacha quedó tendida, jadeando y bañada en sudor, Fenn dijo. «Al fin y al cabo, no parece tan entretenido. No creo que debamos molestarnos en intentarlo». Antes de medianoche, Lítuli dio a luz a un niño color ámbar con la cabeza cubierta de rizos negros. Para Taita, la llegada del niño compensó en cierto modo el derroche de tantas vidas jóvenes en ese duro viaje. Todos se regocijaron con el padre. «Es un buen augurio», se decían unos a otros los hombres. «Los dioses nos sonríen. A partir de ahora, nuestra suerte mejorará». Taita le pidió consejo a Naconto. «¿Qué se acostumbra en tu pueblo? ¿Cuánto debe reposar una mujer antes de seguir camino?» Mi primera esposa dio a luz cuando llevábamos las vacas a una nueva pastura. Rompió bolsa pasado el mediodía. La dejé a la vera del camino con su madre para que se ocupasen del asunto. «Nos alcanzaron antes del anochecer, lo que fue bueno, pues había leones rondando». «Vuestras mujeres son resistentes», observó Taita. Naconto pareció levemente sorprendido. «Son Shiyuk», dijo. «Eso lo explica todo», asintió Taita. A la mañana siguiente, Littleity se cargó el bebé a la cadera, de modo de poder amamantarlo sin necesidad de desmontar. Cabalgaba en ancas de su hombre cuando la columna partió al amanecer. Ahora, el terreno por donde avanzaban era herboso y bien irrigado. Pisar esa blanda tierra arenosa le sentaba bien a las patas y cascos de las cabalgaduras. Taita trataba cualquier herida leve o enfermedad con sus ungüentos, de modo que todos se mantenían en buena salud. Había manadas infinitas de antílopes y búfalos, así que la carne nunca faltaba. Los días pasaban con tan pareja regularidad que parecían fundirse uno con otro hasta formar una única jornada. Las leguas iban quedando atrás, y ante ellos se abrían vastas distancias. Un día, por fin, aparecieron unos contrafuertes en el brumoso horizonte azul. A medida que transcurrían los días, las montañas se iban agrandando hasta que parecieron llenar la mitad del cielo, y distinguieron en las alturas la profunda cañada por donde fluía el Nilo. Se dirigieron directamente hacia allí, pues sabían que era el punto más favorable para cruzar las montañas. Cuando se acercaron más, distinguieron cada detalle de las laderas densamente arboladas y surcadas por sendas de elefantes. Al fin, Meren ya no pudo contener su impaciencia. Dejó que el tren de bagajes siguiera avanzando a su propio ritmo y, a la cabeza de una pequeña partida, salió a reconocer el terreno. Naturalmente, Fen los acompañó. Cabalgaba junto a Taita. Entraron en la garganta del río y ascendieron por las escarpadas sendas de elefantes, con rumbo a la cima de la escarpa. Llevaban recorrida la mitad del camino cuando Naconto se adelantó a la carrera y, poniéndose de rodillas, examinó la tierra. —¿Qué hay? —preguntó Taita. Al no recibir respuesta, avanzó y se inclinó desde el lomo de humo viento para ver qué había llamado la atención del Shiyuk. —Huellas de caballo. Naconto señaló un manchón de tierra blanda. Muy frescas. Solo tienen un día. —¿Cebras de montaña? —arriesgó Taita. Naconto meneó enfáticamente la cabeza. —Caballos con jinete, tradujo Pen para que Meren entendiese. Él se alarmó, jinetes desconocidos. —¿Quiénes serán? —Estamos muy lejos de la civilización. Tal vez sean hostiles. No debemos entrar en el desfiladero hasta que no sepamos quiénes son. Miró hacia el camino que siguieran para llegar donde estaban. En la llanura, por debajo de ellos, podían ver la polvareda amarilla que levantaba el resto de la columna, que aún estaba a unas dos o tres leguas de ellos. —Debemos aguardar a los demás y avanzar todos juntos. Antes de que Taita pudiese responder, una fuerte voz los llamó desde las alturas, retumbando en las colinas. Todos se sobresaltaron. —Nos descubrieron. Pero, por el aliento pestilencial de Seth, sean quienes sean, son egipcios, exclamó Meren. Haciendo bocina con las manos, vociferó una respuesta en dirección al desfiladero. —¿Quiénes sois? —Soldados del divino faraón Neferseti. —Avanza y daos a conocer, repuso Meren. Rieron, aliviados, al ver a los tres jinetes que galopaban a su encuentro. A la distancia, Meren distinguió que uno llevaba el estandarte azul de la casa de Mamos y si cuando se acercaron, se vio que tenían rasgos claramente egipcios. Meren avanzó para ir a su encuentro. Cuando las dos partidas se encontraron, desmontaron y se abrazaron, felices. —Soy el capitán Rabat, se presentó el jefe, oficial de la legión del coronel Acton, al servicio del faraón Neferseti. Y yo, el coronel Meren Cambises, en misión especial para el divino faraón. Rabat reconoció la superioridad de su rango y lo saludó cruzándose el puño cerrado sobre el pecho. Meren prosiguió, y este es el mago Taita de Gajala. Un auténtico respeto se vio en los ojos de Rabat, quien repitió su venia. Por su aura, Taita vio que se trataba de un hombre de inteligencia limitada, pero honesto y sin doblez. —Tu fama te precede, mago. Permíteme que te guíe hasta mi campamento, donde serás el invitado de honor. Rabat ignoró a Fen, pues era una niña. Pero ella se resintió ante su desdén. —No me cae bien este Rabat, le dijo a Taita Shiyuk. Es arrogante. Taita sonrió. Ella se había acostumbrado a su papel de favorita. Le recordaba mucho a la forma en que se comportaba Lostris cuando era soberana de Egipto. —Sólo es un rudo soldado, le dijo para consolarla, no es digno de que lo tomemos en cuenta. Fen se apaciguó y su expresión se dulcificó, ¿qué ordenas, mago? —preguntó Rabat. —Allí viene el resto de nuestro contingente con un gran tren de bagajes. Taita señaló la polvareda de la llanura. Por favor, envía a uno de tus hombres para que los guíe. Rabat despachó a un hombre de inmediato, antes de conducirlos por la empinada y rocosa senda que ascendía hasta lo más alto del paso. —¿Dónde está tu comandante, el coronel Actón? —le preguntó Taita a Rabat mientras cabalgaba a su vera. —Murió de la enfermedad de los esteros cuando avanzábamos río arriba. —¿Eso ocurrió hace siete años? —preguntó Taita. —No, mago. Ya van nueve años y dos meses, lo corrigió Rabat. Ese es el tiempo que llevamos fuera de nuestra amada patria, Egipto. Taita se dio cuenta de que había olvidado incluir el tiempo que le había tomado a su columna llegar a este lugar desde Karnak. —¿Quién reemplazó al coronel Actón en el mando del ejército? —preguntó, el coronel Tinat Ancut. —¿Dónde está? —siguió el curso del río hacia el sur, tal como lo ordenó el faraón. Me dejó aquí con sólo veinte hombres y algunas mujeres, las que tenían niños muy pequeños que habían nacido durante la marcha y también las que estaban demasiado débiles o enfermas para seguir adelante. —¿Por qué te dejó aquí el coronel Tinat? —me ordenó que sembrara y que le tuviera lista una tropa de caballos, de modo de tener una base de retaguardia a la que retirarse si se veía obligado a regresar de las tierras salvajes del sur. ¿Tuviste noticias de él desde que se marchó? Unos meses después, envió a tres hombres con todos los caballos que le quedaban. Al parecer, habían llegado a una región del sur que está infestada de moscas cuya picadura es fatal para los caballos, y habían perdido a casi todos los que llevaban. Desde la llegada de esos tres, no supimos más nada del coronel. Él y sus hombres fueron tragados por los despoblados. Eso fue hace muchos años. Sois los primeros hombres civilizados que encontrarnos en todo este tiempo. Su tono era melancólico. —¿No has considerado la posibilidad de abandonar este lugar y llevar a tu gente de regreso a Egipto? —le preguntó Taita para evaluar su temple. —Lo he pensado, admitió Rabat, pero mis órdenes y mi deber son resistir en este puesto. Titubeó y prosiguió, además, entre nuestro Egipto y nosotros se interponen los antropófagos Chima y los grandes esteros. Lo cual es, pensó Taita, tu motivo más poderoso para permanecer aquí. Mientras hablaban, llegaron al punto más alto del paso. Ante ellos se extendía una vasta meseta. Casi de inmediato, sintieron que el aire de ese punto elevado era más agradable que el de la llanura. Se veían algunos atos de vacas apacentando. Taita quedó atónito al distinguir, por detrás de los animales, las murallas de barro de una importante fortaleza. Parecía fuera de lugar en ese paisaje remoto y salvaje. Era el primer signo de civilización que veían desde que partieran del fuerte de Kebui, hacía dos años. Era un destacamento perdido del imperio cuya existencia nadie conocía en Egipto. —¿Cómo se llama este lugar? —preguntó Taita. El coronel Tinad lo llamó fuerte Adari. Cabalgaban entre las vacas que pastaban. Eran animales altos y desgarbados, con grandes lomos jibosos y cuernos fuertes y largos. Todas tenían pelaje de distintos colores y dibujos. Algunas eran rojas. Otras, blancas o vallas, con manchones y pintas contrastantes. —¿De dónde sacaron estos animales? —preguntó Taita. Nunca había visto ninguna vaca como estas. —Las obtenemos de las tribus locales. Las llaman Cebu. El ganado nos da leche y carne. Sin él, sufriríamos más privaciones que las que ya pasamos. Meren frunció el entrecejo y abrió la boca para remir a Rabat por su falta de ánimo, pero Taita captó su intención y lo hizo callar con un rápido meneo de cabeza. Aunque Taita coincidía con la opinión de Pen y de Meren sobre la valía del sujeto, de nada les serviría ofenderlo. Era casi indudable que en algún momento necesitarían de su cooperación. Los campos que rodeaban el puerto estaban sembrados de durra, melones y hortalizas que Taita no reconoció. Rabat las designaba con impronunciables términos nativos, y desmontó para recoger una gran fruta negra y reluciente que le alcanzó a Taita. Guisadas con carne son sabrosas y nutritivas. Cuando llegaron al fuerte, las mujeres y niños de la guarnición salieron a darles la bienvenida, llevando cuencos de leche cuajada y fuentes de tortas de durra. Aunque eran menos de cincuenta, y tenían un aspecto harapiento y lastimoso, eran bastante amistosos. En el fuerte escaseaba el lugar para alojarse. Las mujeres les ofrecieron a Taita y a Pen una pequeña celda sin ventanas. El suelo era de barro apisonado, las hormigas avanzaban en hileras como un ejército por el resquebrajado revoque y brillosas cucarachas se escurrían en las grietas de las paredes de troncos. El hedor de los cuerpos sin lavar y los orinales de los ocupantes anteriores invadía todo. Con aire de pedir disculpas, Rabat explicó que Meren y los demás, oficiales y soldados por igual, tendrían que alojarse con sus hombres en las barracas que todos compartían. Taita rechazó sus ofrecimientos de hospitalidad, agradeciéndosela y lamentándose por no poder aceptarla. Taita y Meren escogieron un lugar agradable a una media legua de la fortaleza, a la sombra de una arboleda a las orillas de un riacho. Rabat, claramente aliviado por no tener que alojarlos en el fuerte, honró al sello del halcón que le presentó Meren proveyéndolos de leche fresca, dura y, a intervalos regulares, un buey faenado. «Espero que no permanezcamos aquí durante mucho tiempo», le dijo Ito a Taita al segundo día. «El ánimo de esta gente es tan bajo que deprimirá la moral de nuestros hombres. Ellos están llenos de bríos y me agradaría que siguiera siendo así. Además, todas las mujeres están casadas y la mayor parte de nuestros hombres lleva demasiado tiempo de celibato. No tardarán en querer divertirse con ellas y habrá problemas». «Te aseguro, buen hildo que partiremos en cuanto tengamos todo organizado». Taita y Meren pasaron los días siguientes en intensas consultas con el melancólico Rabat. «¿Cuántos hombres fueron al sur con el coronel Tinat?» Quiso saber Taita. «Como suele ocurrir con los analfabetos, Rabat tenía buena memoria y repuso sin vacilar». «623, acompañados de 145 mujeres». «Misericordiosa Isis, nada más quedó de los mil que salieron de Karnak». «Los esteros son profundos y no tienen senderos», explicó Rabat. «La enfermedad de los esteros nos azotó. Nuestros guías no eran confiables. Perdimos muchos hombres y caballos. Sin duda que vosotros habréis pasado por algo así, pues debéis haber recorrido ese mismo camino para llegar a Adari». «Por cierto que sí. Pero las aguas estaban bajas y nuestros guías eran impecables». «Entonces fuisteis más afortunados que nosotros». «Dijiste que el coronel Tinat envió hombres y caballos de regreso aquí, ¿cuántos caballos eran?» Dijo Taita para pasar a un tema más agradable. Trajeron 56, todos enfermos por las moscas. Casi todos murieron después de llegar. Quedaron 18. Una vez que dejaron los caballos, los hombres del coronel Tinat regresaron al sur a reunirse con él. Llevaron los porteadores que les conseguí, de modo que aquí no quedan hombres de la partida de Tinat. Uno estaba tan enfermo que se quedó aquí. Aún vive. «Querría interrogarlo», dijo Taita. «Lo mandaré a buscar ya mismo». El único sobreviviente era alto, pero flaco como un esqueleto. Taita se dio cuenta de inmediato de que su cuerpo consumido y su cabello blanco no eran resultado de la edad, sino huellas de enfermedad. Aún así, el hombre había recuperado la salud. Se mostraba alegre y bien dispuesto, a diferencia de los demás hombres Terrabat. «Oí de tus experiencias», le dijo Taita, «y te felicito por tu coraje y tu celo». «Eres el único que lo ha hecho, mago, y te lo agradezco». «¿Cómo te llamas?» «Tolas». «¿Tu rango?» «Veterinario de caballos y sargento de primera agua». «¿A qué distancia se habían internado en el sur antes de que el coronel Tinat te mandara de regreso con los caballos sobrevivientes?» «Unos veinte días de marcha, mago, tal vez doscientas leguas». El coronel Tinat estaba empeñado en viajar deprisa, demasiado deprisa. «Creo que ello aumentó nuestras pérdidas de caballos». «¿Y por qué tanta premura?» preguntó Taita. Tolas sonrió sin alegría. «No confió en mí ni pidió mi consejo». Taita pensó durante un momento. Parecía posible que Tinat hubiese caído bajo la influencia de la bruja, y que ella fuera quien lo incitó a seguir camino hacia el sur. «Cuéntame, buen Tolas, de la enfermedad que atacó a los caballos». El capitán Rabat me la mencionó, pero sin dar detalles. «¿Qué te hace pensar que fue causada por esas moscas?» Apareció diez días después de que viésemos a esos insectos por primera vez. Los caballos comenzaron a sudar profusamente. Se les llenaban los ojos de sangre y quedaban medio ciegos. La mayor parte murió a los diez o quince días de la aparición de los síntomas. «Eres veterinario de caballos. ¿Sabes de alguna cura?» Tolas titubeó, pero no respondió a la pregunta. En cambio, dijo. «Vi la yegua gris que cabalgas. He visto decenas de miles de caballos en mi vida, pero pocos tan buenos como esa yegua. Tal vez nunca vuelvas a encontrar otra como ella». «Veo que entiendes mucho de caballos, Tolas, pero ¿por qué me dices esto?» «Porque sería una pena sacrificar un animal como ese a las moscas. Si estás decidido a seguir viaje, y creo que lo estás, deja a la yegua y a su potrillo conmigo. La cuidaré como si fuese mi hija». «Lo pensaré», repuso Taita. «Pero, para volver a mi pregunta. ¿Sabes de algún remedio para la enfermedad de la mosca?» «Las tribus nativas de por aquí usan una poción que destilan de unas vallas silvestres. Se la dan a sus vacas». «¿Por qué no advirtieron al coronel Tina de esa enfermedad antes de que abandonara fuerte a Dari?» «Por entonces, no teníamos contacto con las tribus. Solo cuando regresé con los animales enfermos por las moscas, aparecieron para ofrecernos en venta su medicina». «¿Es eficaz?» «No es infalible», dijo Tolas. «Tina que cura a seis de cada diez caballos que hayan sido picados por la mosca. Pero puede ser que los caballos con que la probé ya llevarán demasiado tiempo infectados». «¿Qué pérdidas habrías tenido si no la hubieses usado?» «No puedo saberlo con certeza». «Adivina, entonces». «Me parece que algunos animales tienen una resistencia natural a las picaduras. Muy pocos, digamos que cinco de cada cien, no muestran efecto alguno. Otros, tal vez treinta o cuarenta de cada cien enferman, pero se recuperan. Los demás mueren. Todo animal que se infecta y se recupera queda inmunizado para siempre». «¿Cómo lo sabes?» «Los nativos lo saben bien. ¿Cuántos de los caballos a tu cargo se recuperaron después de infectarse?» «La mayor parte estaban demasiado enfermos cuando comenzamos a tratarlos. Pero hay dieciocho que quedaron sazonados», respondió prontamente Tolas, y aclaró. «Quiero decir que quedaron inmunizados». «Bien, Tolas, necesitaré una abundante provisión de esta poción nativa. ¿Me la consigues?» «Puedo hacer algo mejor. He tenido casi nueve años para estudiar la cuestión. Aunque los nativos se resisten a divulgar la fórmula y la mantienen en secreto, descubrí por mi cuenta de qué planta se trata. Espíe a sus mujeres mientras la cosechaban, ¿me la harás conocer?» «Por supuesto, mago», respondió Tolas de buena gana. «Pero debo volver a advertirte que incluso muchos de los caballos tratados con ella mueren. Tu yegua gris es un animal demasiado bueno para exponerlo a ese riesgo». Taita sonrió. Era evidente que Tolas se había enamorado de humo viento y que buscaba alguna forma de que se quedara con él. «Evaluaré con cuidado todo lo que me dijiste. Pero ahora, mi principal preocupación es conocer el secreto de la cura. Con el permiso del Capitán Rabat, mañana te llevaré al bosque a cosechar vallas. Llegar al lugar donde crecen lleva varias horas de cabalgata». Excelente. Taita estaba contento. «Ahora descríbeme el camino al sur que tomaste con el coronel Tinat». Tolas les dijo cuánto recordaba, mientras Fen tomaba notas en una tableta de arcilla. Cuando finalizó, Taita dijo. «Tolas, lo que acabas de contarme es invalorable. Pero ahora debes decirme que me indicará que comienza el territorio de las moscas». Tola puso el índice sobre el esbozo de mapa que Fen había trazado en la tableta. «Más o menos al vigésimo día de marcha hacia el sur, verás un par de colinas que parecen los pechos de una virgen. Se ven desde una distancia de muchas leguas. Esas colinas marcan el límite. Te aconsejo que no lleves a la yegua gris más allá. La perderás en el triste territorio que se extiende a partir de ahí». A la mañana siguiente, el capitán Rabat iba con ellos, cabalgando junto a Taita, cuando partieron en busca de las vallas. Iban sin prisa, y tuvieron oportunidad de hablar mucho. Después de muchas horas, Tolas los condujo hasta un soto de enormes higueras silvestres que se cruzaba a orillas de un río que corría por un desfiladero. Casi todas las ramas de los árboles estaban cubiertas de enredaderas semejantes a serpientes, que daban racimos de pequeñas vallas de un morado negruzco. Fen, Tolas y otros tres hombres que éste había traído del fuerte se treparon a los árboles. Cada uno llevaba al cuello un morral de cuero para echar ahí la fruta. Cuando bajaron de los árboles, las manos de todos estaban teñidas de morado. Las vallas emitían un enfermizo olor pútrido. Fen le ofreció un puñado a Torbellino, que las rechazó. Humo viento se mostró igualmente desdeñosa. Ya sé que no es lo que escogerían naturalmente, pero si mezclas las vallas con durra molido y haces unas tortas cocidas, los caballos las comen, dijo Tolas. Encendió un fuego y puso planas piedras del río sobre las llamas. Mientras se calentaban, les mostró cómo machacar las vallas hasta convertirlas en una pasta para mezclar con el durra molido. Las proporciones son importantes. Una de fruta por cinco de durra. Si las vallas son más, los caballos no comen las tortas, y si lo hacen, se purgan en exceso, explicó. Cuando las piedras estuvieron bien calientes, puso puñados de la pasta sobre ellas para que se cociera formando tortas duras. Las puso aparte a enfriar antes de comenzar una nueva cantidad. Las tortas aguantan muchos meses sin descomponerse, aún bajo las condiciones más duras. Los caballos se las comen aunque estén cubiertas de moho verde. Fen tomó una y se quemó los dedos. Se la pasó de una mano a la otra y la sopló hasta que se enfrió. Entonces se la llevó a humo viento. La yegua la olfateó haciendo palpitar sus ollares. Luego la tomó en la boca y, girando los ojos, miró a Taita. «Vamos, no seas tonta», le dijo él en tono severo. «Cómela. Te hará bien». Humo viento masticó la torta. Unas migajas se le cayeron, pero se tragó el resto. Después, bajó la cabeza para recoger los trocitos que habían caído en la hierba. Torbellino la contemplaba con interés. Cuando Fen le trajo una torta, siguió el ejemplo de su madre y se la comió con entusiasmo. Después, hurgó a Fen con el hocico, exigiendo más. «¿Qué dosis les das?», le preguntó Taita a Tolas. «Fui experimentando», repuso Tolas. «En cuanto muestran algún signo de estar infectados por las moscas, les doy cuatro o cinco al día hasta que los síntomas desaparecen. Les sigo dando esa misma dosis por un buen tiempo después de que ya parecen recuperados del todo». «¿Cómo se llama la fruta?», quiso saber Fen. Tola se encogió de hombros. «Los ootasa las designan con alguna palabra impronunciable, pero nunca se me ocurrió ponerles un nombre egipcio». «Entonces, la llamaré la fruta Tolas», anunció Pen, y Tolas sonrió, halagado. Al día siguiente, Taita y Fen regresaron al suoto acompañados de shofar y cuatro soldados que llevaban todo lo necesario para cocer una gran cantidad de tortas de Tolas. Acamparon entre los árboles, en un claro que daba al lecho seco del Nilo. Permanecieron allí diez días y llenaron de tortas veinte grandes sacos de cuero. Cuando regresaron, con las manos teñidas de morado y una recua de diez mulas cargadas, se reunieron con Meren y sus hombres, que ansiaban seguir la marcha. Cuando se despidieron de Rabat, éste le dijo a Taita en tono lastimero. «Es probable que no volvamos a encontrarnos en esta vida, mago, pero me honra haberte podido ser de alguna pequeña utilidad. Y yo te agradezco por tu amable atención y tu alegre compañía. Le haré saber de ellas al faraón», le aseguró Taita. Volvieron a partir con rumbo al sur, guiados por Tolas, hacia las colinas con forma de pechos de virgen y el territorio de las moscas. El descanso en fuerte Harari había fortalecido a hombres y animales, y avanzaban a buen ritmo. Taita ordenó a los cazadores que conservaran los rabos de los animales que faenaban. Les mostró cómo desollarlos, rasparles la carne, salarlos y dejarlos a secar al aire. Tallaron cabos de malera y los insertaron en los tubos de cuero seco en lugar de los huesos de los rabos, que quitaban. Finalmente, Taita, blandiendo uno de esos espantamoscas, les dijo. «Pronto agradeceréis tener uno de estos. Es probable que sea la única arma a la que las moscas temen». A la vigésima mañana desde que abandonaran fuerte Harari comenzaron su jornada de marcha por la mañana, como de costumbre. Poco después del mediodía, los pezones gemelos de las colinas semejantes a los pechos de una virgen se recortaron sobre el horizonte. «Detengámonos». «Da la voz de alto», le dijo Taita a Meren. Antes de dejar fuerte a Dari, había decidido que no seguiría los consejos de Tolas al pie de la letra. Ya administraba las tortas a humo viento y a torbellino en la esperanza de que el medicamento se concentrase en su sangre antes de que sufrieran la primera picadura. Esa última tarde antes de entrar en el territorio de las moscas, llevó a Pen consigo al corral de los caballos. Cuando los vio venir, humo viento los saludó con un relincho. Taita le frotó la cabeza y la rascó detrás de las orejas antes de darle una torta de Tolas. Fen hizo lo mismo con torbellino. Para entonces, ambos se habían aficionado a las tortas y las comían de buena gana. Tolas los observaba entre las sombras. Ahora, se acercó a Taita y lo saludó obsequiosamente. «¿De modo que te llevas a la yegua gris y al potrillo?» Preguntó, «¿No podría irme sin ellos?» repuso Taita. Tolas suspiró, «Entiendo, mago. Tal vez yo haría lo mismo en tu lugar, pues ya los amo. Les rezo a Horus y a Isis para que sobrevivan». «Gracias, Tolas. Volveremos a encontrarnos, de eso estoy seguro». A la mañana siguiente, se despidieron. Tolas ya no podía guiarlos más y regresó a fuerte a Dari. Naconto iba a la cabeza, abriendo camino. Meren y tres de sus escuadrones lo seguían. Detrás, venían Fen y Taita, con humo viento y torbellino. Los dieciocho caballos sazonados los seguían, dispuestos en una tropa abierta. Shabako, al frente del cuarto escuadrón, cerraba la formación. Esa noche, acamparon al pie de las colinas. Mientras cenaban a la luz del fuego, una manada de leones en busca de presas se puso a rugir en la oscura llanura más allá de las colinas. Era un sonido amenazante. Taita y Meren fueron a verificar los cabestros que amarraban a los caballos, pero los leones no se acercaron más y, de a poco, sus rugidos se fueron acallando y el silencio de la noche cayó sobre la expedición. A la mañana siguiente, mientras la columna se disponía en orden de marcha, Taita y Fen fueron a darle sus tortas de tolas a los caballos. Luego, montaron y se encaminaron al valle que separaba las colinas gemelas. Cuando Taita acababa de relajarse, adaptándose al ritmo de la marcha, se hirvió y se quedó mirando el pescuezo de humo viento. Un gran insecto oscuro había aparecido sobre su pelaje cremoso, cerca de las crines. Ahuecando la mano derecha, aguardó a que el insecto se posara, extendiera su aguda trompa negra y la clavara, buscando los vasos sanguíneos bajo la piel de la yegua. El aguijón que clavó la anclava, de modo que él pudo tomarla entre sus manos ahuecadas. Emitía un estridente zumbido, tratando de escapar, pero él apretó la presa y le aplastó cabeza y cuerpo. Luego, tomándola con dos dedos, se la mostró a Fen. Esta es la mosca que los nativos llaman Tsetse. Es la primera de muchas, predijo. En cuanto habló, otra mosca se le posó en el cuello y hundió su aguijón en la blanda piel de detrás de su oreja. Respingó y le dio una palmada. Aunque fue un golpe fuerte y dio en el blanco, la mosca salió volando, aparentemente indemne. «Sacad los espantamoscas», ordenó Meren, y pronto todos se daban de azotes a sí mismos, y a sus cabalgaduras, como flagelantes religiosos, procurando espantar a los enjambres que los acosaban con sus aguijones. Los días siguientes fueron un tormento. Las moscas no dejaban de hostigarlos. Eran peores durante las horas de calor, pero también atacaban a la luz de la luna y las estrellas, enloqueciendo por igual a hombres y caballos. Las colas de los caballos azotaban sin cesar sus flancos y grupas. Sacudían la cabeza y estremecían la piel, tratando de espantar a las moscas que se les metían en orejas y ojos. Los rostros de los hombres se hincharon hasta transformarse en grotescos frutos carmesíes. Sus ojos parecían hendijas en la carne hinchada. Sus nucas estaban cubiertas de ronchas, cuya picazón era intolerable. Se rascaban con las uñas hasta dejarse el cuello en carne viva. Por la noche, hacían hogueras de bosta de elefante y se acuclillaban en torno de ellas, tosiendo y ahogándose en el humo acre, con el que procuraban tener a raya a las moscas. Pero en cuanto se alejaban para respirar un poco de aire fresco, las moscas los asaeteaban, enterrándoles profundamente sus aguijones en el momento mismo en que se posaban. Sus cuerpos eran tan duros que un golpe fuerte de la palma de la mano apenas se las perturbaba. Aun cuando las hacían caer, regresaban en el mismo movimiento, volviendo a picar cualquier parte del cuerpo expuesta. La única arma efectiva eran los espantamoscas. No las mataban, pero las largas crines se enredaban en patas y alas, y los hombres las aplastaban con los dedos. —El territorio de estos monstruos tiene límite, les decía Taita a los hombres para darles ánimos. Naconto conoce bien sus costumbres. Dice que se desvanecerán en forma tan repentina como aparecieron. Meren ordenó que avanzaran a marchas forzadas. Cabalgaba al frente de la columna, marcando el paso. Privados de sueño y debilitados por la ponzoña que las moscas les inyectaban en la sangre, los hombres se tambaleaban sobre sus monturas. Cuando algún soldado se desplomaba, sus camaradas lo cruzaban sobre el lomo del caballo y seguían adelante. El único inmune a los insectos eran Aconto. Su piel lucía lisa y satinada, sin marcas de picaduras. Permitía que los insectos le chuparan la sangre hasta que quedaban tan hartos que no podían volar. Entonces, les arrancaba las alas, mientras se burlaba de ellos. Me han lanceado hombres, leopardos me mordieron, leones me desgarraron. ¿Acaso me vas a incomodar tú? Ahora, regresa andando al infierno. Diez días después de cruzar las montañas, habían salido del territorio de las moscas. Ocurrió en forma tan repentina que los tomó desprevenidos. Iban maldiciendo las nupes de insectos mientras las espantaban. Cincuenta pasos más adelante, su cruel zumbido ya no perturbaba el silencio del bosque. Al cabo de una legua de dejar atrás a sus verdugos, llegaron a un remanso aislado. Meren se apiadó de la partida. Romper filas. Rugió, el último que se tira al agua es una virgen modosa. Se vio correr un tropel de cuerpos desnudos, y exclamaciones de alivio y júbilo retumbaron en el bosque. Una vez que todos salieron del agua, Taita y Fen les trataron las hinchadas picaduras con uno de los hongüentos del mago. Esa noche, risas y bromas menudearon en torno del fuego del campamento. Ya era tarde por la noche cuando Fen se incó junto a Taita y lo sacudió hasta despertarlo. «Ven, deprisa, Taita. Está ocurriendo algo terrible». Lo tomó de la mano, llevándolo a la rastra hacia el corral de los caballos. Se trata de ambos. La aflicción quebraba la voz de Fen. De humo viento y torbellino. Cuando llegaron al corral, se encontraron con que el potrillo estaba echado. Su cuerpo palpitaba al ritmo urgente de su respiración. Humo viento, de pie sobre él, le daba largos lengüetazos en la cabeza. La yegua se tambaleó débilmente, tratando de mantener el equilibrio. Tenía el pelaje erizado y estaba empapada en sudor. Le goteaba de la panza y chorreaba por sus patas. «Llama a Shofar. Que traiga a sus hombres. Dile que se apresuren. Que llenen de agua la olla más grande que tengan, la calienten y la traigan». La principal preocupación de Taita era que torbellino volviera a ponerse en pie y que la yegua resistiera sin caerse. Cuando un caballo caía, había perdido la voluntad de pelear y se rendía a la enfermedad. Shofar y sus soldados alzaron a torbellino y lo pusieron en pie. Entonces, Taita le pasó por el cuerpo una esponja empapada en agua tibia. Fen le soplaba suavemente en los ollares, susurrándole palabras cariñosas para darle valor, mientras lo persuadía de comer una torta de tolas tras otra. En cuanto hubo bañado al potrillo, Taita se ocupó de humo viento. «Valor, querida», murmuró mientras la frotaba con un trapo de lino húmedo. Meren lo ayudó a secarla vigorosamente con otros trapos. Después, le echaron al lomo la piel de tigre de Taita. «Tú y yo derrotaremos juntos esto». No dejaba de hablarle quedamente, usando la voz de poder cada vez que pronunciaba el nombre de la yegua. Ella erguía las orejas para escucharlo, separando las patas y esforzándose por mantenerse en pie. «Backer, humo viento, no te des por vencida». Le dio de comer tortas de tolas bañadas en miel. Ella, a pesar de su malestar, no pudo resistirse a ese manjar. Luego, la persuadió de que bebiera un cuenco de su remedio especial para la fiebre, la estangurría y la gripe equina. Él y Fenn se tomaron de las manos e invocaron la protección de Horus, en su papel de dios de los caballos. Meren y sus hombres se unieron a sus oraciones y las salmodiaron durante el resto de la noche. Por la mañana, humo viento y su potrillo seguían de pie, pero tenían las cabezas gachas y no comían más tortas. Sí, en cambio, los consumía la sed, y bebieron ansiosamente de las ollas de agua limpia que Penn y Taita les ofrecían. Apenas antes del mediodía, humo viento alzó la cabeza y, dedicándole un relinchó a su potrillo, se le acercó con paso vacilante y le acarició el hombro con el hocico. Él levantó la cabeza para mirarla. «Levantó la cabeza». Dijo entusiasmado uno de los hombres. «Ella se para con más firmeza», observó otro. «Pelea por ella misma y por su cría». Dejó de sudar. «La fiebre cede». Esa noche, humo viento comió otras cinco tortas de tolas con miel. A la mañana siguiente, siguió a Taita por el lecho del río y se revolcó en la arena blanca. Siempre había preferido una variedad particular de hierba, blanda y con esponjosas espigas rosadas, que crecía a orillas del Nilo, de modo que Taita y Penn segaron haces de los que escogieron los mejores tallos. Al cuarto día, tanto humo viento como Torbellino se llenaron sus vacías barrigas con ellos. «Están fuera de peligro», dictaminó Taita, y Penn abrazó a Torbellino y se echó a llorar como si el corazón se le hubiese roto y nunca se le fuera a componer. A pesar de las tortas de tolas, muchos otros caballos presentaron síntomas de la enfermedad. Doce murieron, pero Meren los reemplazó con la pequeña tropa de animales sazonados. Algunos de los hombres sufrían los efectos de la conzoña de las moscas. Los atormentaban jaquecas que los dejaban sin fuerzas y les dolían tanto todas las articulaciones que apenas sí podían andar. Pasaron muchos días antes de que animales y hombres pudiesen volver a emprender la marcha. Taita y Penn no quisieron cargar a humo viento y a Torbellino montándolos, sino que los llevaban a la zaga con cabestros, mientras ellos cabalgaban en sus animales de repuesto. Meren redujo la duración y el ritmo de las jornadas de marcha para permitirles a todos que se recuperasen por completo. En los días siguientes, fue aumentando la velocidad hasta que volvieron a marchar a paso rápido. Pasado el territorio de las moscas, no vieron indicios de presencia humana durante doscientas leguas. Entonces, divisaron una pequeña aldea de pescadores itinerantes. Los habitantes huyeron en cuanto vieron acercarse la columna de jinetes. La conmoción de ver a esos hombres de piel pálida y desconocidas armas de bronce, montados en extrañas vacas sin cuernos fue demasiado para ellos. Taita examinó sus zarzos de ahumar pescado y vio que estaban casi vacíos. El Nilo ya no alimentaba a la aldea. Era evidente que los pescadores pasaban hambre. En las llanuras aluvionales que orillaban el río, pastaban manadas de grandes y robustos antílopes de astas como cimitarras y ojos rodeados de manchas blancas. Los machos eran negros, las hembras, rojo o oscuro. Meren envió a cinco de sus arqueros montados. Los caballos parecieron excitar la curiosidad de los antílopes, que fueron a su encuentro. La primera andañada de flechas derribó a cuatro, la segunda, otros tantos. Pusieron las reses cerca de la aldea en señal de paz y se pusieron a esperar. Los hambreados aldeanos no pudieron resistirse durante mucho tiempo y avanzaron con cautela, dispuestos a huir ante el menor indicio de agresión por parte de los desconocidos. Cuando despostaron las reses y pusieron a asar la carne en una docena de humeantes hogueras, Naconto se acercó a hablarles. Su portavoz era un venerable anciano que le respondió con voz chillona y trébula. Naconto regresó a informarle a Taita. Esta gente está emparentada con los Ootasa. Sus idiomas se parecen tanto que nos entendemos bien. Ahora, los aldeanos habían tomado tanta confianza que se acercaron para examinar a los recién llegados, sus armas y sus caballos. Las muchachas solteras, que sólo llevaban una sarta de cuentas a la cintura, entablaron amistad en forma casi inmediata con los soldados que no tenían compañeras Shiyuk. Las mujeres casadas les llevaron calabazas con agria cerveza nativa a Taita, Meren y sus capitanes, mientras que el anciano, cuyo nombre era Poto, se sentó, orgulloso, junto a Taita, respondiendo de buena gana a las preguntas que le traducían Naconto. Conozco bien las tierras del sur, se jactó. Mi padre, y antes, el suyo, vivieron en los grandes lagos, que estaban llenos de peces. Algunos eran tan enormes que se requerían cuatro hombres para alzarlos. Eran así de gruesos, hizo un círculo con sus delgados brazos de viejo, y largos. Se incorporó de un salto, trazó una línea con el dedo gordo del pie, dio dos pasos y marcó otra, de ahí hasta acá, los pescadores son iguales en todas partes, observó Taita, pero emitió los apropiados sonidos de asombro. Al parecer, su tribu no hacía mucho caso de Poto, quien, por una vez, gozaba de la atención de todos. Disfrutaba de la compañía de sus nuevos amigos. —¿Por qué abandonó tu tribu tan buena pesquería? —preguntó Taita. —Un pueblo más fuerte y numeroso vino del este y no pudimos resistirnos. Nos expulsaron hacia el norte, a lo largo del río, hasta que vinimos a dar aquí, durante un momento pareció abatido, pero volvió a animarse. Cuando me iniciaron y circuncidaron, mi padre me llevó a la gran catarata donde nace el río. Señaló el Nilo, a cuyas orillas se encontraban. La catarata se llama Tungulamazzi, las aguas que truenan. —¿Por qué ese nombre tan inusual? El rugido de las aguas que caen y el estrépito de las grandes rocas que arrastran se oye desde una distancia de dos días de marcha. El rocío se eleva al cielo sobre las cataratas como una nube plateada. —¿Viste semejante espectáculo? —preguntó Taita, enfocando su ojo interno sobre el anciano. —Con mis propios ojos —exclamó Poto. Su aura ardía con un brillo intenso, como una lámpara de aceite antes de que se le termine el combustible. Decía la verdad. —¿Crees que allí nace el río? —la excitación le aceleraba el pulso a Taita. —Por el espíritu de mi padre, sí, el río surge en las cataratas. —¿Y qué hay por arriba de ellas? —Agua —dijo Poto en tono terminante. —Agua y nada más. Agua hasta los confines del mundo. —¿No viste tierra más allá de las cataratas? —Sólo hay agua. —¿No viste una montaña ardiente que lanza al cielo una nube de humo? —Nada —dijo Poto. Agua y nada más. —¿Nos guías hasta la catarata? —preguntó Taita. —Cuando Naconto le tradujo la pregunta, Poto pareció alarmarse. —No puedo regresar. La gente de por ahí es mi enemiga, me mataría y comería. No puedo seguir el río porque, como ves, el río está maldito y se muere. —Te regalaré un saco de cuentas de vidrio si vienes con nosotros, prometió Taita. —Serás el hombre más rico de la tribu. —Poto no vaciló. Se había puesto color ceniza y temblaba de terror. —No. —Nunca. Ni por cien sacos de cuentas. Si me comen, mi alma no podrá atravesar las llamas. Se convertirá en hiena y errará eternamente por la noche, comiendo carroña y desperdicios. Hizo a demanda huir, pero Taita lo contuvo con un suave toque. Ejerció su influencia para apaciguarlo y tranquilizarlo. Dejó que bebiera dos grandes tragos de cerveza antes de proseguir. —¿Hay algún otro que nos pueda guiar? Poto meneó la cabeza vigorosamente. —Todos tienen miedo, hasta más que yo. Se quedaron en silencio durante un rato hasta que Poto, inquieto, se puso a mover los pies. Taita aguardó con paciencia, pues percibió que el otro tenía que tomar alguna decisión difícil. Por fin, tosió y escupió un gran gargajo de moco amarillo en el polvo. —Quizás haya alguien, aventuró. Pero no, debe de haber muerto. La última vez que lo vi, ya era viejo, y eso fue hace mucho. Ya entonces era mayor que tú, venerable anciano. Le dedicó una respetuosa cabezada a Taita. Es uno de los últimos sobrevivientes de los tiempos en que nuestra tribu era importante. —¿Quién es? ¿Dónde puedo encontrarlo? Preguntó Taita. —Se llama Kalulu. Te mostraré dónde encontrarlo. Poto volvió a dibujar en el polvo con el dedo gordo. —Si sigues el gran río moribundo, al fin llegarás al lugar donde desemboca en uno de los muchos lagos. Es una inmensa extensión de agua. Lo llamamos Emlikinianzu. Lo representó en forma de elipse alargada. —¿Allí está la catarata donde nace el río? —¿Quiso saber Taita? —No. El río cruza el lago como si fuera una lanza que atraviesa un pez. Con el dedo gordo, trazó una línea que cortaba la elipse. Nuestro río sale de ahí y entra en el lago por la margen opuesta, la sur. —¿Cómo daré con él? —No lo encontrarás a no ser que alguien como Kalulu te lo indique. Vive en los esteros, en una isla flotante de juncos en el lago. Cerca de donde sale el río. —¿Cómo lo encuentro? —Buscando con diligencia, y con ayuda de la suerte. Poto se encogió de hombros. —Oh, quizás, él te encuentre a ti. Y añadió, casi como si acabara de recordarlo. Kalulu es un chamán que tiene grandes poderes sobrenaturales, pero le faltan las piernas. Cuando dejaron la aldea, Taita le regaló a Poto dos puñados de cuentas, y el viejo lloró, —Me has hecho rico y alegrado mi vejez. Ahora puedo comprar dos esposas jóvenes que cuiden de mí. A medida que avanzaban hacia el sur, orillándolo, el nilo fluía con un poco más de fuerza, pero la marca del anterior nivel del agua indicaba que su caudal normal había disminuido mucho. —Está veinte veces más pequeño que lo que era, calculó Meren, y Taita estuvo de acuerdo, aunque no lo dijo. A veces, había que recordarle a Meren que él no era un adecto y que hay asuntos que sólo deben tratar aquellos que saben cómo hacerlo. Mientras ascendían por la orilla occidental, hombres y caballos se ponían más fuertes con cada día que pasaba. Estaban completamente repuestos de los efectos de la mosca para cuando llegaron al lago, que, tal como Poto había dicho, era vasto. —Debe de tratarse de un mar, no de un mero lago, declaró Meren, y Taita lo mandó a llenar un jarro con sus aguas. —Ahora, pruébala, buen Meren, ordenó. Meren sorbió un poco con cautela y lo saboreó. Después, se bebió lo que quedaba en el jarro. —¿Es salada? —preguntó amablemente Taita. —No, mago. Dulce como la miel. Me equivoqué, y tú tenías razón. El lago era tan grande que parecía producir su propio sistema de vientos. Al amanecer, el aire era fresco y quieto. Algo que parecía humo se elevaba desde la superficie del lago. Los hombres discutieron con animación ese fenómeno. —Un volcán calienta el agua, dijo uno. —No, dijo otro. El agua se levanta como niebla. Caerá en otro lugar en forma de lluvia. —Nada de eso, es el aliento de fuego de un monstruo que vive en esas aguas, dijo Meren con autoridad. Finalmente, acudieron a Taita para que resolviera la cuestión. —Son arañas, dijo Taita, lo que los embarcó en nuevas y apasionadas discusiones. —Las arañas no vuelan. Habrá querido decir libélulas. —Juega con nuestra credulidad, dijo Meren. Lo conozco bien. Le agrada bromear. Dos días más tarde, el viento viró y una de las nupes se acercó al campamento. Cuando llegó a tierra, comenzó a descender. Fen dio un salto y atrapó algo. Arañas. Chilló. Taita nunca se equivoca. La nube estaba formada por incontables arañas recién nacidas, tan inmaduras que eran casi transparentes. Cada una de ellas se había tejido una vela de gasa que, al atrapar la brisa matinal, las transportaba a otro sector del lago. En cuanto los rayos del sol tocaban la superficie, el viento arreciaba, hasta que, al mediodía, azotaba las aguas con frenesí, elevándolas en olas espumosas. Por la tarde, amainaba y, al ocaso, todo volvía a quedar en calma. Bandadas de flamencos en vuelo trazaban sinuosas líneas rosadas sobre el horizonte. Los hipopótamos asomaban de las aguas como peñascos de granito, gruñendo y bramando en los bajíos y abriendo sus grandes fauces rosadas para amenazar a sus rivales con sus largos incisivos. Enormes cocodrilos se extendían al sol en los bancos de arena, abriendo sus bocas de par en par para que las aves acuáticas les limpiaran los trozos de carne que les quedaban entre los gruesos colmillos amarillos. Las noches eran serenas, y las estrellas se reflejaban en las aterciopeladas aguas negras. El lago cubría una extensión tan grande que no se veía la orilla oeste. Solo se divisaban unos pocos islotes que parecían navegar como veleros por la superficie que el viento azotaba. Al sur, apenas se llegaban a distinguir la orilla opuesta del lago. No se veían picos montañosos altos ni volcanes, sino, apenas, una línea azul de colinas. Poto les había advertido de la ferocidad de las tribus locales, de modo que aseguraron el campamento construyendo una cerca con ramas de las acacias espinosas que prosperaban a orillas del lago. Durante el día, caballos y mulas se apacentaban en la lozana hierba de las riberas, o se metían en el agua para hartarse de los lirios acuáticos y otras plantas palustres que crecían en los bajíos. Cuando partiremos en busca de Kalulú, el chamán, quiso saber Fen. Esta misma noche, en cuanto hayas cenado. Tal como lo prometió, esa noche la llevó a la playa, donde juntaron leña e hicieron una fogata. Se acuclillaron frente a ella y Taita tomó las manos de Fen en las suyas, formando un círculo protector. Si Kalulú es un adecto, como lo sugirió Poto, podemos buscarlo en el éter. ¿Puedes hacer eso, Taita? Preguntó Fen, impresionada. Poto dice que vive en los esteros, muy cerca de aquí, tal vez a pocas leguas de donde estamos. Llamarlo sería fácil. ¿La distancia importa? Preguntó Fen. Taita asintió con la cabeza. Conocemos su nombre. Sabemos qué aspecto tiene, que le faltan las piernas. Claro que sería más fácil si supiésemos su nombre espiritual o si tuviésemos alguna cosa suya. Un cabello, recortes de sus uñas, sudor, orina o excrementos. Como sea, te enseñaré cómo buscar a alguien con la información que tenemos. Taita sacó una pizca de hierbas de su escarcela y lo arrojó al fuego. Ardió en una nube de humo acre. Esto expulsará cualquier influencia maligna que pueda andar dando vueltas por aquí, explicó. Mira las llamas. Si Kalulú acude, lo verás ahí. Sin soltarse las manos, comenzaron a mecerse al compás de un suave canturreo que Taita emitía desde las profundidades de su pecho. Cuando Fen vaciló su mente como él le había enseñado, invocaron los tres símbolos de poder y los conjugaron en silencio. Mensahar. Kidash. Nkube. El éter zumbó en torno de ellos. Taita lo escrutó, Kalulú, escúchame. Oh, tú, que no tienes piernas, abre tus oídos. Mientras repetía su invitación a intervalos, la luna ascendió y recorrió la mitad del camino a su cénit. De pronto, sintieron el impacto. Fen lanzó una sofocada exclamación al recibir el estremecimiento, que sintió como una descarga de electricidad estática en la yema de sus dedos. Clavó la mirada en el fuego y vio la silueta de un rostro. Parecía el de un simio muy viejo, pero dotado de una inmemorial sabiduría. ¿Quién me llama? Los labios de fuego formaron las palabras en temas, ¿quién llama a Kalulú? Soy Taita de Gállala. Si eres de la verdad, muéstrame tu nombre espiritual. Taita hizo que se materializase en forma de símbolo sobre su cabeza. Era un jeroglífico que representaba un halcón con el ala rota. Habría sido mortalmente peligroso para él pronunciarlo en el éter donde alguna entidad malévola podría atacarlo. Te reconozco como hermano en la verdad, dijo Kalulú. Revela tu nombre espiritual, exigió Taita. De a poco, la silueta de una liebre africana agazapada se formó por sobre el rostro que se veía en el fuego. Era la mitológica liebre sabía, Kalulú la liebre, cuya cabeza y largas orejas se disciernen en la faz de la luna llena. Te reconozco como hermano en la senda de la mano derecha. Acudo a ti en busca de ayuda. Sé dónde estás, y estoy cerca. En tres días llegaré allí. Fen quedó fascinada por el arte de invocar a una persona en el éter. Oh, Taita, nunca soñé que algo así fuera posible. Por favor, enséñame a hacerlo. Primero debes aprender cuál es tu nombre espiritual. Creo que ya lo sé, repuso ella. Una vez te dirigiste a mí usándolo, ¿verdad? ¿O fue en un sueño, Taita? A menudo, sueños y realidad se funden y vuelven uno, Fen. ¿Qué nombre recuerdas? Hija de las aguas, respondió ella con timidez. Lostris. Taita se quedó mirándola, azorado. En forma inconsciente, ella demostraba, como nunca hasta entonces, sus poderes psíquicos. Había llegado a percibir su vida anterior. La excitación y la euforía lo hacían respirar deprisa. ¿Conoces el símbolo de tu nombre espiritual, Fen? No, nunca lo vi, susurró, ¿o sí, Taita? Piensa en él, le ordenó él, llévalo al frente de tu mente. Ella cerró los ojos y tocó instintivamente el talismán que le colgaba al cuello. ¿Lo tienes en tu mente? Preguntó él con suavidad. Lo tengo, susurró, y él abrió su ojo interno. El aura de ella era un resplandor deslumbrante que la envolvía de pies a cabeza. El símbolo de su nombre espiritual, inscripto en ese mismo fuego celestial, flotaba sobre su cabeza. Es un nenúfar, un lirio acuático, pensó él. Está completo. Como su símbolo espiritual, ella ha florecido. Aunque es una niña, se ha convertido en adecta de primera agua. En voz alta, le dijo. Fen, tu mente y tu espíritu están completamente preparados. Estás lista para aprender todo lo que tengo para enseñar y, tal vez, mucho más que eso. Entonces, enséñame a ver en el éter, y a alcanzarte aún cuando nos separen grandes distancias. Comenzaremos ya mismo, dijo él. Ya tengo algo tuyo. ¿Qué es? ¿Dónde? Preguntó ella, ansiosa. En respuesta, él se tocó el amuleto del ostris, que le colgaba al cuello. Muéstrame, exigió ella, y él abrió el relicario, revelando el rizo que contenía. Cabello, dijo ella. Pero no es mío. Lo tocó con el índice. Es el de una mujer de edad, ¿ves? Hay hebras grises mezcladas con las doradas. Eras vieja cuando lo corté de tu cabeza, asintió él. Ya habías muerto. Yacías, fría y rígida, sobre la mesa de embalsamar. Ella se estremeció con delitado horror. ¿Eso fue en la otra vida? Preguntó, contártelo todo llevaría una vida, dijo él. Pero déjame comenzar por decirte que eras la mujer que amé, tal como te amo ahora. Cegada por las lágrimas, ella buscó a tientas su mano. ¿Tienes algo mío? Susurró ella. Ahora necesito algo tuyo. Tendió la mano hacia su barba y retorció un espeso mechón en torno de su dedo. Me llamó la atención tu barba cuando me perseguiste, el día que nos conocimos. Brilla como la plata más pura. Desembainó la pequeña y afilada daga de bronce que llevaba a la cintura, y cortando el mechón muy cerca de la piel, se lo llevó a la nariz y lo olió como si fuese un fragante capullo. Es tu olor, Taita, tu esencia misma. Te haré un relicario para que la guardes. Ella rió, complacida. Sí, me gustaría eso. Pero debes poner cabellos de la niña viviente juntos a los de la mujer muerta. Alzó la daga, se cortó un rizo de sus cabellos y se lo entregó. Él lo enrolló con cuidado y lo puso en el compartimiento del amuleto, junto al rizo que descansaba allí desde hacía más de setenta años. ¿Siempre podré invocarte? Preguntó Fen. Sí, y yo a ti, asintió Taita. Pero antes, debo enseñarte cómo hacerlo. En los siguientes días, practicaron su arte. Comenzaban por sentarse separados por una distancia que les permitía verse uno a otro, pero no oírse. Al cabo de unas horas, ella pudo recibir en su mente las imágenes que él le transmitía, y responderle con imágenes propias. Una vez que perfeccionaron ese ejercicio, lo repitieron, pero dándose mutuamente la espalda, de modo que sus ojos no se encontraban. Finalmente, Taita la dejó en el campamento y, acompañado por Meren, cabalgó muchas leguas hacia el oeste a lo largo de las orillas del lago. Desde allí, llegó a ella al primer intento. Cuando él emitía señales, ella le respondía con creciente velocidad, y las imágenes que enviaba eran cada vez más nítidas y completas. Ella hacía lucir su símbolo sobre su frente para que él la alcanzara, y, tras muchos intentos, aprendió a cambiar el color de la flor a su gusto, de rosado a lila, o a escarlata. Por la noche, se tendió junto a él en su propia estera de dormir, para sentirse protegida. Antes de dormir se susurró, ahora, nunca nos volveremos a separar, porque te encontraré dondequiera que vayas. Al amanecer, antes de que se alzara el viento, iban a bañarse al lago. Antes de entrar en el agua, Taita hacía un hechizo de protección para repeler a los cocodrilos y otros monstruos que pudieran acechar en las profundidades. Después, se zambullían. Fen naraba con la gracia y la flexibilidad de una nutría. Su cuerpo desnudo lucía como marfil pulido cuando buceaba en las honduras. Él no lograba acostumbrarse a la cantidad de tiempo que ella podía pasar bajo el agua, y aguardaba alarmado, escrutando el mundo verde de las profundidades desde la superficie. Al cabo de lo que le parecía una eternidad, veía emerger el pálido resplandor de su cuerpo, que, tal como lo viera en sueños, nadaba hacia él. Entonces, ella emergía de golpe junto a él, riendo y sacudiéndose el agua de los cabellos. Otras veces, no la veía regresar. Sólo sabía que ella había vuelto cuando sentía que lo tomaba del tobillo y tiraba para sumergirlo. «¿Cómo aprendiste a nadar así?» Quiso saber él. «Soy la hija del agua», rió, «¿no lo recuerdas?» Nací para nadar. Cuando emergieron del lago, buscaron un lugar donde secarse al sol de la mañana. Él se sentó detrás de ella y le trenzó el cabello, adornándoselo con flores de nenúfar. Mientras lo hacía le contaba a Pen de su pasada existencia como reina de Egipto, de los otros que la habían amado y de los hijos que dio a luz. Cada tanto, ella decía. «¿Oh, sí? Ahora lo recuerdo. Recuerdo que tenía un hijo, pero no puedo ver su rostro. Abre tu mente y pondré en ella una imagen de mi memoria de él». Ella cerró los ojos y él le puso las manos, ahuecadas, a uno y otro lado de la cabeza, cubriéndole los oídos. Se mantuvieron en silencio durante un rato. Al fin, ella susurró, «¡Oh, qué niño hermoso! Su cabello es dorado. Veo el jeroglífico de su nombre sobre él. Se llama Memnón». «Ese era su nombre de infancia», murmuró él. Cuando ascendió al trono y recibió la doble corona del Alto y el Bajo Egipto, se convirtió en el faraón Tamosis, primero de ese nombre. «¡Mira! Aquí lo tienes en todo su poder y majestad». Taita puso la imagen en su mente. Ella cayó durante un largo rato. Luego dijo. «¡Cuán apuesto y noble! Oh, Taita, querría haber visto a mi hijo». «¿Lo viste, Pen? Tú lo amamantaste con tu seno y pusiste la corona en su cabeza con tus propias manos». Ella cayó otra vez. Luego dijo. «Muéstrame cómo eras el día en que nos conocimos por primera vez en la otra vida. Puedes hacerlo. Taita, ¿puedes invocar tu propia imagen?» «Nunca os haría intentarlo». «¿Por qué no?» Preguntó ella. «Sería peligroso», repuso él. «Créeme, sería muy peligroso». Sabía que, si le mostraba su imagen a Pen, en algún momento ello haría que la acosasen anhelos imposibles de cumplir. Sembraría las semillas de la insatisfacción. Porque cuando se conocieron en la otra vida, Taita era esclavo. También era el joven más bello de todo Egipto. Eso lo perdió. Su amo, el señor Inez, había sido monarca de Karnak y gobernador de las 22 provincias del Alto Egipto. Además, era pederasta y celaba locamente a su muchacho esclavo. Taita se enamoró de una joven esclava de la casa de su amo, llamada Alida. Cuando el señor Inez se enteró, le ordenó a Rasfer, su verdugo, que aplastase lentamente el cráneo de Alida. Taita fue obligado a verla morir. Pero ni siquiera eso fue suficiente para el señor Inez. Le ordenó a Rasfer que castrara a Taita, que era virgen. Esa terrible situación tenía otras complejidades. El señor Inez era el padre de la niñita que, años más tarde, llegaría a ser la reina Lostris. Su hija no le interesaba, y designó al eunuco Taita como su mentor y tutor. Ahora, la niña había reencarnado en Fen. Todo era tan complicado que a Taita le costaba encontrar las palabras para explicárselo a Fen. Por el momento, quedó relevado de hacerlo por un fuerte grito de alerta que sonó desde el campamento. Vienen naves desde el este. A las armas. Era la voz de Meren, que se reconocía claramente aún a la distancia. Se incorporaron de un brinco, se echaron sobre los cuerpos, aún húmedos, sus túnicas y se apresuraron a regresar al campamento. Allí. Fen señaló las aguas verdes. Taita necesitó de unos instantes para distinguir los puntos oscuros sobre el blanco cabrilleo que el viento comenzaba a levantar. Canoas de guerra nativas. ¿Puedes contar cuántos remeros llevan, Fen? Ella se hizo visera con la mano, escudriñó con fijeza y dijo. La canoa que va por delante tiene doce a cada lado. Las otras parecen ser del mismo porte. Espera. La segunda embarcación es mucho mayor que las otras, cuento veinte remeros por lado. Meren había dispuesto a sus hombres en una doble fila ante la puerta de la estacada. Estaban totalmente armados y listos para enfrentar cualquier situación repentina que se pudiese presentar. Observaron a las canoas que atracaban en la playa, por debajo de ellos. Sus tripulaciones desembarcaron y se congregaron en torno de la mayor de las naves. Una banda de músicos bajó a tierra y comenzó a bailar. Los tambores batían un ritmo salvaje mientras los trompeteros hacían rebuznar los cuernos retorcidos de algún tipo de antílope. Vela tu aura, le susurró Taita a Fen. No sabemos nada sobre este sujeto. La vio opacarse un poco. Bien, con eso alcanza. Si Calulú era un iniciado, que el aura de ella estuviese del todo velada no serviría más que para despertar su suspicacia. Ocho porteadoras alzaron una litera de la canoa y la llevaron hasta la playa. Eran robustas jóvenes de brazos y piernas musculosos, ataviadas con taparrabós ricamente recamados con cuentas de vidrio. Sus pechos estaban untados con grasa clarificada y relucían a la luz del sol. Fueron directamente hacia Taita y depositaron la litera a sus pies. Se hincaron junto a ella en actitud de profunda reverencia. En medio de la litera había sentado un hermano. Fen reconoció la imagen vista en las llamas. El rostro de un viejísimo simio de orejas protuberantes y calva reluciente. Soy Calulú, dijo Entenmas, y te veo, Taita de Gallala. Te doy la bienvenida, respondió Taita. Vio de inmediato que Calulú no era un iniciado, pero que emitía un aura poderosa e intensa. Viéndola, Taita supo que Calulú era un adecto y seguidor de la verdad. Vayamos donde podamos hablar cómodos y en privado. Calulú se paró sobre las manos, apuntando al cielo los muñones de sus piernas amputadas y de esa manera bajó de la litera. Caminaba sobre sus manos como si fuesen pies, volviendo la cabeza de modo de poder mirar a Taita a la cara cuando le hablaba. Te esperaba, mago. Tu llegada produjo una intensa perturbación en el éter. Sentí como tu presencia se hacía más intensa a medida que avanzabas río arriba. Las mujeres lo siguieron, llevando la litera vacía. Por aquí, Calulú, invitó Taita. Cuando llegaron a sus aposentos, las mujeres depositaron la litera y retrocedieron hasta quedar a una distancia a la que no los podían oír. Calulú volvió a subirse a la litera y, acuclillado sobre sus muñones, recuperó su posición normal. Paseó la mirada por el campamento con interés, pero cuando fensincó ante él, ofreciéndole un cuenco de hidromiel, concentró su atención en ella. ¿Quién eres, niña? Te vi en las llamas, le dijo Entendmas. Ella fingió no entenderlo y miró a Taita de soslayo. Puedes responderle, le dijo él. Es seguidor de la verdad. Soy Fen, aprendiza del mago. Calulú miró a Taita. ¿Respondes por ella? Sí, repuso Taita, y el hombrecillo asintió con la cabeza. Siéntete a mi lado, Fen. Eres hermosa. Ella, confiada, se sentó en la litera. Calulú miró a Taita con sus penetrantes ojos negros. ¿Para qué me llamaste, mago? ¿En qué puedo serte útil? Necesito que me lleves al lugar donde nace el Nilo. Calulú no demostró sorpresa. Te vi en sueños. Te estaba esperando. Te llevaré a las piedras rojas. Partiremos esta noche, cuando amaine el viento y las aguas se serenen. ¿Cuántos son los de tu partida? Treinta y ocho, contándonos a Fen y a mí, pero llevamos mucho bagaje. Cinco canoas más me siguen. Son grandes. Estarán aquí antes del anochecer. Tengo muchos caballos, añadió Taita. Sí, el enano asintió con la cabeza. Nadarán detrás de las canoas. Traje vejigas hinchadas que los mantendrán a flote. En el breve ocaso africano, cuando las últimas ráfagas de viento se extinguieron, algunos de los soldados llevaron a los caballos hasta la costa y, en el agua baja, les amarraron vejigas a ambos lados de la cincha. En tanto, los otros cargaban el equipaje en las canoas. La guardia femenina de Calulú lo llevó a hombros en su litera hasta la canoa más grande, donde lo embarcaron. Cuando las aguas del lago estuvieron completamente calmas, se alejaron de la costa y remaron hacia la gran cruz de estrellas que pendía del cielo austral. Diez caballos iban atados detrás de cada canoa. Fen, sentada en popa, alentaba a humo viento y a torbellino, que nadaban detrás de ella. Los remeros bogaban y los cascos largos y angostos cortaban en silencio las aguas oscuras. Taita se sentó junto a la litera de Calulú y conversaron en voz baja durante un rato. ¿Cómo se llama este lago? Semliki Nianzu. Es uno entre muchos. ¿De dónde vienen las aguas que lo alimentan? Antes, dos grandes ríos desembocaban en él, uno, el Semliki, lo hace por el extremo occidental. El otro es nuestro Nilo. Ambos vienen del sur. El Semliki baja de las montañas, el Nilo viene de las grandes aguas. Ahí te estoy llevando. ¿Se trata de otro lago? Nadie sabe con certeza si es un lago o si es el comienzo del gran vacío. ¿Allí nace nuestra madre Nilo? Así es, asintió Calulú. ¿Cómo llamas a esas grandes aguas? Las llamamos Naludbaale. Explícame cómo será nuestra ruta, Calulú. Cuando lleguemos a la margen más distante del Semliki Nianzu veremos el brazo más austral del Nilo. La imagen que tengo en mi mente es esta. El brazo sur del Nilo desemboca en el Semliki Nianzu. Su brazo septentrional sale de este lago y fluye hacia el norte, hacia los grandes esteros. Ese es el brazo que seguimos para llegar hasta aquí, sí, Taita, en términos generales, es así. Claro que hay otros ríos menos importantes, tributarios y lagos menores, pues esta es una tierra de muchas aguas. Pero todas desembocan en el Nilo y corren hacia el norte. Pero el Nilo se muere, dijo Taita quedamente. Calulú cayó durante un rato. Cuando asintió con la cabeza, una única lágrima corrió por su mejilla marchita y refugió a la luz de la luna. Sí, asintió. Los ríos que lo alimentan ya no corren. Nuestra madre se muere. Calulú, explícame cómo ocurrió esto. No hay palabras para explicarlo. Cuando lleguemos a las piedras rojas verás por ti mismo. No puedo describirte estos eventos. Las palabras no alcanzan para semejante tarea. Contendré mi impaciencia. La impaciencia es un vicio de jóvenes. El enano sonrió y sus dientes brillaron en la sombra. Y el sueño es el solaz de los viejos. El chapoteo de las aguas bajo la canoa los arrulló y al cabo de un rato, dormían. Taita despertó al oír una queda voz proveniente de la canoa que llevaba a la delantera. Se levantó y se inclinó por sobre la borda para echarse agua en el rostro con ambas manos. Parpadeó para quitarse las gotas de los ojos y miró hacia adelante. Divisó una oscura masa de tierra. Al fin, sintieron la fricción de la playa contra el casco cuando tocaron tierra. Los bogadores soltaron sus remos y desembarcaron de un salto para encallar las canoas, tirando desde tierra. Los caballos, al sentir que hacían pie, se apresuraron a subir a la costa, chorreando agua. Las mujeres alzaron la litera en que iba Kalulú y la acarrearon hasta la playa. «Tus hombres deben desayunar ahora», le dijo Kalulú a Taita, «así podremos partir con la primera luz. Falta un largo trayecto para llegar a las piedras». Observaron a los remeros embarcarse e internar las canoas en el lago. Las siluetas de las veloces embarcaciones se fundieron con la oscuridad, hasta que la blanca espuma que levantaban los remos fue lo único que señaló su posición. Pronto, también eso dejó de verse. Comieron pescado del lago ahumado y tortas de durra a la luz del fuego. Al amanecer, partieron, costeando el lago. Al cabo de media legua llegaron a un blanco lecho de río. «¿Qué río era este?», le preguntó Taita a Kalulú, aunque sabía cuál sería la respuesta. «Este fue, y es, el Nilo», replicó Kalulú con sencillez. «Está completamente seco», exclamó Taita mirando hacia la otra margen de lo que fuera el río. Había cuatrocientos pasos de orilla a orilla, pero no corría ni una gota de agua. En cambio, el lecho estaba ocupado de hierba de elefante, semejante a cañas de bambú en miniatura y del doble de la altura de un hombre. «Seguimos al río por dos mil leguas desde Egipto hasta este lugar. En todas partes encontrarnos al menos un poco de agua, pozas estancadas, incluso arroyuelos y riachos, pero aquí está tan seco como el desierto. El agua que viste más al norte era el desborde del lago Semlik y Nianzu, proveniente de sus tributarios», explicó Kalulú. «Este fue el Nilo, el río más poderoso del mundo. Ahora, no es nada». «¿Qué le ocurrió? ¿Quiso saber Taita, qué poder infernal puede haber detenido tan vasto flujo?» «Se trata de algo que desafía incluso a una imaginación tan capaz de aprehenderlo todo como la tuya, mago. Cuando lleguemos a las piedras rojas lo verás con tus propios ojos». Pen traducía sus palabras para que Meren entendiera. A éste le fue imposible contenerse. «Si seguimos un río seco», preguntó, «¿Cómo encontraré agua para mis hombres y caballos?» «¿Cómo hacen los elefantes, cavando?», le respondió Taita. «¿Cuánto lleva a hacer ese recorrido?», preguntó Meren. Cuando la pregunta le fue traducida, Kalulú repuso, con una sonrisa socarrona. «Depende en buena parte de las energías de tus caballos y de la fuerza de tus piernas». Avanzaban deprisa, cruzando las pozas estancadas que alguna vez fueran rebosantes lagunas y trepando por secas gargantas rocosas por las que alguna vez cayeran atronadoras cascadas. Dieciséis días más tarde, llegaron a un bajo cerro que se extendía en forma paralela al curso del Nilo. Era la primera elevación que interrumpía la monotonía del bosque en muchas leguas. «En esa altura está la ciudad de Tamazuba, hogar de mi pueblo», les dijo Kalulú. «Desde las alturas se pueden ver las grandes aguas de Nalubahale». «Vamos allá», dijo Taita. Cruzaron un soto de árboles de la fiebre de troncos de un vivo amarillo que cubna la ladera que ascendía desde el lecho seco. Los árboles habían muerto por falta de agua, y sus ramas sin hojas estaban retorcidas como miembros reumáticos. Cuando llegaron a la cima del cerro, un moviento abrió los ollares y agitó la cabeza. Torbellino estaba igualmente excitado y se puso a corcobear y dar saltos. «¡Caballo malo!», le dijo Fen, golpeándolo suavemente en el pescuezo con la fusta de papiro que llevaba, «¡Comportate!». Volviéndose hacia Taita, le preguntó, «¿Qué los excita de esta manera?» «Huele por ti misma», respondió él. «Fresco y dulce como el perfume de las flores de Quigelia». «Lo vuelo», dijo ella, «¿Pero, ¿qué es?» «Agua», respondió él, y señaló hacia adelante. Al sur, se divisaba una nube plateada y, por debajo de ella, una curva de un azul etéreo que abarcaba todo el horizonte. Una recia estacada de postes de madera dura dominaba el remate del cerro. Sus puertas estaban abiertas y entraron en la abandonada ciudad de Tamazupa. Era evidente que había sido el centro de una comunidad próspera y atareada. Las chozas abandonadas eran palaciegas y sus techos de paja eran magníficos. Pero el silencio que lo invadía todo era inquietante. Regresaron a las puertas y convocaron al resto de la partida. En respuesta a su llamado, Calulú fue hacia ellos en su litera, a hombros de sus jadeantes y transpiradas guardias de Kors. Todos estaban de un ánimo solemne y contemplativo mientras miraban las distantes aguas azules desde las puertas de Tamazupa. Taita rompió el silencio. La fuente misma de nuestra madre Nilo. «El fin del mundo», dijo Calulú. «Más allá de esas aguas, sólo existen el vacío y la mentira». Taita estudió las fortificaciones de Tamazupa. «Estamos en terreno peligroso, rodeados de tribus hostiles. Emplearemos este lugar como fortaleza antes de seguir camino», le dijo a Meren. «Dejaremos aquí a Hinto y Shabako con sus hombres para que defiendan sus murallas de cualquier ataque. Mientras ellos se ocupan de esto, Calulú nos llevará a ver las misteriosas piedras rojas». Por la mañana, siguieron camino. Era la última y breve etapa de una travesía que les había llevado dos años completar. Seguían el lecho del río, cabalgando a menudo por el centro mismo del amplio canal seco. Tras pasar una última, suave, revuelta, vieron que ante ellos se extendía una rampa de rocas gastadas por el agua. Rematándola, como la fortificación de alguna gran ciudad, se alzaba un compacto muro de granito rojo. «Por los santos nombres de Horus, el hijo y de Osiris, el divino padre». Exclamó Meren, «¿Qué fortaleza es esta? ¿Es la ciudadela de algún emperador africano?» «Lo que ve son las piedras rojas», dijo Calulú con voz queda. «¿Quién las puso ahí?» Preguntó Taita, tan perplejo como sus compañeros, «¿Qué hombre, o qué demonio, hizo esto?» «Ningún hombre», repuso Calulú. «Esta no es obra de manos humanas». «¿Qué es, pues?» «Ven, antes que nada déjame que te las muestre. Después, podemos discutirlas». Se aproximaron a las piedras rojas con cautela. Cuando por fin estuvieron al pie de la gran muralla de piedra que bloqueaba el curso del Nilo de una orilla a otra, Taita desmontó y caminó lentamente a lo largo de la base. Fen y Meren lo seguían. Cada tanto, se paraban a inspeccionar la roca. Tenía aspecto de haber fluido, como la cera que chorrea de una vela. «Esta piedra alguna vez estuvo derretida», observó Taita. Y al enfriar se tomó estas formas fantásticas. «Tienes razón», asintió Calulú. «Precisamente así se formó, aunque parezca imposible, esto es una única masa de roca maciza. No hay junturas que separen un bloque de otro. Hay al menos una hendidura, mago», señaló Fen. Sus agudos ojos habían detectado una estrecha fisura que corría de arriba a abajo por el centro del peñón. Cuando llegaron allí, Taita desenvainó su daga y procuró meterla en la grieta, pero era demasiado angosta. La hoja solo penetraba una distancia como la de la primera falange de su menique. «Por esto es que mi pueblo las llama las piedras rojas, no la piedra roja», les dijo Calulú. «Está dividida en dos secciones». Taita se hincó sobre una rodilla para inspeccionar la base de la muralla. «No está apoyada en el lecho del río. Emerge de él como si hubiese brotado del centro de la tierra como un hongo monstruoso. La piedra de esta muralla es distinta de todas las que la rodean». «Una vez más, tienes razón», dijo Calulú. «No puede ser cincelada ni tallada como las otras rocas de por aquí. Si miras de cerca, verás los cristales rojos que le dan nombre». Taita se aproximó a la piedra hasta que dio con un ángulo en que la luz del sol le arrancaba un fulgor como de diminutos rubíes. «No hay nada obsceno ni antinatural en ella», dijo con voz queda. Volvió a acercarse a la litera de Calulú. «¿Cómo llegó esta cosa aquí?» «No puedo decirlo con certeza mago, aunque yo estaba aquí cuando ocurrió, si lo presenciaste, ¿cómo puedes decir que no sabes cómo ocurrió?» «Te lo explicaré luego», dijo Calulú. «Por ahora, baste decir que muchos otros lo presenciaron, como yo, pero que, aún así, hay cincuenta leyendas distintas que lo describen». «Esta muralla de piedra esquimérica en sí misma», señaló Taita. «Tal vez haya un grano de verdad oculto en esas leyendas y fantasías». «Quizá sí», dijo Calulú, inclinando la cabeza en señal de asentimiento. «Pero antes que nada, ascendamos hasta su cima. Aún hay mucho que debes ver». Debieron retroceder por el lecho del río para encontrar un lugar desde donde subir a la orilla. Luego, regresaron por ella hasta el pie de la muralla de piedra roja. «Os esperaré aquí», dijo Calulú. «La subida es demasiado difícil», señaló la difícil ruta de ascenso, un recorrido casi vertical que llegaba hasta la cima de la resbaladiza roca. Lo dejaron y treparon con cautela. En algunos lugares se vieron obligados a gatear, pero al fin llegaron a la redondeada cima de las piedras rojas. Estaban junto al lago. Taita hizo visera con la mano para no ser deslumbrado por el reflejo del sol sobre la superficie de las aguas. Se veían varios islotes, pero no se divisaba ni el menor indicio de tierra firme por detrás de ellos. Miró hacia el camino por donde habían ascendido. Vio la figura del enano, que, desde muy abajo, alzaba la cabeza hacia ellos. «¿Alguien ha intentado cruzar a la otra margen del lago?» Le preguntó Taita, voceando desde las alturas. «No hay otra margen», gritó Calulú en respuesta. «Sólo el vacío». Las aguas lamían la muralla de piedra a sólo cuatro o cinco codos por debajo de ellos. Taita bajó la mirada hacia el lecho del río e hizo un rápido cálculo de la diferencia de alturas entre ambos lados de la peña. «Está reteniendo unos cuarenta o cincuenta codos de agua». Hizo con la mano un gesto que abarcaba la ilimitada extensión de la superficie del agua. «Sin este muro, toda esa agua se derramaría por la catarata hasta el Nilo y llegaría a Egipto. No me sorprende que nuestra tierra haya quedado reducida a semejantes extremos. Podríamos hacer una incursión por los territorios cercanos, capturar una hueste de esclavos y ponerlos a trabajar», sugirió Meren. «¿Y qué harían?» Preguntó Taita. «¿Derribaríamos esta barrera, permitiendo así que las aguas del Nilo vuelvan a fluir hasta nuestro Egipto?» «Con el fuego y con el bronce. Recuerda también, mago, que las habilidades ingenienles que se emplearon para alzar las pirámides, podrían ser empleadas para derribarlas. No sé por qué no habríamos de poder hacer esa hazaña, pues también nosotros somos egipcios, de la cultura más avanzada del mundo. «Veo algún mérito en tus argumentos, Meren», asintió Taita. «Entonces, notó algo más allá del extremo más lejano del remate de las piedras rojas. ¿Eso que está en el peñón que se alza sobre nosotros es una construcción?» «Se lo preguntaré a Kalulú». Bajaron con cuidado por la resbaladiza pared rocosa hasta llegar hasta la litera donde se encontraba el enano, rodeado de sus guardias. Cuando Taita le señaló las ruinas, asintió animadamente. «Tienes razón, mago. Es un templo construido por hombres. ¿Tu tribu no emplea piedra para construir, verdad?» «No, ese lugar fue construido por extranjeros». «¿Qué extranjeros son esos, y cuándo lo construyeron?» Quiso saber Taita. «Han pasado casi quince años cumplidos desde que pusieron las primeras piedras». «¿Cómo eran esos hombres?» Preguntó Taita. Kalulú vaciló antes de responder. «No eran hombres del sur. Sus rostros eran como el tuyo y los de quienes te acompañan. Vestían como vosotros y llevaban armas como las vuestras». Taita se quedó mirándolo en un silencio atónito. «Al fin», dijo. «¿Sugieres que eran egipcios?» «No parece posible. ¿Estás seguro de que venían de Egipto?» «Nada sé de la tierra de donde vinieron. Nunca llegué siquiera a los grandes esteros. No puedo decirlo con certeza, pero me pareció que se trataba de hombres de tu raza. ¿Les hablaste?» «No», dijo enfáticamente Kalulú. Actuaban en secreto y no hablaban con nadie. «¿Cuántos eran y dónde están ahora?» Preguntó Taita con ansiedad. Parecía mirar con atención a los ojos del hombrecillo, pero Fen supo que estaba leyendo su aura. Eran más de treinta y menos de cincuenta. Desaparecieron tan misteriosamente como llegaron. ¿Desaparecieron una vez que el río quedó represado por las piedras rojas? En el mismo momento, mago. «Más que extraño», dijo Taita, «¿Quién habita el templo ahora?» «Está abandonado, mago», repuso Kalulú, «como también lo está todo el territorio a cien leguas a la redonda. Mi tribu y todas las otras huyeron aterradas por este y otros eventos inexplicables. Hasta yo me refugié en los esteros. Es la primera vez que regreso, y admito que nunca lo habría hecho sin tu protección. «¿Deberíamos visitar el templo?», dijo Taita, «¿Nos lo muestras?» «Nunca entré en ese edificio», dijo quedamente Kalulú. «Y nunca lo haré. No debes pedirme que te acompañe». «¿Por qué no, Kalulú?» «Es el lugar del mal supremo. De la fuerza que nos ha traído el desastre a todos. Respeto tu cautela. Estos son asuntos profundos y no deben ser tomados a la ligera. Regresa con Meren. Iré sol o al templo. Se volvió a Meren. Haz cuanto puedas para asegurar el campamento. Fortifícalo bien y apuesta una guardia fuerte. Una vez que lo hagas, regresa y pondremos a prueba la dureza de las piedras rojas. Te suplico que regreses al campamento antes de que caiga a la oscuridad, mago». Meren estaba amarillo de preocupación. «Si no has regresado al ocaso, vendré a buscarte». Cuando la guardia de Kors levantó la litera y siguió a Meren, Taita se volvió a Fen. «Ve con Meren. Apresúrate y lo alcanzarás». Ella se hirguió en toda su estatura, con los brazos a la espalda y la boca apretada en una mueca de obstinación. Él había llegado a conocer bien esa expresión. «Ninguno de tus hechizos impedirá que te acompañe», dijo ella. «Cuando te enfurruñas, dejas de ser bella», le advirtió él en tono amable. «Ni te imaginas cuán fea puedo llegar a ponerme», respondió Fen. «Trata de librarte de mí y lo verás». «Tus amenazas me aterran». Apenas si pudo contener una sonrisa. «Pero mantente cerca de mí, lista para formar el círculo ante la primera emanación malévola con que nos encontremos». Encontraron una senda que ascendía el peñón. Cuando llegaron al templo, vieron que su cantería estaba bellamente ejecutada. Todo el edificio estaba techado con maderos sobre los que se había extendido una cubierta de juncos del río que se estaba hundiendo de a trozos. Rodearon sus muros lentamente. El templo tenía una planta circular de unos 50 pasos de diámetro. Había cinco estelas de granito incrustadas en los muros a intervalos regulares. «Las cinco puntas del pentagrama de los magos negros», le dijo Taita a Fen en voz baja. Llegaron al portal de entrada. Las jambas de la puerta estaban cinceladas con bajorrelieves de símbolos esotéricos. «¿Puedes leerlos?», preguntó Fen. «No», admitió Taita. «No los conozco». Luego, la miró a los ojos en busca de indicios de temor. «¿Entras conmigo?». En respuesta, ella le tomó la mano. «Formemos el círculo», sugirió. Juntos, franquearon la puerta que daba a una antecámara circular. Estaba pavimentada con lajas grises y haces de luz entraban por los agujeros del techo. No había abertura alguna en los muros. Hombro con hombro, siguieron la curva del recinto. En el piso, había incrustado un pentagrama de mármol blanco, cada una de cuyas puntas llegaba a las paredes en el lugar en que se alzaban las estelas en los muros externos. Dentro de cada punta se veían otros símbolos misteriosos. Una serpiente, una cruz ansada, un buitre en vuelo, otro, posado, y, por fin, un chacal. Pasaron por sobre una pila de juncos caídos del techo y oyeron un fuerte siseo acompañado de un movimiento a sus pies. Taita pasó un brazo por la cintura de Fenn y la alzó limpiamente en el aire. Detrás de ellos, la cabeza de una cobra negra egipcia con la capucha desplegada surgió de entre los juncos. Los miraba fijamente con sus diminutos ojos como esferas negras. Su larga lengua negra se estremecía en el aire, oliéndolos. Taita depositó a Fenn en el suelo, alzó su bastón y lo apuntó a la cabeza de la serpiente. «No te alarmes», dijo. «No es una aparición, sino un animal natural». Comenzó a mover la punta del bastón acompasadamente de un lado a otro, y la cobra osciló, siguiendo el movimiento. De a poco se amodorró, cerró la capucha y volvió a meterse en su maraña de juncos. Taita guió a Fenn por la galería. Se detuvieron frente a una hornada puerta. La otra entrada, le dijo Taita, «está diametralmente opuesta a la que da al exterior. Limita el ingreso y egreso de influencias externas al santuario interno». La puerta que se alzaba frente a ellos tenía forma de flor con los pétalos abiertos. Las jambas estaban cubiertas de téselas de marfil pulido, malaquita y ópalo. Las hojas, cerradas, estaban cubiertas de piel de cocodrilo laqueada. Taita usó su bastón para cargar todo su peso sobre una de ellas. Se abrió, con un chirrido de sus goznes de bronce. El interior sólo estaba alumbrado por un haz de luz solar que entraba por una única abertura en el punto más alto del techo. Pintaba el piso del santuario con una erupción de colores. El piso estaba decorado con un pentagrama de elaborado diseño, trazado con téselas de mármol y piedras preciosas. Taita reconoció cuarzo rosado, cristal de roca, berrilo y granates. Su realización era magistral. El corazón del diseño era un círculo de téselas tan soberbiamente engastadas y pulidas que las juntas eran invisibles. Parecía un único escudo de luciente marfil. —Entremos, mago, la voz aguda e infantil de Fen retumbó en las paredes redondas. —¡Espera! —dijo él. —Hay una presencia ahí, es el espíritu del lugar. —Creo que es peligroso. —Eso es lo que aterró a Calula. Señaló la luz del sol en el piso del santuario. —Es casi mediodía. El haz está por dar en el corazón del pentagrama. Será un momento crucial. Observaron el avance de la luz por el piso. Tocó el borde del círculo de marfil y su resplandor se decuplicó al reflejarse en los muros que lo rodeaban. Ahora, parecía avanzar con más velocidad, hasta que, al fin, llenó el disco de marfil. En ese mismo momento, percibieron un rumor de sistros que se agitaban. Oyeron el aleteo de murciélagos y buitres en el aire que los rodeaba. Una luz blanca colmó el santuario con tal resplandor que debieron alzar las manos para protegerse los ojos. En la luz deslumbrante, vieron formarse el signo espiritual de Eos en el centro del disco, una zarpa de gato dibujada con fuego. El olor a bestia salvaje de la bruja llenó sus narices. Retrocedieron, tambaleándose, pero en ese momento el sol terminó de pasar sobre el disco de marfil y el ígneo jeroglífico desapareció. El hedor de la bruja se desvaneció, y sólo quedó un olor a juncos mohoso ciguano de murciélago. La luz del sol cedió hasta que el santuario volvió a quedar en sombras. En silencio, regresaron por la galería y salieron a la luz del sol. Ella estaba ahí, susurró Fen. Aspiró una honda bocanada del aire fresco del lago, como para limpiarse los pulmones. Su influencia perdura. Taita señaló a las piedras rojas con su bastón. Aún preside su diabólica obra. No podríamos destruir su templo, Fen le echó una mirada al edificio, ¿y destruirla así a ella? No, dijo Taita con firmeza. Su influencia en el santuario interno de su fortaleza es poderosa. Desafiarla aquí sería mortalmente peligroso. Debemos encontrar otro momento y otro lugar para atacarla. Tomó a Fen de la mano y comenzaron a alejarse. Regresaremos mañana para ver si hay algún punto débil en el peñón, y para que Calulú nos cuente cómo llegaron las piedras rojas a la garganta. Meren señaló la grieta central que dividía las piedras rojas. No cabe duda de que este es el punto más débil del murallón. Tal vez haya una línea de fractura. Por cierto que parece el mejor punto para comenzar el experimento, asintió Taita. La leña no escasea. La mayor parte de los grandes árboles que cubrían las laderas de la garganta habían muerto cuando el agua fue represada. Diles a los hombres que comiencen. Los observaron internarse en el bosque. Pronto, el sonido de sus hachas retumbó en la garganta, despertando ecos en los barrancos. Una vez que derribaban los árboles, recurrían a los caballos para que los arrastrasen hasta la base de la pared roja. Allí, los cortaban en trozos que apilaban contra el murallón de forma en que formasen un cañón por el cual impulsar el aire que alimentaría las llamas. Llevó días poner en su lugar la gigantesca pila de combustible. En tanto, Taita supervisó la construcción de cuatro molinos Shadows para que elevaran agua desde el lago a la cima del peñón para derramarla en su cara opuesta y empapar la roca una vez que ésta se pusiera al rojo vivo. Cuando todo estuvo dispuesto, Meren encendió la pila de malera. Las llamas prendieron y saltaron hacia arriba. En minutos, toda la pila se convirtió en una rugiente conflagración. Cualquiera que se hubiese parado a cien metros de ella habría resultado despellejado por el calor. Mientras aguardaban a que el fuego cediese, Taita y Fen se sentaron junto a Kalulú sobre el punto más alto de la garganta, desde donde podían ver, al otro lado, el templo de Eos. Se refugiaron del sol en un pequeño pabellón en ruinas que había allí. Las guardias de Kalulú habían reparado el techo de juncos. Cuando el río corría y mi tribu aún vivía aquí, yo acostumbraba a venir a este lugar durante la estación cálida, cuando toda la tierra gime bajo el látigo del sol, explicó Kalulú. Se siente la brisa que sube del lago. Además, me fascinaba la actividad de los desconocidos en el templo del otro lado del río. Usé este lugar como atalaya para espiarlos. Señaló al templo que se alzaba en la cima del peñón que tenían enfrente, al otro lado del río. Debes imaginar cómo era esto por entonces. Donde ahora ves el muro de piedra roja, había una profunda garganta por donde bajaban rápidos y cataratas en tal profusión que el trueno que producían al caer atontaba los sentidos. Una alta nube de rocío se elevaba por encima de ella. Alzó los brazos, describiendo la nube flotante con un gesto gracil y elocuente. Cuando cambiaba el viento, el rocío caía sobre nosotros, fresco y bendito como la lluvia. Sonrió, complacido, al recordar. Así que, en este lugar, desde las alturas, como el buitre, vi las importantes cosas que ocurrieron. ¿Viste la construcción del templo? Preguntó Fen, ¿sabías que hay mucho marfil y piedras preciosas en su interior? Por cierto que sí, bonita niña. Vi a los desconocidos traerlos. Usaron a cientos de esclavos como bestias de carga. ¿De qué dirección venían? Preguntó Taita. Del oeste. Calulú señaló hacia la neblinosa lontananza azul. ¿Qué país hay ahí? El enano no respondió de inmediato. Se quedó en silencio durante un rato, y dijo, con voz titubeante. Cuando era joven, fuerte, y tenía piernas, viajé ahí. Fui en busca de sabiduría y conocimiento, pues había oído que había un maravilloso sabio que vivía en ese lejano país del oeste. ¿Qué descubriste? Vi montañas, montañas inmensas, ocultas durante casi todo el año por masas de densas nubes. Cuando se abren, revelan picos que ascienden hasta los cielos mismos, picos de cabezas calvas de reluciente blancura. ¿Trepaste a sus alturas? No. Solo las vi desde muy lejos. ¿Tienen nombre esas montañas? Los que viven desde donde se ven las llaman las montañas de la luna, pues sus cimas relucen como la luna llena. Dime, sabio y venerable amigo, ¿viste alguna otra maravilla durante tus viajes? Las maravillas fueron muchas, incontables, repuso Calulú. Vi ríos que emergen de la tierra a borbollones, arrojando vapor como un caldero hirviente. Oí gruñir a las colinas y las sentí estremecerse bajo mis pies como si algún monstruo se sacudiese en una honda caverna. Los recuerdos alumbraron sus ojos oscuros. Tanto poder había en esa cadena montañosa que uno de sus picos ardía y humeaba como un horno gigantesco. Una montaña ardiente. Exclamó Taita, ¿viste un pico que eructaba fuego y humo? ¿Descubriste un volcán? Sí, si así es como se llama ese ardiente milagro, asintió el hombrecillo. Las tribus que viven donde se lo puede ver lo llaman torre de luz. Fue un espectáculo que me llenó de temor reverencial. ¿Encontraste al famoso sabio que partiste a buscar? No. ¿Los hombres que construyeron este templo venían de las montañas de la luna? ¿Eso crees? Taita regresó a su pregunta original. ¿Quién puede saberlo? Yo, no. Pero venían de esa dirección. Trabajaron durante veinte meses. Primero, sus esclavos trajeron los materiales de construcción. Luego, erigieron los muros y los techaron con maderos y juncos. Mi tribu les suministró alimento a cambio de cuentas, tela y herramientas metálicas. No entendíamos para qué podía servir esa construcción, pero parecía inofensiva y no nos amenazaba. Calulu meneó la cabeza al recordar su propia ingenuidad. Me interesaba el trabajo que hacían. Traté de congraciarme con los albañiles para saber más acerca de lo que hacían, pero me rechazaron de la manera más hostil. Pusieron una guardia en torno de su campamento y ya no pude acercarme. Me vi obligado a verlos trabajar desde este otero. Calulu quedó en silencio. Taita lo alentó con otra pregunta. ¿Qué pasó una vez que el templo quedó completo? Albañiles y esclavos se marcharon. Regresaron al oeste por donde vinieron. Dejaron a nueve sacerdotes de servicio en el templo. ¿Solo nueve? Preguntó Taita. Sí. Llegué a familiarizarme con la apariencia de cada uno de ellos, desde aquí, por supuesto. ¿Qué te hace suponer que eran sacerdotes? Llevaban hábitos religiosos, de color rojo. Hacían rituales. Hacían sacrificios y quemaban ofrendas. Describe los rituales. Taita lo escuchaba con gran atención. Cada detalle puede ser importante. Cada día, al mediodía, tres de los sacerdotes descendían en procesión al lugar donde comenzaba la catarata. Recogían agua en cántaros y la llevaban al templo, danzando y salmodeando en algún extraño dialecto. ¿No sería Tenmas? Quiso saber Taita. No, mago. No lo reconocí, ¿eso era todo? ¿Recuerdas algo más? Hablaste de sacrificios. Nos compraban chivos negros y gallinas negras. Eran muy exigentes en lo del color. Tenían que ser completamente negros. Los llevaban al templo. Yo los oía cantar y después veía humo y olía a carne quemada. ¿Qué más? Insistió Taita. Kalulú pensó durante un momento. Uno de los sacerdotes murió. No sé por qué. Los otros ocho llevaron su cuerpo a la orilla del lago. Lo tendieron, desnudo, en la arena. Luego, se retiraron hasta la ladera del peñón. Desde allí, contemplaron como los cocodrilos salían del lago y se llevaban el cadáver a sus aguas. El enano hizo un gesto terminante. Al cabo de unas semanas, otro sacerdote llegó al templo. ¿También él venía del oeste? Arriesgó Taita. No lo sé, porque no lo vi llegar. Una tarde eran ocho, a la mañana siguiente volvieron a ser nueve. De modo que la cantidad de sacerdotes era significativa. 9. La cifra de la mentira. Taita reflexionó durante un momento y preguntó, ¿qué ocurrió después de eso? Los sacerdotes mantuvieron su rutina durante más de dos años. Entonces, me di cuenta de que algo importante estaba por ocurrir. Encendieron cinco hogueras en torno del templo y las mantuvieron ardiendo día y noche durante muchos meses. Cinco fuegos, dijo Taita, ¿en qué lugares los prendieron? Hay cinco estelas incrustadas en el muro exterior. ¿Lo notaste? Preguntó Kalulú. Sí. Forman las puntas de un gran pentagrama, el diseño místico en que se basa el templo. Nunca entré en el templo. No sé nada de pentagramas. Solo sé que las hogueras se encendían en esos cinco puntos del muro exterior, les dijo Kalulú. ¿Ocurrió alguna otra cosa fuera de lo normal? Otra persona se unió a la cofradía. ¿Otro sacerdote? Creo que no. Esa persona iba vestida de negro, no de rojo. Un ligero velo negro le cubría el rostro, así que no pude saber con certeza si era hombre o mujer. Pero el contorno de su figura bajo la túnica y la gracia de sus movimientos me hicieron pensar que se podía tratar de una mujer. Salía del templo cada mañana al amanecer. Oraba ante cada una de las cinco hogueras antes de regresar al interior del templo. ¿Viste su cara alguna vez? Siempre iba velada. Se movía con gracia etérea, hechicera. Los otros sacerdotes la trataban con la mayor de las reverencias, postrándose ante ella. Debe de haber sido la suma sacerdotisa de su secta. ¿Observaste alguna señal significativa en el firmamento o en la naturaleza mientras ella habitó en el templo? Por cierto que sí, mago hubo muchas señales extrañas en el cielo. El día que la vi orar por primera vez ante las hogueras del templo, la estrella de la tarde desandó su camino en los cielos. Al poco tiempo, otra estrella, insignificante y anónima se hinchó hasta alcanzar proporciones monstruosas y fue consumida por llamas. Durante toda su estada en el templo, extrañas luces de muchos colores danzaban cada noche en el cielo boreal. Todos esos portentos eran contrarios a las leyes de la naturaleza. ¿Crees que eran obra de la mujer velada? Solo digo que ocurrieron cuando ella llegó. Puede haber sido coincidencia. No lo sé, ¿eso fue todo? Preguntó Taita. Calulú meneó la cabeza con firmeza. Hubo más. La naturaleza pareció enloquecer. En los campos, nuestros cultivos amarillaron y se marchitaron. Las vacas abortaban sus crías. El principal jefe de nuestra tribu fue picado por una serpiente y murió casi de inmediato. Su esposa preferida dio a luz un bebé de dos cabezas. Malos presagios, Taita estaba serio. Hubo cosas peores. El clima se alteró. Un poderoso viento barrió nuestra ciudad de la cima de la colina y arrancó los techos. Un incendio destruyó la choza totémica de la tribu y consumió las reliquias y amuletos de nuestros ancestros. Las hienas desenterraron el cadáver de nuestro jefe y lo devoraron. Fue un ataque directo sobre tu pueblo, tus ancestros y tu religión, murmuró Taita. Entonces, la tierra se estremeció y se movió bajo nuestros pies como una bestia viviente. Las aguas del lago saltaron por el aire en furiosos borbollones blancos. Los cardúmenes desaparecieron. Las aves acuáticas partieron volando hacia el oeste. Las olas deshicieron las canoas que teníamos atracadas en la playa. Desgarraron nuestras redes de pesca. El pueblo me rogó que intercediese ante los enfadados dioses de nuestra tribu. ¿Qué podías hacer ante los elementos desatados? Se preguntó Taita. Lo que te pedían era difícil. Vine a este lugar donde ahora conversamos. Hice un sortilegio, el más poderoso que sé. Evoqué a las sombras de nuestros ancestros para que aplacasen a los dioses del lago. Pero se mostraron sordos a mis súplicas y ciegos al sufrimiento de mi tribu. Sacudieron estas mismas colinas como el elefante sacude al árbol de nueces de endón. La tierra danzaba tanto que los hombres no podían mantenerse en pie. Se abrieron ondas grietas, semejantes a las fauces de un león hambriento, y se tragaron a los hombres, a las mujeres con sus niños a la espalda. Ahora, Calulú lloraba. Las lágrimas le goteaban por el mentón y caían sobre su pecho desnudo. Una de sus guardias se las enjugó con un paño de lino. Mientras yo miraba, las aguas del lago comenzaron a alzarse y a estrellarse contra la playa con furia creciente. Llegaban hasta la mitad del barranco que se abre por debajo de nosotros. La espuma caía en torrentes sobre mí. Me cegaba y me ensordecía. Miré al templo. Entre las nupes y la espuma había la figura de la túnica negra, de pie, sola ante el portal. Tendía los brazos hacia el agitado lago como una mujer que le da la bienvenida a un esposo amado que vuelve de la guerra. Calulú jadeaba mientras bregaba por controlar su cuerpo. Sus brazos se estremecían convulsivamente, su cabeza temblaba como la de un afectado de perlesía. Su rostro se crispaba como si sufriese un ataque. Paz. Taita le puso una mano sobre la cabeza y, de a poco, el enano se serenó y se relajó, aunque las lágrimas le seguían corriendo por el rostro. No hace falta que prosigas si esto es demasiado doloroso. Debo contártelo. Solo así entenderás. Tomó una bocanada de aire y prosiguió, atropellándose. Las aguas se abrieron y masas oscuras surgieron de entre las olas. Al principio creí que se trataría de monstruos vivientes de las profundidades. Señaló a la isla más cercana. Antes, esa isla no existía. Las aguas del lago eran abiertas y vacías. Entonces, esa masa de roca salió a la superficie. La isla que ves ahora nació como si fuese un niño salido de la matriz del lago. La mano le tembló incontrolablemente cuando la señaló, pero ese no fue el final. Una vez más, las aguas se abrieron. Otra masa de roca se elevó desde el fondo del lago. Ahí la tienes. Las piedras rojas. Resplandecían como el metal entre las llamas de la fragua. Las piedras estaban medio fundidas y se endurecían al contacto con el aire. Las nupes de vapor que generaban eran tan densas que ocultaban casi todo, pero cuando se dispersaron vi que el templo estaba indemne. Cada una de las piedras de sus muros estaba en su lugar, el techo estaba intacto. Pero la figura de la túnica negra había desaparecido. Los sacerdotes tampoco estaban. Nunca volví a verlos. Las piedras rojas siguieron creciendo, como el vientre de una gigantesca embarazada, hasta que alcanzaron el tamaño y la forma que tienen ahora y sellaron la boca del Nilo. El río mermó hasta desaparecer y las rocas y bancos de arena que habían estado en su fondo quedaron a la vista. Calulú les hizo un gesto a sus guardias. Una se adelantó y le alzó la cabeza mientras otra le acercaba una calabaza a los labios. Sorbió ruidosamente. El líquido tenía un olor a crey y pareció calmarlo de inmediato. Dejando a un lado la calabaza, siguió hablándole a Taita. Quedé tan abrumado por esos eventos cataclísmicos que salí corriendo de esta choza, cuesta abajo. Señaló el camino que había seguido. Iba a la altura de ese soto cuando la tierra se abrió y caía una honda grieta que se abrió ante mí. Traté de trepar, aunque se me había quebrado una pierna. Ya estaba por salir cuando, como las fauces de un monstruo antropófago, la tierra se cerró sobre mí tan rápidamente como se había abierto. Me atrapó ambas piernas, aplastándome los huesos hasta hacerlos ángicos. Pasé dos días atrapado ahí hasta que unos sobrevivientes de Tamazupa me encontraron. Trataron de liberarme, pero tenía las piernas atoradas entre dos planchas de roca. Pedí que me trajeran un cuchillo y un hacha. Mientras me sujetaban, me corté las dos piernas y me envolví los muñones con tela de corteza. Cuando mi tribu dejó este lugar maldito para sentarse en los esteros de Koga, me llevaron consigo. Has revivido todos los terribles eventos de esos días, le dijo Taita. Pusiste a prueba tus fuerzas hasta el límite. Todo lo que me contaste me conmovió profundamente. Llama a tus mujeres. Que te lleven de regreso a la seguridad de Tamazupa. Allí debes descansar. ¿Y tú qué harás, mago? El coronel Meren ya puede mojar la roca calentada para ver si eso la parte. Yo lo asistiré. La montaña de leña apilada contra la pared rocosa había ardido hasta reducirse a una pila de ceniza incandescente. La roca roja estaba tan caliente que el aire en torno de ella temblaba y ondulaba como un espejismo del desierto. Cuatro equipos de hombres se congregaron alrededor de los molinos Shadov que estaban en lo alto de las piedras rojas. Ninguno tenía experiencia en ruptura de piedras. Pero Taita les había explicado cómo hacerlo. ¿Estás listo, mago? La voz de Meren subió, retumbando, por la garganta. Listo. Gritó Taita en respuesta. Comenzad a bombear. Ordenó Meren. Los hombres tomaron las palancas de los Shadovs y cargaron todo su peso sobre ellas. Sus cabezas subían y bajaban al compás del ritmo que avarivatía en un tambor nativo. Los valdes vacíos, dispuestos en línea, se sumergieron en el lago, donde se llenaron antes de elevarse hasta lo alto del barranco. Allí, derramaron su agua en una artesa de madera, que la llevó por sobre el punto más alto del peñón, desde donde cayó en cascadas sobre la pared rocosa calentada, al otro lado. De inmediato, el aire se llenó de densas nupes blancas de siseante vapor que envolvieron al murallón y a los hombres que había en sus alturas. Los que accionaban los molinos no se detenían ni un instante, y el agua caía a chorros por el barranco. El vapor se arremolinaba y la roca crujía y grudía. —¡Se está rompiendo! —exclamó Taita. En la base del muro, el denso vapor ocultaba a Meren. Su respuesta casi quedó ahogada por el murmullo del agua y el siseo del vapor. —No veo nada. —¡Que sigan bombeando, mago! Los hombres de los Shadows se cansaban, y Taita los iba reemplazando con equipos de refresco. Seguían derramando agua por la pared rocosa y, gradualmente, las siseantes nupes de vapor comenzaron a ceder y a dispersarse. —¡Bombead! —rugió Meren. —Taita volvió a renovar los equipos, y, cautelosamente, se asomó al filo del barranco y miró hacia abajo. Pero la curvatura del precipicio ocultaba su propia base. —¡Bajo! —les dijo a los hombres de las bombas. —No os detengáis hasta que no os lo ordene. Se dirigió a toda prisa al sendero que llevaba a la garganta y bajó a tanta velocidad como le fue posible. El vapor se había despejado lo suficiente como para que distinguiera las siluetas de Meren y de Fenn por debajo de él. Se habían acercado mucho más a la pared y discutían el resultado del experimento. —No os aproximéis demasiado a la roca —voceó Taita—, pero no parecieron oírlo. El agua, que seguía bajando a raudales por la pared, había arrastrado las cenizas hasta el seco lecho del río. —¿Eh, Meren? ¿Cómo fue? —preguntó Taita mientras descendía a toda velocidad por el sendero. —Meren alzó la vista hacia él con expresión tan cómicamente lastimera que Taita rió, ¿por qué tan triste? —Nada. Se lamentó Meren. Todo ese esfuerzo en vano. Metiéndose entre las columnas de vapor, estiró la mano hacia la roca. —¡Cuidado! —gritó Taita. —Aún está caliente. Meren retiró la mano y desenvainó su espada. Acercó a la piedra la punta de la hoja de bronce. Fen se había acercado, poniéndose a su lado. —La roca sigue intacta —dijo. —No hay grietas. Ella y Meren estaban a apenas un brazo de distancia de la humeante pared cuando Taita llegó, ubicándose detrás de ellos. Vio que Fen tenía razón. La roca roja estaba enegrecida por las llamas, pero indemne. Meren le dio un golpecito con la punta de la espada. Produjo un sonido sólido. Airado, alzó la espada para darle un golpe más fuerte y descargar su frustración. Aunque las nupes de vapor que los envolvían eran húmedas y tibias, Taita sintió un súbito contraste intenso, un escalofrío glacial en los brazos y la cara. De inmediato, abrió su ojo interno. Con él, vio aparecer un punto diminuto en el lugar de la piedra tiznada que Meren había golpeado con su espada. Emitía un resplandor rojo y adoptó la forma de una zarpa de gato, símbolo de Eos, la de la alba. Retrocede. Gritó Taita, empleando su voz de poder para reforzar su orden. Al mismo tiempo, se precipitó hacia adelante y, tomando a Fen del brazo, la empujó, alejándola. Pero para Meren, la advertencia llegó tarde. Aunque trató de contener la fuerza del impacto, la punta de su espada volvió a tocar el punto incandescente. Con un sonido como el del vidrio al romperse, una pequeña extensión de roca, ubicada directamente por debajo del signo de Eos explotó hacia afuera y un puñado de esquirlas le dio de lleno en la cara a Meren. Aunque casi todos los fragmentos eran pequeños, eran afilados como agujas. Echó hacia atrás la cabeza y se tomó el rostro con ambas manos. La sangre le corrió entre los dedos y le chorreó hasta el pecho. Taita corrió hacia él y lo tomó del brazo para afirmarlo. Fen, que había caído, se incorporó y corrió a ayudar. Entre ambos, alejaron a Meren de la humeante roca y, llevándolo a un manchón de sombra, lo hicieron sentarse. Atrás. Les ordenó Taita a los hombres, que los habían seguido y ahora se apiñaban en torno de ellos. Dadnos espacio para trabajar. Trae agua, le dijo a Fen. Ella corrió a buscar una calabaza y se la trajo. Taita le apartó a Meren las manos de la arruinada cara. Fen lanzó una exclamación de horror, pero, con un fruncimiento de ceño, Taita le advirtió que callara. ¿Sigo tan bello como antes? Meren trató de sonreír, pero tenía los ojos muy cerrados. Los párpados estaban hinchados y pegados por la sangre. Mucho más, le aseguró Taita, y comenzó a lavarle la sangre. Algunos de los cortes eran superficiales, pero tres eran profundos. Uno le cruzaba el puente de la nariz, otro el labio superior, el tercero y más grave le perforaba el párpado derecho. Taita distinguió una astilla de piedra incrustada en la cavidad ocular. Busca mi bolsa de medicinas, le ordenó a Fen, quien corrió al lugar donde había dejado los equipajes y regresó con el saco de cuero. Taita abrió el rollo de instrumentos quirúrgicos y seleccionó unas pinzas de marfil. —¿Puedes abrir los ojos? —preguntó con suavidad. Meren hizo un intento y el párpado izquierdo se abrió un poco, pero el ojo derecho permaneció cerrado, aunque su dañado párpado se estremeció, no, mago, dijo, abatido. —¿Te duele? —preguntó Fen, horrorizada. —Oh, pobre Meren. Le tomó la mano. —Doler. No, para nada. Cuando me tocaste, se alivió. —Taita puso un trozo de cuero entre los dientes de Meren. —Muérdelo. Cerró las pinzas sobre el fragmento de piedra y lo extrajo con un único, firme movimiento. Meren gruñó y el rostro se le crispó. Dejando de lado las pinzas, y, apoyando un dedo en cada párpado, Taita los forzó a abrirse con suavidad. Detrás de él, oyó que Fen sofocaba una exclamación. —¿Es grave? —preguntó Meren. Taita no dijo nada. El globo ocular había reventado y una gelatina sanguinolenta goteaba por la mejilla del herido. Taita supo de inmediato que Meren no volvería a ver con ese ojo. Cuidadosamente, abrió los párpados del otro y miró. Vio que la pupila se dilataba y enfocaba normalmente. Alzó la mano que tenía libre. —¿Cuántos dedos? —preguntó, tres —respondió Meren. —¿No estás del todo ciego, entonces? —le dijo Taita. Meren era un duro guerrero. No era necesario ni aconsejable protegerlo de la verdad. —¿Solo a medias? —preguntó Meren con una sonrisa atorcida. —Para eso los dioses te dieron dos ojos, dijo Taita, y se puso a vendarle el ojo arruinado con una faja de vino blanco. —Odio a la bruja. —Ella lo hizo, dijo Fen, y se puso a llorar quedamente. —La odio. —La odio. —Haced unas parihuelas para el coronel, les ordenó Taita a los hombres, que aguardaban allí cerca. —No las necesito, protestó Meren. —Puedo caminar. La primera ley de la caballería, le recordó Taita, nunca camines si puedes cabalgar. En cuanto las parihuelas estuvieron hechas, ayudaron a Meren a atenderse y emprendieron el camino de regreso a Tamazupa. —A poco andar, Fen le dijo a Taita. —Ahí arriba hay hombres desconocidos observándonos, señaló al otro lado del lecho seco del río. Un pequeño grupo de hombres se recortaba contra el horizonte. Fen los contó rápidamente. —Son cinco. —Vestían taparrabós, pero tenían el torso desnudo. —Todos llevaban lanzas y mazas. —Dos iban armados con arcos. —El más alto del grupo los encabezaba. —Llevaba un tocado de rojas plumas de flamenco. Su porte era arrogante y hostil. Dos de los que estaban detrás del jefe parecían heridos o golpeados. Se apoyaban en sus camaradas. —Mago, vienen de un combate, señaló Shofar, que era uno de quienes llevaban las parihuelas. —Salúdalos, ordenó Taita. Shofar voceó y agitó un brazo. Ninguno de los guerreros reaccionó. Shofar volvió a gritar. El del tocado de flamenco enarboló la lanza como dando una orden y al instante sus hombres desaparecieron del horizonte, dejando desierta la colina. Un distante vocerío interrumpió el silencio que siguió a su partida. —Viene de nuestra ciudad. Fen se volvió rápidamente en esa dirección. —Ha ocurrido algo. Tras dejar a Taita en las piedras rojas, las guardias de Kors de Calululo acarrearon por el valle del río hacia Tamazupa. Estaba tan alterado que avanzaban lenta y cuidadosamente. Se detenían cada tanto para que pudiera beber de su calabaza de medicina, se mojara la cara y se la enjugara con un paño húmedo. El sol había recorrido un arco de dos horas en el cielo para el momento en que comenzaron a subir desde el valle hacia las puertas de Tamazupa. Cuando se disponían a atravesar un denso matorral de zarzas de quitar, una alta figura apareció en su camino. Calulú y sus mujeres lo reconocieron, y no solo por el tocado de plumas de flamenco. Las mujeres posaron la litera en tierra y se prosternaron ante él. —Os vemos, gran jefe, dijeron al unísono. Calulú se incorporó con dificultad, apoyándose sobre un codo y se quedó mirando con inquietud al recién llegado. Basma era el jefe supremo de todas las tribus basmara que habitaban el territorio comprendido entre Tamazupa y Kyoga. Antes de que llegaran los desconocidos que construyeron el templo e hicieron surgir a las piedras rojas de las profundidades del lago, había sido un poderoso regente. Ahora, sus tribus se habían dispersado y su poder, menguado. —Salve, poderoso Basma, dijo respetuosamente Calulú. —Soy tu perro. Basma era su rival, su peor enemigo. Hasta ahora, a Calulú lo protegían su reputación y su jerarquía. Ni siquiera el jefe de los basmara osaba dañar a un chaman de tanto poder e influencia. Pero Calulú sabía que, desde que el nilo quedara represado, Basma esperaba su oportunidad. —Te he estado observando, brujo, dijo Basma con frialdad. —Me honra que jefe tan poderoso no te siquiera mi humilde existencia, murmuró Calulú. Diez guerreros basmaras salieron de entre las zarzas y se formaron detrás de su jefe. —Has llevado a los enemigos de la tribu a Tamazupa. Se han apropiado de mi ciudad. —No son enemigos, respondió Calulú. Son nuestros amigos y aliados. Su jefe es un gran chamán, mucho más sabio y poderoso que yo. —Ha sido enviado aquí para destruir las piedras rojas y hacer que el nilo vuelva a fluir. —¿Qué absurdas mentiras son esas, patética cosa sin piernas? —Esos hombres son los mismos hechiceros que construyeron el templo en la boca del no, los mismos brujos que invocaron la furia de los espíritus oscuros que hicieron que las aguas del lago hirvieran y la tierra se abriera. —Son los que invocaron a las rocas de las profundidades para que bloquearan al gran río que es nuestra madre y nuestro padre. —Eso no es así, Calulú bajó de un brinco de su litera, balanceándose sobre sus muñones para enfrentar a Basma. —Esos hombres son nuestros amigos. Lentamente, Basma alzó la lanza y le apuntó con ella al enano. Era un gesto de condena. Calulú miró a sus guardias de Kors. —No pertenecían a ninguna de las tribus que le debían lealtad a Basma, y ese era uno de los motivos por los cuales las había escogido. Eran de una tribu guerrera que vivía lejos de allí, hacia el norte. Pero cuando se trataba de elegir entre él y Basma, Calulú no estaba seguro de su lealtad. Como respondiendo a esa tácita pregunta, las ocho mujeres apretaron filas en torno de él. Invalí, la flor, las encabezaba. Su cuerpo podía haber estado esculpido en antracita. Su piel de azabache estaba untada con aceite y relucía al sol. Tenía brazos y piernas esbeltos, con bellos músculos planos. Sus pechos altos y duros estaban decorados con una escarificación ritual de intrincado diseño. Su cuello era largo y orgulloso. Sus ojos eran feroces. Soltó el nudo que le ataba su hacha de guerra a la cintura. Las otras siguieron su ejemplo. —Tus putas no te salvarán ahora, Calulú, dijo Basma con una mueca de desdén, matad al brujo. Les gritó a sus guerreros, y le arrojó su lanza a Calulú. Invalí lo ganó de mano. Saltó hacia adelante y, enarbolando el hacha de batalla con la diestra, golpeó a la lanza en pleno vuelo, proyectándola hacia lo alto. Cuando cayó, la atajó limpiamente con la izquierda y la enristró hacia los guerreros que se lanzaban sobre ella. El primero no llegó a interrumpir su carrera y quedó ensartado justo por debajo del esternón. Se tambaleó sobre el hombre que venía detrás de él, haciéndolo perder el equilibrio. Cayó de espaldas y quedó pataleando, con el hasta de la lanza sobresaliendo de su vientre. Invalí saltó con gracia sobre su cuerpo y sorprendió al que venía detrás de él antes de que lograra recuperarse. Con el hacha, le dio un tajo ascendente que le cercenó limpiamente a la altura del codo el brazo con que blandía la lanza. Giró como un trompo, empleando el impulso para decapitar a un tercer atacante en el momento en que se precipitaba contra ella. El cuerpo sin cabeza cayó sentado, lanzando hacia lo alto un surtidor de un vívido color rojo antes de desplomarse y quedar tendido, sangrando sobre la tierra. Escudando a Calulú, Invalí y las demás mujeres retrocedieron rápidamente y levantaron la litera por las correas de cuero crudo que tenía por asas. Empleándola como ariete, cargaron contra los Basmara. Su grito de guerra era un estridente ululato que acompañó los silbidos y siseos de las hachas que cortaban el aire antes de estrellarse contra carne y huesos. Los hombres de Basma se reagruparon a toda prisa. Recibieron a las mujeres con un muro de escudos trabados unos con otros, y les arrojaron sus lanzas a la cabeza. Una cayó, muerta al instante por la punta de pedernal que le atravesó la garganta. Las otras alzaron la litera y toparon la línea de escudos con ella. Ambos bandos forcejearon. Uno de los Basmara se hincó y tiró, por debajo de la litera, una lanzada que le dio en el vientre a la muchacha del centro de la fila. Ella soltó la correa y retrocedió, tambaleándose. Trató de huir, pero su atacante sacó la lanza de su cuerpo de un tirón y volvió a tirar un golpe, apuntando a los riñones. El puntazo fue profundo y la muchacha gritó cuando la morra le entró junto al espinazo, dejándola lisiada en forma instantánea. Las guardias de Kalulú retrocedieron algunos pasos, y, cerrando la brecha dejada por la herida, sostuvieron la litera con firmeza. Los Basmara alzaron sus escudos y, una vez más, cargaron, hombro con hombro. Cuando se estrellaron contra la litera, lancearon desde debajo del borde inferior de sus escudos, buscando ingles y vientres. La línea de escudos avanzaba y retrocedía. Otras dos muchachas cayeron, una, herida en la parte superior del muslo, de modo que la sangre brotó a chorros de su arteria femoral. Retrocedió y procuró detener la hemorragia metiendo los dedos en la herida para cerrarse la arteria de un pellizco. Al inclinarse, dejó expuesta la espalda y un Basmara la lanceó en el espinazo. La punta del arma fue a darle entre dos vértebras, y sus piernas, paralizadas, cedieron. El hombre volvió a golpear, pero cuando estaba concentrado en matarla, Inbali se metió bajo la litera y desde allí le dio un hondo hachazo en el cráneo. La caída de las porteadoras resultó en que la tracción de la litera se volvió irregular, haciéndola girar. Un costado de Kalulú quedó desprotegido. El jefe Basma aprovechó la oportunidad. Salió como una flecha de detrás del muro de escudos y, dando la vuelta a la litera agachado, se precipitó sobre ella. Kalulú lo vio venir y se paró sobre las manos. Con asombrosa agilidad, bajó de un brinco y se precipitó a la mata de quitar más cercana. Ya casi la alcanzaba cuando Basma lo alcanzó y lo alanceó dos veces. Traidor. Gritó el jefe en el momento en que la punta de su lanza le daba a Kalulú en medio de la espalda. Con un inmenso esfuerzo, éste logró mantenerse en equilibrio sobre las manos. Avanzó a tropezones, pero Basma volvió a alcanzarlo. Brujo. Vociferó y tiró otra lanzada que se hundió profundamente en la invertida entrepierna del hombrecillo, llegándole al vientre. Kalulú aulló y rodó entre las zarzas. Basma procuró rematarlo, pero por el rabillo del ojo vio que Inbali se precipitaba sobre él enarbolando su hacha. Se agachó y cuando la hoja zumbó junto a su oído, eludió el golpe ascendente que le tiró la muchacha al recuperar el arma y corrió. Sus hombres lo vieron y lo siguieron, brincando colina abajo. —¡El hechicero ha muerto! —gritó Basma. Sus guerreros corearon sus palabras. —Kalulú ha muerto. El pariente de los diablos y demonios murió. —¡Dejadlos que se vuelvan con las perras que los amamantaron! —les dijo Inbali a sus muchachas para que no los persiguieran. —Debemos salvar a nuestro amo. Cuando lo encontraron entre las zarzas, Kalulú, echó un ovillo, gimoteaba de dolor. Con cuidado, lo desenredaron de entre las ramas erizadas de espinas ganchudas y lo pusieron en su litera. En ese momento, un grito proveniente de la ladera las detuvo. Es la voz del viejo. Inbali reconoció a Taita y Ululó para guiarlo. Pronto, aparecieron Taita y Pen, seguidos de cerca por quienes llevaban a Meren en sus parihuelas. —Kalulú, te han herido gravemente, le dijo Taita con suavidad. —No, mago, herido no. Kalulú meneó dolorosamente la cabeza. —Me temo que me han matado. —Deprisa. Llevadlo al campamento. Les dijo Taita Inbali a las tres otras guardias que habían sobrevivido, y vosotros, los míos. Escogió a cuatro de los que seguían las parihuelas de Meren. —Os necesitamos aquí. —Espera. Kalulú le tomó la mano a Taita para evitar que se marchara. El que hizo esto fue Basma, el jefe supremo de los Bas. —¿Por qué te atacó? ¿No eres acaso uno de sus súbditos? —Basma cree que vosotros sois de la misma tribu que construyó el templo y que habéis venido a instigar mayores calamidades y catástrofes. Cree que yo me he unido a vosotros para destruir la tierra, los nos y los lagos y para matar a todos los Basmara. —Ya se marchó. Tus mujeres lo rechazaron. Taita procuraba tranquilizarlo y hacer que se sintiera seguro. Kalulú no le hizo caso. —Regresará, tendió la mano y le aferró la suya a Taita, que se inclinaba sobre la litera. —Debéis regresar a la ciudad y disponeros para la defensa. Basma volverá con todos sus ejércitos. —Cuando me marche de Tamazupa, vendrás conmigo Kalulú. Sin ti, no lograremos atrapar a la bruja. Siento que sangro en lo profundo de mi vientre. No iré contigo. Antes del ocaso, Kalulú murió. Sus cuatro guardias de Corse excavaron un sepulcro en el costado de un gran hormiguero abandonado, fuera de la estacada de Tamazupa. Taita envolvió el cadáver en una sábana de lino sin blanquear y lo depositaron en el húmedo túnel arcilloso, que sellaron con grandes piedras para evitar que las hienas lo profanaran. —Tus dioses ancestrales que recibirán bien, Chamán Kalulú, pues fuiste de la verdad, se despidió Taita. Cuando se alejó del sepulcro, las cuatro guardias de Corse le acercaron, e Invalía habló por todas, en lengua Shiyuk. —Nuestro amo se ha ido. Estamos solas y lejos de nuestra tierra. —Eres un poderoso chamán, más grande que el mismo Kalulú. Te seguiremos. Taita miró a Naconto. —¿Qué te parecen estas mujeres? Si las aceptamos, ¿las tendrías bajo tus órdenes? Le preguntó. Naconto evaluó la pregunta con expresión solemne. —Las vi pelear. No me molestaría que me siguieran. Invalía se dio por enterada de su presencia y de sus palabras con un majestuoso gesto de cabeza. —Mientras tengamos ganas de hacerlo, marcharemos hombro con hombro con este jactancioso gallito Shiyuk, nunca detrás de él, le dijo a Taita. Los ojos de ella estaban casi a la misma altura que los de Naconto. Los dos magníficos ejemplares se miraron fijamente el uno al otro con aparente desdén. Taita abrió su ojo interno y sonrió al ver cómo sus auras reflejaban la mutua atracción que sentían. —¿De acuerdo, Naconto? Preguntó, de acuerdo, dijo Naconto con un señoreal gesto de aceptación. —Por el momento. Fen y las muchachas Shiyuk barrieron una de las chozas más grandes para Meren. Después, Fen quemó un puñado de las hierbas especiales de Taita en el hogar abierto. Su humo aromático expulsó a los insectos y arañas que se habían instalado allí. Hicieron un colchón de hierba fresca y extendieron la estera de Meren por encima. Este estaba tan dolorido que apenas se pudo alzar la cabeza para beber del cuenco que Fen le llevó a los labios. Taita designó a Hiltobar 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 para que tomara su lugar a la cabeza de las cuatro divisiones hasta que Meren se recuperase lo suficiente como para volver a tomar el mando. Taita e Hilton recorrieron la ciudad para inspeccionar las defensas. Su primera preocupación era asegurar el suministro de agua. Había un hondo pozo en el centro del pueblo, con una estrecha escalera de caracol que bajaba hasta el agua, que era de buena calidad. Taita ordenó que una partida, al mando de Shofar, llenase todas las calabazas y odres en preparación para el ataque de los Basmara. En el calor de la lucha, los hombres no tendrían tiempo de ir a sacar agua del pozo. La siguiente preocupación de Taita era el estado de la estacada exterior. Encontraron que estaba en condiciones razonables, a excepción de unas pocas secciones donde las termitas habían carcomido los postes. Pero se dio cuenta enseguida de que no les sería posible defender una línea tan extensa. Tamazupa era un pueblo grande, que en su momento albergaba una importante tribu. La estacada tenía casi una legua de circunferencia. Tendremos que acortarla, le dijo a Hito, y después quemar el resto del pueblo para despejar los accesos y permitir que nuestros arqueros cubran el terreno. Será una tarea agotadora, mago, observó Hito. Mejor comencemos cuanto antes. Una vez que Taita marcó el nuevo perímetro hombres y mujeres pusieron manos a la obra. Desenterraron los postes que estaban en mejores condiciones y los plantaron en la línea marcada por Taita. No había tiempo de hacer una fortificación permanente, de modo que llenaron las brechas con zarzas de quitar. Erigieron elevadas atalayas en los cuatro ángulos de la nueva estacada. Desde allí, veían bien el valle y todos los accesos. Taita ordenó que se preparasen hogueras en todo el perímetro. Una vez encendidas, iluminarían la estacada, incluso si se producía un ataque nocturno. Una vez que lo hicieron, construyó un segundo vallado en torno del pozo como última línea de defensa en caso de que las huestes de los Basmara irrumpieran en la ciudad. En esa fortificación interna, almacenó los sacos de durra, las armas de repuesto y todas las provisiones valiosas. Construyeron establos para los caballos que quedaban. Humo Viento y su cría aún estaban en buenas condiciones, pero muchos otros estaban enfermos o moribundos por el largo y duro camino recorrido. Cada mañana, después de alimentar a Meren y de ayudar a Taita a cambiarle los vendajes de su vacía cuenca ocular derecha, Penn iba a visitar a Torbellino, llevándole las tortas de durra a las que era aficionado. Taita esperó hasta que sopló un viento favorable para prenderle fuego al sector del pueblo que quedó fuera de la estacada. Los techos de paja y las paredes de madera estaban resecos y ardieron enseguida. El viento mantenía las llamas lejos de la nueva estacada. Al caer la noche, la ciudad vieja había quedado reducida a un campo de cenizas incandescentes. «Que los Basmara ataquen por ese terreno abierto», observó Hilton, satisfecho. «Les daremos un susto. Ahora, puedes disponer hitos frente a la estacada». Apilaron montones de piedras blancas del río, separados por veinte, cincuenta y cien pasos para que los arqueros tuviesen una idea precisa de la distancia a la que se encontraría el enemigo cuando atacara. Taita envió al río a Invalir y a sus acompañantes junto a las demás mujeres para que cortasen juncos para hacer flechas. Había traído sacos de puntas de flecha de repuesto del arsenal del fuerte de Kedui, y una vez que los agotaron, descubrió un afloramiento de pedernal en la ladera, por debajo de la estacada. Les enseñó a las mujeres a tallar las esquirlas de pedernal para hacer puntas de flecha. Aprendieron enseguida. Ataban las puntas a los hástiles de junco con cordel de corteza, que empapaban para que al secar se quedara firmemente asegurado. Pusieron haces de flechas de repuesto en los principales puntos del perímetro de la estacada. En diez días, terminaron los preparativos. Los soldados, y también las mujeres de Invalir, afilaron sus armas y verificaron sus equipos por lo que tal vez fuera la última vez. Una noche, cuando los hombres se congregaban en torno de sus fogatas para cenar, se produjo una repentina conmoción y estalló una ovación cuando una pareja despareja apareció a la luz de las llamas. Meren vacilaba al andar, pero llegó hasta donde estaban Taita y los capitanes afirmándose con una mano en el hombro de Fen. Todos se apresuraron a incorporarse, riendo y felicitándolo por su pronta recuperación. Una venda de lino cubría su órbita vacía, estaba pálido y más delgado, pero se esforzaba por andar con algo de su viejo aire jactancioso, y respondió a las chanzas de los oficiales con salaces ocurrencias. Por fin, se acercó a Taita y lo saludó, «¿Eh, Meren, ya te aburriste de estar tumbado en la cama, atendido por todas las hembras del campamento?» Taita sonreía al hablar, pero le costó ocultar la punzada que sintió al ver la encallecida mano del guerrero sobre el delicado hombro de Fen. Sabía que sus celos aumentarían a medida que el cuerpo y la belleza de ella maduraran. Ya había experimentado esa corrosiva emoción en la otra vida de ella. A la mañana siguiente, Meren fue a tirar a los blancos de práctica junto a los arqueros. Al principio, le costó mantener el equilibrio con sólo un ojo para afirmarse, pero a fuerza de concentración, al fin logró dominar sus alterados sentidos y reeducarlos. Su siguiente dificultad llegó cuando debió estimar el alcance y la dirección de su tiro. Sus flechas caían antes de alcanzar el blanco o pasaban por encima de él. Perseveró, sombrío. Taita, que había sido el campeón de los arqueros de todos los ejércitos de la reina Lostris, lo ayudaba, enseñándole la técnica de disparar una primera flecha como indicador del trayecto de la segunda, que disparaba inmediatamente después de aquella. Pronto, Meren logró disparar una segunda flecha mientras la primera aún iba en el aire. Pen y las esposas Shiyug le hicieron un parche de cuero para que ocultara la desagradable cuenca vacía. Su semblante recuperó su habitual tinte saludable y el ojo restante su brillo. Cada mañana Taita enviaba una partida montada a reconocer el terreno, pero volvían cada tarde sin haber descubierto señales de las huestes basmara. Taita consultó a Invali y a las mujeres. Conocemos bien al jefe Basma. Es un hombre vengativo e implacable, le dijo Invali. No nos ha olvidado. Sus huestes están esparcidas a lo largo del valle de la Gran Grieta, en las gargantas de los nos y en los esteros cercanos a los lagos. Le llevará tiempo congregarlos, pero terminará por venir. Ten la certeza de que lo hará. Ahora que las preparaciones más importantes estaban completas, Taita tenía tiempo para tareas menos acuciantes. Les enseñó a las mujeres a hacer cabezas humanas con terrones de arcilla y hierba puestos en largos palos. Las pintaban con pigmentos naturales y, a la distancia, los resultados eran convincentes. Disfrutaban más de eso que de hacer flechas. Pero de todas maneras, la espera comenzaba a desgastarles los nervios. Incluso si tomamos en cuenta la distancia que deben cubrir desde Kyoga hasta aquí, los Basmara ya deberían de haber llegado, le dijo Taita a Meren mientras cenaban en torno de la fogata. Mañana tú y yo saldremos a reconocer el terreno por nuestra cuenta. Y yo iré con vosotros, dijo la vocecilla de Fen. Eso lo veremos cuando llegue el momento, dijo Taita con aspereza. Gracias, Taita querido, dijo ella con una sonrisa dulce y luminosa. Eso no es lo que dije, repuso él, pero ambos sabían que sí lo era. La niña era infinitamente fascinante y a Taita le deleitaba su presencia. Sentía que ella se había vuelto una extensión de su propio ser. Cuando la patrulla partió, Fen cabalgaba entre Taita y Meren. Naconto e Invalí abrían la marcha al trote para ir interpretando los rastros que encontraran. Las largas piernas de Invalí devoraban terreno con tanta velocidad como las de Naconto. Avari y dos soldados cerraban la partida. Por una vez, Taita llevaba una espada envainada a la cintura, aunque tenía el bastón en la mano. Cabalgaron a lo largo de un filo montañoso desde donde podían ver toda la extensión del valle. A la izquierda, el terreno era quebrado y densamente arbolado. Vieron muchas grandes manadas de elefantes deambulando por allí. Sus inmensos cuerpos grises se distinguían por entre las aberturas de la arbolea. Cada tanto utilizaban su enorme poder para derribar con estrépito algún gran árbol cargado de frutos. Cuando un árbol resultaba demasiado fuerte como para ceder a los esfuerzos de un único animal, otros machos iban a asistirlo. Ningún árbol se resistía a sus esfuerzos combinados. Desde que las tribus huyeran de la región, nadie incomodaba a los elefantes, de modo que la presencia de humanos no los alarmó. No huían al ver aproximarse a los jinetes, sino que permanecían donde estaban y los miraban pasar. Cada tanto, alguna hembra malhumorada adoptaba una actitud amenazadora, pero nunca llegaban a atacar. A Fen la deleitaban los retozos de las crías y acosó a Taita con preguntas acerca de las poderosas bestias y sus costumbres. Los elefantes no eran los únicos animales salvajes que veían. Había manadas de antílopes, y babuinos amarillos se alimentaban en los sotos abiertos o trepaban en ágiles bandadas hasta la cima de los árboles más elevados. Una de estas bandas estalló en chillidos de pánico. Las madres recogían a sus bebés, que se colgaban de sus vientres, y huían dando brincos. Los machos adultos formaban una belicosa retaguardia, esponjando las melenas y emitiendo explosivos ladridos de furia. —¿Qué les pasa? —quiso saber Pen. —Es probable que haya un leopardo o algún otro depredador. Mientras Taita hablaba, un bello felino dorado moteado de negro salió de una mata de hierba, justo por delante de ellos. Las marcas del leopardo se fundían a la perfección con el paisaje. —Otra vez tenías razón, Taita. —Debes de saber todo lo que hay para saber en el mundo —le dijo Fen, admirada. —Subieron en diagonal por la ladera de la siguiente cadena de colinas, pero antes de que llegaran al filo, una vasta manada de cebras atronó el horizonte. Sus cascos herían la tierra seca, alzando una pálida por vareda hasta el broncíneo cielo. No les prestaron atención a los caballos, tomándolos, al parecer, por integrantes de su propia especie, cuando pasaron a pocos pasos de ellos. —Algo debe de haberlas alarmado —dijo Meren. —Fuego un hombres —asintió Taita. —Ninguna otra cosa puede haber producido una estampida de esa escala. —No veo el humo de ningún incendio —dijo Meren. —Debe de tratarse de hombres. Ahora se movían cautelosamente, avanzando hacia el fil o al paso. De pronto, Fen exclamó, señalando hacia la izquierda. —Un niño. Un niftito negro. Era un niñito desnudo de no más de tres o cuatro años de edad. Iba anadeando colina arriba sobre sus piemecitas combadas. Sus nalguitas redondeadas temblaban a cada paso que daba. —Voy a alzarlo en brazos. —exclamó Fen. Azuzó a Torbellino para ponerlo al trote, pero Taita tomó su rienda. —Fen, esto tiene todo el aspecto de ser un seduelo. —No podemos dejar que se marche, protestó Fen cuando el niño desapareció detrás del filo. —Está solo y perdido. —Lo seguiremos, coincidió Taita, pero con cautela. No soltó la rienda de Torbellino cuando siguieron avanzando. Se detuvo a cien pasos del pie del cerro. —Ven, Meren. Ordenó. Desmontaron y le dieron a Fen las riendas. —Quédate aquí y tenos los caballos, pero mantente pronta para huir al galope. Él y Meren siguieron a pie. Recurrieron a un arbusto bajo para enmascarar las siluetas de sus cabezas mientras espiaban el otro lado de la colina. El niño estaba justo por debajo de ellos. Miraba en su dirección y tenía una alegre sonrisa en su rostro redondo. Se tenía el diminuto pene con las dos manos y orinaba un chorro amarillo sobre la tierra endurecida por el sol. Era una escena tan hogareña que los embelesó durante un momento. Contagiado, Meren comenzaba a sonreír cuando Taita le aferró el brazo. —Mira, detrás de él. Se quedaron mirando fijamente durante un instante más antes de que Meren reaccionara. —Los guerreros basmara. —Exclamó. —Ese pequeño demonio sí que era un seduelo. A menos de cincuenta pasos del niño, había densas filas sucesivas de hombres acuclillados. Iban armados de porras de madera, largas lanzas arrojadizas y azagallas de punta de pedernal, más cortas y que se empleaban en el combate cuerpo a cuerpo. Llevaban echados a la espalda sus escudos de cuero crudo y tenían los rostros embadurnados de arcilla de colores a modo de máscara de guerra. Lucían tocados de pieles y plumas, alfileres de marfil les perforaban narices y orejas, y adornaban sus miembros con brazaletes y tobelleras de cuentas de cáscara de huevo de avestruz y de marfil. Mientras Taita y Meren los miraban, un zumbido, como el de una colmena en alerta salió de las densas filas. En un único movimiento concertado se quitaron sus escudos de guerra de la espalda y los batieron con sus lanzas. Entonces, prorumpieron en un himno de batalla. Las voces hondas y melodiosas se elevaron y reforzaron el ritmo de los golpes. Entonces, el estridente pitido de un silbato de cuerno de antílope dominó la algarada. Ante esa señal, todos se pusieron de pie al mismo tiempo y se precipitaron cuesta arriba. —A los caballos, dijo Taita. Fen los vio venir y galopó a su encuentro, trayendo a Humo Viento y al corcel de Meren. Montaron rápidamente y en cuanto hicieron girar a los caballos, la primera fila de guerreros Basmara apareció en la cima que ahora tenían a sus espaldas. Galoparon de regreso hasta donde Abar y el resto de la patrulla aguardaban. —Ya enviaron a algunos a cortarnos el camino, exclamó Fen, hirguiéndose en los estribos y señalando al bosque. Ahora, de entre los árboles surgían figuras que se apresuraban a rodearlos. —Tómate de la correa de mi estribo. Le gritó Taita a Naconto, quitando su pie izquierdo del lazo de cuero. Naconto lo asió, Meren, lleva a Invalid para que cubra tu lado ciego. Meren se le acercó al galope e Invalid se tomó de la correa derecha. Ella y Naconto eran llevados por los caballos. Sus pies rozaban apenas la tierra. —A todo galope. —Voceó Taita. —Debemos abrirnos paso antes de que nos rodeen. Los corredores Basmara más veloces les iban sacando ventaja a sus compañeros. —Fen, quédate entre Meren y yo. No te separes de nosotros. Cuatro de los corredores Basmara aparecieron directamente frente a ellos, cortando la brecha a la que se dirigía Taita. Se pusieron de cara a los jinetes, con sus altos escudos echados a la espalda, de modo de tener las manos libres para emplear sus armas. Mientras cerraban sobre ellos, Taita y Meren se quitaron de los hombros sus cortos arcos recurebados de caballería, diseñados para ser disparados por jinetes. Dejaron caer las riendas sobre el pescuezo de sus cabalgaduras y guiándolas con la presión de sus pies y rodillas se lanzaron directamente sobre los lanceros. Un Basmara arrojó su lanza. Le apuntaba a Meren, pero estaba lejos. Meren tuvo tiempo de reaccionar. Con un toque del dedo gordo, hizo desviarse a su vallo, y la lanza le pasó sobre el hombro izquierdo. Alzó el arco y lanzó dos flechas en rápida sucesión. La primera fue alta, pues pasó a una altura de casi un brazo sobre la cabeza del hombre antes de seguir su trayecto durante unos 50 pasos. A tan corta distancia, la potencia del arco era tremenda. La segunda flecha le acertó al Basmara en el centro del pecho y lo atravesó limpiamente. Emergió entre sus amoplatos con un rocío de sangre. Cuando se desplomó, ya estaba muerto. A su derecha, el segundo lancero alzó el brazo para arrojar su arma. También él le apuntaba a Meren, y estaba en la zona ciega de este. Meren no lo vio, de modo que no hizo intento alguno de defenderse. Invalí se columpió de la correa del estribo y lanzó su archa, que voló por el aire haciendo molinetes. El Basmara tenía el peso cargado sobre su pie atrasado. Era el momento mismo del lance y le fue imposible esquivar o agacharse. El hacha le dio en medio de la frente y se le sepultó profundamente en el cráneo. Cuando pasaron a todo galope junto a los caídos, Invalí se inclinó y la recuperó. Taita le disparó una flecha al tercer lancero, quien dejó caer el arma que había estado a punto de arrojar y procuró quitarse la flecha del vientre. Pero la punta dentada estaba bien clavada. El cuarto y último guerrero se mantuvo firme. Estaba plantado como para arrojar su lanza, cuya hasta apoyaba sobre el hombro derecho. La furia de la batalla le inyectaba los ojos de sangre y Taita vio que los tenía fijos en Fen. Ella iba erguida sobre el lomo de Torbellino y presentaba un blanco perfecto. El basmara hizo una mueca por el esfuerzo de apuntarle con la pesada lanza. Taita sacó otra flecha de su carcaj. «Abajo, Fen!» Ordenó con su voz de poder, «Aplástate». Ella se inclinó, hundiendo el rostro en las crines de Torbellino. Taita alzó su arco y lo tendió hasta que la cuerda le tocó nariz y labios antes de soltar la flecha. El lancero ya balanceaba su cuerpo en el movimiento de arrojar su arma cuando la punta de pedernal de la flecha de Taita le dio en el hueco de la base de la garganta, matándolo en forma instantánea. Pero la lanza ya había salido de sus manos. Taita miró, impotente, como iba directamente hacia Fen. Ella tenía la cabeza gacha y no la vio, pero Torbellino sí. Cuando pasó zumbando junto a su hocico, se desvió violentamente hacia un costado y alzó la cabeza, de modo que Taita perdió de vista la lanza durante un instante. Supuso que había errado y sintió que lo invadía el alivio. Pero entonces oyó que Pen lanzaba un grito de dolor y sorpresa y la vio retorcerse sobre el lomo del potro. «¿Te dieron?» Gritó Taita, pero ella no respondió. Entonces, vio el asta de la lanza que colgaba junto al flanco de Torbellino e iba arrastrando por el suelo por detrás de él. Taita puso a humo viento detrás del potro y vio enseguida que la punta de la lanza estaba alojada en el muslo desnudo de Fen. Ella había dejado caer las riendas y se abrazaba con las dos manos al pescuezo del potro. Se volvió hacia él y Taita vio que estaba de minutos. Un color ceniciento. Los ojos verdes que lo miraban parecían ocuparle la mitad de la cara. El asta de la lanza rebotaba y golpeaba al arrastrarse por el suelo, y Taita se dio cuenta de que los bordes de la punta, afilados como una navaja, laceraban brutalmente la carne de Fen, mortificando y agrandando la herida. Estaba clavada cerca de la arteria femoral. Si seccionara ese importante vaso sanguíneo, ella moriría en minutos. «Sujétate bien, querida», dijo y miró por encima del hombro. «Vio una banda de basmara que los perseguía, corriendo a toda velocidad por el bosque mientras soltaban aullidos. No podemos detenernos. Si lo hacemos, los tendremos encima en un instante. Voy contigo». «Taita desenvainó su espada y se puso a la par del potro. Midió cuidadosamente el golpe. Ver a la niña en semejante trance pareció devolverle las fuerzas que creía haber perdido hacía muchos años. Enfocó la mente en la oscilante lanza. Cuando bajó la pesada hoja de bronce, gritó una palabra de poder. Kiddash. En su puño, la espada pareció cobrar vida. En el filo de una hoja bien equilibrada hay un punto donde se concentran toda la fuerza y la energía del tajo. Le acertó al asta de madera dura justo a un dedo por encima de las amarras de cuero que aseguraban la punta, tronchándola como si fuese una ramita verde. El asta cayó y él vio que un alivio instantáneo alumbraba el semblante de Fen. Voy a buscarte, le dijo él mientras envainaba la espada. Prepárate. Puso a humo viento junto al potro y Fen le abrió los brazos con confianza. Él le pasó uno de los suyos por el talle y la alzó. Ella le abrazó el cuello y quedó sentada de costado delante de él, sobre la cruz de humo viento. Tenía tanto miedo, Taita, susurró, hasta que viniste. Ahora sé que todo saldrá bien. Sujétate bien, ordenó él, o todo saldrá mal. Con los dientes, arrancó una tira de lino de la orilla de la túnica de Penny, presionando el muñón del tronchado astil hasta que quedó plano contra su muslo, lo aseguró con la venda. No quedó muy prolijo ni bonito, le dijo, pero eres la niña más valiente que conozco, y servirá para mantener la punta quieta hasta que lleguemos a Tamazupa. Los basmara que los perseguían fueron quedando rezagados y no tardaron en perderse de vista entre los árboles. Pudieron poner los caballos al trote, pero aún así llegaron a las puertas de Tamazupa antes de que el sol alcanzara su cénit. Que la guarnición se ponga en armas, le ordenó Taita a Meren. Esos demonios estarán sobre nosotros antes de que transcurra una hora. Tomó en brazos a Penny, bajándola de humo viento, la llevó a la cabaña que compartían y la tendió con delicadeza sobre su estera de dormir. Taita le hablaba en tono tranquilizador a Fen mientras le lavaba la negra sangre coagulada que rodeaba la punta de lanza. No quería quitar la faja de lino con que la había asegurado hasta no estar listo para operar. Siempre fuiste una favorita de los dioses, le dijo al fin. La lanza le erró a la gran arteria por un espacio del tamaño de la uña de tu melique. Si no hubiésemos evitado que sus bordes afilados siguieran aserrando en tu interior, habrían terminado por seccionarla. Ahora, quédate tranquila y tumbada mientras te preparo algo de beber. Miró una fuerte dosis de polvo de adormidera roja, la echó en un cuenco de cerámica y le agregó agua caliente del recipiente que estaba sobre las ascuas del hogar central. Bébete esto. Te dará sueño y calmará el dolor. Mientras la droga surtía efecto, buscó en su bolsa de médico. Tenía un compartimiento separado para guardar las cucharas de plata. Por cuanto sabía, solo un cirujano más había tenido un juego como el suyo, y ahora había muerto. Cuando estuvo listo, llamó a Meren, que aguardaba a la puerta de la choza. «¿Sabes qué debes hacer?», le dijo. «Por supuesto. Ya sabes cuántas veces lo he hecho», repuso Meren. «Me imagino que te habrás lavado las manos», dijo Taita. La expresión de Meren cambió, «sí», dijo con aire dubitativo. «¿Cuándo?», «Esta mañana, antes de salir de patrulla. Lávatelas otra vez». «No veo para qué», murmuró Meren, como siempre lo hacía. Pero fue al cazo que había sobre el fuego y llenó un cuenco. «Necesitaremos otro par de manos», decidió Taita, mientras calentaba las cucharas en las llamas. «Llama a Invalí». «¿Invalí? Es una salvaje. ¿Qué te parece si llamo a uno de nuestros hombres? Es fuerte e inteligente», lo contradijo Taita. Y, lo que venía más al caso, era mujer. Taita no quería que otro hombre tocara el cuerpo desnudo de Fenn. Ya era bastante malo tener que recurrir a Meren, pero otro rudo soldado sería demasiado. Y las mujeres Shiyuk se asustaban fácilmente. «Llama a Invalí», repitió, «y asegúrate de que ella también se lave las manos». Aunque la adormidera roja había sedado a Fenn, se quejó y se revolvió cuando él tocó la punta de lanza. Taita le hizo una seña con la cabeza a Meren. Entre ambos, alzaron a Fenn hasta que quedó sentada. «Entonces, Meren se acuclilló detrás de ella, le cruzó los brazos sobre el pecho y se los inmovilizó, listo», dijo. Taita miró a Invalí, que estaba hincada a los pies de Fenn. «Tenle derechas las piernas. Asegúrate de que no se mueva». Invalí se inclinó y tomó los tobillos de Fenn. Taita respiró hondo y enfocó la mente. Mientras flexionaba sus dedos largos y huesudos, repasaba cada uno de los movimientos que estaba a punto de hacer. Las claves del éxito eran la velocidad y la decisión. Cuanto más tiempo sufría el paciente, más daño se le infligía a su cuerpo y a su espíritu, reduciendo sus posibilidades de recuperación. Cortó rápidamente la tira de lino que sujetaba la punta de lanza, que alzó con delicadeza hasta dejarla en posición vertical. Fenn volvió a quejarse. Meren tenía lista la mordaza de cuero y se la deslizó entre los dientes para evitar que se mordiera la lengua. «Asegúrate de que no la escupa», le dijo Taita. Se inclinó y estudió la herida. Los movimientos del pedernal la habían agrandado en forma considerable, pero no tanto como para meter las cucharas de plata en el corte. Palpó la hinchada carne y siguió con los dedos el palpitar de la gran arteria. Deslizó el índice y el mayor en el interior de la herida para dilatoria y los hundió en la tibia carne viva hasta tocar las afiladas puntas del borde cerrado de la cabeza de lanza. Fenn gritó y se debatió. Meren e Invali la sujetaron con más fuerza. Taita abrió un poco más los labios de la herida. Sus movimientos, aunque veloces, eran controlados y precisos. En segundos, había ubicado las puntas del filo dentado. Se enganchaban a la carne y las fibras musculares de Fenn. Con su mano libre, tomó las cucharas, las puso sobre el trozo de hasta y las fue metiendo en la herida de modo que quedarán a uno y otro lado de la punta de lanza. Las guió sobre el afilado pedernal para que, al envolverlo, las cucharas le permitieran extraerlo sin que sus dientes se engancharan en la carne. —¡Me estás matando! —gritó Penn. Meren e Invali empleaban todas sus fuerzas, pero apenas si podían evitar que se retorciera y debatiese. Taita logró poner las cucharas sobre los dientes dos veces, y las dos ellas se movió, desplazándolas. Al siguiente intento, sintió que encajaban como debían. Cerró el metal pulido sobre el borde dentado y, en el mismo movimiento, tiró hacia arriba. Sintió una fuerza de succión que las retenía cuando los labios sangrientos de la herida se resistieron al movimiento. Las yemas de sus dedos, profundamente metidas en la carne de Fenn, sentían el parejo palpitar de la arteria. Parecía retumbar en su alma. Se concentró en guiar las cucharas más allá de ella. Si siquiera un minúsculo filo de pedernal sobresalía del metal que encapsulaba la punta de lanza, podía engancharse en la arteria y abrirla. Aplicó más presión en forma pareja. Sintió que la boca de la herida comenzaba a ceder y entonces, de pronto, las cucharas de plata embadurnadas en sangre y la punta de pedernal salieron. Sacó rápidamente los dedos de la herida y apretó los abiertos labios de carne viva, cerrándolos. Con su mano libre, tomó el grueso paño de lino que Meren le alcanzaba y lo presionó sobre la herida para contener la hemorragia. La cabeza de Fenn cayó hacia atrás. Sus gritos se convirtieron en suaves quejidos, la tensión abandonó sus miembros y el rígido arco de su espinazo se relajó. «No, tu habilidad nunca deja de asombrarme», susurró Meren. «Cada vez que te veo trabajar, quedo atónito. Eres el más grande cirujano que nunca haya vivido». «Podemos hablar de eso más tarde», repuso Taita. «Ahora, ayúdame a coserla». Taita daba la última puntada de Krim cuando oyó un grito proveniente de la atalaya del norte. No alzó la vista hacia Meren, sino que ató el nudo que cerraba la herida. «Me parece que llegaron los Basmara. Ve a ocuparte de lo tuyo. Puedes llevarte a Invalí. Gracias por tu ayuda, buen Meren. Si la herida no se infecta, esta niña tendrá mucho que agradecerte». Una vez que vendó la pierna de Fenn, Taita salió a la puerta de la choza y llamó a Lala, la más confiable y sensata de las esposas Shiyuk. Acudió con su bebé desnudo cargado sobre la cadera. Ella y Fenn eran muy amigas. Pasaban mucho tiempo juntas, hablando y jugando con el bebé. Lala prorumpió en estridentes lamentaciones al ver a Fenn pálida y ensangrentada. Taita se tomó un momento para tranquilizarla e interiorizarla de sus tareas. Luego, la dejó vigilando a Fenn, que dormía bajo los efectos de la dormidera roja. Taita subió por la improvisada escalera para reunirse con Meren en lo alto de la pared norte de la estacada. Meren lo saludó, serio, y sin decir palabra, señaló hacia el valle. Los Basmara avanzaban en tres formaciones separadas. Marchaban a un trote parejo. Sus tocados oscilaban con la brisa que producían al moverse. Las columnas eran como largas serpientes negras que avanzaran por la selva. Cantaban otra vez, un profundo cántico repetitivo que heló la sangre de los defensores y les produjo escalofríos. Taita se volvió para mirar hacia el interior de la fortificación. Todas sus fuerzas activas estaban allí, y le impresionó lo pocos que eran. Somos treinta y dos, dijo con voz queda, y ellos son al menos seiscientos. Entonces, estamos en igualdad de condiciones, mago, y apuesto a que esto será de lo más entretenido, aseveró Meren. Taita meneó la cabeza en un gesto de fingida incredulidad ante tanta serenidad frente a la tormenta que estaba a punto de estallar sobre ellos. En el otro extremo del parapeto estaba Nakonto, acompañado de Invali y sus mujeres. Taita fue donde ellos. Como de costumbre, las nobles facciones nilóticas de Invali lucían una expresión calma y remota. ¿Conoces a esta gente, Invali? ¿Cómo atacará? Preguntó, primero, querrán ver cuántos homos y pondrán a prueba nuestro temple, replicó sin vacilar. ¿Cómo lo harán? Cargarán directamente contra la estacada para obligarnos a mostrarnos. ¿Tratarán de incendiar la estacada? No, chamán. Esta es su ciudad. Sus ancestros están sepultados aquí. Nunca quemarían sus tumbas. Taita regresó junto a Meren. Es hora de disponer los peleles en el parapeto, dijo, y Meren les transmitió la orden a las esposas Shiyuk. Ya habían puesto los peleles al pie de la estacada. Ahora, las mujeres se dispersaron por el perímetro, alzándolos para que los Basmara vieran asomar las falsas cabezas por sobre el remate de la muralla. Parece como si de pronto nuestra guarnición se hubiese duplicado, observó Taita. Esto debería hacer que los Basmara nos traten con un poco más de respeto. Contemplaron a las filas de lanceros maniobrar sobre el campo cubierto de ceniza donde habían incendiado las chozas. Los Basmara agruparon sus tres regimientos en columnas encabezadas por capitanes. Su sistema es desprolijo y forman en forma incierta y confusa. El tono de Meren era desdeñoso. Eso es una turba, no un ejército. Pero es una turba grande y nosotros somos un ejército muy pequeño, señaló Taita. Dejemos los festejos para después de la victoria. Los cantos cesaron y cayó un pesado silencio. Una solitaria figura se separó de las filas Basmara y avanzó hasta quedar a mitad de camino entre estas y la estacada. Llevaba un alto tocado de rosadas plumas de flamenco. Se pavoneó frente a sus hombres para que admiraran su apariencia marcial antes de dedicarles una arenga pronunciada con voz alta y aguda. Puntuaba cada una de sus afirmaciones dando un salto en el aire y golpeando su lanza contra su escudo. ¿Qué dice? Preguntó Meren, intrigado. Adivino que no está hablando bien de nosotros, dijo Taita con una sonrisa. Le daré ánimos de un flechazo. Está a setenta pasos más allá de tu máximo alcance, lo contuvo Taita. No podemos desperdiciar flechas. Contemplaron a Basma, jefe supremo de los Basmara, regresar, contoneándose, a sus filas. Ahora, se ubicó en una posición de mando cerca de la retaguardia. Otro silencio cayó sobre el campo. Nada se movía. Hasta el viento dejó de soplar. La tensión era tan opresiva como el momento de calma que precede a una tormenta tropical. Entonces, Basma gritó ¡Chao! ¡Chao! Y sus regimientos avanzaron. Quietos. Les advirtió Meren a sus hombres. Dejad que se acerquen. No disparéis. Cuando las apretadas filas de los Basmara pasaron frente a los primeros mojones, prorumpieron en su himno guerrero. Las lanzas golpeaban los escudos. Cada cinco pasos, daban un pisotón al unísono. Las cuentas de sus tobelleras sonaban y la tierra se estremecía con el impacto. El fino polvo de las cenizas de la ciudad incendiada se alzaba, llegándoles hasta la cintura, lo que hacía que pareciera que estaban badeando agua. Llegaron a los mojones que señalaban que faltaban cien pasos hasta la estacada. Los cánticos y percusiones se hicieron frenéticos. Quietos. Meren bramó para que su voz se oyera por sobre la algarabía. Aguardadlos. La primera fila iba llegando a los mojones emplazados a cincuenta pasos de la estacada. Podían ver cada detalle de las extrañas pinturas de los rostros de los Basmara. Sus jefes ya habían sobrepasado los mojones. Estaban tan cerca que los arqueros los veían por debajo de ellos. Tended los arcos y apuntad. Rugió Meren. Los arcos se alzaron. Se combaron cuando los arqueros tensaron sus cuerdas. Los ojos de los hombres se entornaron al apuntar mirando a lo largo del ástil. Meren sabía que no debía mantenerlos en esa posición, que al cabo de unos instantes, les haría temblar los brazos. Su siguiente orden llegó apenas un instante después de la anterior. En ese preciso momento, las densas filas llegaban a los mojones que marcaban treinta pasos de distancia. Disparad. Vociferó, y todos soltaron sus flechas al mismo tiempo. A esa distancia, ni una sola falló. Volaron en una nupe silenciosa y compacta. Los arqueros conocían su oficio, y no hubo dos que le apuntaran a un mismo guerrero Basmara. La primera hilera se desplomó como si hubiese caído a un pozo. Disparad a discreción. Aulló Meren. Los arqueros prepararon su segunda tanda con la fluidez que da la práctica. Sacaron las flechas de la aljaba, apuntaron y dispararon en un único movimiento que parecía fácil y calmo. La siguiente fila de Basmaras cayó, y, al cabo de un momento, también la que venía detrás. Los demás tropezaron con la creciente pila de cadáveres. Flechas por aquí. El grito se transmitió por el parapeto y las mujeres Shiyuk acudieron, encorvadas bajo el peso de los arces que llevaban a hombros. Los Basmaras seguían llegando, y los arqueros, disparándoles hasta que los atacantes se arremolinaron al pie de la estacada, procurando encontrar algún punto de apoyo que les permitiera trepar por los postes de la estacada. Algunos llegaban al remate, pero allí los aguardaban Naconto, Invali y sus mujeres. Las hachas de batalla subían y bajaban como si partieran leña. Naconto profería gritos homicidas mientras ponía en acción su lanza. Al fin, el estridente pitido de silbatos de marfil le puso un repentino fin a la carnicería. Los regimientos se dispersaron por el campo cubierto de cenizas hasta donde Basmaras aguardaba para reagrupar a los sobrevivientes. Meren recorrió el parapeto. ¿Algún herido? No. Mejor así. Cuando salgáis a recuperar vuestras flechas, cuidaos de los que se fingen muertos. Es un típico truco de estos demonios. Abrieron las puertas y salieron a la carrera a recoger las flechas. Muchas se habían hincado profundamente en la carne muerta y debían ser extraídas con espadas y hachas. Era una tarea sangrienta, y al poco rato, todos estaban tan salpicados que parecían una banda de carniceros. Una vez que se hicieron de las flechas, recogieron las lanzas de los Basmaras caídos. Luego, corrieron de regreso a la estacada y se apresuraron a cerrar las puertas. Las mujeres trajeron pellejos llenos de agua, cestas de pescado seco y tortas de durra. Los hombres aún no habían terminado de masticar cuando los cánticos volvieron a oírse, y los capitanes los llamaron de regreso al parapeto. A las armas. Los Basmara volvían a avanzar en una compacta falange. Pero esta vez, quienes los encabezaban llevaban largas pértigas cortadas en el bosque. Cuando los arqueros del parapeto los abatían, quienes venían detrás de los muertos recogían las pértigas que éstos dejaban caer y las seguían acercando. Cincuenta hombres, o más, murieron antes de que las pértigas llegasen al muro exterior de la estacada. Los Basmaras se adelantaban, apiñados, para levantar un extremo de cada pértiga y apoyarlo contra el remate de la estacada. De inmediato, todos subían por ahí, con sus cortas lanzas para combate cuerpo a cuerpo entre los dientes. Una vez que las pértigas recibían su peso, a los defensores se les volvía imposible derribarlas. Se veían obligados a esperar a los guerreros y a combatir con ellos manos a mano cuando llegaban al tope de la estacada. Invalí y sus mujeres combatían hombro con hombro junto a los soldados, prodigando la muerte con sus hachas de batalla. Pero los Basmaras parecían indiferentes a sus bajas. Trepaban por sobre los cadáveres de sus camaradas y se precipitaban a la lid, entusiastas e impertérritos. Al fin, un pequeño grupo combatió hasta alcanzar el parapeto. Hizo falta una lucha dura y encarnizada antes de que el último de esos guerreros fuese rechazado. Pero nuevas oleadas tomaban el lugar de los caídos. En el momento mismo en que parecía que los exhaustos defensores estaban a punto de ser abrumados por el mero peso de los cuerpos pintados, los silbatos estridularon otra vez y los atacantes se dispersaron. Bebieron, vendaron sus heridas y cambiaron las espadas embotadas, por otras, recién afiladas. Pero el descanso fue breve. Al poco tiempo, se volvió a oír un grito. A las armas. Regresan. Los hombres de Meren detuvieron otros dos asaltos antes de que se pusiera el sol. Pero el costo del último fue alto. Ocho hombres y dos de las compañeras de Inbali fueron alanceados o muertos a golpes de maza en el parapeto antes de que los Basmara fueran rechazados. Pocos soldados salieron indemnes. Algunos solo tenían leves cortes o magullones. Dos tenían huesos quebrados por los golpes de las pesadas mazas de los Basmara. Otros dos no pasarían la noche. Una lanzada en las tripas de uno y otra en los pulmones del otro se los llevaron antes del amanecer. Muchos estaban demasiado fatigados hasta para comer, o siquiera para arrastrarse hasta el refugio de las chozas. En cuanto saciaban su sed, se echaban en el parapeto y se quedaban dormidos, enfundados en sus corazas empapadas en sudor y sus vendajes ensangrentados. No resistiremos un día más, le dijo Meren a Taita. Este pueblo se ha convertido en una trampa mortal. No creí que los Basmara pudieran ser tan tenaces. Tendríamos que matarlos a todos si queremos salir de esta. Se lo veía cansado y abatido. La cuenca ocular le dolía. No dejaba de alzarse el parche y frotársela con los nudillos. Eran pocas las veces que Taita lo había visto tan desanimado. No tenemos suficientes hombres para defender todo el perímetro, asintió. Tendremos que retirarnos a la línea interior. Contemplaron el último anillo de defensas, que rodeaba el pozo. Podemos hacerlo por la noche. Luego, a primera hora de la mañana, le prenderemos fuego a la estacada. Eso los contendrá unas pocas horas, hasta que las llamas se extingan. ¿Y después? Mantendremos los caballos ensillados y esperaremos la ocasión de hacer una salida y huir. ¿A dónde? Te lo diré cuando lo sepa, prometió Taita, y se incorporó con dificultad. Asegúrate de que los hombres que defienden la estacada tengan ollas incendiarias. Iré a ver a Fen. Ella dormía cuando él entró en la choza. No quiso despertarla para examinar su pierna, pero cuando le tocó la mejilla la sintió fresca, no arrebolada ni afiebreada. La herida no se infectó, se dijo para tranquilizarse. Despidió a Lala y se tendió junto a Fen. No había llegado a respirar tres veces cuando se sumió en un hondo sueño oscuro. Despertó en la luz incierta de la alba. Fen estaba sentada, mirándolo con expresión ansiosa. «Creí que estabas muerto», exclamó al verlo abrir los ojos. «Yo también». Taita se incorporó, «Déjame ver tu pierna». Deshizo el vendaje y vio que la herida estaba un poco inflamada, pero no más caliente que su propia mano. Se acercó y olfateó la costura. No había olores pútridos. «Debes vestirte. Es posible que necesitemos movernos deprisa». Mientras la ayudaba a ponerse su túnica y su taparrabós le dijo. «Te haré una muleta, pero no tendrás mucho tiempo para aprender a usarla. Sin duda que los Basmara atacarán en cuanto salga el sol». Armó rápidamente una muleta con un bastón ligero y una pieza transversal tallada, que acolchó con tela de corteza. Apoyándose en ella y asistida por Taita, lo acompañó rengueando al corral de los caballos. Encillaron y embridaron a Torbellino entre los dos. Se oyó un grito de advertencia del otro lado de la estacada. «Quédate con Torbellino», le dijo Taita. «Regresaré a buscarte». Se apresuró a dirigirse a la estacada, donde Meren lo aguardaba. «¿Cómo está Fen?» Fueron sus primeras palabras. «Podrá montar. Espera junto a los caballos», le dijo Taita, «¿Qué ocurre aquí?» Meren señaló al terreno abierto. A doscientos pasos de ellos, los regimientos Basmara formaban en la linde del bosque. «¿Qué pocos?» Observó Taita. «La mitad de los que había ayer». «Mira a la muralla sur», le dijo Meren. Taita giró para mirar en dirección al gran lago. «Ajá. Están haciendo lo que deberían haber hecho ayer», observó secamente. «Preparan un asalto a dos puntas». Reflexionó durante un momento antes de preguntar. «¿Cuántos hombres hay en condiciones de combatir esta mañana?» «Tres murieron en la noche, y cuatro de nuestros soldados se fueron con sus putas Shiyuki su cría y desertaron en la oscuridad». «Dudo de que lleguen muy lejos antes de que los Basmara los encuentren. Eso significa que quedamos dieciséis, incluidos Naconto, Invali y su hermana de tribu, Aoka. «Tenemos quince caballos lo suficientemente fuertes como para que cada uno lleve a un hombre y a su bagaje», dijo Taita. «Nos disponemos a resistir otra carga de los Basmara o le prendemos fuego a la estacada y tratamos de escapar a caballo entre el humo?» A Taita no le llevó mucho tiempo decidirse. «Permanecer aquí solo serviría para demorar lo inevitable», dijo. «Probaremos suerte con los caballos y trataremos de escapar. Advierte a los hombres de nuestras intenciones». Meren recorrió la línea transmitiendo la orden y regresó enseguida. «Todos saben qué hacer, mago. Las ollas incendiarias están listas. Los dados del azar están en el cubilete y a punto de ser echados». Taita calló, mientras observaba las muestres enemigas. Oyeron que se alzaba el familiar cántico guerrero, el batir de lanzas sobre escudos y el pisotear de cientos de pies desnudos. «Vienen», dijo Meren con voz queda. «Incendiad la estacada», ordenó Taita. Los hombres apostados frente a las pilas de leña seca arrojaron sobre ellas los contenidos incandescentes de las ollas incendiarias y las apantallaron con sus esteras de dormir. Las llamas se elevaron al instante. «¡Retroceded!» Bramó Meren y los sobrevivientes bajaron de un salto del ardiente parapeto. Algunos corrían, mientras que otros renqueaban y cojeaban, apoyándose, doloridos, unos en otros. Al verlos, Taita de pronto se sintió cansado, frágil y viejo. «¿Todo iría a terminar en ese remoto y salvaje rincón del mundo? ¿Serían en vano tantos esfuerzos, sufrimientos y muertes?» Meren lo miraba. Cuadró los hombros y se hirió en toda su estatura. No podía flaquear ahora. Tenía un deber para con Meren y sus hombres, pero, aún más, para con Fen. «Es hora de partir, mago», le dijo Meren con suavidad, y lo tomó del brazo para ayudarlo a bajar la escalera. Para el momento en que llegaron donde los esperaban los caballos, toda la extensión de la estacada externa estaba envuelta en un rugiente y voraz muro de fuego. El feroz calor, calcinante, los hacía encogerse. Los soldados sacaron los caballos. Meren recorrió la columna asignando las cabalgaduras. Pen, por supuesto, montaría a Torbellino. Invaliría tomada de su estribo para custodiarla. Taita iría en un moviento y llevaría a Anaconto asido de la correa de su estribo. Meren iría en su vallo y Aoka cubriría su lado ciego. Los soldados montarían sus propios caballos. No quedaba ni una mula con vida, de modo que los dos caballos sobrantes iban cargados de alimentos y bagajes. Hilton y Shabako los llevaban del cabestro. Escondidos por la llameante estacada, montaron y se pusieron de frente a la puerta. Taita alzó el amuleto del hostre y se invocó sobre ellos el hechizo de ocultamiento que los escudaría de los ojos del enemigo. Era bien consciente de lo difícil de ocultar a un grupo tan grande de caballos y hombres, pero los primitivos Basmara debían de ser muy susceptibles a las ilusiones que urbía. Los Basmara no hicieron esfuerzo alguno por atravesar la ardiente estacada. Era evidente que creían que los sitiados estaban atrapados en el interior. Aguardaban el momento de terminar con ellos. Cantaban y gritaban frente al extremo más lejano del incendio. Taita esperó a que las llamas desquiciasen las puertas, haciéndolas dar por tierra con estrépito. Ahora. Ordenó. Abari y Shabako galoparon entre el humo y enlazaron las caídas puertas. Antes de que el fuego llegara a cortar las sogas, apartaron las puertas, arrastrándolas. Ahora, el camino estaba expedito y los dos hombres galoparon de regreso a donde los aguardaban los demás. Manténos juntos, cuanto más cerca, mejor, dijo Taita. Se vería si el hechizo había funcionado una vez que estuvieran al otro lado de la estacada, en terreno abierto. El bando de la puerta estaba enmarcado por llamas y debían atravesarlo a toda prisa si no querían morir asados vivos. Adelante, al galope. Taita habló quedamente, pero empleando la voz de poder, que les llegó claramente a cada uno de los hombres de la fila. Cargaron hacia la llameante abertura. El calor los golpeó como un muro y algunos de los caballos se plantaron, pero sus jinetes los forzaron a seguir adelante con espuelas y látigos, mientras el calor les chamuscaba crin y pelaje. También les chamuscó las caras a los hombres y les hizo arder los ojos antes de que, aún formando un grupo compacto, se encontraran en terreno abierto. Los basmara bailoteaban y aullaban en torno de ellos. Aunque algunos los miraron, sus ojos pasaban sobre ellos sin cambiar de expresión y regresaban al remate de la ardiente empalizada. El hechizo de Taita funcionaba. En silencio y con lentitud, advirtió Taita. Manténeos juntos. No hagáis movimientos bruscos. Tenía en alto el amuleto. Junto a él, Fen siguió su ejemplo. Alzó su propio talismán de oro y sus labios se murieron, repitiendo las palabras que él le enseñara. Asistía a Taita, reforzando el hechizo. Avanzaron por el terreno despejado hasta casi atravesarlo. La linde del bosque estaba a menos de doscientos pasos de ellos, y los nativos aún no habían detectado su presencia. Entonces, Taita sintió una brisa fría en la nuca. Junto a él, Fen lanzó una exclamación y soltó el talismán. —¡Me quemó! exclamó, mirando fijamente una marca roja en la yema de sus dedos. Se volvió hacia Taita con expresión afligida. —Algo está quebrando nuestro hechizo. Tenía razón. Taita sintió que se desgarraba y rompía como una vela destrozada por una ráfaga de viento. Les estaban arrancando su velo de ocultamiento. Una influencia invisible actuaba sobre ellos, y no podía detectarla ni desviarla. —¡Adelante, al galope! Gritó, y los caballos se dirigieron a la linde del bosque. Un fuerte grito se alzó desde las legiones Basmara. Cada uno de los rostros pintados se volvió hacia ellos. Todos los ojos se encendieron de sed de sangre. Desde todas las direcciones, se lanzaron como un enjambre sobre la pequeña banda de jinetes. —¡Corre! Taita urgía a humo viento, pero la yegua acarreaba a dos hombres robustos. Todo parecía transcurrir con lentitud onírica. Aunque le sacaban ventaja a los guerreros que los seguían, otra formación de lanceros que corrían apareció a su flanco derecho. —¡Vamos! ¡Tan deprisa como podáis! Urgió Taita. Vio que Basma encabezaba la partida que iba a cortarles el paso. Iba dando saltos, blandiendo la lanza por encima de su hombro izquierdo, listo para arrojarla limpiamente. Sus hombres aullaban como sabuesos que siguen un rastro fresco. —¡Vamos! —vociferó Taita. Calculó ángulos y velocidades. —¡Podremos pasar! Basma hizo ese mismo cálculo cuando la banda de jinetes pasó a treinta pasos de él. El jefe de los Basmara aprovechó el impulso de su carrera y la fuerza de su frustración para arrojarles la lanza mientras los veía marcharse. La tiró hacia lo alto, y cayó sobre el pesadamente cargado vallo castrado de Meren. —¡Meren! —exclamó Taita para advertirlo, pero la lanza venía de su lado ciego. Le acertó a su cabalgadura justo detrás de la silla y se le clavó en el espinazo. Las patas traseras del vallo cedieron. Meren y Aoka cayeron despatarrados sobre la tierra quemada. Los Basmara, que estaban a punto de interrumpir la persecución, recuperaron los ánimos y se precipitaron hacia ellos, encabezados por su jefe. Meren rodó, se puso de pie y vio los rostros de los otros jinetes que miraban hacia atrás mientras se alejaban de él. —¡Seguid! —gritó. —¡Salvaos, pues no podéis salvarme! Los Basmara se acercaban a toda prisa. Fen le tocó el pescuezo a Torbellino y le dijo. —¡Vamos! —¡Vamos, Torbellino! El popro gris se volvió como una golondrina que girara en pleno vuelo y, antes de que ninguno se diera cuenta de qué ocurría, Fen avanzaba a todo galope hacia el lugar donde cayeran Meren y Aoka. Durante un instante, aquel quedó demasiado atónito como para decir nada cuando vio que Fen regresaba hacia él, acompañada de Invali, que, colgada del estribo, blandía su hacha. Trató de alejarlas con un gesto. —¡Regresa! Pero en el momento mismo en que Fen volvió a grupos para ir al rescate de Meren, Taita había imitado su gesto suicida. El resto de la partida quedó sumido en la confusión. Los caballos caracolearon y piafaron, topándose unos con otros y arremolinándose hasta que los jinetes lograron dominarlos. Entonces, todos siguieron los pasos de Fen y de Taita. Ahora, el grupo más cercano de Basmara, encabezado por su jefe, casi estaba sobre ellos. Arrojaban lanzas a medida que se acercaban. Primero fue alcanzado el caballo de Hito, después el de Shabako. Cayeron pesadamente, derribando a sus jinetes al desplomarse. De un rápido vistazo, Taita evaluó sus nuevas circunstancias. Ya no había suficientes caballos para llevarlos a todos. Formad el círculo defensivo. Gritó. Debemos plantarnos y resistir aquí. Los que habían caído de los caballos se levantaron con esfuerzo y cojearon hacia él. Aquellos cuyas cabalgaduras seguían indemnes desmontaron de un salto y las llevaron por la rienda al centro del círculo. Los arqueros se quitaron sus armas de la espalda, Invaliaoca enarbolaron sus hachas. Se dispusieron mirando hacia afuera. Cuando vieron las densas filas de lanceros que se precipitaban sobre ellos, no les quedó duda de cuál sería el resultado final del encuentro. Es nuestro último combate. La sangre que brotaba de la herida, se precipitó sobre Basma como una leona que defiende a su compañero. Él se volvió para defenderse y alzó la lanza para desviar el hachazo. El golpe de Invalid tronchó el hasta como si hubiera sido un tallo de papiro y siguió camino, incrustándose en el hombro derecho de Basma. Él retrocedió, tambaleándose. Su brazo, casi amputado, le colgaba al costado. Invalid desencajó el hacha y volvió a golpear. Esta vez, apuntó a la cabeza. La hoja atravesó limpiamente la corona de plumas de flamenco y le abrió la cabeza hasta los dientes a Basma. Durante un instante, sus ojos bizquearon, convergiendo hacia la hoja. Invalid hizo palanca para extraer su arma. El metal produjo un áspero sonido contra el hueso cuando salió, chorreando amarilla materia encefálica. Los Basmara vieron caer a su jefe y, con un grito de desesperación, retrocedieron. La lucha había sido dura. Habían sufrido muchas bajas. Había altas pilas de cadáveres en torno del pequeño círculo. Taita aprovechó la pausa para reforzar su posición. Forzó a los caballos a echarse, un truco que se les enseñaba a todos los animales que empleaba la caballería. Sus cuerpos los protegían hasta cierto punto de las jabarinas de los Basmara. Emplazó a sus arqueros detrás de ellos y llevó a Invalid, a Okaifen al centro del círculo antes de ocupar su lugar junto a esta última. Estaría con ella hasta el fin, tal como lo hiciera en la otra vida. Pero esta vez estaba decidido a que las cosas fuesen más rápidas y fáciles para ella. Miró a los otros ocupantes del círculo. Abari, Shofar y los últimos dos soldados habían muerto. Shabako e Hilton seguían en pie, pero estaban heridos. No se habían molestado en tratar sus heridas, sino que se habían limitado a echarles un puñado de tierra para detener la hemorragia. Detrás de ellos, Invalid, de rodillas, le vendaba el muslo a Naconto. Cuando terminó, alzó la mirada hacia él con una expresión en los ojos que era más de mujer que de guerrera. Meren había caído de bruces cuando su caballo lo tiró. Tenía raspada la mejilla y su ojo arruinado volvía a sangrar. Un fino arroyo de sangre corría desde debajo del parche de cuero, goteándole por el costado de la nariz, desde donde caía sobre su labio superior. Se lo lamió mientras pasaba la piedra de afilar por la hoja de su espada. Así rodeados de densas filas enemigas, heridos y quebrantados, ninguno de ellos tenía nada de heroico. Si, por milagro, sobrevivo a esto, escribiré un poema bélico sobre ellos que hará que los ojos de todos los que lo escuchen se llenen de lágrimas, se prometió Taita a sí mismo, sombrío. Una aguda voz aislada rompió el silencio con un desafío. —¿Acaso somos viejas, o somos guerreros Basmara? La hueste volvió a canturrear, mecerse y dar pisotones. Otra voz respondió, somos hombres y vinimos a matar. —Matar. Traed las lanzas. Usad las lanzas. Matar. El cántico se elevó y las filas avanzaron, danzando y dando pisotones. Invalid estaba de pie junto a Anaconto. Una fina sonrisa cruel le plegaba los labios. Hilton y Shabako se echaron atrás el cabello y se pusieron sus yelmos. Meren se enjugó la sangre del labio y parpadeó con su ojo bueno para despejar y aguzar la visión. Entonces, envainó la espada, tomó su arco y se apoyó en él mientras contemplaba cómo el enemigo cerraba filas sobre ellos. Fen se puso en pie con dificultad, apoyándose en su pierna indemne. Le tomó la mano a Taita. —No temas, pequeña, dijo él. —No tengo miedo, dijo ella, pero me gustaría que me hubieras enseñado a tirar con arco. Te sería más útil ahora. Los silbatos de marfil chillaron y las hordas se precipitaron sobre ellos. El pequeño grupo de defensores les tiró dos andanadas de flechas en rápida sucesión, y después otra, tan deprisa como pudieron, pero eran tan pocos que apenas si produjeron un cabrilleo en las olas de danzantes cuerpos negros. Los Basmara irrumpieron en el círculo, y el combate volvió a ser mano a mano. Shabako fue herido en la garganta y murió entre chorros de sangre, como una ballena arponeada. El frágil círculo se quebró bajo la avalancha de cuerpos. Invali y Nakonto, espalda con espalda, tiraban tajos y lanzadas. Aoka cayó, muerta. Meren fue cediendo terreno hasta que Fen quedó entre Taita y él. Tal vez pudieran combatir un rato más, pero Taita supo que él mismo tendría que darle a Fen una muerte rápida y misericordiosa. Poco después, él la seguiría y permanecerían juntos. Meren mató a un atacante de una única estocada al corazón, mientras que, al mismo tiempo, Taita derribaba a otro que iba junto a este. Meren le echó un vistazo. Llegó la hora, mago. Lo haré yo, si así lo deseas, graznó con la garganta áspera por la sed y el polvo. Taita sabía cuánto había llegado Meren a amar a Fen y cuánto le costaría matarla. No, buen Meren, aunque te lo agradezco. Es un deber que me corresponde. Taita miró a Fen con amor. Deil un beso de despedida a Meren, dulce mía, pues es tu amigo fiel. Ella lo hizo y se volvió, confiada, hacia Taita. Bajó la cabeza y cerró los ojos. Taita se alegró. Nunca podría hacerlo si esos ojos verdes lo miraran. Alzó la espada, pero se detuvo antes de dar el tajo. El cántico de guerra de los Basmara se había transformado en un gran clamor de angustia y terror. Sus filas se quebraron y dispersaron, como un gran cardumen de sardinas ante la aparición de una barracuda. El pequeño grupo quedó parado, desconcertado, en el círculo. Estaban bañados en sus propios sudor y sangre, y en la de sus enemigos. Se miraron unos a otros con desconcierto, incapaces de entender por qué seguían con vida. El campo de batalla estaba casi totalmente a oscuras por las nupes de polvo alzadas por pies y cascos y por las espesas volutas de humo que se alzaban de la estacada en llamas. Apenas si era posible distinguir la linde del bosque. Caballos. Dijo Meren con voz ronca. Oigo cascos. Te lo imaginas, dijo Taita con voz igualmente áspera. No puede ser. No, Meren tiene razón, dijo la vocecilla de Fenn, quien señaló en dirección a los árboles, caballos. Taita parpadeó, pero el polvo y el humo le impedían ver con claridad. Su visión era borrosa y opaca. Se enjugó los ojos en la manga y volvió a mirar. Caballería. Musitó, incrédulo. Caballería egipcia, exclamó Meren, tropas de élite. Llevan un estandarte azul. Los jinetes cargaron contra las filas Basmara, alanceándolos primero, volviendo sobre sus pasos después para terminar la faena con sus espadas. Los Basmara tiraron sus armas y huyeron en desorden. No puede ser, murmuró Taita. Estamos a dos mil leguas de nuestro Egipto. ¿Cómo pueden estar aquí estos hombres? No es posible. Bueno, creo lo que ven mis ojos, o debería decir mi ojo. Exclamó alegremente Meren. En minutos, los únicos Basmara que quedaban estaban muertos o a punto de estarlo. Los guardias trotaban de regreso, inclinándose para lancear a los heridos que yacían en tierra. Un trío de oficiales de alto rango se desprendió del principal cuerpo de jinetes y avanzó hacia la pequeña partida de sobrevivientes a medio galope. El oficial de más jerarquía es coronel de los azules, dijo Taita. Tiene el oro del mérito y la cruz de la hermandad del Camino Rojo, dijo Meren, ciertamente es un guerrero. El coronel se detuvo frente a Taita y alzó la mano derecha en un saludo militar. Temí que llegásemos demasiado tarde, exaltado mago, pero veo que aún gozas de buena salud y les agradezco a los dioses por ello. ¿Me conoces? Taita quedó aún más asombrado. Todo el mundo conoce a Taita de Gállala. Además, te encontré en la corte de la reina Mintaka, tras la derrota del falso faraón, pero eso fue hace muchos años cuando yo era un mero alférez. No me extraña que no me recuerdes. ¿Tinat? ¿Coronel Tinatán Kut? Taita resucitó un recuerdo del rostro del hombre. El coronel sonrió, halagado. Que me reconozcas me honra. Tinatán Kut era un hombre apuesto, de rasgos fuertes e inteligentes y mirada serena. Taita lo miró con su ojo interno y no vio mácula ni defecto en su aura, aunque un sombrío titilar azul en su periferia indicaba alguna profunda perturbación emocional. Supo de inmediato que Tinat no era un hombre feliz. Oímos de ti cuando pasamos por fuerte a Dari, le dijo Taita, pero los hombres que dejaste ahí creían que habías perecido en los despoblados. Como ves, mago, se equivocaron. Tinat no sonrió, pero debemos irnos de este lugar. Mis batidores han visto que miles de estos salvajes vienen hacia aquí. Ya hice lo que se me ordenó, que era tomarte bajo mi protección. Debemos partir de inmediato, sin perder tiempo. ¿A dónde nos llevas, coronel Tinat? ¿Cómo supiste que estábamos acá, y que necesitábamos ayuda? Quiso saber Taita. Tus preguntas serán respondidas a su debido momento, mago, pero lamento decirte que no por mí. Te dejo al Capitanonca para que se encargue de lo que puedas necesitar. Volvió a saludar y se marchó. Hicieron levantarse a los caballos. Casi todos estaban heridos, dos de tal gravedad que debieron sacrificarlos. Aunque les quedaba poco bagaje, el equipamiento médico de Taita era pesado y abultaba. No tenían suficientes bestias de carga como para llevarlo, de modo que el Capitanonca ordenó que les trajeran caballos mientras Taita se ocupaba de las heridas de sus hombres y sus cabalgaduras. Honka se impacientaba, pero no era una tarea que admitiera prisas y pasó algún tiempo antes de que pudieran partir. Cuando regresó el coronel Tinat, iniciaron la marcha, encabezada por uno de sus escuadrones de caballería. La banda de Taita iba en medio de éste, bien protegida. Detrás de ellos avanzaba otra gran columna, compuesta en gran parte de muchos cientos de gemebundos cautivos, muchos de ellos mujeres basmarra. Esclavos, supuso Meren. Tinat combina la captura de esclavos con la salvación de viajeros inocentes. Taita no hizo ningún comentario, pero consideraba cuáles serían sus propias posición y jerarquía. ¿También somos prisioneros? ¿O invitados de honor? Se preguntó. La bienvenida que nos dieron fue ambigua. Pensó en plantearle la cuestión al Capitanonca, pero supo que sería un esfuerzo vano. Onca se mostraba tan reticente como su comandante. Una vez que dejaron Tamazupa avanzaron hacia el sur, siguiendo el lecho seco del Nilo en dirección al lago. Pronto vieron las piedras rojas y el peñón sobre el que se alzaba el templo, pero en ese punto dejaron el río y se dirigieron hacia el este por una senda que bordeaba el lago. Taita trató de hablarle a Onca del templo y las piedras, pero el Capitán solo tenía una respuesta para todas sus preguntas. No sé nada de eso, mago. Solo soy un soldado, no un sabio. Tras recorrer muchas leguas más, la partida ascendió otro peñón que se alzaba sobre el lago, dominando una bahía reparada. Taita y Meren quedaron atónitos al ver una flotilla de seis galeras de guerra y varias grandes gabarras de transporte fondeadas en las tranquilas aguas, a poca distancia de la blanca playa. Las embarcaciones eran de un diseño inusual, nunca visto en aguas egipcias. Sus cubiertas eran abiertas y proa y popa eran idénticas. Era evidente que su único, largo mástil, podía ser desmontado y tendido a lo largo del casco. Las agudas proa y popa estaban diseñadas para surcar las espumosas aguas de los rápidos de un río de fuerte correntada. Taita admitió que era un diseño inteligente. Más tarde, se enteró de que los cascos podían ser desmontados en cuatro segmentos para acarrearlos por tierra para sortear cataratas y otros obstáculos. Allí fondeada, la flotilla tenía un aspecto atractivo y eficaz. El agua era tan pura y transparente que los cascos parecían suspendidos en el aire. Su sombra se distinguía claramente en el fondo del lago. Taita veía incluso los cardúmenes de grandes peces que merodeaban en su cercanía, atraídos por los desperdicios que la tripulación arrojaba por la borda. El diseño de esos cascos es extranjero, observó Meren. No son egipcios. En nuestros viajes por el oriente vimos naves como estas en las tierras de más allá del río Indo. ¿Cómo llegaron semejantes embarcaciones a este remoto mar interior que ni figura en los mapas? Solo sé una cosa con certeza, observó Taita, y es que de nada serviría preguntárselo al capitán Omka. Pues solo es un soldado, no un sabio. Meren rió por primera vez desde que partieran de Tamazupa. Siguieron a su guía por la playa, donde comenzaron a embarcar casi enseguida. Los basmara capturados fueron puestos en dos de las gabarras y los caballos y tropas de Timat en las otras. El coronel Timatán Kut se mostró muy animado al estudiar a Torbellino y Humo Viento. ¡Qué magníficos animales! Está claro que son madre e hijo, le dijo a Taita. Solo debo de haber visto tres o cuatro caballos tan buenos como estos en toda mi vida. Tienen las patas finas y pechos fuertes que solo se ven en los animales de sangre y tita. Me arriesgaría a decir que estos provienen de los llanos de Egbatana. Has dado en el clavo, se admiró Taita. Te felicito. Eres un hábil juez en materia de caballos. Timat se puso aún más amigable y dispuso que Taita, Meren y Fenn se alojaran en su galera. Una vez que todos embarcaron, la flotilla soltó amarras y se internó en el lago. Enseguida, pusieron proa al oeste, hacia donde avanzaron siguiendo la costa. Timat invitó a los tres a compartir una comida con él en la cubierta abierta. En comparación con la frugal manera en que llevaban alimentándose durante todos esos años, desde que dejaran que buí, la comida preparada por su cocinero fue memorable. Consistió en pescado fresco del lago, asado, seguido de una cazuela de hortalizas exóticas, y regado con un ánfora de vino tinto cuya calidad lo hacía digno de la mesa del faraón mismo. Cuando el sol se hundió en las aguas frente a ellos, la flotilla pasó frente a las piedras rojas de la desembocadura del Nilo y al peñón donde se alzaba el templo de Eos. Timat se había bebido dos cuencos de vino tinto, que lo transformaron en un anfitrión amable y bien dispuesto. Taita procuró sacar ventaja de tal estado de ánimo. ¿Qué es esa construcción? Dijo, señalando hacia la costa. Parece tratarse de un templo o palacio, pero de un diseño como nunca vi en Egipto. Me pregunto qué hombres serían los que lo construyeron. Timat frunció el entrecejo. No le he prestado mucha atención, pues no tengo un especial interés por la arquitectura, pero tal vez tengas razón, mago. Es probable que sea un santuario o templo, o, tal vez, un granero. Se encogió de hombros. ¿Un poco más de vino? Era evidente que la pregunta lo había incomodado, pues volvió a mostrarse distante y fríamente cortés. También estaba claro que a la tripulación de la galera se le había ordenado no mantener contacto con ellos ni responder a sus preguntas. Día tras día la flota avanzaba hacia el oeste, siguiendo la costa. A pedido de Taita, el capitán hizo poner una vela de modo que formara un toldo que les diera sombra y privacidad. Oculto de los ojos de Timat y sus hombres, Taita avanzaba en el entrenamiento de Penn. Durante la larga marcha al sur habían tenido pocas ocasiones de estar solos. Ahora, ese rincón apartado de la cubierta se transformó en el santuario y aula en que él afinaría al máximo la percepción, concentración e intuición de Penn. En particular, trabajó sobre la comunicación mediante el intercambio telepático de imágenes mentales y pensamientos. Lo acosaba la premonición de que en algún momento del futuro cercano se separarían. Si eso ocurría, el contacto mental sería vital. Una vez que la conexión entre ambos fue veloz y segura, se dedicó a enseñarle a ocultar su aura. Sólo cuando tuvo la certeza de que ella había perfeccionado esas disciplinas, pasaron a la conjugación de las palabras de poder. Las horas y días de práctica eran tan exigentes y cansadoras que Penn debería haber quedado mental y espiritualmente agotada. Era una novicia en las artes arcanas, y su cuerpo y fuerzas eran las de una niña. Sin embargo, y aun cuando él sabía que la de ella era un alma vieja, que ya había vivido otra existencia, su resistencia no dejaba de asombrarlo. Sus esfuerzos parecían alimentar sus energías, del mismo modo en que el nenúfar, su símbolo vital, se nutre del fango del lecho del río. En forma desconcertante, ella podía cambiar en un instante de estudiante sería a niña juguetona, pasando del oscuro laberinto de las conjugaciones al deleite ante la belleza de los flamencos de alas de rubí que pasaban por encima de sus cabezas. Por la noche, cuando dormía junto a él encubierta, cada uno en su estera, bajo el toldo, Taita sentía deseos de tomarla en brazos y estrecharla contra sí con tanta fuerza que ni siquiera la muerte pudiera separarlos. El capitán de la galera afirmaba que había repentinas borrascas violentas que barrían la superficie del lago sin advertencia. Habló de las muchas embarcaciones que fueron sorprendidas y que ahora reposaban en sus insondables profundidades. Al atardecer, cuando caía la noche sobre las grandes aguas, la flotilla fondeaba en alguna bahía o caleta reparada. Las naves solo izaban sus velas, sacaban sus remos y volvían sus proas al oeste cuando el sol desplegaba sus primeros rayos en el horizonte del este, como un pavo real que abre la cola. La extensión del gran lago asombraba a Taita. La costa parecía no terminar nunca. ¿Es grande como el mar del medio, o como el inmenso océano de las Indias? ¿O carece de límites? Se preguntaba Taita. En sus momentos libres, Fen y él trazaban mapas sobre hojas de papiro, o tomaban notas de las islas frente a las que pasaban y de los accidentes de la costa. Les llevaremos todo esto a los sacerdotes geógrafos del templo de Hathor. No saben nada de estos secretos y maravillas, le dijo él. Una expresión ensoñada nubló el verde de los ojos de Fen. Oh, mago, anhelo regresar junto a ti a la tierra de mi vida anterior. Me has hecho recordar muchas cosas maravillosas. Me llevarás allí algún día, ¿verdad? Ten la certeza de que así será, Fen, prometió él. Observando el sol, las estrellas y otros cuerpos celestes, Taita calculó que la costa del lago se inclinaba gradualmente hacia el sur. «Ello me hace creer que alcanzamos el extremo occidental del lago y que pronto navegaremos con rumbo sur», dijo. «Entonces, en algún momento llegaremos al confín de la tierra y nos caeremos al cielo». A Fen no parecía preocuparle la perspectiva de tal catástrofe. «¿Caeremos para siempre, o iremos a parar a otro mundo, otra época?» «¿Qué opinas, mago?» «Espero que nuestro capitán tenga la sensatez de volverse cuando vea que el vacío se abre por delante de él, así no nos vemos obligados a caer por el tiempo y el espacio. Estoy muy conforme con el aquí y el ahora». Taita lanzó una risita, deleitado con la profusa imaginación de la niña. Esa tarde, examinó la herida de su muslo. Le agradó ver que había curado limpiamente». La piel en torno de los puntos de crines de caballo había tomado un vivo color encarnado, indicio seguro de que era hora de quitarlos. Cortó los nudos antes de sacar los puntos con sus pinzas de marfil. Unas pocas gotas de pus amarilla brotaron de las marcas de punción. Taita la holisqueó y sonrió, dulce y benigna. No podría haber esperado mejor resultado que este. «Mira qué bonita que quedó la cicatriz. Tiene la forma de una hoja de nenúfar, tu símbolo». Ella la dio la cabeza para examinar la señal, que no era más grande que la uña de su melique. «¡Qué inteligente eres, mago! Estoy segura de que lo hiciste a breve. Estoy tan feliz con esta marca como invalí con sus tatuajes. Me envidiará». Siguieron camino por entre un laberinto de islas donde crecían árboles de troncos tan gruesos y altos que parecían pilares que sustentaran el invertido cuenco azul del firmamento. Águilas acechaban desde las galerías de nidos de aspecto y osuto que construían en las ramas más altas. Había magníficas aves de cabeza blanca y alas castaño rojizo. Cuando iban en el aire, emitían un salvaje grito melodioso antes de zambullirse en el lago y emerger con un gran pez entre sus garras. Vieron cocodrilos monstruosos asoleándose en todas las playas y bandas de hipopótamos en los bajíos. Sus redondeados lomos grises parecían macizos como peñascos de granito. Cuando volvieron a salir a aguas abiertas, la costa, como lo predijo Taita, dobló hacia el sur. Ahora navegaban hacia el confín del mundo. Navegaron frente a interminables selvas pobladas de grandes manadas de búfalos negros, elefantes grises y enormes criaturas semejantes a cerdos, dotadas de agudos cuernos sobre el hocico. Eran las primeras de esa especie que veían y Taita dibujó esbozos que Fenn consideró un modelo de precisión. Mis amigos los sacerdotes apenas si podrán creer en la existencia de tan maravillosas bestias, observó Taita. Meren, ¿serías capaz de matar a una criatura de esas, así le llevamos su cuerno de regal o al faraón? Estaban de tan buen ánimo que comenzaban a creer que, finalmente, regresarían a su tierra, en el lejano norte. Como siempre, Meren estaba ansioso por cazar y respondió con entusiasmo a la sugerencia. Si convences a Timat y al capitán de que fondeemos por un día o dos, bajaré a tierra con un caballo y un arco. Taita le dijo a Timat que a los caballos, confinados y hacinados desde hacía tanto tiempo en las gabarras, les haría mucho bien galopar. El coronel se mostró sorprendentemente bien dispuesto. Tienes razón, mago, y una buena provisión de carne fresca no estaría de más. Todos estos soldados y esclavos tienen barrigas que llenar. Esa tarde llegaron a una amplia llanura aluvional a orillas del lago. Los abiertos sotos pululaban de salvagina, desde los paquidermos grises hasta los antílopes más pequeños y gráciles. La llanura estaba cortada por un pequeño estuario que venía del este y desembocaba en el lago. Era navegable por un corto tramo, y le daba un fondeadero seguro a la flotilla. Desembarcaron los caballos, y los hombres instalaron a un campamento a orillas del riacho. Todos estaban felices de tener tierra firme bajo sus pies, y cuando salieron de caza a la mañana siguiente, los ánimos eran festivos. Tinad les ordenó a sus cazadores que atacaran las manadas de búfalos, escogiendo vacas y ternerás, cuya carne era más sabrosa que la de los machos viejos, tan dura y maloriente que era casi incomible. Para este momento, Meren e Hilton se habían recuperado de las heridas sufridas en Tamazupa. Ellos conducirían la caza de los monstruosos paquidermos de hocico con nudo. Nakoto e Inbali los seguirían a pie, mientras que Taita y Pen vendrían a la zaga, como espectadores. A último momento, el coronel Tinad se acercó, montado, y le dijo a Taita. Me gustaría cabalgar con vosotros para presenciar la cacería. Espero que no tengas ninguna objeción a mi presencia. Taita se sorprendió. No había esperado esa amigable actitud de tan reservado sujeto. Me deleitaría que me acompañes, coronel. Como sabes, queremos hacernos de una de esas extrañas criaturas del cuerno en el hocico. Para entonces, bandas de jinetes galopaban por el llano, acosando a las manadas de búfalos con gritos de entusiasmo y acercándoseles para alancearlos. Cuando los marcizos bovinos salían para enfrentarlos, los derribaban con andanadas de flechas. Pronto, hubo reses negras caídas esparcidas por todo el terreno y el pánico cundió entre las manadas, que corrieron en estampida por la llanura, desesperados por escapar de los cazadores. Para evitar la confusa turba de búfalos y jinetes, y en busca de un terreno abierto donde poder perseguir únicamente al paquidermo, Meren cruzó el estuario y cabalgó siguiendo la orilla. Los demás lo siguieron hasta que dejaron de ver las embarcaciones y tuvieron todo el campo para sí. Por delante de ellos, vieron muchas de las presas que buscaban, pequeños grupos de hembras y crías dispersos entre la hierba. Pero Meren estaba empeñado en obtener el cuerno de un patriarca, que sería un trofeo digno de presentarle al faraón. A medida que se alejaban de los navíos fondeados, Taita notó una gradual transformación en el coronel Tinat. Su reserva se disolvía, y hasta sonrió un poco ante la charla de Fen. «Tu pupila es una niña inteligente», observó, «pero, ¿es discreta?» «Como dijiste, es una niña, y no tiene inquina ni malicia alguna». Tinat se relajó un poco más y Taita abrió su ojo interno para evaluar su estado de ánimo. «Algo lo contiene», pensó. «No quiere que sus oficiales vean que departe libremente conmigo. Le teme a alguno de sus hombres. No me cabe duda de que es el Capitán Honka, que probablemente haya sido designado para observar e informar de la conducta de su oficial superior. Tinat tiene algo que decirme, pero está asustado». Taita llamó mentalmente a Fen, y percibió que ella le respondía. Le envió un mensaje en Tenmas. «Ve con Meren. Déjame a solas con Tinat». De inmediato, ella se volvió hacia él, sonriendo. «Por favor, excúsame, mago», dijo con dulzura. «Querría cabalgar un rato con Meren. Prometió hacerme un arco». Con las rodillas, hizo poner a Torbellino a un medio galope, dejando a Taita solo con Tinat. Los dos hombres cabalgaron en silencio hasta que Taita dijo. «Por mi conversación con el faraón Neferseti, entendí que, cuando dejaste Egipto hace tantos años, tus órdenes eran alcanzar la fuente de la madre Nilo y regresar a Karnat para informar de tus hallazgos». Tinat le echó una penetrante mirada, pero no respondió. Contacto, Taita hizo una pausa antes de proseguir. «Me parece extraño que no hayas regresado para contarle al faraón de tu éxito y reclamar la recompensa que tan merecida tienes. Me desconcierta que avancemos en dirección diametralmente opuesta a Egipto». Tinat se mantuvo en silencio durante un rato más antes de responder con voz queda. «El faraón Neferseti ya no es mi rey. Egipto ya no es mi patria. Mis hombres y yo hemos adoptado como nuestra una tierra más bella, generosa y bendita. Egipto está maldito. Nunca habría creído que un oficial de tu rango pudiese volverle la espalda a su deber patriótico», dijo Taita. «No soy el primer oficial egipcio que lo haya hecho. Hubo otro, hace noventa años, que descubrió ese nuevo país y no regresó nunca a Egipto. Fue enviado por la reina Lostris a una misión idéntica a la mía, descubrir las fuentes del Nilo. Se llamaba el general Aker. «Lo conocí bien», dijo Taita. «Buen soldado, pero impredecible». Tinat lo miró de soslayo, pero no contradijo la afirmación de Taita. Prosiguió, Aker fue el pionero del asentamiento en Harry, la tierra de las montañas de la luna. Sus descendientes directos la transformaron en un estado poderoso y avanzado. «Tengo el honor de estar a su servicio». Taita lo contempló con su ojo interno y vio que lo que decía no era cierto. Tinat no se sentía honrado por estar al servicio de ese gobierno extranjero, sino que ello le producía un conflicto. «¿Allí nos llevas ahora? ¿A ese estado llamado Harry? «Esas son mis órdenes, mago», asintió Tinat. «¿Quién es el rey de esa tierra?», preguntó Taita. «No hay rey. Nos gobierna una oligarquía de hombres nobles y sabios. ¿Quién los elige?» «Son escogidos por sus virtudes». Una vez más, Taita vio que Tinat no creía verdaderamente en lo que decía. «¿Tú eres uno de esos oligarcas?» «No, mago, nunca podría aspirar a ese honor, pues no soy de sangre noble. Soy un recién llegado, un inmigrante». «¿De modo que la sociedad de Harria es un sistema de castas?», preguntó Taita. «¿Se dividen en nobles, plebeyos y esclavos?» «En términos generales, sí. Aunque se nos llama inmigrantes, no plebeyos». «¿Y los harrianos aún adoran al panteón de deidades egipcias?» «No, mago, solo tenemos un dios». «¿Cuál es?» «No lo sé. Solo los iniciados en su culto conocen su nombre. Ruego por contarme algún día entre ellos». Taita vio que varias corrientes contradictorias fluían bajo esa aseveración. Había algo que Tinat no lograba decirle, a pesar de que había eludido la vigilancia de Honka para hacérselo saber. «Cuéntame algo más de esta tierra, que debe de ser maravillosa para haber hecho que un hombre de tu valía faltase a la lealtad». Taita lo aguijó para obligarlo a pronunciarse. «Las palabras no alcanzan para describirla», respondió Tinat, «pero pronto llegaremos y podrás juzgar por ti mismo». Estaba dejando pasar la ocasión de hablar abiertamente. «Coronel Tinat, cuando nos salvaste de los Basmara, dijiste algo que me hizo suponer que habías sido enviado con ese expreso propósito. ¿Fue así?» «Ya dije demasiado. Y solo porque tengo gran respeto y estima por ti. Pero debo pedirte que no insistas. Sé que tienes una mente superior e inquisitiva, pero estás por entrar en una tierra que se maneja con su propio código de costumbres y leyes. Por ahora, eres un huésped, de modo que sería mejor para todos que respetaras los deseos de tus anfitriones. Ahora, Tinat estaba en plena retirada. Uno de los cuales es que no me inmiscuya en lo que no me importa». «Exactamente», dijo Tinat. Era una desnuda advertencia, también todo lo que estaba dispuesto a decir. «Siempre he opinado que el conformismo es la justificación de la tiranía y el pan de los siervos. Una opinión peligrosa, mago, que harías bien en guardarte cuando estés en Harry». La boca de Tinat se cerró como si fuera la visera de su yelmo de bronce, y Taita supo que no diría más. De hecho, estaba sorprendido de cuánto se había enterado. Los lejanos gritos de los cazadores los interrumpieron. Muy por delante de ellos, Meren había encontrado una presa digna de sus flechas. El monstruo antediluviano estaba acorralado, bufando como un dragón que echa fuego, amagando breves pero furiosas topadas contra sus atormentadores, escarbando el suelo y levantando nupes de polvo con sus enormes pezuñas, meneando su morro astado. Sus porcinos ojillos brillaban y erguía las orejas. El cuerno de su hocico tenía la altura de un hombre, y había sido pulido contra troncos y hormigueros hasta relucir como una espada. Entonces, Taita vio a Fen y sintió que un sabor ácido le subía a la garganta. Estaba provocando a la bestia. Serena y confiada en su habilidad ecuestre y en la velocidad de torbellino, cruzaba en ángulo oblicuo frente al morro del animal, invitándolo a topar. Taita dio con los talones en los flancos de humo viento y galopó para detenerla. Al mismo tiempo, le envió un urgente impulso astral directo. Sintió que ella lo desviaba con la habilidad de un esgrimista experto que hace un quite antes de cerrar su mente a él. Su ira y su preocupación estallaron. Pequeña diablesa. Murmuró. En ese momento, el ojo de la bestia se fijó en el brillante pelaje gris de torbellino. El rinoceronte aceptó el desafío de Fen. Se precipitó sobre ellos gruñendo, buzando y atronando la tierra con sus grandes patas. Fen le tocó el pescuezo a torbellino, que partió a un raudo galope. Ella iba mirando hacia atrás, evaluando la distancia entre la punta del cuerno y la flameante cola del caballo. Cuando le parecía que se alejaban demasiado, frenaba un poco a torbellino para cerrar la brecha e incitar a su perseguidor. A pesar de que temía por su seguridad, Taita no pudo sino admirar su habilidad y sangre fría para conducir al animal frente a Meren, de modo que quedara a corta distancia para flecharlo. Meren soltó tres saetas en rápida sucesión. Todas acertaron detrás del hombro derecho y se sepultaron hasta las plumas en el grueso cuero gris. El animal trastabilló y Meren vio que un rocío de espuma sanguinolenta le salía de la boca. Al menos una de las flechas de Meren le había perforado un pulmón. Fen volvió a incitar hábilmente a la bestia, haciéndola girar ante el arco tendido de Meren y forzándola a exponer el otro flanco. Este disparó y volvió a disparar, y sus flechas se hundieron profundamente, atravesando el corazón y ambos pulmones. La bestia aminoró el paso cuando los pulmones se le llenaron de sangre. La letargía de la muerte transformó en piedra sus poderosos miembros. Por fin se quedó parado con la cabeza gacha, mientras chorros de sangre le manaban de la abierta boca y de la nariz. Naconto corrió desde un costado y le clavó la punta de su lanza detrás de la oreja, en forma oblicua, para llegar al cerebro. El cuerpo cayó con tal violencia que estremeció la tierra y levantó una nube de polvo. Para el momento en que Taita llegó, todos habían desmontado y se apiñaban en torno de la carcasa. Fem bailaba de excitación y los demás reían y aplaudían. Taita estaba decidido a castigar su desobediencia enviándola de regreso a la galera como penitencia, pero cuando desmontó, con expresión severa, ella se precipitó hacia él y saltó, enlazándole los brazos al cuello. Taita ¿Viste todo? ¿No fue espléndido? ¿No te sentiste orgulloso de Torbellino y de mí? Luego, antes de que él pudiera descargar la áspera regañina que le ardía en los labios, apoyó los labios contra su oído y murmuró, eres tan bueno y amable conmigo. Te amo de verdad, Taita querido. Él sintió que su ira desaparecía y se preguntó con amargura quién estaba entrenando a quién. Estas son las artes que ella perfeccionó en su otra vida. Aún no aprendí a defenderme de ellas. Los cazadores habían matado más de 40 animales grandes, de modo que pasaron unos días hasta que despostaron las reses, ahumaron la carne y la almacenaron en las gabarras. Sólo entonces pudieron volver a embarcarse en las galeras y continuar el viaje hacia el sur. Cuando Tinad regresó con los demás oficiales volvió a mostrarse distante y poco comunicativo. Al mirarlo con su ojo interno, Taita se dio cuenta de que el coronel lamentaba su conversación con él y las revelaciones que le había hecho. Temía las consecuencias de su indiscreción. El viento viró al norte y arreció. Las galeras ya no recurrían a sus remeros, sino que avanzaban impulsadas por las grandes velas latinas que el capitán mandó Ifar. La proa volvía espumosas las aguas y la costa parecía pasar volando. A la quinta mañana después de la cacería llegaron a la desembocadura de otro tributario. Bajaba de las tierras altas del oeste y vertía un enorme caudal de agua en el lago. Taita oyó que los tripulantes mencionaban el nombre Kitangule en sus conversaciones. Era evidente que ese era el nombre del río que estaba ante ellos. No se sorprendió cuando el capitán ordenó que amaran las velas y volvieran a bogar. La flotilla, encabezada por su galera, entró en el Kitangule y remontó su poderosa corriente. Al cabo de pocas leguas llegaron a un vasto asentamiento construido a orillas del río. Había un astillero en cuyos diques secos se veían los cascos sin terminar de dos grandes embarcaciones. Un enjambre de trabajadores se afanaba en torno de ellos. Taita le señaló los capataces a Meren. Eso explica el diseño extranjero de las naves de esta escuadra. Todas fueron armadas en este astillero y quienes las construyen son, sin duda, originarios de las tierras de más allá de Lindo. ¿Por qué estarán aquí, tan lejos de su tierra natal? Se preguntó Meren. Hay algo en este lugar que atrae a los hombres de Valía desde muy lejos, como un jardín de flores a las abejas. ¿También nosotros somos abejas, mago? ¿Es esa misma atracción la que nos impulsa? Taita lo miró, sorprendido. Era una idea inusualmente perceptiva para que fuese de Meren. Estamos aquí para cumplir con el juramento sagrado que le prestamos al faraón, le recordó. Pero ahora que llegamos a destino debemos mantenernos en guardia. Nunca debemos permitir que nos transformen en soñadores y lotófagos, como lo son tantos de estos jarrianos. La flotilla navegaba río arriba. Al cabo de unos días, llegaron a los primeros rápidos, que bloqueaban el río de una orilla a la otra. Esto no turbó a Timat y sus capitanes. Al pie del torrente se alzaba otra aldeuela, junto a la cual había extensos corrales que encerraban atos de vacas jibosas. Pasajeros, caballos y esclavos desembarcaron. Solo quedaron a bordo las tripulaciones. Con sogas hechas de lianas retorcidas, amarraron las naves a recuas de bueyes que las sirgaron corriente arriba hasta pasarlos rápidos. Por encima de las cascadas, el río era hondo y calmo y las galeras navegaban con facilidad. Todos volvieron a embarcar, y siguieron viaje hasta los siguientes rápidos, que sortearon mediante el mismo procedimiento. En tres ocasiones, llegaron a cascadas demasiado empinadas y furiosas como para que las naves las remontasen a la sirga. El genio ingenieril egipcio era patente en las extensas obras realizadas para sortear esos obstáculos. Una serie de canales en zigzag descendía a la par de las cataratas. En cada extremo tenían represas con compuertas de madera para ir elevando las naves de una a otra de aquellas. Llevó varios días y grandes esfuerzos ascender las flotillas por esos escalones acuáticos, pero por fin regresaron a la suave y profunda corriente principal. Desde que dejaran el lago y entraran en el Kitangule, el terreno que cruzaban había sido de una diversidad magnífica y fascinante. El río atravesaba unas 400 leguas de densa jungla. Las ramas casi se encontraban por encima de sus cabezas y no parecía haber dos árboles de una misma especie. Estaban festoneados de lianas y otras plantas trepadoras y de enredaderas en flor. En lo alto del dos el arbóreo, bandadas de monos disputaban ruidosamente en jardines de orquídeas en flor y frutos. Relucientes lagartos monitores se asoleaban en las ramas que pendían sobre el río. Cuando las embarcaciones se acercaban, se lanzaban de las ramas, zambulléndose en el río con un chapuzón que mojaba a los remeros. Por la noche, cuando atracaban, amarrados a los troncos de los grandes árboles, la oscuridad resonaba con las voces y movimientos de animales a los que no veían, y con los rugidos de los depredadores que los cazaban. Algunos tripulantes dejaban líneas con anzuelos de bronce y carnada de desperdicios en las turbias aguas durante la noche. Hacían falta tres hombres para izar a los grandes siluros que mordían el anzuelo. A medida que remontaban los rápidos, la vegetación de las orillas se iba transformando. El calor sofocante disminuyó y el aire se volvió más saludable. Una vez que sortearon la última escalera de agua, se encontraron en un ondulante paisaje de prados herbosos y bosques abiertos dominados por varias especies de acacias, deshojadas y espinosas. Estaban cubiertas de un suave follaje plumoso y tenían gruesos troncos negros y ramas oscuras. Las más altas estaban decoladas con racimos de frutas color lavanda que pendían como uvas. Era una tierra fértil y bien irrigada. El pasto de los prados, regados por docenas de riachos que desembocaban en el quitángule, era abundante y lozano. Las llanuras pululaban de multitudes de herbívoros, y no pasaba un día sin que vieran alguna banda de leones cazando o descansando. Por la noche, sus tenantes rugidos eran aterradores. Por frecuentes que fueran, nunca dejaban de tensar los nervios y acelerar el pulso de quienes los oían. Al fin, una alta escarpa apareció en el horizonte, y oyeron un creciente murmullo a medida que se le aproximaban. Al doblar una curva del río, se encontraron ante una inmensa catarata que caía en un atronador diluvio de espuma blanca desde lo alto de un peñón a la olla verde que se arremolinaba a su pie. En las playas que la rodeaban, había recuas de bueyes preparadas para remolcar las naves hasta tierra. Desembarcaron una vez más. Sería la última vez que lo hacían. No había ingenio humano capaz de hacer subir las naves hasta lo alto de esos acantilados. En el asentamiento ribereño había casas de huéspedes donde se alojaron los oficiales y la partida de Taita mientras el resto de los hombres y bagajes desembarcaban. Los esclavos Basmara fueron encerrados en barracas. Transcurrieron tres días antes de que el coronel Timat ordenase continuar la travesía. Ahora, amarraron todos los bagajes a bueyes de carga. Los esclavos fueron sacados de las barracas y atados unos a otros, formando largas hileras. Los soldados de la partida de Taita montaron y avanzaron en una larga caravana por el pie del acantilado. Al cabo de una legua, el camino comenzó a subir por el acantilado en una empinada cuesta de cerradas revueltas, transformándose en un sendero. La pendiente era tan pronunciada que se vieron obligados a desmontar y llevar los caballos de la rienda, mientras que los bueyes pesadamente cargados y los esclavos avanzaban con discapacidad. Dificultad por detrás de ellos. A la mitad de su ascenso, llegaron a un lugar donde un estrecho puente colgante de soga cruzaba una profunda garganta. El Capitán Honka se encargó del cruce. Solo permitía que pequeñas cantidades de animales de carga y de hombres atravesaran la precaria estructura en turnos sucesivos. Aun con esa carga alimitada, el puente oscilaba y cedía de una manera alarmante, y toda la caravana estuvo del otro lado de la garganta solo a media tarde. ¿Este es el único acceso a lo alto de los acantilados? Le preguntó Meren a Honka. Hay un camino más fácil que asciende la escarpa cuarenta leguas al sur, pero tomarlo le añade varios días al viaje. Una vez que cruzaron el abismo, miraron hacia abajo, y les pareció que veían el mundo entero. Desde lo alto, dominaban doradas sábanas por donde fluían ríos que parecían serpientes oscuras, distantes colinas azules y selvas verdes. Al fondo, en el horizonte brumoso, las aguas del gran lago Nalubaale, por donde habían navegado, lucían como metal fundido. Por fin, llegaron a la fortaleza fronteriza que, desde lo alto un cerro, custodiaba el paso, el cañón del Kitangule y la entrada a Harry. Cuando se detuvieron a divaquear allí, ya estaba oscuro. Llovió durante la noche, pero por la mañana brillaba un sol benévolo. Taita y Fen salieron de su refugio y contemplaron un espectáculo que hizo que todos los esplendores que vieran hasta entonces pareciesen triviales. Por debajo de ellos se veía una vasta meseta que se extendía hasta el distante horizonte. La bordeaba una cadena de escarpadas montañas, tan elevadas que debían de ser la morada de los dioses. Tres picos centrales brillaban con la luminosidad etérea de la luna llena. Taita y Meren habían viajado por los picos que atraviesa el camino del Jorasán, pero era la primera vez que Fen veía nieve. El glorioso espectáculo la dejó muda. Por fin, logró hablar. —¡Mira! Las montañas arden! —exclamó. Desde la cima de cada reluciente montaña se elevaban plateadas nupes de humo. —Buscabas un volcán, mago, dijo Meren con voz queda, pero encontraste tres. Se volvió y señaló al distante centelleo del lago Nalubaale, del lado más lejano del paso. Fuego, aire, agua y tierra. Pero, de los cuatro, el amo es el fuego. Taita finalizó el ensalmo de Eos. Sin duda, esa es la fortaleza de la bruja. Le temblaban las piernas y la emoción lo abrumaba. Habían viajado tanto, soportado tantas penurias para llegar a ese lugar. Necesitaba encontrar un lugar donde sentarse, pues sus piernas apenas se lo sostenían. Encontró un punto desde donde contemplar todo el panorama. Fen se sentó junto a él en la piedra para compartir sus emociones. Por fin, el capitán Honka cabalgó hasta ellos desde su puesto a la cabeza de la caravana. —Ya no podéis demoraros aquí. Debemos seguir camino. El camino descendía en una pendiente menos pronunciada. Desmontaron de los caballos y bajaron por los contrafuertes hasta la meseta. Durante el resto de ese día viajaron hacia las montañas, atravesando una tierra encantada. Tenía la altura justa por encima del lago, las junglas y desiertos para gozar de un clima dulce y benévolo. Cada bocanada de aire parecía estimular sus cuerpos y despejar sus mentes. Pasaron cabañas y granjas de piedra con dorados techos de paja, rodeadas de huertos y olivares. Había viñedos meticulosamente mantenidos, pictóricos de densos racimos de uvas maduras. Los campos estaban sembrados de durra, las huertas de melones, arvejas, lentejas, pimientos rojos y verdes, calabazas y otras hortalizas que Taita no reconoció. Las pasturas eran verdes y rebaños de vacas, ovejas y cabras se apacentaban. Gordos cerdos sozaban en los bosques, patos y gansos nadaban en los remansos del río y bandadas de pollos escarbaban en todos los patios. «Rara vez hemos visto tierras tan ricas como estas en nuestros viajes», dijo Meren. Cuando pasaban, los granjeros y sus familias salían a darles la bienvenida, ofreciéndoles cuencos de sórbete y de vino rojo. Hablaban egipcio con acento de los dos reinos. Todos se veían bien alimentados y vestían con cuero de buena calidad y lino. Los niños parecían saludables, aunque extrañamente apáticos. Las mujeres tenían mejillas sonrosadas y buenas siluetas. «¡Qué muchachas bonitas!», observó Meren. «No se ve ni una sola fea». No tardaron en entender por qué los prados eran tan verdes. De pronto, los tres picos de los volcanes cubiertos de nieve quedaron escondidos detrás de una densa capa de nubes. Honka cabalgó hacia ellos y le dijo a Taita. «Deberíais poneros los mantos. Lloverá dentro de una hora». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Taita. «Porque llueve todas las tardes a esta hora», señaló las crecientes nubes. Los tres picos que dominan Harry tienen muchos nombres. Uno de ellos es Hacedores de Lluvia. Ellos son lo que hace que esta tierra sea tan generosa. En el momento en que terminaba de hablar, la lluvia los envolvió y, a pesar de sus mantos, los empapó. Pero al cabo de pocas horas, el viento se había llevado las nubes y el sol volvía a brillar. La tierra quedó lavada, limpia y luciente. Las hojas de los árboles brillaban y la tierra emitía un rico olor como a torta de durra. Llegaron a una bifurcación del camino. La columna de esclavos tomó la senda de la izquierda y Taita oyó que un sargento de la escolta comentaba. Celos. Llegaron a una bifurcación del camino. 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 Gracias por ver el video.